El fatídico día en el que Actua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su prometedor futuro se había truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido el sustento de su familia, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar. Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una vida a su lado y, además, alejarse de su insoportable rutina en un entorno hostil. Un nuevo revés del destino pondrá a prueba el irrefrenable amor entre ellos, y así, entre malentendidos y obligaciones, decisiones y obsesiones, traiciones y lealtades, Luz Gavás teje una bella historia de amor, honor y superación. Los convulsos años de mediados del siglo XIX, entre guerras carlistas y revoluciones, la construcción de un sueño en las indomables montañas que separan Francia y España, y una historia de amor que traspasa todas las barreras. Una novela escrita con el apasionante pulso narrativo de la autora de Palmeras en la nieve. Luz Gavás. Como fuego en el hielo. 1. Agosto de 1843. Todavía estás a tiempo de solucionar este asunto de manera pacífica. Actúa ya no sabía qué más hacer para convencer a Matías de que aquello era una locura. Le había repetido la misma frase docenas de veces en los últimos minutos, intentando ganar tiempo para que se despejase de los efectos del alcohol y se diese cuenta de que había que deshacer el entuerto como fuera. Él mismo se sentía aturdido y nervioso. Hacía apenas un par de horas estaba riéndose en la taberna y ahora, en los tibios momentos antes del amanecer, era el padrino de un improvisado duelo en el que podía perder a su mejor amigo. No pienso dejarme atrás. Repitió Matías con voz un tanto pastosa. Por mucho que intentara sonar firme, no podía disimular su miedo. Yo no soy ningún cobarde. ¿Qué se ha creído el muy insolente? Esto va en serio, dijo Actúa exasperado. No es un juego de niños. No estás reventando vejigas de cordero llenas de agua para enfadar al párroco. Matías esbozó una breve sonrisa al recordar su trastada más repetida y famosa de la infancia, por la que su padre había agotado su repertorio de castigos. Le pareció escuchar el sonido bronco y seco de la pequeña explosión que transformaba el profundo silencio de la oscura iglesia en gritos de sorpresa y protesta. Luego llegaba la mirada de reproche, pero también divertida, de Actúa y el arrepentimiento que lo hacía encogerse en su banco, con una actitud fingidamente serena, la mirada hacia el suelo, la blanda y amorfa vejiga escondida entre las manos, el labio superior temblándole ligeramente al ser consciente de que su audacia había sido más bien imprudencia. Entonces su padre, furioso, lo cogía por la oreja y lo sacaba de la iglesia. El último bando del alcalde dejaba bien claro que estaba prohibido reventar vejigas en el templo. Que fuera su propio hijo quien incumpliera sus órdenes era algo que el hombre no podía soportar. Enseguida retornó su enfado. — Tú estabas allí, Actúa. Cuando se ha enterado de que era del norte me ha llamado bandolero y carlista. — ¿Cómo habrías reaccionado si te lo hubiera dicho a ti? Actúa no respondió de inmediato. Matías y él compartían recuerdos, aficiones, confidencias e ilusiones, pero eran diferentes. Aunque ambos eran jóvenes entusiastas, Matías era el indomable a quien el juicioso Actúa conseguía serenar cuando consideraba que estaba próximo a traspasar ciertos límites. En esa ocasión, no obstante, ni la serenidad ni el temple parecían surtir efecto. Decidió, como último recurso, llevar su argumentación al extremo. — ¿Vale la pena morir por un arrebato, Matías? — No es más importante la vida que el honor, apenas mancillado por unas palabras pronunciadas bajo los efectos de la bebida. Matías lo miró con expresión horrorizada. — ¿Y tú vas a ser militar? — soltó enfadado. — Una ofensa es una ofensa, sea contra un país o contra una persona. Entrecerró los ojos. — Te conozco bien. Mientes para convencerme, pero no lo lograrás. Permanecerías impasible si alguien insultara a una mujer que yo me sé. La turbación en el rostro del otro le indicó que había acertado de lleno. — No es lo mismo. Replicó Actu a un tanto molesto pero firme. No iba a caer en la trampa argumental que Matías, el único que conocía su secreto, quería emplear para desviar el tema. — Tú ni eres bandolero ni carlista. Tu desmedida reacción indica que te has sentido aludido. — Por algo que ni siquiera eres. Matías apretó los dientes. — Te aseguro, amigo mío, que cuando me topo con hombres como Juan de Moles, me entran ganas de dejarme al monte y defender los intereses de mi tierra de estos lechuguinos de la capital. No digas absurdeces. Actua sabía que su amigo era un liberal progresista cuyas ideas chocaban muchas veces con las de su propio padre, un hombre moderado en todos los ámbitos de su vida. Por ninguna razón abrazaría Matías la causa de aquellos a quienes consideraba unos reaccionarios trasnochados. La llamada del juez de campo interrumpió la conversación. Los dos adversarios y los padrinos se acercaron a él. A Actua la situación le parecía ridícula. No entendía de duelos, pero aquello se asemejaba más a una farsa. Le dolía profundamente que Matías se hubiera dejado embaucar con tanta facilidad, y se reprochaba que él mismo no fuera capaz de arrastrarlo lejos de esos desangelados aledaños de la venta del Espíritu Santo, a donde habían acudido ellos a caballo, los otros en su tilburí. El otro tipo había salido esa noche con intención de batirse a toda costa, por vanidad, por chulería, por costumbre, por lo que fuera, y Matías había sido una presa fácil. Juan de Moles los había aguijoneado con sus palabras ofensivas hasta que su amigo entró al trapo. Prueba de ello era que sobre un tocón de chopo había un estuche de madera. ¿De dónde habría salido sino del propio coche del injuriante? El improvisado juez, un muchacho de ojillos redondos cuya forzada seriedad no podía ocultar que todavía estaba ligeramente borracho, abrió el estuche y mostró las armas para que los padrinos las revisaran. Había dos pistolas afrontadas en torno a las cuales aparecían dispuestos en diversos compartimentos todos los utensilios necesarios para la carga, manejo y limpieza de las mismas. El padrino de Juan, un joven flaco y de barba crecida, eligió una de las armas y se dispuso a montar el cañón de ánima rayada sobre la empuñadura de forma curvada y plana. Seguidamente encajó la llave de pistón, introdujo una bala de plomo que empujó con la baqueta y vertió pólvora del cebador sobre la cazoleta. Lo hizo todo con tanta rapidez que a Actua no le cupo ninguna duda de que conocía bien esa pistola en concreto, prueba de que esos tipos estaban más que acostumbrados a esos duelos premeditados. Al ver que Actua no corría a imitar al otro padrino, Juan, estirado todo lo que su columna vertebral le permitía para disimular su baja estatura, dijo en tono irónico. Es necesario que le montemos el arma. Actua no respondió a la provocación, aunque la fugaz punzada de rabia que sintió le hizo comprender cómo Matías había terminado envuelto en una acalorada discusión con ese hombre menudo de cara redonda y mirada desafiante. Se sintió tentado de repetir las acciones del padrino barbudo con deliberada parsimonia, pero no quiso darles el gusto de que dudaran de su habilidad, así que optó por montar el arma con rapidez. Nunca había tenido entre sus manos ese modelo exacto, un Aulrich de Stuttgart de 1828, pero el procedimiento no difería de otras que tan bien conocía por sus estudios. Duelo a primera sangre. Dijo entonces el juez con artificial profesionalidad. Hasta que uno de los contendientes haya recibido una herida que le ponga en condiciones de inferioridad respecto a su rival. Sitúense. Actua se plantó por última vez frente a Matías y se inclinó sobre él para aminorar la diferencia de altura entre ambos. Matías era un joven de mediana estatura, complexión fuerte, cabello castaño claro y unos ojos verdes idénticos a los de su hermana Davina. Actua se estremeció al pensar que en pocos segundos esa expresiva mirada podría vaciarse de vida. ¿Cómo explicaría entonces esa situación tan absurda a su familia? No sería también el culpable por haberla consentido. Detén este despropósito, le susurró mientras con gesto nervioso y protector levantaba el cuello del sobre todo de su amigo para ocultar el blanco de la camisa, pues sabía que ese era un excelente punto de mira para dirigir el disparo. Haz lo que sea. Dispara al aire. Tal vez con eso se dé por satisfecho. Vaya recuerdo que daría de mí, entonces. Dijo Matías con ironía. Inspiró profundamente antes de cambiar a un tono bromista, ya sé que eres mejor tirador que yo, pero tampoco lo hago tan mal. Creo que he abatido tantos rebecos en mi vida como tú. Imaginaré que es uno de ellos. Apoyó la mano que no sujetaba la pistola en el antebrazo de Actua y lo miró directamente a los ojos, es mi decisión y, como mi buen amigo que eres, debes respetarla. Además, ya lo has oído, no es un duelo a muerte. Se terminará todo a la más leve herida de uno de los dos. Por lo poco que sé de este tipo, le gusta batirse en duelo, pero sin que haya muertos. Yo no pienso apuntarle al corazón. Confiaré en que él tampoco lo haga. Situense ya, repitió el director del combate. Y retirense los padrinos. Con aire de indiferencia al peligro, Juan de Moles esperaba a que Matías se colocara en la posición convenida, espalda contra espalda. Los contendientes comenzaron a contar los veinte pasos que habían acordado. Veinte pasos. Veinte segundos que a Actua le parecieron un tormento. Quería que aquello terminase cuanto antes y, a la vez, que nunca comenzara. Como si fuese el mismo quien se enfrentara a su propia muerte, por su memoria pasaron decenas de imágenes veloces sobre su vida, retazos de su infancia con sus padres, su hermana Belisa y sus amigos, recuerdos de las novedades de sus primeros viajes a la ciudad, y vívidas representaciones del cuerpo de Cristela pegado al suyo, desnudos ambos en su lugar secreto, en aquella misteriosa concavidad de agua caliente oculta en el gélido bosque donde había crecido, diseñando entre besos y caricias un futuro para ambos. Le embargó una terrible sensación de celeridad y finitud y cerró los ojos. Una voz preguntó. Listos. Dos hombres contestaron afirmativamente y el quejido del percutor al amartillar las pistolas se clavó en lo más hondo de Actua. Escuchó una palmada y un grito. En guardia. Otra palmada. Apunten. Abrió los ojos y admiró la serenidad con la que Matías sujetaba la pistola. Se había ladeado un poco para mantener una posición cómoda y no ofrecer un blanco tan fácil a su enemigo. No vislumbró en él ningún rastro de miedo. Apretó los puños y rogó a Dios para que nada le sucediera a su amigo. Y, entonces, sonó la tercera palmada. Fuego. Sonó un disparo y Actua intuyó horrorizado que Juan había sido más rápido. A continuación se escuchó otro y ambos contendientes cayeron al suelo. Actua corrió hacia Matías y enseguida comprobó con alivio que sólo había resultado herido en el hombro izquierdo, aunque de la herida manaba abundante sangre. Se apresuró a rasgar el tejido de la camisa y presionar con su pañuelo. Ya está, ya ha pasado. Repetía Matías con voz nerviosa. He notado un dolor horrible en el hombro y me he tambaleado un poco, pero le he dado, ¿verdad? ¿Has visto cómo caía? Actua sintió con la cabeza. Voy a informarme de su estado. Con esta herida, desde luego, tú ya has terminado. Se dirigió hacia el punto donde había caído Juan. Su padrino y el director de combate estaban arrodillados junto a él. Actua se extrañó al no verlo incorporado todavía. El joven de ojillos redondos se levantó y le dijo con voz seria. Está muerto. Actua no pudo evitar su sorpresa. Se acercó para comprobarlo por sí mismo y la imagen que vio lo dejó helado. La bala le había reventado un ojo. La muerte había sido instantánea. Probablemente, y tal como le había explicado Matías hacía un instante, al recibir el balazo en el hombro se había desestabilizado, por lo cual la trayectoria de su bala se había desviado un tanto, con tan mala fortuna que le había dado en pleno rostro. Aunque se alegraba de que Matías siguiera vivo, Actua tuvo un terrible presentimiento. Participar en un duelo era un delito. Si todo se quedaba en dos heridos, nadie se enteraba, pero sí, como era el caso, había un muerto, la situación no podía ser peor. Tuvo claro que debían largarse de allí cuanto antes. Caminó hacia Matías y lo ayudó a ponerse en pie y a montar en su caballo sin darle muchas explicaciones. Ya habría tiempo de pensar en cómo solucionar ese asunto cuando se recuperase un poco del dolor y de la pérdida de sangre. Clareaba cuando cruzaron la ciudad. Un carro de basura aún terminaba de limpiar una calle, el tablón arrastrado por dos mulas rascaba la mugre del día anterior que no tardaría en cubrir de nuevo el empedrado. En la quietud del comienzo del día empezaban a escucharse cacareos, graznidos y cantos, algún gruñido de cerdo, algún ladrido, algún relincho, algún roznido. Despertaba ese Madrid de calles estrechas, irregulares, sucias por el día y enlodazadas cuando llovía que tanto recordaba actua a su pueblo natal y que se reproducía junto a las calles principales, de magníficas construcciones de mármoles, maderas nobles, hierro, cristal y estucos, llenas de elegantes cafés y comercios que Cristela adoraría, confiterías, sombrererías, sastrerías, librerías, tiendas de telas y cintas, de encajes y de plumas. Sí. Cristela adoraría subir y bajar en carruaje por el paseo del Prado. Pronto la ciudad sería un hervidero de gente. Ahora solo se cruzaron con otros jóvenes como ellos que se retiraban a dormir tras una noche de juerga, los pañuelos del cuello desanudados, los sombreros ladeados, acompañados de mujeres enjolladas y ensortijadas que con sus finas botitas a la inglesa hacían equilibrio sobre los guijarros de puntas afiladas de las calles. Actua no dejó de maldecir por lo bajo todo el trayecto hasta la casa donde se alojaba. El miedo ante la posible muerte de Matías le había hecho pasar por alto la alternativa, que ahora era una realidad. Su amigo se había convertido en un asesino. O mucho se equivocaba, o sus planes inmediatos de regresar a casa se acababan de trastocar. Y el único que podía ayudarlos era su tío. 2. En la cocina de la casa donde vivía con su tío, Actua, lavó la herida de Matías. No le dijo nada, pero temía que no fuera tan limpia como había pensado en un principio. Le vendó el hombro y lo llevó a su dormitorio para que descansara un rato mientras él pensaba qué hacer a continuación. Matías cayó rápidamente en un profundo sueño. Actua se apoyó unos instantes en la aplicación de bronce del pie de la cama. Debería llamar a un médico, pero ni tenían tiempo que perder ni debían dar pistas a nadie de lo sucedido. Un médico que curase una herida de pistola a un joven a esas horas de la mañana rápidamente deduciría que quizá tuviese algo que ver con la muerte de Juan de Moles. Miró sus ropas. Estaban manchadas de sangre. Abrió el gran armario de Nogal y cogió unos pantalones, una camisa de algodón, un chaleco y un pañuelo de cuello limpios. Se cambió y se peinó el alborotado cabello oscuro con las manos frente al espejo del austero tocador, que le devolvió la imagen de un rostro ojeroso e intranquilo. Le dolían todos los músculos del cuerpo por la falta de sueño y la tensión de las últimas horas. Y todavía le quedaba la desagradable tarea de contárselo todo a su tío. Sonaron unos golpecitos en la puerta y una voz de mujer preguntó. ¿Se encuentra bien? Actua abrió la puerta un palmo y le dijo a la menuda ama de llaves de pelo cano y rostro adormilado. Sí, gracias, Bruna. He visto restos de sangre en la cocina y he avisado al señor. Lo aguarda en su despacho. Espero no haber hecho mal, pero me he preocupado. Está bien, Bruna. Dile que ahora mismo voy. Actua lanzó una mirada de reproche a Matías. Ojalá le hubiera hecho caso y se hubiera mantenido al margen de las provocaciones del hijo del conde. Ahora ambos estarían descansando tranquilamente después de una noche de fiesta y él no tendría que pasar por el trago que le esperaba. Salió al pasillo. Aprovechó mientras cruzaba las diferentes estancias desde su dormitorio al despacho de su tío para anudarse el pañuelo al cuello de cualquier manera. Las dos semanas que llevaba viviendo en esa casa no habían bastado para acostumbrarse a aquella sucesión de salas recargadas de muebles y objetos. No era una vivienda muy grande, pero no había un solo hueco en las paredes, un solo rincón o un palmo de suelo sin cuadro, sin silla de caoba o sin alfombra. En algún lugar, un severo reloj de péndulo dio las siete. Inspiró hondo frente a la puerta del despacho y llamó. El permiso para que entrara llegó casi de inmediato. Ricardo estaba de pie con las manos en la espalda en medio de una sobria y oscura sala, como si llevara un rato dando cortos paseos, pensativo, o como si tuviera prisa por marcharse. Una vez más, los pesados muebles, de patas retorcidas y complejos labrados, los espesos cortinajes de terciopelo y los apagados cuadros de las paredes con escenas bélicas produjeron en acto a el mismo efecto intimidatorio que la presencia del hombre de mediana edad y estatura que en esos momentos se dirigía hacia el compaso firme. Era madrugador. Estrecho fajín burdeos y sable al cinto. O tenía una reunión importante, pensó Actua, o ese día le tocaba posar para el retrato que había encargado que le pintasen vestido de teniente general. Como cada vez que se saludaban, el apretón de manos entre ambos fue contenido pero afectuoso, si bien Actua percibió en el rostro del hombre un gesto de preocupación y en su mano izquierda un continuo movimiento de dedos que estrujaban de manera inconsciente unos impolutos guantes blancos. Te he oído llegar. Supongo que la juerga ha sido completa si ha durado hasta tan tarde. El tono de voz de Ricardo pertenecía a alguien acostumbrado a mandar. No te habría despertado si Bruna no me hubiera alertado de los restos de sangre en la cocina. Lo miró como si buscara huellas de alguna herida. — ¿Estás bien? Actua sintió. — En realidad, no me ha despertado. Ricardo le indicó que tomara asiento en una de las dos ligeras sillas de caoba tapizadas con damasco de color vino situadas frente a su mesa de despacho. Actua descubrió entonces el caballete junto a la ventana sin la sábana que solía cubrirlo. Admitió para sus adentros que el pintor era realmente bueno. — Explicó con detalle todo lo sucedido, con la sensación de que el rostro pintado lo escuchaba con tanta atención como el hombre real, pragmático, curtido en mil batallas que, en silencio, no dejaba de caminar por el cuarto. Cuando su sobrino terminó de hablar, Ricardo se paró ante él y le preguntó. — ¿Qué saben de vosotros? Actua no percibió ningún matiz de reprobación, lo cual agradeció. — Solo que somos estudiantes del norte, creo. Respondió. — No estoy seguro. En la taberna hablamos mucho y de todo. Ricardo, pensativo, se acarició una de las largas y anchas patillas que unían sus sienes con la mandíbula antes de decir. — Como no habéis seguido ningún código de honor que regulara los términos del lance, ni existe acta del encuentro, no consta que tú hayas ejercido de padrino y no podrán ir a por ti. Sin embargo, la situación es diferente para Matías. Si lo arrestan, lo castigarán con prisión mayor, pero, conociendo al conde, dudo que ésta sea suficiente pena para compensar la muerte de su heredero. Lo buscará bajo las piedras hasta que dé con el hilo mate. Actua se estremeció. — Fijó la vista en la decoración de Taracea alrededor de las bocallaves de los cajones de la mesa de caoba. No sabía qué decir. Un acto irresponsable había desembocado en unas consecuencias irreparables para su amigo, que a punto habían estado de arruinar también su vida. — Si tú no fueras de mi sangre, muchacho. Continuó Ricardo, ni Matías el hijo de un buen amigo, ten por seguro que no dedicaría ni un segundo de mi tiempo ni arriesgaría mi reputación para hacer lo que voy a hacer. Apartando el sable con la mano, el militar se sentó y abrió un cajón de la mesa, de donde extrajo un sobre, una pequeña pistola, una bolsita de cuero y un papel en el que escribió durante unos minutos. Tras rubricarlo, lo dobló y se lo entregó a Actua junto con los demás objetos. — Mi consejo es que viajéis hacia el norte. Estas credenciales le servirán para cruzar la frontera. Dile que no tenga prisa por volver. Lo que haga en el extranjero será su problema. La pistola es mi regalo de fin de estudios. Espero que no la tengas que utilizar. En la bolsa hay balines. Lanzó una mirada a un gran reloj de sobremesa. Conviene que se marche hoy mismo. En el sobre hay dinero para el viaje en la diligencia. Con la galera que empleáis los estudiantes tardaríais demasiado tiempo y a caballo Matías no resistiría. Doy por sentado que lo acompañarás al menos hasta Zaragoza. De todos modos, ya tenías pensado marcharte a casa, ¿no es así? — Sí, señor. Muchas gracias. Si algo admiraba Actua en Ricardo era su determinación. Había comprendido el problema y la urgencia y le ofrecía una salida. Pero no me separaré de él hasta que me asegure de que está a salvo. Ricardo arqueó una ceja ligeramente. No sé si es lo más adecuado. Al fin y al cabo, él se lo ha buscado. Es mi mejor amigo, señor, dijo Actua con firmeza. Y está herido. Como veas. Ya eres mayor para tomar tus propias decisiones. Pero que te quede claro que, tal como están las cosas, no podré usar mi posición de nuevo para ayudarte, ni a ti ni a nadie. Estos malditos tiempos acabarán con todos. Actua le extrañó su tono desalentado. Nunca nadie de su valle había llegado tan alto en la sociedad española y nadie de su familia había tenido una vida tan intensa como la suya. El hermano de su padre había entrado como cadete en el regimiento de caballería de dragones del rey a los 15 años. Había luchado en la guerra de la independencia contra los franceses, había sido hecho prisionero y se había fugado. Le habían otorgado la cruz laureada de San Fernando por su intervención en el combate de Arequipa donde se había derrotado a la caballería independentista de Perú. Había estado destinado como coronel de dragones en Filipinas. Y además de teniente general había sido diputado, senador, inspector general del arma de caballería, ministro de la guerra, y hasta presidente del consejo de ministros durante poco tiempo, antes del exilio de la reina María Cristina. Con semejantes credenciales, Actua dudaba de que alguien como Ricardo pudiera llegar a tener problemas en la vida alguna vez. Era su modelo. Algún día él también sería un hombre respetado y adinerado, algún día él también tendría una casa como aquella. Disculpe mi atrevimiento, señor, dijo Actua. Otros tiempos han sido más difíciles y usted ha seguido demostrando su valía. Ricardo contuvo un breve bufido y lo observó con expresión sombría. ¿Cómo explicar a un joven en la flor de la vida la terrible sensación de término que le embargaba? Había dedicado toda su vida a su país y a las causas que él consideraba nobles deberes. Con apenas 50 años se sentía como si fuera un anciano, el cuerpo ya no respondía con la misma prontitud, el alma se inquietaba por miedos que no había sentido ni en la peor de las batallas. Y para él, más horrible que el miedo a morir era el miedo a envejecer, que había identificado en cuanto comenzó a recordar con nostalgia los tiempos de su juventud, pues aquello no podía sino significar que ya no estaba preparado para asumir las novedades de la vida. Y él recordaba con excesiva añoranza los días de la guerra de independencia contra Francia, cuando el sentimiento de luchar contra el enemigo invasor había unido todas las voces en un grito común. Desde la derrota de Napoleón y el regreso del ya fallecido monarca Fernando VII, el país al que había dedicado su vida se había convertido en un gallinero de revoluciones y contrarrevoluciones, cambios de constituciones, alternancia de gobiernos, regímenes provisionales y, lo peor de todo, las guerras permanentes en que se había visto envuelta España dentro y fuera del país. Estaba cansado de los enfrentamientos entre los carlistas o partidarios de que el rey fuera Carlos, el hermano de Fernando, y los partidarios de que la heredera al trono fuera Isabel, la hija de Fernando y María Cristina. También estaba cansado de las continuas disputas de las últimas décadas entre absolutistas, intransigentes y moderados, y liberales, conservadores o moderados y radicales o progresistas. La idea de una alternancia pacífica en el poder entre moderados y progresistas había resultado ser una ilusión. Y él, que se consideraba más bien un hombre moderado que había antepuesto su sentido del deber a las discrepancias políticas, ahora se sentía más intranquilo que nunca. Dudaba que la valía a la que había aludido su sobrino le sirviera de mucho en las nuevas circunstancias. Ni siquiera sabía cómo había sido capaz de capear todos los temporales hasta entonces. En eso Actua tenía razón, había conseguido salir adelante. Pero a costa de un terrible desgaste. Muchacho, unas semanas más tarde, y no os podría haber ayudado. Las tornas han cambiado. Quienes antes aclamaban a Espartero, hombre curtido en la guerra contra la invasión francesa y en la de la independencia de Perú, y admirado por poner fin a la guerra carlista, han conseguido que marche al exilio. Hace poco, era el líder progresista de los rebeldes contra la tiranía de la regente Cristina y sus allegados, ahora el tirano es el a ojos de los progresistas puros, incluso de los demócratas republicanos y de los mismos moderados. Y esos que hasta hace nada eran los rebeldes son quienes dicen defender ahora la legalidad. ¿Quién lo entiende? Es el mundo al revés. Actua permaneció unos segundos en silencio, con el ceño fruncido. Conocía la noticia porque no se hablaba de otra cosa en la ciudad. En esos días resultaba imposible mantenerse al margen de los acontecimientos políticos. Pero hasta ese momento no se le había pasado por la imaginación que la amistad que unía a su tío con Espartero pudiera afectarle a él directamente. Su tío le estaba diciendo que, si caía el regente Espartero, también caería él. Por más que repitiese que sus merecidos ascensos eran consecuencia de su estricto cumplimiento del deber, lo cierto era que en los últimos años su tío había gozado de numerosos privilegios por pertenecer precisamente al círculo cercano de Espartero. Miró el reloj. El tiempo pasaba. Debería marcharse cuanto antes, pero algo le decía que el asunto de Matías ya no era su única preocupación. Puedo preguntarle en qué situación le deja esto a usted. Inquirió con cautela. He presentado la dimisión de mis cargos como inspector general de caballería y de la Milicia Nacional del Reino, respondió sin ambajes Ricardo. A partir de ahora me alejaré de la actividad política y permaneceré en el cuartel hasta nueva orden. Mucho me temo que pretenderán desterrar a los ayacuchos. Pronunció con desagrado la palabra con que muchos se referían a los miembros de la camarilla militar de Espartero en las guerras de independencia hispanoamericanas. Yo no me considero ni liberal, ni progresista, ni moderado, ni nada, solo he trabajado por mi país, pero ahora las etiquetas pesan demasiado. Te rogaría que, por ahora, no dijeras nada en casa. No quiero preocuparlos. Llegado el momento escribiré a mis hermanos y les daré las explicaciones que considere oportunas. Titubeó unos instantes antes de añadir, en realidad, lo que no quiero es que las malas lenguas saquen conclusiones precipitadas. Recuerda, muchacho, que el mundo está lleno de ignorantes envidiosos y más de uno se alegraría de mis infortunios. Ricardo se levantó y dio unos pasos en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Actua mantuvo la vista fija en el papel que le había entregado el Teniente General. Sabía que tenía que salir de allí e ir en busca de Matías para organizar su huida, pero su intuición estaba resultando cierta. Su intranquilidad iba en aumento. ¿En qué situación quedaba él si su tío se marchaba al cuartel? Como si le hubiera leído el pensamiento, Ricardo se giró hacia él y le dijo. Por supuesto, cuando vuelvas a principios de otoño, podrás seguir alojado en esta casa, aunque lamento decirte que tendrás que colaborar con los gastos, al menos temporalmente. Me deben muchos retrasos y con las nuevas circunstancias. En fin. Confío en que hayas aprendido la lección y no te veas envuelto en líos como los de esta noche que ningún bien hacen a tu carrera profesional. Hizo una pausa y carraspeó antes de añadir, serás un militar excelente. A pesar de que mi situación actual no es la más halagüeña para dar consejos a futuros militares, la vida da muchas vueltas y, en términos generales, diría que el esfuerzo económico de tus padres tendrá en ti una buena recompensa. A falta de hijos, a Ricardo le agradaba que uno de sus sobrinos siguiera sus pasos, alguien como Actua, un joven responsable, decidido, honesto y emprendedor. Actua recibió el elogio con una sonrisa forzada. En algún rincón de su corazón comenzaba a anidar también la inquietud por el dinero. Recordaba perfectamente la alegría de sus padres cuando aprobó el examen de ingreso en la Academia de Ingenieros de España, ubicada en Guadalajara, a los 16 años, y lo orgullosos que se sentían de los progresos de su hijo en la ciudad. Su padre, custodio, aspiraba a que su hijo actua siguiera los pasos del teniente general, tal vez como demostración de que su matrimonio por amor con Celsa, nunca aceptado por sus otros hermanos por ser de una familia más pobre, había dado un fruto digno de respeto y admiración. Ricardo, un hombre poco dado a enjuiciar las decisiones del prójimo, había sido el único hermano que había apoyado el matrimonio de custodio y Celsa. Y a este favor había que sumar otro por el cual Actua sentía un profundo agradecimiento hacia su tío. El esfuerzo económico de sus padres habría resultado insuficiente sin la ayuda de Ricardo. Y ahora que había terminado los cuatro cursos académicos y aprobado el examen general de finalización de la carrera, el hecho de poder vivir en su casa le permitía continuar estudiando. Ese verano había decidido retrasar el regreso a la casa de sus padres unas semanas para disfrutar de Madrid con sus compañeros de estudios, a la mayoría de los cuales no volvería a ver en mucho tiempo, tal vez nunca. Después de cuatro años residiendo en el cuartel de Guadalajara durante el curso escolar y viajando al norte para pasar el verano con su familia, se había concedido ese pequeño premio de fin de carrera. En septiembre, continuaría su formación en el nuevo Colegio General de Todas las Armas de Madrid para complementar sus estudios de ingeniería con la carrera militar. Con un poco de suerte, si la inestabilidad política no lo impedía, esperaba poder realizar también un curso de grandes prácticas con el que completar su formación visitando grandes obras civiles y militares. Le encantaba todo lo que tuviese que ver con obras, topografía, delineación y construcción, de hecho, las asignaturas en las que había destacado habían sido las de corte de piedras y corte y enlazado de maderas. Ese era el sueño de su vida. Seguir los pasos de su tío y encontrar un buen trabajo que le permitiera una vivienda como aquella en la que fundar su familia con Cristela, a quien echaba terriblemente de menos. Al pensar en ella, un agradable calor le recorrió el cuerpo. Visualizó fugazmente los hoyuelos que su habitual sonrisa formaba en sus mejillas, su largo cabello castaño acariciando, rebelde, aquellos hombros sobre los que a él le encantaba apoyar la cabeza cuando la estrechaba entre los brazos, sus expresivos ojos color avellana, a través de los cuales irradiaba una energía y decisión contagiosas. Ella vivía siempre en su memoria y en su corazón, animándole desde el silencio de la distancia a que siguiera adelante, por él, por ella, por los dos. Hasta ahora, todo había ido saliendo según lo previsto. No obstante, el hecho de que tuviera que pedir más dinero a sus padres para colaborar con los gastos de su alojamiento le producía cierta intranquilidad. Estaba seguro de que a ellos no les importaría mantener su asignación un par de años más, pero sabía el esfuerzo familiar que eso suponía. Se dijo que lo más razonable sería buscar a su vuelta a Madrid algún trabajo que no le quitase mucho tiempo de estudio. Cualquier esfuerzo para seguir adelante con sus planes tendría su recompensa. Percibió que Ricardo caminaba hacia la puerta, señal de que la conversación había terminado, y se apresuró a imitarlo. ¿Me harás el favor de entregarle esto a mi hermano Damián? Ricardo le tendió otro sobre. Sé que la cosecha de este año ha sido todavía peor que la anterior y que ha tenido que vender una parte de las ovejas porque no le producen más que pérdidas. No le irá mal un poco de ayuda y no sé cuándo podré echarle otra mano. Actuacogió el sobre y lo guardó en el bolsillo interior de su chaleco. Es usted muy generoso, señor. Ricardo se encogió de hombros. Simplemente cumplo con el que creo que es mi deber. Si tuviera hijos, sería de otra manera. Cada vez que el joven volvía al pueblo por vacaciones, Ricardo aprovechaba para enviar dinero a su hermano mayor, el heredero del patrimonio de la casa paterna. Actua valoraba ese gesto, que también le sorprendía. A pesar de su posición, y de haber recorrido medio mundo y participado en decenas de batallas, Ricardo se sentía en la obligación de colaborar en el mantenimiento de su casa natal, cuando ya no tenía ningún derecho legal sobre ella. Actua estaba seguro de que ese aporte económico en realidad ocultaba la imperiosa necesidad de ese hombre independiente, duro y solitario de mantenerse vinculado a su única familia y a sus raíces. Como si la emancipación absoluta de nuestro pasado nunca fuera posible, pensaba Actua, a quien lo que más le motivaba en la vida era precisamente el deseo de distanciarse para siempre de aquel lugar lejano y frío llamado Al Bord, un lugar al que sólo deseaba regresar en verano porque el verano significaba Cristela, sus padres, su hermana y poco más. Lanzó una última mirada al cuadro. Se preguntó qué impresión sacarían de esa imagen perfecta quienes la contemplaran en el futuro, si podrían siquiera intuir cómo era realmente ese hombre de aspecto serio y formal. «Buen viaje, muchacho», dijo Ricardo. «Ten cuidado. Y da recuerdos de mi parte a la familia cuando llegues». Los hombres se despidieron con un afectuoso apretón de manos y Actua tuvo el presentimiento de que cuando se vieran de nuevo ya nada sería lo mismo. O esa fue su interpretación del escalofrío que, sin saber por qué, le recorrió la espalda. 3. Actua pidió a Bruna que terminara de preparar su equipaje y envolviera algo de comida. Envió al criado en primer lugar a la casa de huéspedes donde se alojaba su amigo para que, con absoluta discreción, recogiera sus cosas y pagara el alquiler, y después a la oficina de la compañía de reales diligencias que cubría regularmente la línea Madrid-Zaragoza con el fin de reservar dos asientos en el primer viaje posible. Rezó para que tuviera éxito y pudieran viajar esa misma mañana. Mientras tanto, él se encargó de despertar a Matías y ayudarlo a vestirse con ropa limpia de su armario. Le quedaría algo grande, pero no quería perder tiempo esperando a que el criado regresara con la del joven. ¿A dónde vamos? Preguntó Matías con voz débil. Tenemos que salir de Madrid cuanto antes. Estás en un buen lío. Estoy muy cansado. Apenas podía entreabrir los ojos. Me duele todo el cuerpo. No llegaré muy lejos. Actúa lo sujetó con cuidado por los hombros para que introdujera el brazo sano primero por el agujero del chaleco y después por la manga de la chaqueta. Has matado a un hombre, Matías. Haz un esfuerzo. En la diligencia podrás descansar. Matías se aferró al brazo de Actúa y en su rostro surgió una expresión de terror, como si de repente recuperara la plena conciencia de lo que había sucedido unas horas antes. ¿Cómo que lo he matado? Lo vi caer, pero pensé que sólo lo había herido. Le diste en la cabeza. Yo. Matías comenzó a balbucear. No quería. Negó con desesperación. Dios mío. He matado, a un hombre. Se quedó unos instantes paralizado y luego alzó la mirada hacia su amigo. ¿Tú me conoces, Actúa? No era mi intención. Sólo quería darle un escarmiento. Actúa se percató de que Matías palidecía y se lanzó hacia la jofaina para empapar una toalla en agua, con la que le humedeció el rostro. Vamos, amigo mío, le dijo. No te abandones ahora. Tenemos que irnos. Irnos. Debo dar la cara por lo que he hecho. Hay testigos. Puedo explicarlo. Fue él quien comenzó. Actúa esbozó una breve sonrisa. Todo lo que tenía Matías de impulsivo lo tenía también de franco. Un duelo no es una actividad infrecuente, Matías, pero es ilegal al fin y al cabo. Y para colmo, era el heredero de un conde. Según mi tío, tu vida ahora corre serio peligro. Con expresión abatida, Matías preguntó. Entonces. Has de irte fuera de España. Tengo papeles para ti. No los pierdas. Actúa se los colocó en el bolsillo interior del chaleco. Al extranjero. Matías cerró los ojos unos segundos, como si deseara regresar al mundo del sueño para evadirse de la realidad, pero enseguida los abrió. No puedo cruzar por Alvort, Actúa. Mis padres, mi hermana. Qué vergüenza para ellos. Actúa había sopesado la opción de que Matías saliera de España por la frontera de Alvort, el pueblo natal de ambos, ubicado en el corazón de los Pirineos, pero la había descartado rápidamente. Por ahí el viaje se alargaba mucho y tal y como se encontraba Matías dudaba que aguantase. Primero nos vamos de aquí. Dijo tratando de sonar firme cuando tantas dudas le asaltaban sobre el destino final. Luego ya veremos. Alguien llamó a la puerta y el joven se asomó. Señor, le dijo el criado, por un problema con las ruedas, la diligencia ha tenido que retrasar su partida hasta dentro de media hora. He reservado dos asientos, pero si no se dan prisa, la perderán. Actúa respiró aliviado, aunque no tenían un segundo que perder. Ordenó que cargaran las cosas en el coche de su tío, cubrió a su amigo con una capa para taparle el hombro vendado a pesar de sus protestas por el calor que comenzaba a hacer y se despidió mentalmente de la casa hasta unas semanas más tarde. Gracias a la habilidad del criado, coche y caballos volaron sobre el empedrado de las calles, asustando a enjambres de mozos y sirvientes, vendedores ambulantes, aguadores, niños y animales, y una hora y media después de la conversación con Ricardo, Actúa y Matías obedecían al rugido del mayoral. Señores, al coche. Ocuparon sus asientos en el interior de la diligencia. Por ahora, nadie más se había sentado allí. Había otros viajeros en las partes más baratas, en la rotonda y el coupé, y también en la más cara, en la berlina, pero nadie más en el interior, algo que les extrañó. Tal vez teman que aquí haga demasiado calor, dijo Matías, con el rostro pálido como la cera. Mejor para nosotros. Iremos más anchos. Se acomodó en su asiento y añadió, Gracias por todo, Actúa. Nunca olvidaré tu ayuda. Oh, vamos. Repuso él en un tono jovial que a duras penas podía ocultar la preocupación que sentía por su amigo. ¿No lo harías tú también por mí? Claro que sí, pero por mi culpa retrasarás tu vuelta a casa varios días. Y cuando llegues, ya casi tendrás que regresar a Madrid. No le des tantas vueltas, dijo Actúa. Nos espera un largo viaje. Será mejor que durmamos un poco. Y no dejes de presionar la herida. Actúa estaba tan cansado que solo deseaba que el ruido del exterior cesara de una vez. Pero mayor que su preocupación era la angustia de que en cualquier momento alguien abriera la portezuela de la diligencia y les apuntara con una pistola. Es que esas malditas ruedas no se pondrían en marcha nunca. La cabeza le dolía tanto que parecía que le iba a estallar. Los numerosos niños que se habían congregado para ver el espectáculo diario de la salida de la diligencia chillaban de emoción. La carga de los equipajes en la parte superior del vehículo producía desagradables chirridos, crujidos y golpes. El calor era sofocante y el cascabeleo proveniente de los collares de las mulas le resultaba irritante. Aun con todo, prestaba atención por si escuchaba cascos de caballo al galope. ¿Y si los hombres del conde habían conseguido información sobre ellos de alguna manera? Se asomó por la portezuela y observó al mayoral, un hombre grueso, sudoroso y vociferante de mejillas picadas que, ayudado por un zagal y un postillón que profería las blasfemias más enérgicas y altas que había escuchado nunca, terminaba de uncir por parejas varias mulas briosas y enjaezadas elegantemente. Vámonos ya, se repetía Actua con impaciencia. Tenían que alejarse de la ciudad cuanto antes. Por fin, el mayoral se subió al pescante, el postillón montó en la mula delantera y el zagal restalló el látigo para que los animales se pusieran en marcha. Actua se recostó en su asiento. En otras circunstancias habría apreciado y agradecido que fuera tan mullido y que hubieran tenido tanta suerte de viajar sin acompañantes. En realidad, el hecho de ir en diligencia ya era una agradable excepción que costaba la bárbara cifra de 257 reales. Los estudiantes como él solían viajar en una galera, una carreta espantosa cubierta por un toldo, mucho más barata y, por supuesto, mucho más lenta. El mismo trayecto de 300 millas que iban a realizar le costaba otras veces una semana, frente a las 36 horas que tardarían en la diligencia. Aunque sabía que los tres días le resultarían eternos dadas las circunstancias, suponían otra razón más para agradecer la generosidad de su tío. Al pensar en él, volvió a experimentar el mismo desasosiego de aquella mañana. No podía expresarlo con palabras, pero tenía un mal presentimiento. ¿Por qué no habría de ver más a su tío? El cansancio le estaba provocando pensamientos negativos. Cerró los ojos, esperando el bamboleo del coche. Necesitaba dormir. Los abrió de inmediato. No se permitiría dormir hasta que sintiera que estaban más o menos a salvo. Tras un rudo arranque, la diligencia se desplazó unos metros y se detuvo tan en seco que arrancó a los jóvenes de sus asientos. Actua soltó un juramento en voz alta y Matías, un lamento. La súbita detención lo había cogido desprevenido y se había golpeado el hombro lesionado contra la pared interior. Actua se incorporó e instintivamente se llevó la mano al bolsillo donde guardaba la pistola que le había regalado su tío, aunque enseguida razonó que serviría de poca defensa si los hombres del conde iban a por ellos. Se asomó y no vio nada extraño. Abrió la portezuela, apoyó un pie en el estribo del carruaje y sacó medio cuerpo para ver qué sucedía en la parte delantera, pues era la dirección hacia la que el mayoral dirigía sus aspavientos. Miró a su alrededor, pensando en posibles vías de escape, pero pronto advirtió que en el estado de Matías sería imposible. Dirigió la vista al frente y la imagen que captaron sus ojos lo dejó perplejo. Plantada frente a las mulas, inquietas por el repentino cambio de planes, había una mujer alta respondiendo, con elegante determinación y una mezcla de francés y español, a los juramentos del mayoral. Los enganches de las mulas eran tan largos que Actua no llegaba a verle el rostro, pero el rico vestido de cuadros rojos, cremas y verdes se distinguía sin esfuerzo. El joven no tardó en comprender la escena, que le relató a Matías, la mujer había cometido la temeridad de detener la diligencia a su manera. Me temo que no vamos a viajar tan cómodos como deseábamos, le dijo a su amigo con voz de fastidio. Recuerda. Ni una palabra que pueda delatar que estamos huyendo. Como si no estuviera completamente convencida de que el mayoral no emprendería la marcha sin ella, la mujer permaneció en el sitio hasta que el hombre bajó del pescante y cargó los dos grandes baúles de cuero que conformaban su equipaje con la ayuda de dos criados a los que ella les entregó unas monedas. Entonces, sonrió satisfecha y se encaminó al interior de la diligencia. «Bonjour, Messie». En cuanto tomó asiento, desató los cordones del ridículo que colgaba de su muñeca, lo dejó sobre su regazo y tendió la mano primero a Actua y luego a Matías, que no podían evitar observarla con curiosidad, por su aspecto y porque viajaba sola. «Me llamo Aurora». Tenía una voz agradable y suave, modulada por las terminaciones agudas de la lengua francesa, y hablaba español bastante bien. «Compartiré viaje con ustedes hasta Zaragoza, si es que no se apean antes». «Señora». Actua se mostró educado, pero evitó decir sus nombres y el destino de su viaje. Cuanto más reservado se mostrase, mejor. «Lo que ha hecho usted es peligroso», dijo Matías con cierta admiración. La diligencia podría haberle pasado por encima. Aurora se encogió de hombros, quitándole importancia al asunto, pero no dijo nada. Actua tuvo que olvidarse de momento de poder echar aunque fuera una pequeña cabezada. Le parecía de mala educación, y más cuando sabía que quien de veras necesitaba descansar era Matías. Este a duras penas conseguía mantener los ojos abiertos. «Me caí del caballo y me partí el hombro», mintió Matías para explicar su ánimo marchito. No tardó en quedarse dormido, con la mano sana sobre el pecho para asegurarse de que el documento para su libertad seguía en el bolsillo interior del chaleco. Actua no podía apartar la vista de Aurora. Temía incluso resultar maleducado, pero no había visto nunca una mujer como ella. Por la blanda redondez de sus formas, algunas hebras grises en el cabello oscuro recogido sobre la nuca, las manchitas en el generoso escote y las pequeñas arrugas que le enmarcaban los ojos calculó que rondaba los cuarenta años, aunque su cutisón rosado, casi transparente, y su sonrisa fácil, que mostraba unos dientes perfectos, la hacían parecer más joven. Aurora llenaba el escaso y asfixiante espacio interior de la diligencia con el frescor de su olor y con el colorido de las mangas anchas de su vestido, profusamente adornadas de botones forrados borlas rosas y verdes, cordones, dibujos entrelazados, flecos y flores. Actua no sabía qué pensar de la situación, si la casualidad jugaba a su favor o en su contra. Por un lado, junto a esa viajera era imposible pasar desapercibido. Por otro, a nadie se le ocurriría sospechar que una extranjera viajara con dos fugitivos. Se mantendría alerta a ver qué rumbo tomaban las cosas. Y no pudo evitar preguntarse quién sería Aurora y a dónde iría, sola por esos caminos secos bajo un sol que se anunciaba ya implacable. Aurora no tardó en concluir que algo extraño sucedía con sus compañeros de viaje. Una de sus grandes cualidades era la capacidad de observación. Tenía demasiada experiencia en la vida para saber que un hueso roto no provocaba ni la palidez ni la debilidad de un hombre joven y fuerte como el del cabello casi rubio que dormitaba con expresión crispada. No habían querido decir ni sus nombres ni su destino. Viajaban en diligencia, cuando su ropa barata aunque correcta demostraba que carecían de medios económicos. Eso sólo podía significar que tenían prisa. Por último, el otro, el más apuesto, contestaba con respuestas cortas a sus intentos de comenzar cualquier inocente conversación. Eso sí, su voz profunda y masculina se correspondía perfectamente con sus buenos modales. Aprovechó que llevaba un largo rato mirando ensimismado por la ventanilla para fijarse en él con más detenimiento. A pesar de la expresión tensa que endurecía su rostro, tenía que reconocer que resultaba muy atractivo. Su cabello era negro, grueso y ensortijado. Sus ojos, de color gris oscuro, ligeramente azulado, mostraban una intensidad que contrastaba con sus maneras educadas y moderadas. Pronto comprendió por qué le gustaba mirarlo. Le recordaba a su marido cuando lo conoció. Él también era alto, musculoso y rezumaba energía, juventud, virilidad. Por un instante, se percibió joven, pero no suspiró con nostalgia al recordar aquellos años a los que no volvería. Había nacido en un lugar llamado Boulognesurmer, cerca de Calais, en el seno de una familia acomodada, pues su padre, además de ingeniero de minas, era par de Francia. Por el trabajo de éste, había vivido en Alemania e Italia. Tenía un hermano que había seguido los pasos del padre, y ella había recibido la educación correspondiente a una señorita de una clase social acomodada y de cierto prestigio. Se había casado, joven y enamorada, inocente e inexperta, con un apuesto marqués que la había dejado viuda, adinerada y sin hijos con apenas 30 años, tras lo cual había decidido cumplir su sueño de viajar sin descanso, en recuerdo de los años felices de su infancia moviéndose de un lugar a otro con su familia. Su lista de deseos, algunos ya cumplidos, incluía Egipto, Turquía, Persia, África y China. Ese año le había tocado el turno a España. Su hermano le había advertido de los peligros de viajar en una época de inestabilidad política, y algunas de sus numerosas amistades se habían vuelto a poner muy pesadas al tratar de disuadirla listándole los agobios de los viajes, desde la acumulación de baúles hasta la angustia de los horarios, la incomodidad o el riesgo de tropezar con mala gente. Le resultaban irritantes. Hacía una década que era viuda y ellos seguían con sus sermones. Seguro que si fuera un hombre no se mostrarían tan insistentes. Aurora no soportaba la idea de quedarse quieta. A su juicio, si había un mal que atajar antes de que se volviera incurable ese era el aburrimiento. Los inviernos en París le resultaban interminables. Las mismas conversaciones con las amistades de siempre. La misma comida en las mismas delicadas vajillas. Los mismos temas, moda, política y cotilleos. La vida era demasiado corta para arrojarla al vertedero de la rutina. Quería a sus amigos y a su familia, pero necesitaba algo más. Había cumplido de sobra con lo que sus padres, ya fallecidos, esperaban de ella, que recibiera una buena educación y encontrara un buen marido. La mala suerte había querido que él muriera demasiado pronto y ella había sufrido por ello, pero del drama había salido fortalecida, emocional y económicamente. Podía elegir qué hacer durante el resto de sus días y su elección desde luego no incluía observar cómo su vida se iba diluyendo en la comodidad de su casa parisina, sino enfrentarse a sus miedos y vencerlos. Cada nueva aventura suponía un paso más en la construcción de la nueva aurora. El hecho de que en sus viajes por el mundo no hubiera sufrido ninguna experiencia traumática sin duda había contribuido a que cada vez se sintiera más valiente y se atreviera con destinos más audaces, como era el caso de España, pero había algo más íntimo en el deseo de conocer nuevos lugares. Seguía reeducándose a sí misma continuamente. Cuando recordaba su infancia y su juventud, la sonrisa que esbozaba no era melancólica, sino victoriosa. Ya no era una muchacha insegura, asustadiza e indecisa, sino una mujer que tomaba sus propias decisiones, con el alma siempre abierta a lo que la vida le deparara. En los caminos secos y polvorientos había perdido el miedo a la soledad, en las posadas incómodas pero pintorescas había descubierto su sentido del humor, y hasta en las llanuras más estériles y despobladas, como aquella por la que pasaban ahora, sentía que su espíritu reverdecía. El mayoral detuvo la diligencia para que los viajeros estiraran las piernas y tomaran un rápido almuerzo de pie o sentados en alguna de las rocas que salpicaban el terreno. Habían partido con retraso y había que recuperar el tiempo. Aurora eligió una piedra a unos pasos de distancia de Actua y Matías y se sentó. — ¿Qué es esto? — preguntó mientras señalaba una cruz con un montón de piedras alrededor junto a los hombres. — Se llama, Milagro — contestó el mayoral santiguándose. — No parece que la cruz lleve mucho ahí clavada, así que indica una muerte o un asesinato reciente. — Es costumbre que todo el que pase rece un Ave María por el alma del difunto. Juntó las manos y murmuró unas palabras. Aurora asintió y extrajo un pequeño cuaderno en el que realizó un rápido dibujo y anotó la explicación. Sin embargo, no se le pasó por alto la significativa mirada que Matías lanzó a Actua, como si hubiese deseado un lugar menos funesto para descansar. — Sí, pensó. Esos jóvenes estaban en apuros. Continuaron el viaje a una velocidad peligrosa por el camino que solo podían emplear la posta y la compañía catalana que explotaba el monopolio de las diligencias. No se cruzaron con nadie, aunque a derecha e izquierda de la carrera real se escuchaban los gritos de los arrieros que transitaban por malos senderos. Cuando llegaron a la hora prevista, tras un recorrido de 24 leguas, a la posada de Sauca, entre Guadalajara y Calatayud, los tres viajeros que compartían el interior de la diligencia se sentían como si hubiera pasado por encima de ellos un convoy de tartanas. La conversación sobre temas generales de la vida española se había ido apagando con el paso de las horas hasta convertirse en mudez, las miradas curiosas eran ahora abstraídas, y el porte digno, una alternancia de cabeceos y sobresaltos. Actua estaba preocupado por el semblante extremadamente pálido de Matías, de modo que, en cuanto paró la diligencia, le dijo. — Mejor quédate aquí hasta que el posadero me diga cuál es nuestra habitación. Como todas las posadas que conocía, esta era un caserón cuadrado rodeado de un muro de piedra con el tejado de teja, un alero sencillo, y balcones en las plantas superiores. El patio era un desorden de carros desenganchados, bueyes, mulas, perros tumbados y hombres sentados en el suelo, sobre sus mantas. Echó un vistazo a su alrededor, pero comprobó con alivio que los hombres no parecían prestarle demasiada atención. En todo caso, sus miradas se dirigían hacia Aurora y las otras mujeres que descendían de las diferentes partes de la diligencia. Se encaminaba al establo por el que se accedía a la cocina cuando escuchó un ruido ensordecedor de cascos. Se giró y el corazón le dio un vuelco. Media docena de caballos entraron al galope en el patio. Esto no tendría mayor importancia si no fuera por el aspecto de sus jinetes. Tenían toda la pinta de ser bandoleros. Hacían ostentación de las armas que portaban y hablaban entre ellos a gritos. Y lo peor era que parecían buscar algo o a alguien. Actuamal dijo por lo bajo. Sería mucha casualidad que fueran hombres contratados por el conde, pero cabía esa posibilidad. Se percató de que las voces se convertían en murmullos y de que hasta los chiquillos harapientos y sucios que revoloteaban alrededor de los extranjeros, con la esperanza de que les regalaran algo, huían. El conductor de la diligencia se apresuró en acercarse a ellos. Se dirigió al cabecilla, le entregó una bolsa con monedas y le dijo. No quiero problemas. Os daré la parte que os corresponde por viajero. El jefe, de cara ancha y cabello largo, lacio y negro, atado con una cinta del mismo cuero marrón que su chaleco, contó las monedas. Alzó la vista y miró a los viajeros, que observaban al grupo aterrorizados. Levantó una mano en el aire y los contó. Me pagas uno de más, dijo con un fuerte acento que Actua reconoció como de las montañas catalanas. Y ya sabes que yo soy un tipo honrado. Sus compañeros soltaron unas desagradables risotadas. Actua palideció. Tenía que conseguir que no se enteraran de la presencia de Matías, pero no se le ocurría nada. Su mirada se cruzó con la de Aurora. Ella debió de reconocer la angustia reflejada en su rostro porque se aproximó al mayoral y le susurró algo al oído. Él asintió con la cabeza y se dirigió al bandolero. La señora ha pagado otro asiento para viajar más cómoda. El bandolero la escudriñó con la mirada y ella aguantó el examen sin parpadear. En ese momento, el posadero se acercó secándose las manos en un sucio delantal. No sé si tendré cena para tantos esta noche. Dijo nervioso. Aparte de los que están aquí, ¿hay a alguien más dentro? Preguntó el cabecilla de la banda. Mi mujer, mi hija y un par de arrieros que conoces de otras veces. ¿Algún hombre herido? El posadero señaló a los presentes y se encogió de hombros. Que yo vea, no. El bandolero tiró de las riendas y clavó los talones en su caballo. Entonces, nos vamos. Actua soltó el aliento lentamente mientras se acercaba a Aurora. Gracias, le dijo. Por su ingenio. Por su ayuda. No tenía por qué hacerlo. No nos conoce de nada. No lo olvidaré. No siempre se huye por haber hecho algo malo. Aurora le dedicó una sonrisa comprensiva. Y ahora. Podría al menos saber sus nombres. 4. Cristela estaba acostumbrada a esperar. Lo que fuera. Un modesto regalo. Una palabra amable. Una muestra de cariño. La llegada del calor en verano a ese lugar siempre tan frío. Una señal de que algún día su vida sería diferente. Odiaba el tedio, el aburrimiento extremo, el gran pesar que sentía que arrastraba sobre sus hombros. Podía contar con los dedos de las manos los momentos de felicidad de los últimos cuatro años, y el recuerdo de esos efímeros estados de satisfacción casi completa avivaba su esperanza de que, tal vez, incluso para alguien tan insignificante como ella, se presentara como alcanzable aquello que tanto deseaba. Estaba acostumbrada a esperar, pero nunca la espera se le había hecho tan larga. Se le terminaba la paciencia, como a esos arbustos que inundaban las escarpadas laderas frente a sus ojos y que terminaban por encorvarse grotescamente en un infructuoso intento de preservar cualquier rastro de humedad, mientras aguardaban el agua de una lluvia que ese verano se había olvidado de esa tierra. Cuando piensas empezar a trabajar. La voz de Cosme subió atronadora por el hueco de la escalera y rellenó el pequeño espacio de la habitación de Cristela, que se levantó de un salto de la silla, cerró el cuaderno en el que solía anotar sus pensamientos y lo escondió debajo del colchón de paja. Descendió a toda prisa por la estrecha escalera hasta la oscura cocina de suelo de piedra de la planta baja, donde cogió un cesto de ropa. Al disponerse de nuevo a cruzar la puerta, chocó contra un cuerpo grueso y acorchado que entraba desde el pequeño zaguán. Se puede saber en qué pasas las horas. Los finos labios de Cosme, ridículos en una cara de facciones blandas, se estrechaban de manera agresiva cada vez que le gritaba, algo que sucedía con demasiada frecuencia. Cuando Gavino se encargue de ti, no desaparecerás tanto. Juro por Dios que será pronto. Me voy a lavar, dijo Cristela con voz firme, dándole un pequeño empujón con el cesto para que se apartara. ¿Cómo detestaba a ese hombre? Lo odiaba, pero no tenía más remedio que soportarlo. Cuanto más le gritaba él, más indiferente se mostraba ella. Había aprendido que cuando lo trataba con desdén, a un arriesgo de llevarse alguna que otra bofetada, más rápidamente conseguía quitárselo de encima. Cruzó una pequeña era empedrada, atravesó el portalón, salió a la calle y giró hacia la derecha para dirigirse al río por un corto sendero. Aunque todavía era pronto por la mañana, hacía ya un calor inusual. Quizá por eso las diez o doce vecinas con las que solía coincidir una vez a la semana habían acudido antes que otros días. Como la posada que regentaba Cosme estaba junto al río, enseguida llegó a su altura. Vio que iban muy adelantadas con la faena. La saludaron con cordialidad y la pusieron al tanto de los últimos chismorreos que, en un lugar tan pequeño y poco animado como aquel, solían ser los mismos, pero analizados desde una perspectiva distinta cada semana. ¿Sabes, Cristela? Dijo la morena hija del carpintero. El médico ha insultado por escrito al ayuntamiento por creerse las quejas contra él acerca de la mala calidad de su medicina y exige la reparación de su honor ofendido. Y yo digo que no creo que lo repare. Comentó la alta mujer del panadero, porque en verdad es un matasanos. Cristela trató de evadirse, pero era difícil con tantas voces y risas. Los asuntos se sucedían a gran velocidad. El tema del médico, las opiniones estaban divididas. La cosecha ese año también era mala, unanimidad. Dos vecinos más se habían visto obligados a vender sus ovejas, una pena. Los grandes propietarios seguían protestando por la contribución, siempre lo hacían, pero, por lo que decían, igual era verdad que los impuestos eran cada vez más elevados. Uno se había quejado porque el alcalde no le dejaba ejercer la industria de aguardentero, claro, no estaba comprendido en la matrícula de comercio e industria. Un grupo de vecinos había protestado porque algunos propietarios, con la excusa de haber servido en el ejército, pretendían estar exentos de servicios comunes como los de aportar sus bueyes de labor y sus caballerías de carga para trabajos vecinales. El capitán del destacamento del castillo, que se elevaba en la parte norte de la villa, había tomado partido por los militares, y el alcalde, harto también de que los soldados cortasen árboles de zonas vedadas, había discutido con él por entrometerse en asuntos concejiles, no debería entrometerse, afirmaban con rotundidad aquellas que no tenían a ningún militar en la familia, que eran la mayoría. Y el ayuntamiento había hecho públicos nuevos bandos, prohibido tener perros de la casta de dogo o de presa sin bozal, prohibido sacar arena y piedra de las orillas del río, prohibido bajar hoja de la montaña y podar abetos y pinos, prohibido lavar en la acequia, obligatorio barrer cada vecino su trozo de calle los miércoles y sábados, obligatorio quitar el estiércol de los caminos, calles y plazas en un plazo de ocho días, obligatorio aportar pinos hasta completar los 26 pies que se necesitaban para la reparación del tejado de la iglesia, prohibido vagar por las calles, reunirse más de dos personas y transitar por ellas sin un objeto determinado pasadas las nueve de la noche. En ocasiones, a Cristela le resultaba asfixiante escuchar esos comentarios, pues encontraba paralelismos entre la vida en el pueblo, quejas, prohibiciones, obligaciones y castigos, y su propia vida. Ella no podía hacer muchas cosas, solo trabajar y tratar de evitar que Cosme volcara contra ella ese endemoniado carácter que lo poseía. Nadie mejor que ella sabía lo frustrante que era levantarse cada mañana con la ilusión de que ese día podría ser el más feliz de su vida y acostarse agotada por el trabajo y la decepción. Confiando en que un exagerado esfuerzo físico sirviera para aliviar la incipiente congoja que acabaría por oprimirle el pecho, Cristela golpeó con creciente intensidad la burda sábana de lienzo contra las piedras del río, inusualmente manso, sin dejar de lanzar miradas ansiosas hacia el tosco puente de piedras y llar que se elevaba a su derecha, junto a la casa en la que Dios la había obligado a vivir. Dos alguaciles sudorosos con cara de fastidio hacían guardia para que los escasos transeúntes, comerciantes, recriadores y tratantes de ganado que lo cruzaban a esa hora de la mañana pagaran el correspondiente pontazgo. ¿Cuál de los dos es el objeto de tu curiosidad? Escuchó que preguntaba Davina, sentada en una musgosa roca a su espalda. ¿Les estás animando el día con tu descarada actitud? El comentario fue coreado por las risas de las mujeres más cercanas y Cristela sintió que se ruborizaba. Puesto que Davina no tenía que dejarse la piel de las rodillas y de las manos lavando ropa, tenía una salud débil y varias sirvientas, le sobraba tiempo para percatarse de todo lo que sucedía a su alrededor. Prefirió continuar la broma antes que explicar la causa de su inquietud. Por nada del mundo querría ser otro de los temas de conversación durante semanas. Y, con total certeza, se reirían de ella. Por ambiciosa. Por ilusa. Me dan pena, todo el día allí, aburridos, por culpa de tu padre. Replicó encogiéndose de hombros. Tras un tortuoso viaje por impracticables caminos de herradura, a la remota villa de Alvort, situada en la parte más amplia de uno de los valles centrales de los Pirineos españoles, a los pies de sobrecogedoras montañas, se podía entrar por dos accesos, uno por la derecha del río y otro por la izquierda. Llegando por este último, nadie tenía necesidad de pasar el puente y pagar, de modo que todos elegían esta opción y el negocio no resultaba nada rentable. Como ningún vecino había querido hacerse cargo del arriendo, el padre de Davina y Matías, alcalde del lugar, había obligado a sus alguaciles, a cambio de un insignificante 10%, a hacer turnos semanales, algo que ellos detestaban. Cristela se giró un poco para observar la reacción de su amiga. Por cómo fruncía los labios se dio cuenta de que el comentario no le había hecho mucha gracia. Davina era una joven muy hermosa, de piel y ojos claros y facciones delicadas, y tenía un carácter caprichoso y variable, que se agriaba notoriamente si alguien se metía con ella por ser hija de quien era. Entonces se ponía a la defensiva y, o bien lanzaba una respuesta áspera, o bien permanecía en silencio un buen rato hasta que otra cosa llamaba su atención y parecía que se olvidaba, aunque en realidad nunca se olvidaba del todo porque era rencorosa. Cristela estaba segura de que su resquemor provenía de la facilidad con que la enfermedad hacía mella en ese cuerpo tan hermoso. No obstante, sentía afecto por ella. Davina le conseguía lecturas, le regalaba cuadernos y había continuado enseñándole ortografía y gramática cuando Cristela tuvo que dejar la escuela. «No desvíes el tema», dijo Davina mientras espantaba varias moscas irritantes, aturdidas por el calor agobiante y por la amenaza de, tal vez, un imprevisto cambio de tiempo. «Desde que has llegado no le quitas ojo al puente. Y no veo que puede haber de interés. Aquí no ha aparecido nadie nuevo, mejor dicho, nadie especial, en meses. Así me distraigo de esta mala faena», explicó Cristela con fingida despreocupación. «Y yo creía que me conocías mejor. Ninguno de los dos alguaciles es de mi gusto». Davina rió la ocurrencia y pareció darse por satisfecha. La breve carcajada le produjo un acceso de tos. Cuando se recuperó, se levantó para dar un corto paseo mientras esperaba a que las demás terminasen y Cristela volvió a centrar la atención en su pesada tarea. A pesar de ser un día excepcionalmente caluroso, el agua bajaba tan helada que le dolían las manos. Las tenía rojas, algo agrietadas y con varios pinchos que no salían ni al reblandecer la piel con la cremosa nata de la leche. Se estremeció al reconocer en su propia piel el paso del tiempo. Deseó poder detener sus pensamientos, sobre todo aquellos que irrumpían de forma súbita pero imparable para atormentarla. Se preguntó, como tantas otras veces, si eso le sucedía sólo a ella o si alguien como Davina sufría también por culpa de ese interminable monólogo interior, ese enredo de imágenes y asociaciones de ideas, que a ella la agotaba. Quizá más, se dijo, pues Davina estaba ociosa la mayor parte del día y, por lo que aseveraban las ajadas ancianas del lugar, que habían sobrevivido a décadas de escasez por las malas cosechas y las guerras, la ocupación era la única medicina que calmaba la inquietud del ánimo y del pensamiento. Suspiró. La reflexión sobre sus manos no desaparecía. La juventud duraba lo mismo que un suspiro. El agua que se escurría entre sus dedos se iba y nunca volvía a ser la misma, dejaba de ser esa agua que acababa de acariciar antes de que nadie se diera cuenta. Fluía rauda, como el tiempo por su cuerpo y el de tantos anteriores a ella. Como la lluvia. Como el aire que respiraba o el viento que alborotaba la hierba con caricias, unas veces livianas, otras agresivas. En ocasiones, se imaginaba los años finales de su vida, convertida en una más de esas mujeres envueltas en ropas oscuras que cruzaban a toda prisa las estrechas calles cubiertas de barro, estiércol y mugre, los hombros encogidos, la agarrotada y nudosa mano derecha sujetando los extremos de un manto rasposo bajo la barbilla, la mirada resentida, los labios prietos, y sentía vértigo. Esas mujeres habían sido jóvenes como ella. Habían soñado. Habían imaginado su vida futura como ella lo hacía ahora. Se habían enojado con la veleidosa cualidad del tiempo, a veces pasaba tan lento que desgastaba el alma, a veces, tan deprisa que la desgarraba. El rechazo que le producía esa visión de sí misma, junto con sus recuerdos más íntimos y agradables, sobre todo los más recientes, que aún así ya se remontaban al otoño anterior, y su fe ciega en la benevolencia de su destino evitaban que su alma se sintiera tentada de terminar como Ana. La buscó con la mirada mientras se recogía con horquillas unos mechones que la molestaban al agacharse y se secaba el sudor de la nuca y las sienes. Ana, una joven de 16 años, estaba sentada a poca distancia, concentrada con el ceño fruncido en recolectar y clasificar piedrecitas según su tamaño y color, ajena a todo. La naturaleza había sido injusta, nada destacaba en ella. Ni siquiera la lozanía de la juventud le aportaba algo de gracia a su rostro excesivamente pálido, enmarcado por un lacio cabello castaño oscuro. Había florecido con la misma apatía de un capullo que no termina de abrirse del todo y oscurece sus pétalos aún mucho antes de secarse y morir. Cristela la quería, pero en realidad sentía que la obligación de cuidar de ella, impuesta por las circunstancias de su vida, era un sentimiento mucho más fuerte y menos puro que el amor. Por el contrario, para Ana no había nadie a quien adorar más que a la que consideraba más madre que hermana, pues la suya había muerto cuando ella tenía ocho años y Cristela, 12. Cristela había sido abandonada al poco de nacer en la puerta de la iglesia. Sólo conservaba de sus orígenes la ropa con que iba vestida aquel día de marzo en el que la bautizaron inmediatamente, una salla de lana azul, un jubón de muselina de lana encarnada, otro jubón de indiana de color rosa, una corbata y una cofia de percal blanco, una gorra de paño fino negro y una vieja faja. Cientos de veces había repasado esas piezas con sus manos, imaginando el rostro de quien se las había puesto, buscando restos de lágrimas secas, memorizando cada textura y color para comparar después con otras en el pueblo, que absurdo, pensaba, pretender encontrar a su madre gracias a unas telas, que absurdo desear conocer a quien la había abandonado. La Junta de Beneficencia del Ayuntamiento había pactado con el tabernero y posadero y su mujer, Gloria, un pago anual para el mantenimiento de la joven hasta que recibiera una dote para casarse de las donaciones recogidas en los testamentos de fallecidos caritativos. Aunque muchos se empeñaban en recordarle la suerte que había tenido al ser adoptada, su vida actual no tenía nada de envidiable. Al fin y al cabo, ahora no era sino una doncella sin muchos recursos obligada en los últimos años por su padre adoptivo, Cosme, a trabajar como criada, a encargarse de una débil niña y a soportar las atenciones del hermano de ésta, Gavino, un joven sin escrúpulos que tenía los ojos puestos en su dote. Cristela odiaba la monotonía de los trabajos domésticos, las voces altisonantes de los hombres de esa casa que hacía tiempo que ya no sentía como su hogar, la lejanía de las risas de la infancia en la escuela y en los juegos con sus amigas, cuando eran simplemente niñas de mejillas sonrosadas que escuchaban con devoción las explicaciones de la maestra Manuela mientras aguardaban el momento del recreo para juntarse en la plaza con los niños, siempre predispuestos a cometer travesuras para impresionarlas. La estancia en el paraíso había sido demasiado breve. ¿Cómo echaba de menos a Gloria? Si ella siguiera viva, las cosas serían diferentes. Recordaba con gran pena su voz amable, la habilidad con la que conseguía mantenerla alejada del mal genio de Cosme, su fuerza de voluntad para enfrentarse a las tareas cotidianas con moderada alegría, su obstinación porque también ella, y no sólo sus propios hijos, aprovechara al máximo las horas de escuela. El mismo día en que Cristela llegó a la edad a la que terminaba la educación obligatoria, pagada por el ayuntamiento, apenas dos meses después de la muerte de Gloria, Cosme la sacó de la escuela para que empezara a trabajar en la taberna y posada y para que se encargara de Ana. Su infancia más o menos feliz y su oportunidad de seguir aprendiendo se evaporaron de repente. Y si había algo que ella odiara sobre todo era reconocer que a sus veinte años tenía los mismos conocimientos de aritmética, gramática y doctrina cristiana que a los doce. Sólo había mejorado con la experiencia en la asignatura de las labores propias de su sexo, frase que ella odiaba, y en la lectura y escritura, aficiones estas dos últimas que nunca había abandonado y que practicaba a escondidas porque Cosme se ponía furioso cuando la descubría perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Sin ellas no habría aprendido a expresarse con corrección, algo que necesitaría en su soñada vida futura. A menudo se preguntaba qué sería de ella entonces si Gloria no hubiera muerto tan joven, o si hubiera tenido la opción de seguir estudiando, como los hijos de las casas más pudientes. Tal vez fuera maestra, como Manuela, y estuviera pendiente de que la enviasen a un lugar como aquel para enseñar a niñas como ella, niñas a las que la lectura avivara su imaginación e invitara a soñar con otras vidas. De todos los desvencijados romances en pliegos que se intercambiaba con sus amigas, Cristela releía con avidez aquellos en que la protagonista se atrevía a desafiar la autoridad de sus padres, o de sus hermanos, para defenderse de una injusticia. Cierto que por muy osadas y rebeldes que fueran, amparadas por una razón irrebatible a ojos del lector, su final no era el más deseable, o morían o desaparecían o ingresaban en un convento, pero por un tiempo habían llevado las riendas de su destino. ¿Cuántas veces se había preguntado si ella sería tan valiente en caso de que, Dios no lo quisiera, sus planes se torciesen? ¡Qué raro! Escuchó que exclamaba Davina, sacándola de sus pensamientos. No es esa Belisa. A unos 50 pasos de distancia, guiando a una flaca mula de una cuerda, la joven cruzaba en esos momentos una placita hacia el pequeño y destartalado edificio donde vivía Cristela. Belisa residía en una casa alejada, y solo se acercaba al pueblo los martes para la compra semanal de alguno de los pocos productos que se podían adquirir en la única tienda, aceite, queso, arroz, vinagre, abadejo, jabón, sardinas y chocolate. Aprovechaba la excusa de la compra para verse con sus amigas, pues el lugar en el que vivía, a dos horas de camino a pie, era de lo más solitario. Hoy era viernes. Cristela sintió una súbita excitación. ¿Y si se hubiese terminado su espera? Se levantó con presteza, se recogió las pesadas faldas y corrió hacia su amiga, al tiempo que la llamaba para captar su atención. En cuanto llegó junto a ella, supo que algo malo había sucedido. El hermoso rostro ovalado de Belisa mostraba signos de haber llorado y no paraba de llevarse un pequeño pañuelo a la nariz. Belisa miró a Cristela con desolación, y sus ojos oscuros volvieron a llenarse de lágrimas. Se derrumbó entre sus brazos. ¿Qué ha pasado? Le preguntó Cristela alarmada mientras le acariciaba el cabello, parcialmente cubierto por un polvoriento pañuelo negro. Belisa no respondía, solo gemía. Dime, Belisa. ¿Qué puede ser tan horrible? Nunca te había visto así. Tengo que, enviar aviso, a Actua. Jimoteó su amiga, señalando la posada donde se alojaba de cuando en cuando un muchacho que hacía de recadero. Pero no llegará, a tiempo. ¿Para qué no llegará a tiempo? El corazón de Cristela comenzó a latir con fuerza al escuchar el nombre del hermano de Belisa. Las otras mujeres corrieron junto a ellas y las rodearon. Ahora suben el alcalde para practicar las diligencias necesarias, y el médico, pero no hay nada que hacer. Belisa alzó el rostro hacia Cristela e inspiró hondo intentando recomponerse. Mi padre. Lo hemos encontrado junto a la fuente de San Juan. Esta. La palabra, Ronca, le salió desde lo más profundo de su ser repleta de dolor e incredulidad, muerto. Cristela soltó una exclamación ahogada. El padre de su amiga y de Actua era un hombre fuerte, en apariencia sano y no demasiado mayor. Le hubiera sorprendido menos la muerte de su esposa, una mujer menuda y de constitución débil. Pero sí lo vi hace unos días y estaba bien. Belisa se acercó a ella y le susurró con voz cargada de desesperación. Nos lo han matado. Su rostro, oh Cristela, su rostro. No puedo borrarlo de mi mente. Al amanecer. Lo arrastraron hasta la fuente. Le cortaron el cuello. Como a una bestia. Elevó el tono, que se tornó histérico, ¿qué haremos ahora? ¿Qué será de nosotras? Un murmullo acompañó sus últimas palabras. La noticia no tardaría en extenderse por el pueblo. Cristela no encontraba respuesta para consolar a su amiga y continuó acariciándola en silencio durante un largo rato, sobrecogida por lo sucedido. Albert era un lugar bastante tranquilo. Pese a ser zona de paso de bandas carlistas que se desplazaban entre las regiones vecinas de Navarra y Cataluña y refugio de bandoleros y contrabandistas, los incidentes nunca iban más allá del robo. Ella no recordaba ningún asesinato. Los hombres morían de forma violenta en contiendas, no en sus casas. ¿Por qué lo habían matado? Para robarle. Todo el mundo sabía que Custodio no era un hombre adinerado. Y aunque tuviera algo, podían haberse llevado el dinero sin más. No había necesidad de matarlo. A no ser que el ladrón y asesino fuera alguien conocido. Pero esto tampoco tenía sentido. ¿Quién iba a desear su muerte? Si había alguien apreciado en el valle, ese era el padre de Belisa y Atua, un hombre afable, tranquilo y prudente. Sin enemigos. Se sintió mezquina al permitir que un pensamiento irrumpiera en su mente. El dolor de su querida amiga se convertía en esperanza para ella. Sin duda alguna, su espera había terminado. Sería cuestión de días. El viaje de Madrid al borde duraba casi una semana, más lo que tardase el correo en llevar el mensaje. En quince días, como mucho, él regresaría. Miró hacia el cielo. Unas nubes ominosas a vidas de azul comenzaban a devorarlo. Pronto se formaría una tormenta de las que hacían temblar como damiselas a los inquietantes macizos de piedra que la rodeaban. Se estremeció al percibir una inexplicable hostilidad en la manera en que se apagaba el brillo del día. Quizá no fuera tan buena idea para sus deseos más íntimos que Atua se viese obligado a regresar por aquel inesperado motivo. 5. Anoche te libraste por poco de que los bandoleros te descubrieran, le comentó Atua a Matías la mañana del segundo día de viaje mientras recogían sus cosas. No dijeron nada de la muerte del hijo del conde, pero buscaban a un hombre herido. Debemos extremar las precauciones al máximo. No sé cómo, si no podemos abandonar ni la diligencia ni la ruta que sigue, dijo Matías con cierta ansiedad. Seguro que ellos también se detienen en las mismas posadas. ¿Por qué no alquilamos un par de caballos aquí mismo? ¿No sería mejor continuar por nuestra cuenta? Atua negó con la cabeza. Yo también lo he pensado, pero tú no estás para cabalgar. Y aunque lo estuvieras. No podríamos hacer nada contra seis hombres armados si nos tropezáramos con ellos. Lo más sensato es continuar como si fuéramos dos viajeros más de la diligencia. Y rezar para que las cosas no se compliquen. Gracias al largo descanso, al frescor de la mañana que trajo consigo algo de alivio al infierno de la noche, y a los intentos de conversación de Aurora, la primera parte del trayecto resultó incluso entretenida. Comentaron con ella cuestiones generales sobre el paisaje, la comida, la política, las costumbres, la religión, el arte, la literatura y las corridas de toros, que tanto le habían desagradado. Así, los jóvenes supieron que llevaba meses recorriendo España, lo cual aumentó la admiración de ambos hacia ella. Y no tiene miedo. Preguntó Matías en un momento dado. Me esfuerzo por superarlo, respondió ella con las mejillas sonrojadas por el calor. La recompensa es doblemente satisfactoria. Actuano terminaba de comprender las motivaciones de una mujer como ella, de buena posición según había deducido de sus palabras y sus ropas caras, para dedicarse a viajar sola por placer, quizá porque en su corta vida él solo había viajado por necesidad y porque nunca había conocido a una mujer tan dueña de sus decisiones como Aurora. Cada cierto tiempo, por unos instantes, el traqueteo del vehículo, el ruido de las ruedas, el crujir de las maderas, el golpear de los cascos sobre el camino, los cantos del mayoral, el creciente calor y la visión polvorienta del paisaje monótono, yermo y desamparado lo sumían en un estado de sopor que duraba hasta que un nuevo comentario de Aurora los despejaba. Actua tuvo que reconocer que la conversación servía para que las horas no pasaran tan despacio. Y Matías parecía agradecer algo de entretenimiento que desviara la atención de su dolor. ¿Y por qué España? Preguntó este en otro punto del recorrido. Lo tenía en mi lista de lugares desconocidos y exóticos. Aurora sonrió. Y debo decir que no me ha defraudado. La civilización va igualándolo todo por Europa, donde quedan ya pocos sitios verdaderamente auténticos como este. Estoy segura de que, ahora que las guerras han terminado aquí, muchos jóvenes de buena posición incluirán a España en su gran tour por el continente. ¿Saben? Me alegro de no haber hecho caso a ciertas lecturas y me encargaré de rebatir tantas estupideces. ¿A qué se refiere? Quiso saber Matías. Llegué a leer que a España no se podía venir sin haber hecho antes testamento. En algunas guías inciden en el insoportable calor, la pobreza, la suciedad y el olor. Dicen que la comida es espantosa, siempre a base de aceite rancio, ajo, cebolla y aguardiente, las carreteras horribles y los alojamientos infames, oscuros y llenos de pulgas. Vaya viajeros. El que quiera comodidades que se quede en su casa, no les parece. Además, como me dijo un señor en Sevilla, a quien duerme tranquilo no le pican las pulgas. Matías desvió la mirada hacia el exterior y se quedó unos minutos pensativo. El dolor le hacía dormitar con frecuencia, pero sus sueños no eran tranquilos por culpa de un dolor más profundo. No podía librarse del gran cargo de conciencia que sentía por haber matado a un hombre. Le costaba reconocerse en el joven embriagado que, empujado por un odio puntual, una rabia súbita y un estúpido deseo de venganza, había terminado con la vida de otro a quien ahora lloraba una familia. Era imposible que los pensamientos sobre la vida de ese Juan no invadieran su mente. Tendría que vivir con ello para siempre. Tardaría tiempo en disfrutar de un verdadero descanso. Aurora se percató de que el silencio que se había instalado entre ellos era más bien incómodo, aunque no podía encontrar razón alguna, a no ser que los comentarios sobre su tierra hubieran molestado a sus compañeros de viaje. Con intención de recuperar el buen ambiente entre ellos, consideró oportuno recurrir al elogio. En Francia es legendaria la gran gesta de los españoles contra los salvajes ejércitos franceses. Ah, sí. Se extrañó Actua. No me imaginaba a ningún francés compadeciéndose de lo que nos hicieron sus compatriotas. Más que compasión, admiramos el valor y la tenacidad que mostraron en la lucha, su paciencia, su perseverancia. Todos. Hombres y mujeres. Ya hace años de aquello, pero siento curiosidad. ¿Conocieron ustedes a alguien que luchara en la guerra de la independencia contra Francia? Actua le habló brevemente de su tío Ricardo y Aurora escuchó con atención. En mi opinión, todas las guerras son un terrible sinsentido, dijo ella cuando él concluyó. Cada uno lucha por lo que cree que es suyo, su tierra, su ideal o su deber. Pero todas estas nobles razones se defienden con odio y muerte. A veces me pregunto qué haría yo, llegado el caso. No sé si sería capaz de luchar a muerte por lo mío o huiría y me escondería. ¿Y usted? Actua meditó su respuesta. Era la segunda vez en dos días que surgía esa cuestión. Se preguntaba de qué pasta estaba hecho, si no era capaz de responder afirmativamente a esa pregunta sin dudar. No se consideraba un cobarde, aunque a buen seguro lo acusarían de tal si verbalizase sus pensamientos. Quizá su problema era que no terminaba de entender el concepto de posesión, el acto de tener algo en tu poder, formando parte de ti, para referirse a otra cosa que no fuera su propia vida. Para otros, el significado era más amplio. Matías había estado a punto de morir por defender su honor y por su culpa ahora se encontraban en esa situación que ponía en peligro la vida de ambos. A veces, las circunstancias obligan. Respondió al fin, mirando de reojo a Matías, que seguía la conversación en silencio. Justo entonces, la diligencia se detuvo y la inquietud regresó al ánimo de los amigos. Habían llegado a la venta del rosario, a mitad de camino entre el Valle del Ebro y la meseta castellana, cerca de Calatayud. El patio estaba prácticamente vacío, tal vez porque era la hora de la cena. «Espera aquí hasta que me asegure de que no hay peligro», le susurró actúa a Matías antes de bajarse de la diligencia. Acompañado de Aurora, entró por el establo para llegar a la cocina, donde un grupo variopinto conversaba junto al enorme fuego de una gran chimenea mientras dos mujeres preparaban un guiso. Las voces se callaron en cuanto se fijaron en ellos. La estancia era sobria. En una de las paredes había un aparador provisto de muchas bandejas y cántaros, y en el centro una mesa baja sobre la que revoloteaban decenas de moscas. El calor era espantoso, aunque más insoportable resultaba el desagradable olor a sudor de los hombres y a humo de cigarros. La mayoría eran arrieros o comerciantes, pero había un grupito al otro extremo de la mesa que Actua reconoció demasiado tarde. Eran los bandoleros de la noche anterior. En voz lo bastante alta para que todos lo oyeran, Aurora se dirigió a Actua. «Estoy hambrienta. ¿Por qué no se encarga usted del equipaje?». Consciente de que sus ropas y sus maneras eran el centro de atención, se apresuró en coger buen sitio cerca de la comida y se sentó en una de las sillas bajas, junto a la mesa. Actua se lo agradeció mentalmente. Estaba ayudándole de nuevo. Intentando aparentar normalidad, pidió al posadero su habitación y salió al solitario patio en busca de Matías. «Están dentro», le dijo en voz baja. «Los mismos de ayer. Tenemos que aprovechar que ahora están más pendientes de Aurora que de otra cosa». Con sigilo y rapidez lo acompañó al dormitorio, con tan buena fortuna que no se encontraron a nadie en la escalera. Ayudó a su amigo a desvestirse y a tumbarse. Entonces se dio cuenta de que cada vez estaba más débil. «En cuanto pueda, te traeré algo de comer», le dijo. Cuando Actua regresó a la cocina, las dos cocineras transportaban con esfuerzo un gran barreño lleno de sopa hecha con pan, garbanzos y aceite hasta el centro de la mesa. Los comensales se sentaron en taburetes bajos o se pusieron de rodillas o en cuclillas, y usaron sus propias cucharas de madera para comer al mismo tiempo de la vasija de barro. Para sorpresa de Actua, en lugar de mostrar desagrado, Aurora aceptó comer como los demás. «Un guiso delicioso». Alabó con actitud resuelta y en voz bien alta tras la primera cucharada. El joven admiró la conducta de la mujer y la imitó. Al cabo de un rato, gracias también al abundante vino que circulaba de mano en mano en un pellejo de cuero, el ambiente se relajó y las conversaciones fluyeron. Varios preguntaron a Aurora de dónde era y qué había conocido de España y ella respondió con sinceridad. Actua se alarmó al ver que el vino la estaba volviendo demasiado locuaz. Aunque era ella quien los estaba ayudando, se percató de que no podía evitar cierta disposición protectora hacia Aurora. No estaba acostumbrado a ver a una mujer en animado diálogo con tantos hombres. Y el grupo de bandoleros no le quitaba ojo de encima, sin dejar de cuchichear entre sí. Por fin, el cabecilla de pelo largo y oscuro habló. «Por lo que le he escuchado decir, ¿conoce usted mejor España que cualquiera de los que estamos aquí? Permítame que me presente. Me llamo Saulo y siento curiosidad. Le queda algo por visitar». Sorprendida por la educación del hombre, Aurora respondió sin pensar. «Me gustaría viajar por el noreste, pero no sé si tendré tiempo este año. Preciosa tierra. Yo recorro con frecuencia los valles entre Aragón y Cataluña. Tal vez le interese contratarme de guía». Saulo esbozó una sonrisa taimada mientras se liaba un cigarrillo. Aunque no sabría qué parte recomendarle. «Tiene preferencia por algún destino en concreto. Me esperan en Luchon. Como ya conozco los pasos más frecuentados del oeste de los Pirineos, he decidido cruzar a Francia por un pequeño valle que apenas se nombra en un par de libros de viaje. No me importaría ser la primera persona en publicar un artículo completo sobre el valle de Alvort». Se produjo un murmullo de sorpresa y admiración. Actua, sorprendido también por tales palabras, supo contenerse a tiempo y guardar silencio. Aurora pensaba adentrarse sola por esas solitarias montañas y cruzar a Francia precisamente por Alvort. Y encima había atraído toda la atención de esos hombres. Por un segundo temió que, si actuaba de manera tan imprudente al hablar de sí misma, se le podía escapar en cualquier momento algún comentario sobre ellos. Le lanzó una mirada de advertencia que ella no captó. «Pues es usted la primera escritora que tengo el gusto de conocer», dijo Saulo con un tono que a Actua le pareció de excesiva y forzada fascinación. Hizo un gesto hacia él. «Su amigo también lo es». «Oh, en realidad no me dedico a eso». Antes de que Aurora diera ninguna explicación más, Actua se puso en pie y se apresuró a intervenir. «Si nos disculpan, se ha hecho tarde. Buenas noches». Su tono fue tan tajante que consiguió que Aurora lo siguiera sin añadir ni una palabra. Subieron por la escalera hacia los cuartos superiores. En el pasillo, frente a la puerta de su habitación, Aurora se llevó una mano a la frente, como si comenzara a dolerle la cabeza. «No sabe cuánto lo siento». Le dijo a Actua. «Creo que me he dejado llevar por el vino. Espero no haberle dado demasiada información». «Me temo que sí», respondió el molesto, «pero ya no tiene remedio». Cuando entró en la habitación, Matías dormía profundamente, aunque de vez en cuando un escalofrío sacudía su cuerpo y murmuraba frases incomprensibles. Actua se acostó, pero estaba desvelado y no podía conciliar el sueño. El tiempo pasaba con una lentitud que le resultaba insoportable. Quedaban dos noches más en posadas antes de poder tomar el camino hacia las montañas. Pensó en los bandoleros. No era raro compartir posada cuando se viajaba en la misma dirección, y nadie durante la cena había comentado nada sobre dos fugitivos. Tal vez cuando preguntaron la noche anterior por un hombre herido se referían a otro. En cualquier caso, le inspiraban desconfianza. Esperaba que les hubiera quedado claro que viajaba solo con la francesa y que eso les hiciera perder interés. No volvería a descansar tranquilo hasta que Matías estuviera a salvo. Los viajeros que iban a dormir en el suelo del patio exterior, junto a sus animales, convirtieron la noche en un estrépito de cánticos, bailes y risas. En un momento, aquella improvisada fiesta derivó en una competición de cantos, a cual más ingenioso. Los más aplaudidos, que se repitieron varias veces, fueron una jota, llegaron los sarracenos, y nos mataron a palos, pues Dios está por los malos, cuando son más que los buenos, y una cancioncilla con la música del himno de riego, Si Carlos quiere corona, que se la haga de papel, que la corona de España no sea hecho por él. Un relámpago iluminó el cuarto y al poco sonó un trueno. La lluvia apagó la fiesta y trajo a actuar recuerdos de su casa, donde las tormentas eran auténticas batallas de los elementos, el aire abofeteaba sin piedad al agua lanzándola contra árboles, piedras y casas, la tierra temblaba y rechazaba el agua que la agredía, los rayos atacaban a traición, condenando a quien encontrara en su camino a morir abrasado. Tumbado en su catre, espabilado ahora por los alternantes ronquidos y murmullos de Matías y el goteo del aceite del candil, contaba las oscuras vigas que cruzaban el techo y pensaba en Cristela. Tenía tantas ganas de verla que no podía librarse de la inquietud que trataba de apoderarse de su espíritu. ¿Qué estaría haciendo ella en esos instantes? La imaginó sentada frente a la cómoda escritorio de su dormitorio, inclinada sobre un pliego de hojas, escribiendo sin parar, con esa letra inclinada y apretada que también conocía por sus cartas. Cuando se juntaban en las vacaciones de verano, él insistía en que le leyera algún fragmento de sus pensamientos, de sus sueños, de sus invenciones, pero ella se negaba porque le daba vergüenza. Sólo le leía en voz alta aquellas anotaciones que tuvieran que ver con las cosas que sucedían en el pueblo, las guardaba para él, para ponerle al día de todo. En cuanto la viera, Actua le diría que no tenía por qué avergonzarse. Le diría que escribir no era algo tan infrecuente. Le hablaría de Aurora, que anotaba cuánto le interesaba en su pequeño cuaderno forrado de seda. Ser escritora en un lugar como Albert no tenía ni mucho sentido ni mucho futuro. Sin embargo, en Madrid, ¿por qué no? Había editoriales e imprentas que empezaban a incluir escritos de mujeres en sus publicaciones. Recordaba los nombres de El Elegante, La Moda, el álbum del bello sexo o el correo de las damas porque Bruna, la criada de su tío, tenía ejemplares en la cocina y leía con avidez los artículos sobre moda, vida social o comportamiento. Si alguna vez él leyera el nombre de Cristela al pie de un texto, se sentiría orgulloso de ella. 6. Cristela sintió que el sudor empapaba su camisa. La violenta tormenta de la noche anterior no había conseguido refrescar el ambiente. A su lado, Cosme sudaba a mares y Ana trataba de nuevo de desanudarse el pañuelo que le cubría la cabeza. Hasta que acabe, no, Ana, le susurró Cristela tomándola de la mano para que se estuviese quieta. Se preguntó dónde andaría Gavino. Con frecuencia desaparecía durante días con esos amigos suyos tan poco recomendables. Tal vez ni siquiera se hubiese enterado de la muerte de custodio. En el pequeño cementerio junto a la iglesia hacía un calor tan horroroso que las moscas volaban atolondradas, golpeándose contra las lápidas y las ropas oscuras de los vecinos que, agrupados en familias, y con la consternación reflejada en el rostro, asistían al entierro del padre de Actua. Con el corazón encogido, Cristela no apartaba la vista de su amiga Belisa, que lloraba desconsolada agarrada al brazo de su madre, una mujer menuda oculta bajo un manto que la cubría desde la cabeza hasta la cintura. Apenas se distinguía su cara, pero se percató de que en ningún momento la viuda había hecho un gesto de enjugarse las lágrimas y de que reprimía cualquier otra manifestación de dolor. Se dijo que, si Actua muriera, ella enloquecería. No podría dejar de gemir y de gritar, de maldecir con rabia. Se arrojaría a la tumba abierta en el suelo. Pero Celsa era una mujer poco expresiva, dura, contenida. Tras lo ocurrido en las últimas horas, la entereza que era capaz de mostrarle resultaba a la joven incomprensible y admirable a la vez. Todos los vecinos conocían los mismos detalles, que habían corrido de boca en boca como la pólvora desde el fatídico amanecer del día anterior. Celsa lo había tenido que contar varias veces a las diferentes autoridades y Cristela no podía dejar de pensar en ello. Era horrible. Actua recibiría en Madrid la noticia de la muerte de su padre en unos cinco días, pero tendría que esperar a llegar a Albor para conocer toda la historia. El largo viaje de regreso a casa ese año sería un continuo sufrimiento para él, la narración de lo sucedido, un tormento. Celsa había escuchado voces desde la cama. Pensó que eran de los aguistas alojados en la casa de baños que regentaba con su marido, aunque sí se sorprendió de que se levantaran tan pronto ese día. Custodio no estaba en la cama, pero era un hombre muy madrugador. Oyó jaleo, un portazo, un grito. Se alarmó. Cogió su manto y salió al exterior de la casa, el edificio más apartado y solitario del valle, suspendido entre las montañas. Aún no era de día. Escuchó cascos de caballos, mas solo vio a un hombre, que se alejaba por el escarpado camino, cuesta abajo. Gritó el nombre de su esposo y anduvo por los alrededores hasta que descubrió su cuerpo junto a una de las fuentes, la llamada de San Juan, en medio de un gran charco de sangre y con una horrible herida abierta en el cuello. Su rostro estaba crispado, pálido. Los labios, amoratados. Presionó la herida con sus manos, pequeñas, arrugadas y endurecidas por el trabajo. Zarandeó el cuerpo inerte de custodio para que despertara sin dejar de repetir su nombre. Pero él no respiraba. Cuando se dio cuenta de que todo era inútil, de que estaba muerto, de que nunca se repetirían las conversaciones cotidianas afectuosas aún después de tantos años de matrimonio, aturdida y devastada por el dolor, acunó a su hombre entre sus brazos. No supo cuánto tiempo pasó hasta que fue en busca de su hija Belisa para que avisara a alguien, a cualquiera, al médico, al gobernador del castillo, al administrador de aduanas, al alcalde, al sargento de carabineros, al sacristán. Ellos sabrían qué hacer, pensó, aferrándose a una débil esperanza. Como si pudieran hacer algo por mucha prisa que se dieran. Como si pudieran devolverle a su marido. La primera persona a la que acudió Belisa fue Tulio, el carabinero que vigilaba la aduana, porque estaba cerca de la casa de baños. Este tomó nota de la escena y de las explicaciones que Celsa tendría que repetir más tarde. Le pidió a la mujer que no tocara a custodio mientras él iba en busca del médico, del alcalde y del capitán gobernador del castillo. Belisa cubrió el cuerpo de su padre con una manta y acompañó a Tulio hasta al borde para enviar un mensaje a su hermano y avisar a la familia de su padre. Durante cuatro horas, Celsa permaneció arrodillada junto al cadáver de su marido. Cuando llegaron los hombres, repitió con voz apagada las mismas explicaciones. Sí, solo había visto a un hombre, pero de espaldas. No, no podía dar más datos. Eso era todo. Cristela se estremeció al escuchar el golpe seco de la losa de piedra al caer sobre la tierra aplanada con las palas. Un fornido alguacil se situó sobre ella y dio cortos pasitos para nivelarla. Tras unos minutos de silencio, uno de los hermanos del fallecido, el mayor, Damián, se acercó a Celsa y le susurró algo al oído. Ella hizo un gesto negativo con la cabeza. Él pareció insistir, ahora también a Belisa, pero la viuda repitió el gesto. Él se encogió de hombros e indicó a un grupo de personas que lo siguieran fuera del pequeño recinto rodeado por un muro de piedra. Belisa miró a su alrededor. Cuando localizó a Cristela, se aproximó a ella. «Mi tío Damián quiere que vayamos a comer a su casa», explicó mientras se frotaba los ojos enrojecidos con un pañuelo, pero mi madre ha dicho que no. «No le iría mal algo de compañía en estos momentos», comentó Cristela, sobrecogida por la imagen de desamparo que ofrecía Celsa ante la tumba de su marido. Ella quería enterrarlo arriba, en la casa de baños, para tenerlo cerca, dijo. A Belisa se le quebró la voz. «Le produce tanta tristeza su ausencia definitiva como dejarle aquí, abandonado, lejos de casa. Los hermanos de mi padre han sido firmes, solo es sagrada la tierra del cementerio. Yo creo que tienen razón, pero mi madre es obstinada». Tomó la mano de Cristela. «Te quedarás conmigo hasta que se marchen todos». «Claro que sí». Cristela la acompañó y se situó junto a ella y su madre. Uno a uno, los asistentes desfilaron ante éstas para mostrar sus condolencias. Belisa les daba las gracias y Celsa apenas respondía con un leve gesto de cabeza a las palabras de quienes se le acercaban. Algunos, como Cosme, pronunciaban unas rápidas y manidas fórmulas de pésame con los hombros encogidos que estiraban en cuanto cruzaban la verja, otros parecían aprovechar el momento para compartir su filosofía sobre la vida y la muerte, ajenos al cansancio de las mujeres. Pero también había personas amables, como Davina y su madre Isabel, pensó Cristela, que sabían transmitir las dosis justas de verdadero afecto y compasión en una situación tan complicada como aquella. Los últimos en hablar con ellas fueron el alcalde, el gobernador del castillo y el aduanero. «¿Hay alguna novedad?» les preguntó Belisa. El alcalde, Clemente, un hombre alto y fuerte, de nariz afilada y anchas patillas, respondió. «He enviado mi informe al gobernador civil superior de la provincia y al comandante de armas de la zona, pero... no han encontrado al culpable», Belisa terminó la frase por él. Clemente trató de justificarse, repasando en voz alta la poca información de la que disponían. Ni siquiera podemos saber si actuó solo. Tal vez sus compinches, si los tenía, fueran por delante o lo estuviesen esperando en otro lugar. No sabemos si se dirigió hacia la frontera o hacia el valle. Hacia la frontera no es probable, porque queda por encima de la casa de baño si Tulio lo habría visto. Y yo no vi nada, intervino éste, un carabinero de mediana estatura extremadamente delgado, pelolacio y corto bigote. Pensé que ese hombre me había intentado despistar, huyendo primero hacia abajo y luego regresando sobre sus pasos, pero entonces algo tendría que haber oído y no oído nada. Si huyó hacia el valle, significa que conocía bien el terreno, continuó Clemente. Eso reduce la búsqueda. Quizás sea uno de esos contrabandistas acostumbrados a moverse a sus anchas por ambos lados de la frontera. El aduanero se molestó por el comentario del alcalde. No es fácil vigilar una frontera como ésta, protestó. Además de los contrabandistas, del vecino reino de Francia también llegan carlistas arrepentidos y revoltosos que traen ideas revolucionarias. Y yo siempre informo puntualmente de todo. Por ahí no ha pasado nadie extraño en varios días y, que yo sepa, Custodio nunca se metía en problemas ni con los carlistas ni con los otros. Miró a Belisa. Yo apreciaba a tu padre. Me llevaba vino y comida a la caseta. Jugábamos a las cartas. Apretó los labios unos instantes para frenar un incipiente temblor en la barbilla. Si supiera algo que pudiese ayudar para encontrar al asesino, lo diría. Lo sé, dijo entonces Celsa con firmeza, para sorpresa de todos, que pensaban que no estaba escuchando. Ella no ignoraba que a veces Tulio hacía la vista gorda si le daban dinero o alguna valiosa mercancía, pero sentía afecto por Custodio. Miró al alcalde. En casa no falta nada. Ese no vino a robar. Ebelio, el capitán al mando de la guarnición del castillo, un hombre bajo y calvo de grandes ojos expresivos y con sotabarba, se acercó a Celsa y buscó su mirada. Señora, si no se llevó nada. Se aclaró la voz. Es posible que su marido supiera algo que no debía. Capitán. Gritó clemente. ¿Qué está usted insinuando? No todos los carlistas que dicen estar arrepentidos lo están, alcalde. Recuerda aquel teniente coronel que se entregó hace un par de meses. Cristela lo recordaba perfectamente. Mientras él declaraba en la alcaldía, ella había atendido a su mujer y a sus tres hijos en la taberna. Pobres criaturas, estaban agotados y muertos de hambre. El hombre había pertenecido a las filas carlistas y había huido a Toulouse, donde había vivido los últimos dos años. Allí había sesenta o setenta emigrados como él. Los restantes, obligados por el gobierno francés, habían marchado a Cataluña o al norte de Francia. Él ya no quería pertenecer más a las filas por las que luchó. Él sólo quería volver a casa con su familia. Cristela se había preguntado muchas veces qué habría sido de ellos. Se los habían llevado los militares y nada más supieron. ¿A dónde quería ir a parar el capitán? Evelio continuó. Dijo que un cabecilla o comandante perteneciente a Cabrera, a quien la paz firmada entre carlistas e isabelinos no le importa nada, está más allá de Toulouse juntando gente, que ya tiene más de cuatrocientos y que piensa entrar por este puerto o por el de Valde Arán para ocupar estas tierras. Mi padre no simpatizaba con los carlistas. Exclamó Belisa. ¿Cómo puede usted insinuar algo así sobre su tumba? Se giró hacia Celsa. ¿Verdad, madre? No hace falta que diga usted nada, Celsa, intervino clemente. Como alcalde, estoy obligado a poner en conocimiento de las instancias superiores cualquier acontecimiento desagradable que suceda en mi tierra y hasta ahora nunca he tenido que hacerlo, más bien al contrario, en otros informes he incidido en mi convicción de que el carácter pacífico de los naturales del valle, como se ha demostrado en todas épocas y circunstancias, y me refiero explícitamente a la reciente guerra carlista, hace impensable una alteración del orden. En Alvort se disfruta de una paz octaviana, no hay revueltas, ni disensiones o guerra civil, y así va a seguir pese a lo que ha pasado con custodio. En todo caso, los únicos problemas que surgen son con los soldados del castillo. Ahora fue Belio quien se enfadó por el comentario de Clemente. Iba a responderle cuando Cristela dijo. ¿Saben de lo que no se están dando cuenta? Todos volvieron la cabeza hacia ella. Si el asesino se arriesgó a bajar hasta Alvort, es posible que fuera alguien conocido que estuviera seguro de que no levantaría sospechas. —Usted lo ha dicho, alcalde. Conocía el terreno. A custodio lo mató uno de los vecinos de Alvort. Un prolongado silencio siguió a sus palabras. Clemente la miró a los ojos largo rato y ella comprendió que ya lo habían sopesado, pero no habían querido verbalizarlo con tanta crudeza. Tulio sacudió la cabeza con gesto triste. Custodio era afable y extrovertido. No tenía enemigos. Tendrá que modificar sus informes, alcalde, dijo Celsa. La paz se ha terminado entre nosotros. Se sujetó al brazo de su hija y tiró de ella suavemente para que comenzara a caminar hacia la verja. Cristela las acompañó hasta la contigua plaza del ayuntamiento, donde habían atado sus mulas, y luego hasta la salida del pueblo, donde arrancaba el camino hacia su casa. Se despidió de ellas con la promesa de visitarlas en cuanto pudiera y regresó a la posada. Tuvo suerte y no se encontró con nadie, así que pudo refugiarse en su dormitorio donde continuó dándole vueltas a los mismos pensamientos. La idea de que hubiera un asesino entre sus vecinos le resultaba abominable, escribió en su cuaderno. ¿Qué pasaría ahora? Oh, sí. Se sucederían días extraños en Albort. Habría cruces de miradas nerviosas entre unos y otros. Las conjeturas correrían de boca en boca. Las cosas cambiarían. Hasta ese día, ella también había creído que allí se había disfrutado siempre de paz entre ellos. No recordaba haber escuchado historias de muertes y asesinatos. Si en la época de la guerra contra Francia moría alguien, era por la guerra, y los hombres caían por el enemigo francés, pero no por los propios. De repente, Cristela se sintió mayor, como si se hubiera visto obligada a aprender algo a la fuerza. Su madre adoptiva le había enseñado a confiar en la gente. A pesar de tener que convivir con alguien tan insoportable como Cosme, a quien enseguida se le iba la mano con la correa, Gloria insistía en que todas las personas tenían más de bondad que de maldad. Nadie podía ser tan malo como para matar a un vecino. Cuando Actua lo supiera. No pararía hasta dar con él. Lo buscaría, lo encontraría y lo mataría. ¿Y qué pasaría entonces? No quería ni pensarlo. Escuchó la voz de Cosme, que ascendía por el hueco de la escalera llamando a Ana. Todos los días la misma historia. No la dejaba vivir. Cuando Cristela se enfadaba con Cosme, cosa que sucedía con frecuencia, le respondía y él gritaba y la amenazaba con un palo, pero ella le plantaba cara y él se refrenaba. Ana no. Ana no sabía. Se quedaba muda. Él la llamaba, Ana, tráeme esto, Ana, tráeme lo otro, continuamente, para aturdirla aún más, para no dejarla pensar, y ella obedecía, como un cachorro fiel. Cristela odiaba la voz leñosa de Cosme. Lo odiaba él. Si su padre adoptivo pudiera leer sus pensamientos, si alguna vez leyera su cuaderno, si supiera que pronto se iría de allí, entonces sí que la molería a palos. Pero no le daba motivos para la menor sospecha. No desatendía su trabajo y cuidaba de Ana. Ah, pobre Ana, pensó entonces, que sería de ella cuando su querida Cristela se marchase. Querido Actua, escribió una vez más. Cuento los días y las horas que faltan para volver a verte. Contigo cerca, todo tiene sentido. Aunque, maldita fuera su suerte, la paz se hubiese terminado. 7. A media tarde del tercer día, Actua, Matías y Aurora llegaron por fin a Zaragoza y se alojaron en la posada de las Ánimas, una edificación de aspecto palaciego con fachada de ladrillo caravista y piedra y balcones de hierro. Después de darse un baño y ayudar a Matías a lavarse, Actua aprovechó el resto de la tarde para conseguir la Udano para su amigo, que a duras penas podía aguantar ya el dolor. Lamentó no conocer a nadie allí para pedirle el favor de avisar a un médico. Buscarlo por su cuenta sería una imprudencia, no podía saber si el conde había avisado a la justicia de las ciudades más importantes, y ésta lo primero que haría sería preguntar a los médicos si habían atendido a un joven con una herida de bala. El silencio, la discreción y la mentira se podían comprar con mucho dinero, justo lo que él no tenía. Se convenció de nuevo de que la única opción para Matías era llegar a Francia como fuera y cuanto antes. Si en algún momento cruzar por la frontera de Albort podía haber sido una posibilidad, ahora quedaba completamente descartada. ¿Para qué les había dicho nada la mujer a los bandoleros? Se le ocurrió entonces que lo más sencillo y rápido sería que Matías cruzara la cordillera por el paso de Panticosa, un pueblo de uno de los valles al oeste de Albort. Además, allí vivía Alfredo, gran amigo y compañero de estudios de Actua, que había decidido cambiar la carrera militar por los negocios. Podrían contar con su ayuda. Ahora Actua solo pensaba en eso. Que Matías resistiera como fuese los siguientes días hasta que lo pudiera atender el médico que trabajaba para Alfredo. En él confiaba plenamente. Mientras tanto, Aurora recorrió la ciudad. Luego, durante la cena, le contó con todo detalle Actua sus impresiones. En cualquier lugar, pensó éste mientras la escuchaba, había encontrado la mujer un recuerdo de la guerra de la independencia contra Francia, en las fachadas blasonadas y enmohecidas, en las calles misteriosas, en los negros conventos, en los claustros en ruinas. Cada montón de piedras provocado por las explosiones, y que seguían allí después de treinta y tantos años, era para ella un prodigio de valor de los zaragozanos en los sitios de 1808 y 1809. No sé qué tienen las ruinas que resultan tan atractivas. Aurora removió con la cuchara el té hervido que se había puesto de moda como remedio contra el cólera y que ella había aceptado tras la cena por si acaso, porque muchos le habían hablado de la terrible epidemia de 1834. Desearía quedarme en esta deliciosa ciudad otro día. No sé si tendré otra ocasión de estar en el corazón de la vieja España. Actua tomó un sorbo de su copita de aguardiente. A pesar de la urgencia que sentía por salir de la ciudad, no podía hacer nada sino esperar. Resultaba frustrante, pero los horarios de las galeras hacia las montañas eran los que eran y Matías necesitaba descansar. Le había llevado comida a la habitación y le había insistido en que comiera y durmiera. Tenía que reponer fuerzas para soportar la parte más dura del viaje. De ahí en adelante ya no habría ni diligencia ni camino real. También a él le estaba sentando bien el descanso. Aunque la cena no había sido muy original, sopa de potaje, huevos con jamón y ensalada, por fin se había llenado el estómago. Y él también necesitaría toda su energía para aguantar los próximos días. Nosotros partiremos al amanecer. Le dijo a Aurora, sin especificar en qué dirección. Ella asintió. En tal caso me temo que nuestros caminos se separan aquí. Espero que su amigo se recupere y lleguen bien a su destino, cualquiera que sea. Justo entonces, un grupo de unos cuatro o cinco hombres borrachos irrumpió en la gran cocina, que hacía también de comedor, armando jaleo. «¡Qué casualidad!» exclamó un grandullón con un llamativo pañuelo en la cabeza dirigiéndose a Aurora. Era Saulo. Hasta ese momento no habían podido apreciar su verdadero tamaño porque sólo lo habían visto a caballo o sentado. Era un hombre muy alto y corpulento. Tomó la mano de Aurora, diminuta y suave sobre la suya áspera, y se inclinó para besarla. Actua se mantuvo alerta, consciente de que en una pelea tendría todas las de perder, pero Aurora manejó de nuevo la situación con habilidad. Adoptó una actitud intencionadamente vivaz y algo coqueta, como si el hombre, en lugar de darle mala espina, le resultase de algún modo atractivo. «¿Pero si es usted?» Como se suele decir, «le monde est petit». Lo invitaría a una ronda, pero me temo que ha llegado cuando ya nos retirábamos». Se levantó y actuala imitó. «Por cierto, la otra noche conversamos mucho, pero luego pensé que usted no me dijo ni de dónde era ni hacia dónde se dirigía. A partir de ahora seré del lugar donde existan mujeres como usted, señora». Aurora soltó una risita. «Ah, el carácter español. ¿Cómo lo echaré de menos?» Le tendió la mano de nuevo. «Tal vez volvamos a encontrarnos algún día». «Dulces sueños señora», respondió Saulo con una buena pronunciación francesa antes de lanzarle una mirada desafiante a Actua, que no le había quitado los ojos de encima. «Que tenga dulces sueños». La despedida entre Actua y Aurora en el pasillo de las habitaciones fue más rápida de lo que ella hubiera deseado. Compartir una diligencia durante tres días era una experiencia que podía hacer surgir odio o cariño entre los compañeros de viaje. A ella le había sucedido lo segundo. «Espero que volvamos a vernos algún día», le dijo. «¿Quién sabe?» Repuso Actua ligeramente abstraído mientras le estrechaba la mano. En otras circunstancias no le habría importado decirle qué era de Alvórt y que, si se demoraba un tiempo en el valle, podrían volver a verse, pero con el asunto de Matías no quería correr riesgos. Por otra parte, ahora ya estaba seguro de que el encuentro con Saulo no se debía a la casualidad. Esos hombres los estaban siguiendo. Tal vez no fuera por el asunto del duelo, pues no habían visto a Matías, probablemente estuvieran buscando el momento oportuno para robarles. Aunque la francesa y sus decisiones no eran asunto suyo, no podía evitar sentir cierta responsabilidad hacia ella. Al fin y al cabo, gracias a ella, su amigo había pasado inadvertido. ¿Qué podía hacer él para protegerla? Nada. Matías era su prioridad. Solo se le ocurría una opción que resolviera su dilema. Tal vez no sería mala idea que continuáramos juntos. ¿Existe alguna posibilidad de que cruce usted a Francia por otro lugar que no sea Albert? Le agradezco que se preocupe por mí, pero me he visto en muchas situaciones extraordinarias y nunca me ha pasado nada. Además, contrataré un guía. Aún así, no se dé prisa en marcharse. Y tenga cuidado por esas montañas, madame. Aguarde aquí un instante. Aurora abrió la puerta de su dormitorio, entró y salió en unos segundos con una pistola en cada mano que Actua reconoció como unas páginas con la caja de nogal, las cachas picadas y las guarniciones de bronce. Creo que ya se ha dado cuenta, sé cuidar de mí misma. Actua no pudo evitar sonreír ante esa mujer admirable. Espero que no tenga que verse en la necesidad de usarlas. Tres días y dos noches más. Comentó Matías en voz baja, mientras aguardaba su turno para acomodarse en la galera, apoyado en el brazo de Actua. El viaje se me está haciendo eterno. A mí también, admitió Actua igualmente en voz baja. Pero no tenemos otra alternativa. Se sentía más tranquilo porque no se habían encontrado a nadie al salir de la posada ni se habían cruzado con ningún alguacil ni soldado en el breve trayecto hasta la esplanada donde se reunían los viajeros que iban hacia el norte. Sin embargo, no podía evitar mirar a su alrededor para asegurarse de que, por ahora, no corrían ningún peligro. Cuando ocupó su asiento junto a Matías, apoyó la espalda contra la lona y se permitió cerrar los ojos unos instantes, pero enseguida supo que, aunque esa noche tampoco había pegado ojo ni con la ayuda del aguardiente, sería imposible descansar. Ese vehículo que crujía y se bamboleaba peligrosamente no se parecía en nada a la diligencia. Me sorprende que tantas personas deseen trasladarse de la ciudad a las montañas un día cualquiera de la semana. Le susurró Matías. Y que todo esté tan bien coordinado. Allí me curaré yo también, ¿verdad, Actua? ¿Conoces a alguien que se haya muerto de un disparo en un hombro? Actua advirtió el deje de pánico en su voz. Trató de animarlo. Las aguas de Panticosa deben de obrar milagros y esta tartana ballena. No te preocupes, todo saldrá bien. Contó quince personas y eso que se acercaba el fin de la temporada de verano. Unos rápidos cálculos arrojaron un resultado de más de mil personas en los meses buenos, solo por esa ruta. Este era un tema que le interesaba especialmente, puesto que sus padres eran los encargados de los baños de Albort, a donde, desde luego, ni se organizaban excursiones ni llegaban bañistas que no fueran del propio valle. Sus actuales compañeros de viaje, todos españoles, formaban dos grupos disparejos, los más acomodados, con ropas elegantes pero cómodas y sombreros de copa alta, portaban maletas, los otros, con indumentaria de campesinos, mantas de rayas y sombreros de ala ancha o pañuelos, cargaban con fardos de tela, cazuelas, jaulas con gallinas y pellejos de vino. Actua dedujo que los primeros pagarían por sus comidas, mientras que los segundos cocinarían sus propios alimentos durante su estancia en los baños. A pesar de su diferente aspecto, todos tenían algo en común, no realizaban el viaje por placer, sino por obligación. Necesitaban tomar las aguas por cuestiones de salud. Y por eso sus semblantes eran tan oscuros como sus ropas. Desde luego, Matías no llamaba la atención entre ellos. La herida tenía un aspecto horrible y olía fatal. Estaba sudoroso y más pálido. La fiebre no tardaría en aparecer. Tres días. Matías era joven y fuerte, se repetía Actua. Tenía que resistir tres días. Atravesaron extensas planicies salpicadas por pequeños cerros aislados y llegaron a Ayerbe, al vértice de un cerro que la defendía de los vientos del oeste. En la villa, punto de unión entre la carretera de la tierra llana y las rutas hacia el norte, terminaba el tránsito rodado. En una casa de postas de las afueras cambiaron la galera por caballerías y un hombrecillo de aspecto ágil se presentó como su guía. Continuaron por un terreno flojo y pedregoso y, poco antes de enfilar un camino de herradura, varios hombres armados salidos de la nada formaron una barrera ante ellos. Se escucharon exclamaciones de miedo y una palabra recorrió la hilera de viajeros hasta el final, donde estaban Actua y Matías. Bandoleros. Lo que nos faltaba. Resopló Matías abatido. Ahora sí que no tenemos escapatoria. Vete, Actua. Tú no tienes culpa de nada. Bastante has hecho ya por mí. Actua apoyó el peso de su cuerpo sobre los estribos para erguirse y ver qué sucedía. Su mente empezó a funcionar a toda velocidad. Están hablando tan tranquilos con el guía. Y se acercan dos por cada lado, mirándonos uno a uno. Parece como si nos estuvieran contando. Como aquella noche. No nos harán nada. El guía pagará una cantidad por viajero y nos dejarán pasar. Escucha, Matías. No puedo ver si son los hombres de Saulo o no, pero tenemos una posibilidad. Ellos no te conocen. No te han visto. Y todos los de este grupo están enfermos, como tú. Adelántate un poco y agacha la cabeza. No me mires ni me hables. Me oyes. Pase lo que pase, no me conoces de nada. Tal como acababa de decir, los hombres llegaron hasta el final y volvieron al principio, donde intercambiaron unas palabras con el guía, que movió las manos como si contara monedas antes de entregar a uno de ellos una bolsita. Los bandoleros se hicieron a un lado y la comitiva reemprendió la marcha. Cuando Actua pasó junto a ellos, su sorpresa fue evidente. Saulo. Ese individuo parecía tener el don de la ubicuidad. ¿Cómo lo hacía? Es que no dormía nunca. ¡Hombre! exclamó el cabecilla también extrañado. ¿Dónde has dejado a tu francesita? Actua guardó silencio y siguió su camino. Saulo cabalgó a su lado. Te he hecho una pregunta. Tú dijiste que viajabais juntos y ella que iba hacia el valle de Alvort. Actua se encogió de hombros. Cambió de planes en el último minuto. Saulo escudriñó su rostro. ¡Ah, las mujeres! Dijo finalmente en tono jocoso. Espoleó su caballo y se alejó al galope. Los otros lo siguieron gritando. Actua se giró y vio que se dirigían hacia el este. Rogó para que Aurora en verdad hubiera cambiado de planes y se quedase varios días en Zaragoza. La mañana del último día, los quince y otro guía nuevo cargaron sus equipajes en borriquitos grises y montaron en mulos. Actua se dio cuenta de que Matías poco podía poner de su parte. Consumido por la fiebre, apenas se tenía en pie. — Ayúdame a subir a mi amigo, le pidió al guía. — Tal vez debería usted atarlo, sugirió éste. — Tal como está, no sé si aguantará. No me separaré de su lado. Se dirigió a Matías y le susurró, — No falta nada. Si has llegado hasta aquí, no vas a abandonar ahora. Señaló hacia el horizonte, hacia la prolongada barrera de montañas majestuosas cubiertas de nieves perennes, aunque sabía que su amigo no miraba. En algún lugar de esas montañas que parecían inaccesibles se encontraba el destino final. Que son doce horas después de lo que hemos pasado. Partieron de Jaca, la última gran población que verían en días. Actua mantuvo su mulo pegado al de Matías. Temía que en cualquier momento el joven se abandonara y se cayera. Se concentró en sus pensamientos y en el paisaje para no oír a los otros viajeros hablar otra vez de sus dolencias, algo que detestaba. Echaba de menos su caballo y la libertad que sentía cuando galopaba. Ese ritmo lento, pausado, acompasado con algún que otro suspiro de paciencia ante la adversidad, lo irritaba. Las charlas le traían recuerdos de las procesiones de enfermos que ascendían por el camino hasta su casa, algunos en caballerías, otros a pie, o incluso en brazos de un par de criados fornidos. Había crecido en un entorno donde la enfermedad era lo normal, donde las voces apagadas, los quejidos y los lloros ocupaban el aire. Cuando al final del verano los clientes abandonaban los baños de Alvort con mejor aspecto, su propio ánimo ya no podía ser más sombrío, como si alguna fuerza extraña hubiese absorbido su energía. Había convivido con demasiadas heridas purulentas, con demasiadas afecciones estomacales, pulmonares y digestivas, con demasiadas pieles arrugadas y carnes blandas. Cuando se convirtió en un adolescente, ya sabía de sobra que su propio cuerpo, que crecía sano y se fortalecía con el trabajo físico, terminaría por sucumbir a la decrepitud. Por eso, para él, marcharse por primera vez de Alvort a Madrid supuso una liberación, aunque allí dejase a Cristela. Ironías de la vida, gracias a Matías ahora él formaba parte de esa peregrinación de enfermos. Lo miró y frunció el ceño. Su amigo ya ni se quejaba. No le quedaban fuerzas para hacerlo. Cruzaron la aldea de Panticosa, un conjunto de casas de piedra y tejados de pizarra que no difería de los otros pequeños pueblos por los que habían pasado y que le recordaban a los de su valle. Por culpa de la luz apagada del atardecer, de su cansancio, de los vívidos recuerdos de la ciudad y del aspecto lamentable de Matías, Actua tuvo la sensación de que un funesto aspecto griseo cubría la tierra, las laderas, las viviendas, los establos, los rebaños y a las personas. Normalmente el territorio de las montañas calmaba su espíritu, conocedor de que en algún lugar parecido y cercano se encontraba Cristela. Se dio cuenta entonces de que estaba tan preocupado por su amigo que apenas había podido dedicar un minuto durante esa parte del viaje a pensar en ella. Ni siquiera podía evocar la emoción que siempre sentía al regresar al paisaje familiar, al regresar a ella. Ahora las circunstancias eran otras. Tomaron un nuevo camino de herradura que discurría entre abedules, robles, fresnos y algún cerezo. Actua se fijó en que también parecían abatidos, quizá por la inesperada tormenta de la noche anterior que había refrescado el ambiente. De golpe, los murmullos de los viajeros cesaron y Actua pudo sentir su miedo. Enseguida comprendió por qué. El sendero, de unos cinco o seis pies de anchura, era en realidad una empinada cornisa tallada que subía arrimada a los flancos de una muralla rocosa en la garganta de un impetuoso torrente. En ningún punto había pretiles. Si no se estaba atento, resultaba fácil despeñarse y caer al río. Era una imprudencia hacer subir por allí a Matías. Descendió de su mulo y se situó entre el de su amigo y el precipicio. Durante una hora empleó todas sus fuerzas para sujetarlo. Durante una hora no dejó de hablarle para que conservara la poca conciencia que le quedaba. «Mira, amigo mío». Le decía jadeando por el esfuerzo. «Tú, que eres un enamorado de las alturas, que siempre revives cuando estás por las montañas, mira estos bosques. Estos sí que son bosques y no los grupillos de alcornoques y encinas de la Tierra Baja, que no puede ser más rasa y desabrigada. ¿Verdad, Matías?» Él la sentía imperceptiblemente y actual le repetía lo mismo. «Esto sí que es un derroche de exuberancia y no las huertas de las llanuras». «¡Eh, Matías!» Temía que, si dejaba de hablar, el silencio de Matías se hiciera definitivo. No lo podría soportar. Pero él también estaba al límite de sus fuerzas. Se concentró en acompasar sus pensamientos y su respiración entrecortada con el resollar de las bestias, el ruido de sus cascos, el chacoloteo de alguna herradura floja y el persistente murmullo de las aguas. Ya faltaba poco. La tortuosa y asfixiante ascensión terminó y, tras un breve llano de alivio, se abrió ante él un sobrecogedor espectáculo de la naturaleza en forma de circo. Entre gruesas gotas de sudor que se enfriaban rápidamente en contacto con una brisa heladora, vio unas enormes y abruptas paredes, culminando algunas en picachos cubiertos de nieve, a las que se aferraban a vetos y a ellas. Rodeaban en semicírculo una amplia planicie, ocupada en parte por un lago. Al fondo caía una gran cascada, otras más pequeñas surcaban los laterales. A la derecha, entre el lago y la montaña, divisó media docena de edificios de dos o tres alturas con una arquitectura elegante, diferente a la que Actua estaba acostumbrado a ver en los pueblos de montaña. Por un momento pensó que se había muerto y que estaba entrando en el paraíso. La caravana se detuvo en lo que parecía la plaza central, junto a los edificios, a donde se habían acercado varios clientes para ver a los recién llegados. Exhausto, Actua distinguió a su amigo Alfredo entre ellos y dio gracias a Dios mentalmente. Era un joven alto, muy delgado, de gestos y atuendo elegantes, aunque lo que más resaltaba en él era la larga, ancha y cuadrada barba que lucía, muy cuidada, que le hacía parecer mayor de lo que era. Saludaba a los viajeros uno por uno, con una voz cálida que infundía ánimos y prometía una estancia reconfortante. Incapaz de gritar su nombre, al borde del desmayo por el esfuerzo, Actua esperó su turno sin dejar de sujetar a Matías, vencido sobre el borrén de la silla. Por fin, Alfredo llegó hasta él y lo reconoció. Al ver la expresión horrorizada en su rostro, Actua aún logró pensar que debía de presentar un aspecto espantoso. «Necesito tu ayuda, Alfredo», dijo casi sin voz. «No dejes que se muera». Matías se debatió dos días entre la vida y la muerte. El médico de Alfredo, poco acostumbrado a heridas de pistola, dio lo mejor de sí para limpiarla de la carne putrefacta y cortar la infección. Lo peor era la fiebre, que se resistía a abandonar el cuerpo del joven, a pesar de los baños en agua fría y los paños de vinagre caliente. Al tercer día, su situación se estabilizó y abrió los ojos por primera vez. Aceptó un poco de caldo y Actua comenzó a creerse que su vida ya no corría peligro. Alfredo nunca había coincidido con Matías porque había dejado los estudios de Guadalajara poco antes de que el joven llegara a Madrid, pero sabía por Actua que era su mejor amigo de la infancia. Esta ya era razón suficiente para que le prestara toda la ayuda que necesitara. Por fortuna, todo parecía indicar que se recuperaría rápidamente. En cuanto a Actua, gracias a la buena comida y al descanso volvía a ser el mismo de siempre. Alfredo y Actua paseaban ahora por el llano central en dirección al lago. Estaba a punto de salir de viaje, dijo el primero. Un día más tarde y no me hubieras encontrado aquí. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. Tan pronto como Matías esté mejor, nos iremos. Te he convertido en cómplice. Solo faltaría que por nuestra culpa tuvieras problemas. Me alegro de haberte ayudado. Se detuvieron junto al lago, de cuyas aguas cristalinas emanaba una punzante frialdad que hizo que Actua se estremeciera. Se deleitó, no obstante, observando cómo el atardecer cubría de sombras ese sorprendente paraje de naturaleza en estado puro que existía sobre una profunda e invisible red de venas de aguas termales y junto a unos edificios tan magníficos. Comparado con aquello, los baños de Alvorte eran una miserable choza en un pedregal. Se preguntó cómo habían podido ser felices sus padres allí. Le hizo a su amigo varias preguntas sobre lo que veían. Alfredo le dio una explicación rápida. La mayoría de los edificios están ubicados en la ladera, por mayor seguridad frente a las avalanchas de nieve y rocas. Señaló un par. La casa del estómago, la casa del herpes. La idea es que los bañistas puedan alojarse cerca de las fuentes precisas para sus dolencias. El edificio a medio construir de la pradera forma parte de un proyecto más ambicioso, pero estamos a la espera de conseguir financiarlo. Y luego está la casa de abajo, donde te alojas. Actua sintió. Sin duda era una construcción hermosa, de cuatro alturas y aspecto sólido. Los huecos de la fachada habían sido abiertos con perfecta simetría y las puertas de la parte baja y las ventanas del primer piso estaban adornadas con dinteles de mármol gris. La decoración era exquisita y los corredores que llevaban a las habitaciones, espaciosos y entarimados. Además, la comida que servían allí era abundante y variada. Todo un lujo increíble en medio de las montañas. ¿Sabes, Alfredo? Cuando salimos de Jaca, me fijé en que este paisaje no difería mucho del de mi valle, señaló hacia el este, y que si aquí llegaban tantas personas, mi padre podría pensar en algún viaje organizado similar para acceder a los baños de Alvort. Pero, ahora que veo todo esto, comprendo por qué tienes tantos clientes. Y desde luego, no le propondré a mi padre ninguna ruta organizada. Entre ambos lugares hay un abismo. Bueno, no siempre ha sido así. Antes solo había dos casas en un estado lamentable. Recuerdo que, cuando yo era niño, no había cocinas, y todos, ricos y pobres, tenían que prepararse la comida en el suelo y las zonas de aguas parecían pocilgas oscuras y sucias, con artesas de madera estrechas y de lo más incómodo para bañarse. En menos de 20 años, mi padre ha construido ocho edificios, tres para gabinetes de baños, dos de alojamiento con habitaciones para diferentes categorías de clientes, y tres para servicios de tienda, caballerizas y oratorio. Pero queda mucho trabajo por hacer. Ha pasado de ser mísero y lamentable a, digamos, soportable. Actua sintió que se sonrojaba. Le parecía que Alfredo estaba describiendo la casa de baños de Alvort. Era absurdo avergonzarse por algo que no era suyo, por algo de lo que no esperaba formar parte en un futuro, pero no pudo evitarlo. Tal vez porque imaginaba el infructuoso esfuerzo de sus padres, como si no hubieran tenido ni el empuje ni la preparación para proyectar algo similar a lo de Panticosa. Trató de justificarlos argumentando para sí que no se habían atrevido a realizar grandes obras porque la propiedad no les pertenecía, pero era una explicación muy débil, tampoco Alfredo era el dueño real de aquello. Si es propiedad del ayuntamiento, ¿cómo es que os habéis arriesgado tanto? Pregunto. Visión de futuro, actua. Hasta que el mismísimo rey Fernando le otorgó la concesión de los baños a mi padre en 1826, el encargado de la explotación era el propio ayuntamiento, que no se complicaba mucho. Fijaba los precios de baños, alojamiento y comida, conservando la gratuidad para los vecinos, lo arrendaba a particulares por un canon anual y se encargaba de reparar y mantener las casas. Se río. Ya te puedes imaginar cómo estaba. Un desastre. Las quejas eran continuas. Para mover los negocios hay que tener una fe inquebrantable en nuevas ideas y mucha energía para llevarlas a cabo. ¿Conoces algún político que las tenga? Yo no. Para desarrollar según qué empresas hay que apostar decididamente por abrir la puerta al capital privado, porque no puede ser de otra manera. ¿Quién crees que costeó los análisis de las aguas? Mi padre. Contrató a dos facultativos franceses con buena formación química porque lo consideraba una inversión rentable. Y eso fue solo el principio. Ahora nos falta infraestructura para la gente acomodada y los extranjeros. Estos son los que nos interesa atraer. Entonces tendrás que arreglar el acceso, comentó Actua. Es casi peor que el de Alvort. Todo llegará. De momento, estamos creando la necesidad. Es cierto que, hoy por hoy, la mayoría de los clientes de Madrid prefieren hacer el viaje por las buenas carreteras de Francia, por Bayona y Aux Chaudes, aún siendo más largo y más caro. Y eso que desde el pueblo francés de Gaabas aún tienen nueve horas a caballo por un terreno muy accidentado. Pero sueño con el primer día que aparque aquí una diligencia. A pesar de mis críticas hacia ellos, confío en que nuestros gobernantes apoyen con decisión las casas de baños. No son solo fuentes de salud, sino también de riqueza para la nación. Se detuvo de golpe. Perdona mi apasionamiento, Actua. Me temo que me he alargado demasiado con mis explicaciones. Actua se río. Me parece que no echas de menos los estudios. Lo cierto es que no. Aquello no era para mí. Aquí cada día surge algo nuevo. Al principio mi padre se sintió defraudado, pero se ha dado cuenta de que un proyecto de esta magnitud es demasiado para él solo y reconoce que le soy de mucha ayuda. Sea tu sola larga barba, bueno, vale de hablar de mis asuntos. Ahora lo más importante es pensar en tu amigo. ¿Sabes qué piensa hacer en Francia? Por ahora, esperar un tiempo. Si en unos meses no se ha emitido ninguna orden contra él o no hay constancia de que nadie lo busque, podrá regresar a casa, supongo. Tiene algo de dinero, pero no le durará mucho. Alfredo asintió comprensivo. Al otro lado de estas montañas, a unas quince horas de marcha, hay un lugar llamado Cauterets, cuyas aguas gozan de mucha aceptación. Compartimos clientes. De hecho, de cuando en cuando envío hombres a buscar botellas de agua de allí para complementar tratamientos sedativos de aquí. Matías puede acompañarlos para cruzar a Francia. Y puedo escribir al dueño de las nuevas termas para que le encuentre algún trabajo. Es una idea excelente, dijo Actua. Te agradezco el ofrecimiento en su nombre. Te he dicho antes que estaba a punto de marcharme. Hace tiempo que quiero visitar las termas de Wagneres de Luchon, justo al otro lado de la frontera de Alvort. Iba a viajar por la parte francesa, desde Cauterets, pero si te parece, iré contigo. Matías irá seguro con mis hombres y yo no pienso dejar que viaje solo por esos montes sabiendo que ese tal Saulo está por ahí. Aquí no se atrevería a venir. Todos los de su calaña saben que dispongo de hombres armados. Pero podría andar cerca. Actua sonrió. Se me van a terminar las palabras de agradecimiento. Si te sientes mejor, te diré que tengo un interés personal. Me van a glorio de conocer todas las aguas a ambos lados de los Pirineos, pero nunca he estado en tu valle. No sé cuándo habrá otra ocasión mejor que esta. Te llevarás una decepción, le advirtió Actua. No será para tanto. Pero, entonces, volverás solo. Lo haré por Francia, donde los caminos son más seguros. Entre Luchon y Cauteret siempre hay mucho tráfico. Actua apoyó una mano en su hombro. Ojalá algún día tuviera la ocasión de poder corresponderle por su ayuda. Tres días más tarde, al amanecer, Actua y Matías se despidieron en el comienzo de un estrecho y empinado sendero, en el extremo norte de la planicie, donde comenzaba el ascenso a las montañas. Matías, envuelto en su ancha capa y con el semblante sombrío, lanzaba miradas hacia lo alto, como si calibrara su propio valor frente al tamaño de su enemigo, que había adoptado la forma de una húmeda, dura e implacable cordillera cubierta de bruma. Le gustaban las montañas, pero ahora se sentía un poco acobardado. Por lo que aquello significaba. Dejaba su país. Cruzaba hacia una tierra desconocida, sin saber cuándo podría volver. Tras recuperar la salud, había empezado a preocuparse por su situación y por su futuro y se sentía intranquilo. Había abandonado los estudios. Su padre se pondría furioso. Tenía que salir del país solo. Su madre y su hermana sufrirían por su culpa. Y nada de eso era tan horrible como el recuerdo permanente de haber matado a un hombre. Debería haber hecho caso a Actua. Había sido un imprudente. Pero ya era demasiado tarde. Los robustos campesinos a quienes seguiría se pusieron en marcha. Matías y Actua se abrazaron brevemente. ¿Quién nos iba a decir, cuando éramos niños, que nuestros caminos se separarían así, ¿eh, Actua? Crecemos escuchando historias de otros como si fueran imposibles, como si nunca nos fuera a tocar a nosotros algo extravagante, diferente, imprevisto, y de pronto, todo se trunca. Matías alzó la vista hacia Actua. Sus ojos claros brillaban por las lágrimas. Nunca podré agradecerte lo que has hecho por mí. Pusiste en peligro tu vida y has salvado la mía. Te echaré de menos, amigo mío. Mucho. Suspiró. Dale recuerdos a mi familia. Actua hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y le palmeó la espalda. Todo se arreglará. No estamos tan lejos. Sé fuerte. Es posible que me libre de la justicia, Actua, pero. ¿Cómo me libraré de la culpa de haber matado a un hombre? Actua no supo qué responderle. Esperó hasta que la figura de Matías se convirtió en un pequeño punto oscuro danzante entre los peñascos quebrados de la montaña. Ligeramente encogido por el frío de la mañana, se dirigió caminando al punto de llegada de los clientes, donde le esperaba Alfredo con sus cosas y dos vigorosos caballos. La despedida de Matías no le iba a resultar tan dura gracias a la decisión de Alfredo de acompañarle. Sin embargo, en su interior sentía un gran pesar. Si le preguntaran, no podría explicarlo con precisión. Era un sentimiento nuevo, una mezcla de tristeza, inquietud y presagio, como si la humedad pegajosa de la tierra le trepara por las piernas y se extendiera por su cuerpo. Era un doloroso aviso de algo impreciso, indeterminado. De que lo que había sido su vida hasta ese momento comenzaba a cambiar. De que todo lo que hasta entonces le había resultado consistente y estable era en realidad tan ligero como las efímeras flores blancas del diente de león que poblaban los prados. De que ya nunca nada sería igual, tal vez. 8. La neblina cegadora y mansa que los acompañaba desde que salieron de Panticosa los hizo dudar en muchos puntos sobre qué dirección seguir. En vez de tomar los transitados caminos que bajaban hacia las localidades más importantes de la tierra llana para luego volver a subir, Actúa y Alfredo habían decidido aventurarse por los que discurrían paralelos a la cordillera de los Pirineos. Afortunadamente, ambos eran hombres fuertes de montaña que no conocían el miedo a la soledad, ni a la oscuridad de las frías noches en cabañas de pastores, ni a los animales salvajes. Además, iban armados. Dejaron atrás aldeas pobres, badearon ríos, acortaron por campos con rebaños, se adentraron en espesos bosques y ascendieron por franjas rocosas expuestas al vacío. Por fin, al mediodía del tercer día, comenzaron el descenso desde la última sierra hasta Alvort. Una fina y persistente lluvia había reemplazado la neblina y desdibujó la visión del valle que se desplegaba a sus pies, convirtiéndolo en una extensa mancha gris sin límites nítidos entre pueblos, montañas y prados. Los hombres se vieron obligados a avanzar con lentitud. Una vez en el llano, pasada la primera aldea, la imagen de unas personas comenzó a perfilarse frente a ellos. A medida que se fueron aproximando, se dieron cuenta de que ofrecían un aspecto lamentable. Un hombre se bamboleaba peligrosamente a lomos de una mula, como si no tuviera fuerzas ni para inclinarse. Una mujer con el cabello chorreando y el vestido empapado y hecho jirones trastabillaba junto a él. Aurora. —¿Pero qué demonios? exclamó Actua, poniendo su montura al galope. Cuando llegó hasta ellos y desmontó, la francesa dejó escapar un grito de alegría y alivio al reconocerlo y rompió a llorar entre sus brazos, temblando de frío y de miedo. Seguí su consejo, Actua, le explicó con voz entrecortada, y me quedé en Zaragoza más de lo previsto por precaución. Después, viajé hasta Huesca en una galera. Allí alquilé un caballo, unas mulas para el equipaje y los servicios de un guía. Ayer, poco después de dejar el camino principal, una banda de hombres armados nos asaltó. —Saulo, murmuró Actua. Aurora asintió. Se separó del joven y continuó. —Tenía usted razón sobre él. No pude convencerle. El guía intentó pagarles para que nos dejaran en paz, pero no consiguió llegar a ningún acuerdo sobre el precio porque el otro insistía en que en mi equipaje portaba objetos de mucho más valor. El guía, todo un caballero, se enfrentó a él y le dieron una paliza. Me robaron todo. Los baúles, las pistolas, el dinero y las caballerías. Bueno, mostraron algo de compasión por el guía y nos dejaron esta mula. Intentamos buscar refugio en algunas de las aldeas por las que pasamos, pero al ver nuestro estado lamentable en todas nos amenazaron con disparos mientras gritaban que nos fuéramos a otra parte. Creían que teníamos el cólera. No sabíamos qué hacer y decidimos continuar hacia el norte. Aurora se enjugó las lágrimas con las manos sucias. Hubo un momento en que pensé que se negó a continuar. Solo de imaginarse bajo el enorme cuerpo de Saulo le entraban ganas de vomitar. Ya ha pasado, le dijo actúa con amabilidad. En dos horas llegaremos a Alvort. Allí podrán recuperarse. En pocas palabras, le explicó a Alfredo quién era Aurora mientras cedía su caballo a la mujer y luego comenzó a caminar a su lado en silencio. Alfredo se encargó del guía. Después de la terrible experiencia, Aurora, agotada pero tranquila de sentirse a salvo, se dejó mecer por el balanceo de la montura. Por alguna razón que no alcanzaba a comprender, ese año actúa la llegada a su hogar le estaba resultando extraña. No tenía nada que ver ni con el retraso por haber pasado unos días en Panticosa ni con el encuentro con Aurora y su maltrecho guía. Era algo más íntimo. Le embargaba una intensa sensación de soledad, de desapego. A simple vista, todo seguía igual en esa tierra. En los campos ya habían segado y recogido la mies. Cobijados bajo arbustos para guarecerse de la lluvia, algunos niños vigilaban los pequeños rebaños, aquí y allá, de las ovejas y vacas que no habían subido a los pastos de la montaña. El paisaje era el mismo de siempre y en su corazón sentía con fuerza las ganas de reencontrarse con los suyos, de abrazar a Cristela, a sus padres y a su hermana. Sin embargo, un lúgubre presagio se empeñaba en abatir su ánimo. Las gabras, enormes troncos rodeados de montones de hierba apretada para alimentar al ganado en invierno, le parecían gigantes inmóviles, solitarios y fantasmagóricos. Ningún insecto revoloteaba por el aire. Una húmeda quietud impregnaba los caminos cubiertos de estiércol reblandecido, los huertos de coles negras, las paredes de musgo, los fresnos en forma de garras crispadas y los álamos resecos y se extendía con la lentitud de una mancha de sangre por las artigas escalonadas, por los pliegues abruptos de las laderas de las montañas y por las casas de piedra, tosca y cal, con tejados de losas de pizarra. Debería sentirse plenamente feliz de regresar a Albor después de un año de ausencia y no era así. Tal vez fuese la lluvia, el cansancio y el hambre los que enmascaraban su felicidad, se dijo. En cuanto sintiera a Cristela entre sus brazos, volvería a ser el mismo. Gracias a ella, retornaría el calor a su cuerpo. Llegaron al puente de entrada a Albor y un hombre con una vieja capa corta de paño salió de una caseta y les dio el alto. Al alguacil le costó reconocer a Actua en ese cuarteto sucio, mojado y agotado. Como supuso que, además, estaría afectado por lo de su padre, y el día no estaba para largas charlas a la intemperie, fue directo al grano. —Tú no pagas, muchacho, ya lo sabes, que todavía eres de aquí, pero los otros tres sí. O pagan o no pasan. Actua dudó si darle explicaciones sobre la situación de sus acompañantes, pero optó por pagar el mismo el que consideraba un impuesto absurdo. Alfredo hizo a demanda entregarle su parte, pero Actua no lo aceptó. Nunca iba sobrado de dinero, pero ni quería airear los infortunios de Aurora ni quería parecer un rácano a ojos de Alfredo después de lo bien que se había portado con él y con Matías. Cruzaron el puente y llegaron a una pequeña plaza. Actua había decidido llevar a Aurora y a su guía directamente a la posada de Cosme. Agradeció que la creciente lluvia disuadiera a los vecinos de asomarse a husmear. Entraron en la era, donde Actua y Alfredo ataron los caballos y la mula a unas argollas de las paredes de las pequeñas cuadras frente a la puerta principal de la posada y ayudaron a desmontar a los otros dos. El guía, un joven fibroso y moreno, apenas podía abrir los ojos, hinchados por los golpes. Actua los condujo hasta la casa y en cuanto entró en el zaguán sintió una punzada de anhelo al reconocer el lugar donde vivía Cristela. Al frente, la escalera de madera conducía a las habitaciones de los pisos superiores. A la izquierda estaba la puerta de la cocina. A la derecha, la del comedor de clientes que también hacía de taberna. Actua abrió la puerta de la derecha y entraron en un cuarto grande y oscuro que apestaba a vino y moho. Al instante, Cosme surgió del fondo, donde se almacenaban las cubas. Hombre, Actua. Exclamó. Ya se comentaba que no tardarías en llegar. Se acercó a él y le palmeó la espalda. Muchacho, lo siento. A Actua le extrañaron sus palabras y el hecho de que un hombre como él pudiera mostrarse aunque fuera ligeramente afectuoso. Iba a preguntarle a qué se refería, pero entonces se produjo un ruido seco y ambos se giraron. El guía acababa de desplomarse en el suelo. Tras esperar unos segundos a que volviera en sí, Actua y Alfredo lo sentaron en una de las sillas y Actua pidió vino y galletas para que todos recuperaran fuerzas mientras él hablaba con Cosme y le explicaba la situación. Ahora que estaba en esa casa, el nerviosismo crecía en su interior. En algún lugar entre esas paredes estaba Cristela. No podía preguntar por ella sin más. No podía correr escaleras arriba en su busca. Nadie excepto Matías sabía de la relación que los unía. Habían aprendido a amarse sin levantar sospechas. Cuando todo estuviese bien encaminado, se casarían y se marcharían a Madrid. Mientras tanto, mantenían el secreto porque sabían que Cosme no daría su consentimiento, deseoso de que su hijo se hiciera con la generosa dote en metálico que la junta de beneficencia reservaba para una joven como Cristela, y se apresuraría en forzar, como fuera, un matrimonio con Gavino. Y Actua, sin dinero y desde la distancia, no podría hacer nada. Se compadeció de Cristela, que mostraba una admirable habilidad a la hora de darle esperanzas a Gavino con el único propósito de ganar tiempo, mientras contaba los días y las horas en esa caverna húmeda y gris donde había tenido la mala suerte de criarse. Algún día la sacaría de allí. Algún día tendrían la vida con la que ambos soñaban. ¿Y quién me pagará todo esto? Preguntó Cosme. No parece que estos dos tengan muchos medios. No te preocupes por eso. Actua extrajo algo de dinero del sobre que le había dado su tío y se lo entregó. Con esto bastará de momento. Cosme se dio por satisfecho. Enseguida podrán subir a sus habitaciones, dijo. El tipo ese no tiene buen aspecto. Salió al zaguán y gritó el nombre de Cristela. ¿Dónde estás, maldita sea? Es que no has oído el jaleo. Tenemos clientes. Actua apretó los puños. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no golpear al tabernero por emplear ese tono desagradable con Cristela. A Aurora el vino le calentó el cuerpo y le tranquilizó el espíritu. No quería pensar qué más le habría sucedido si Actua no hubiera aparecido como por arte de magia. Cuando la encontró estaba ya al borde de sus fuerzas. Se levantó y se acercó a él. ¿Por qué no me dijo que era usted de al borde? ¿Tiene algo que ver con la ausencia de su amigo Matías? Sí. Le pido que no lo comente con nadie de aquí. Le doy mi palabra. No olvidaré lo que está haciendo por mí. También me ayudó usted. Tenga por seguro que me encargaré de devolverle todo el dinero que necesitemos durante mi estancia. Actua sintió distraído. Aurora se dio cuenta de que su atención estaba centrada ahora en la muchacha que acababa de entrar en la taberna. La primera impresión que le produjo a la francesa no fue la de una mujer demasiado hermosa, pero su cuerpo esbelto, quizá un tanto desgarbado, su largo y ondulado cabello castaño claro, quizá demasiado rebelde, su expresión risueña, un tanto desmedida, y su mirada despierta, un tanto provocadora, formaban un conjunto absolutamente encantador. Aurora frunció el ceño. Nunca en su experimentada vida había visto algo semejante. Aparte de un breve saludo de cortesía, cuánto tiempo sin verte, sí, mucho, Actua y esa joven no intercambiaron ni una sola palabra en todo el tiempo que transcurrió desde que Cosme le ordenó de malas maneras que los acompañara a las habitaciones de la primera planta, a donde Actua y Alfredo ayudaron a subir al guía, hasta que se despidieron de ella, sin embargo, Aurora percibió que las miradas entre ambos abrasaban el aire que los separaba, que los sutiles roces casuales rasgaban la carne. Que la respiración y los latidos de sus corazones ensordecían. Actua, el hombre discreto, silencioso y desconfiado bramaba de deseo en su interior, esa joven, Cristela, habladora y alegre, se rompía por dentro. Una vez a solas, Aurora se tumbó en la cama, cerró los ojos e inspiró hondo, conmovida. Le resultaba difícil de comprender cómo surgía el amor, el súbito deseo de unirse a alguien para sentirse completo. Nacías, crecías y vivías años con la única compañía de tu yo interior y, de pronto, eso ya no era suficiente, necesitabas fundirte con otro ser habitado por su propio yo. Aunque no entendía el mecanismo que activaba el proceso, la cuestión era qué sucedía. Lo sabía por propia experiencia. Y por todo lo que había leído en su vida. Le había sucedido a lo largo de los siglos a millones de personas. Millones de uniones. Largas. Breves. Profundas. Satisfactorias. Dolorosas. Inolvidables. Pero aquella. Aquello que había presenciado entre Actua y Cristela, y de lo que nadie más parecía haberse dado cuenta, no era un enamoramiento común. Ni siquiera un derroche de pasión contenida. Aquello solo podía ser una condena. Cuando Actua y Alfredo terminaron de acostar al guía, regresaron a la taberna, donde estaba Cristela. Voy a buscar al médico, dijo ella poniéndose el manto sobre los hombros. Te acompaño. Actua cogió su capa y miró a Alfredo, vuelvo enseguida. Los jóvenes traspasaron las puertas de la taberna y del zaguán. Cruzaron el patio exterior empedrado y regularmente con diminutos cantos de río. Salieron a la plaza, desierta, convertida en un torrente sucio por la lluvia que no amainaba. Caminaron pegados a las gruesas paredes protegidas por los anchos aleros de los tejados de los que se escurrían hebras intermitentes de agua. No se cruzaron con nadie. Tomaron la calle principal y luego un estrecho callejón donde el aire hacía golpetear la puerta desvencijada de un pequeño establo abandonado. Actua tomó a Cristela del brazo y la vio dentro. Apoyó la espalda en la única pared sobre la que todavía quedaba algo de tejado. Ella se apretó contra su pecho y él la cubrió con su capa. Permanecieron fuertemente unidos durante un largo rato, escuchando el gargoloteo del agua por los caños, el lamento de algún postigo sobre su bisagra oxidada, la cadencia de sus respiraciones. Pensé que este instante no llegaría nunca, susurró Actua, recorriendo con las manos la espalda de ella, desde la base del cuello hasta las caderas, comprobando el cambio en su cuerpo durante el último año, asegurándose de que cada pulgada real, cada detalle de su relieve, coincidía exactamente con lo imaginado en la distancia. Cristela le acarició el rostro. Un segundo de su tacto borraba otro de angustia. Lo observó con ojos llenos de ternura. Unas profundas ojeras oscurecían más aún sus grandes ojos. Los marcados ángulos de la mandíbula indicaban que había adelgazado. Llevaba el oscuro cabello un poco diferente, ligeramente más corto en la nuca que en la parte delantera. Le peinó hacia atrás varias veces las ondas rebeldes que le cubrían la frente, pero cada vez que él se inclinaba para susurrarle algo volvían a caer y ella se reía. Mantuvo las manos sobre su cabello mientras él buscaba sus labios y la besaba, primero con delicadeza y luego con urgente necesidad. Tengo algo para ti, dijo el entono burlón, en un momento de descanso, pero tienes que encontrarlo. Como en otras ocasiones, Cristela soltó un gritito de alegría y recorrió con las manos la ropa de Actua. No tardó mucho en encontrar un paquete alargado y recio en uno de los bolsillos del pantalón. Lo cogió sin poder ocultar su entusiasmo. Actua siempre la sorprendía con pequeños objetos de la ciudad que a ella ni se le pasaba por la imaginación que pudieran existir. Tras luchar con el nudo de la cinta roja, rasgó con nerviosismo el papel verjurado y observó el delicado objeto. Era un fino mango de un palmo corto de longitud en uno de cuyos extremos había una delicada lámina metálica de la forma de la plumilla de ave con la que solía escribir. «Es un plumín fabricado por Joseph Guillot», explicó él. «Míralo de cerca». La incisión es para que quede retenida la tinta un rato y no tengas que estar mojando la pluma constantemente. Muchos se niegan a emplearlo porque se resisten a abandonar viejos hábitos, pero yo sé que a ti te encantará. Ya verás. Escribirás más rápido. Cristela esbozó una amplia sonrisa y le lanzó los brazos al cuello para sujetarse mientras le llenaba el rostro de besos. Era el mejor regalo que le podía haber traído. Las plumas de ave eran poco duraderas y ella, poco habilidosa y paciente para volver a cortar su punta. La conocía también. «Actua, divertido», respondió a sus besos, que pronto fueron ganando en profundidad. Cristela disfrutó de ese largo paréntesis de placer. Los besos de Actua la convertían en otra persona. Se olvidaba de su vida monótona y se volvía audaz. En cada beso profundo, en cada mordisco, sentía que se detenía el tiempo, que no había ni pasado ni futuro, sino un presente interminable de inexplicable gozo. Se imaginó en aquella poza de agua ardiente en medio de la nieve donde se habían amado plenamente por primera vez y deseó estar allí, sin esas malditas ropas ásperas y gruesas que evitaban el contacto de la piel, sin las prisas por regresar a sus obligaciones, sin la carga de la tristeza. Tristeza. Actua no parecía triste en absoluto. Se separó de golpe, aturdida por haberse dejado llevar de esa manera y sorprendida porque él actuara con tanta normalidad dadas las circunstancias. Podía comprender que se viese obligado a dejar a la extranjera bien alojada después de la desgraciada experiencia que había vivido, aunque le extrañaba que no hubiera galopado rápidamente hacia su casa. La pasión y el deseo empañaban la razón, pero si había alguien para quien el deber era lo primero ese era Actua. ¿Qué te pasa? Preguntó él. No esperaba que nuestro encuentro fuera así de intenso. Me resulta extraño retenerte de esta forma tan poco adecuada. Actua sonrió y la atrajo de nuevo hacia sí. Yo diría que es la forma más adecuada de hacerlo. Pero no comprendo. Tienes que estar tan apenado. Yo. Siento. Actua recordó entonces que también el posadero había dicho que lo sentía y se alarmó. Ha pasado algo desde tu última carta. Cristela le enviaba una cada mes. Como el balijero se alojaba en la posada, no le resultaba difícil introducirla en su saca. Y, por si acaso, siempre ponía en el remite el nombre de Belisa. No te llegó un mensaje hace una semana. Se sorprendió ella. He estado varios días en Panticosa. Actua le habló de la huida de Matías. Dios mío. Exclamó Cristela clavando sus ojos en él. Entonces. No sabes nada. ¿Qué debo saber? Oh, Actua. Tomó sus manos. Tu padre. Le contó lo sucedido. En ningún momento soltó sus manos. En ningún momento dejó de mirarle, como si pretendiera absorber el creciente pesar que sabía que lo corroería. Actua cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Toda la alegría de los últimos minutos se convirtió en un dolor que laceró sus entrañas. Murmuró maldiciones ininteligibles durante un buen rato. Luego miró hacia el cielo plomizo y apretó los dientes con rabia. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas que Cristela sabía que no derramaría. Ella lloró por él, en silencio. Esa era la reacción que esperaba y temía. Actua no perdonaría. Actua sufriría. Y si algo sabía ella de la vida era que el sufrimiento carcomía, resentía y aislaba a las personas. Cristela temía que Actua se alejara de ella. Tan pronto. Tengo que ir a casa, repitió él varias veces en un murmullo ronco. Cristela asintió. Ve. Celsa y Belisa te necesitan. Se separó de la vigorosa complexión de su cuerpo. Le arregló la capa. Acarició de nuevo su rostro. Ella también lo necesitaba, pero estaba acostumbrada a esperar. 9. Actua y Alfredo galoparon hacia el norte, hacia donde el valle de Alborz se estrechaba tanto que parecía que las montañas fueran a estrangularlo. A un tiro de fusil, a la espalda de la villa, un castillo militar sobre un peñasco rodeado de colinas, como un tétrico buque colocado a través en la boca de un puerto, cerraba y vigilaba la angostura. Su tenebrosa presencia persistía en el ánimo aun cuando se lo hubiera dejado atrás, pensó Alfredo, como si hubiese conseguido enseñorearse del paisaje después de varios siglos de existencia y continuara alerta a los cambios en sus dominios. Una legua y media después, cuando faltaba poco para anochecer, divisaron, en la ladera de la montaña llamada de Alba, el edificio donde había nacido y crecido Actua. Los caballos estaban exhaustos, los habían espoleado sin piedad por campos y pequeños bosques de robles y pinos desdibujados por la lluvia. Alfredo no conocía ese aspecto del carácter de su amigo, a quien tenía por educado y sereno. Ahora, si el caballo se atascaba en el barro, Actua, encolerizado, tiraba de las riendas con una fuerza excesiva, si aflojaba el paso por miedo ante un agujero o piedra, Actua le clavaba los talones con furia. Por lo que le había contado en la posada, entendía que se sintiera desconsolado y rabioso, pero había algo más en su reacción que se le escapaba. Cruzaron un puente de un solo arco y tomaron un estrecho camino flanqueado por acebos y bojes que zigzagueaba hacia lo alto. Alfredo alzó la mirada y resopló sorprendido. Suspendido en la montaña y camuflado contra ella se levantaba un sobrio edificio de piedra. Rodeado de sobrecogedores picos, parecía un inmenso nido de buitres o águilas, consumido por el frío, el viento y la nieve. Se preguntó cómo demonios podían haber construido en ese lugar tan quebrado y escabroso, cuando más abajo había una pradera. Hasta la vegetación parecía rehuir el crecer allí. Gradualmente, hasta que llegaron a la casa, la naturaleza viva fue desapareciendo. Ni un saúco. Ni un cerval. De ahí para arriba, Alfredo sólo vio pedrisco y roca cansados de ese impertinente aire frío que también comenzaba a apoderarse de sus huesos. Quien podía resignarse a ir allí a tomar los baños, se preguntó. La única respuesta que le vino a la mente fue una leve variación de aquel dicho de que la fe movía montañas, en ese caso sería la desesperación por la mala salud y el dolor físico. Actu asaltó del caballo en una pequeña esplanada con montículos rocosos y lo ató a una anilla de la pared de una cuadra donde rebuznaron unos mulos. Se dirigió a grandes zancadas al deteriorado edificio principal, rectangular, de tres plantas, sin más ornamentación que el dintel y las ya ambas de mármol de la puerta principal, y entró. Alfredo lo siguió por un corto corredor pavimentado de madera y por las escaleras de piedra hasta la primera planta, donde estaba la cocina. Una vez allí se quedó en la puerta, conmovido por la imagen de las dos mujeres que, entre gritos de alegría, sorpresa y sollozos, se lanzaron a abrazar a Actuá, hasta que lo invitaron a sentarse con ellos junto al amplio hogar separado del resto de la estancia por un grueso madero que cruzaba de pared a pared. La mujer mayor removió las brasas con el badil, las avivó con un pequeño fuelle, y fue en busca de una olla que colgó de unos gruesos hierros trenzados que surgían de las profundidades de la enorme chimenea. La joven echó unas hiescas en unos cuencos en los que encendió unas tis y preparó los platos sobre una pequeña mesa que desplegó de la pared y quedó apoyada en el suelo con una única pata central. Actuá no tenía hambre, pero su madre insistió en que comiera. «Tienes mal aspecto», dijo mientras le servía un potaje de coles, patata y cerdo, y te necesitamos fuerte. Comentaron lo acaecido en los últimos días. El relato de Belisa y Celsa coincidía con el de Cristela, pensó Actuá con amargura. En todo caso difería en las descripciones del aspecto y ánimo de las mujeres. «Están bien», le había dicho Cristela, pero no era cierto. Su madre había envejecido desde la última vez que la vio. No tendría ni diez años más que Aurora, pero podría haber pasado por la madre de la francesa. Tenía más cabellos blancos y apenas sonreía. Había adelgazado y caminaba un tanto encorvada, de modo que parecía más menuda de lo que ya era. Belisa ocultaba su espanto bajo una máscara de amabilidad, pero sus ojos oscuros, del mismo color gris azulado que los de Actuá, no brillaban como él recordaba. La conocía muy bien. Se esforzaba por darle un recibimiento cálido, por dentro, la preocupación y el dolor la atenazaban. «Si no encuentran al culpable, lo haré yo», dijo Actuá. «¿Y qué podrías hacer tú que no hayan hecho las autoridades?» Celsa se sentó en un banco de piedra, con la mirada fija en el fuego. Aunque dieras con él, eso tampoco nos lo traería de vuelta. Metió la mano por debajo del largo delantal y hurgó entre los pliegues de sus faldas. Extrajó un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Ahora tenemos otros problemas. En noviembre se termina el plazo de las cuatro anualidades del arriendo de los baños. Primero con mi padre y luego con el tuyo, el ayuntamiento no ha tenido queja. Sin custodio, nosotras solas no podemos hacernos cargo. Los huéspedes, la ropa, la limpieza, la leña, el ganado. Es demasiado trabajo. Saldrá en subasta pública. Actuá y Belisa cruzaron una mirada de comprensión. Ambos sabían qué significaba aquello. Aunque no fuese de su propiedad, esa casa había sido el hogar de su madre y el de ellos desde sus nacimientos. Celsa formaba parte de ella como los rebecos de las paredes rocosas que los rodeaban. En los pliegos en los que se detallaban las condiciones de arriendo ponía bien claro que el bañero no estaba obligado a residir allí en la época de las nieves, siempre y cuando dejase un hacha, leña, pan y vino, un par de camas preparadas y algo de heno para las caballerías, por si a algún extranjero insensato se le ocurría cruzar la frontera en pleno invierno. Sus padres nunca habían abandonado la casa. Celsa era una mujer poco sociable, no habría sabido qué hacer en invierno en el pueblo, prefería la compañía de la nieve a la de las personas. Había conocido a custodio cuando sus padres lo enviaron quince días a tomar los baños para librarse de unos herpes que lo acomplejaban. Ambos se habían casado muy jóvenes, en contra de la voluntad de la familia del novio, que deseaba un mejor matrimonio para su tercer hijo. Actua y Belisa sabían que sus padres habían sido felices allí, a pesar del duro trabajo y del frío perpetuo. Les producía una especial satisfacción despedir a los enfermos curados de sus dolencias. Muchos llegaban en brazos ajenos viendo su muerte inevitable y marchaban por su propio pie. Los hermanos habían crecido en un ambiente en el que el sufrimiento y el alivio se alternaban, pero nada de lo que habían visto les había preparado para la pérdida súbita de su padre y para las consecuencias que se iban a derivar de ello. «Estoy aquí», dijo Actua esforzándose por resultar convincente. De momento, nada cambiará. Una terrible desazón lo invadió, como si todo el agotamiento de las dos últimas semanas se hubiera concentrado en su pecho, ralentizando sus pulsaciones, oprimiendo su respiración, provocándole pinchazos en cada músculo de su cuerpo. ¡Qué lejos quedaba Madrid! ¡Qué lejos, sus ilusiones! A la mañana siguiente, Alfredo encontró a Actua sentado en una piedra al borde del abismo sobre el que se asomaba el edificio. La lluvia del día anterior había espabilado el húmedo paisaje, que brillaba y lanzaba destellos allí donde los rayos del sol chocaban contra el rocío, aunque las grises nubes que se despegaban lentamente de las cumbres anunciaban algún nuevo chubasco. Abajo, el río, de cauce llano, curso perene y abundante, la mía o mordisqueaba caprichoso los prados inmediatos. Actua observaba el valle a sus pies con rostro sombrío. —Supongo que esto te habrá parecido un desastre comparado con Panticosa, dijo cuando Alfredo se sentó a su lado. Ya te lo advertí. Y eso que algo ha cambiado. —Hace unos años sí que era una auténtica choza. Gracias a mi tío Ricardo, que intermedió desde Madrid, el ayuntamiento obtuvo unas subvenciones del Estado para construir lo que ves. El sitio es impresionante, pero me pregunto por qué no se construyó abajo, en el llano. La bañera se hallan donde brotan las aguas, así conservan toda su virtud. Las aguas se podrían canalizar. Incluso calentarlas si hiciera falta. Es fácil para ti pensar en grandes proyectos. Los ingresos apenas llegan para el mantenimiento más básico. Entre los que vienen a tomar los baños y los que se alojan para cruzar la frontera no suman ni un centenar de personas al año. Y de estos hay que descontar a los pobres de solemnidad y vergonzantes, los militares del castillo y los empleados públicos, que tienen derecho a habitación y leña gratis. Actúa se dio cuenta de que su tono había sido hiriente y añadió, Lo siento, Alfredo, amigo mío. Tú no tienes la culpa de mis desgracias. Alfredo apoyó una mano en su hombro. Cuando decidí continuar con el proyecto de mi padre, tampoco fue fácil. Estábamos estancados, sin dinero para continuar. Tú decidiste volver a casa, Alfredo, le interrumpió Actúa. Yo no tengo elección. Te aseguro que ni en la peor de mis pesadillas me imaginé que terminaría aquí. Siento cariño por este lugar porque me crié aquí, pero el cariño no es suficiente. Se frotó las sienes con ambas manos, para renunciar a mis sueños. Nunca sabemos por qué o para qué pasan las cosas, Actúa, pero siempre hay que mirar hacia adelante. Los sueños se pueden reconducir. No eres el único al que le toca cambiar de rumbo. Has vivido en la ciudad y lo sabes bien. Piensa en la época de cambios en la que estamos, después de tanta guerra y miseria, el progreso llegará tarde o temprano, como sucede en otros países. Los más ricos ya no son sólo los grandes propietarios ni los aristócratas, sino los hombres de negocios. Siempre que tengas ganas de trabajar y visión de futuro, sobrevivirás. Existen fórmulas. Actúa escuchó los consejos de Alfredo en silencio para evitar verbalizar las réplicas negativas que las frases optimistas de su amigo le sugerían. Agradecía el entusiasmo con el que intentaba animarle, pero sabía que le costaría mucho tiempo librarse de la amargura de sus pensamientos. Una de las cosas sobre las que más incidían en la escuela de militares era que no permitiesen que las cuestiones personales interfirieran en la toma de decisiones. Esa frase tal vez sirviese para la guerra, para los soldados en el campo de batalla, pero no para la vida real. De repente, él no tenía otra elección. Carecía de patrimonio, salvo unos prados con los que habían dotado a su padre, y de una habilidad para establecerse por su cuenta. Y aunque la tuviera, ¿cuánto tendría que ganar para poder hacerse cargo de su madre, de su hermana y de Cristela? Al pensar en ella le embargó una terrible sensación de frustración. Jamás la arrastraría a una vida dura y desgraciada. Para él los sueños de grandeza habían terminado, pero ella aún podría cumplirlos, siempre y cuando él no la retuviera. A tu lado, todo me parecerá maravilloso, le diría. Pero él no la creería. Cristela no era como Celsa. Jamás se acostumbraría a vivir en un lugar tan inhóspito como ese, donde no llegaba ni el verano. Se marchitaría hasta morir. Aprovechando que Belisa se había ofrecido para mostrar a Alfredo los alrededores y realizar una pequeña excursión a unas cascadas cercanas, Actua pasó el resto del día deambulando apesadumbrado por dentro y fuera de la casa, en parte para enfrentarse a la ausencia de su padre, a quien visualizaba en cada rincón, y en parte para reflexionar sobre lo que le había dicho su amigo. Ya que su única opción para sacar adelante a su familia era la de continuar con el arriendo de los baños, Alfredo le había aconsejado que no malgastara sus energías solo para cuatro años más y que pidiera al ayuntamiento una concesión a 50 años sobre toda la propiedad, el edificio, las fuentes, el bosque comunal y los prados del llano. Eso le permitiría diseñar un proyecto a largo plazo y buscar financiación. Para que algún inversor se interesara, habría que canalizar y bajar las aguas al terreno donde, además de los edificios para tratar enfermedades, habría otros para la diversión. Deberías viajar a Luchon o Cauterets para hacerte una idea, le había dicho. La gente adinerada de París frecuenta los establecimientos de baños de los Pirineos franceses. Ni todos desean subir a las montañas ni todos están enfermos. Y los que lo están no quieren que lo parezca. Quieren salones de sociedad y diversión. Ocupar el día y la noche. Juntarse con los amigos en un sitio especial para pasar las vacaciones. Los jóvenes aristócratas y burgueses encuentran el placer del viaje y de la estancia en los baños, sin más. Tardaremos más o menos, pero en España los imitaremos en esto como en tantas otras cosas. Al ayuntamiento, según el visionario Alfredo, la idea no podría sino entusiasmarle, se quitaría un problema de en medio durante mucho tiempo, vería aumentados sus ingresos y ofrecería puestos de trabajo. Todos los que trabajan en los baños de Panticosa suben del pueblo. ¿Sabes cuántas familias han mejorado su vida gracias al dinero de los extranjeros? Algunos los critican por haber abandonado sus campos, pero te aseguro que ninguno tiene ganas de volver a segar. Para empezar, tendría que encargar un estudio oficial de las virtudes y usos de las aguas minerales y publicar el tratado para darle seriedad, mejorar, aunque solo fuera un poco, el acceso, contratar publicidad en la prensa de las capitales de provincias más cercanas al principio y, ¿por qué no?, luego también en Madrid. El mensaje estaba claro, los males de la civilización urbana solo encontrarían remedio en las aguas de Alvort. Más adelante podría contratar a un médico propio, pues eso de que subiera el mismo del pueblo no gustaba a los clientes, estos querían al galeno pendiente a todas horas de la evolución de sus dolencias. Para Alfredo no había nada imposible. Actúa, sin embargo, veía como algo lejano e inalcanzable que Alvort llegase a ser algún día el cuarto ángulo de ese rectángulo que dibujó sobre un mapa su amigo uniendo dos lugares de Francia, Cauteret y Luchon, y dos de España, Panticosa y Alvort, separados por la mancha oscura de la cordillera de los Pirineos. Fuera la concesión para cuatro años más, para cincuenta, o para perderla, Actúa no tenía más remedio que hablar con el alcalde. Además, le tocaba explicarle qué había pasado con su hijo Matías. Y luego tendría que escribirle una carta a su tío Ricardo contándole que no podía regresar a Madrid. Pero antes de eso, había algo mucho más importante que debía hacer. Y todo, absolutamente todo, le producía una profunda desazón. 10. La pesada y oxidada verja del cementerio emitió un prolongado quejido cuando Actúa la empujó y abrió lentamente. Vaciló unos instantes antes de recorrer el corto sendero que conducía a la pequeña plaza rodeada de gruesos muros, donde las lápidas grises y las enmohecidas cruces de piedra se apiñaban de manera ordenada frente a la puerta principal de la iglesia. Por primera vez en su vida, el lugar le sobrecogió. Aunque el sol brillaba ufano tras la lluvia de los dos días anteriores y el aire estaba en calma, un frío desconocido le laceraba los huesos. Bajo una de esas tumbas yacía el cuerpo de su padre. Todavía no se habría descompuesto del todo. Aún conservaría sus rasgos amables. Reconoció la tumba enseguida por la tierra recién removida y apretada contra los cantos de la losa. Llegó junto a ella, se quitó el sombrero, hincó una rodilla en el suelo, apoyó el brazo derecho en ella y leyó el nombre y las fechas talladas en la piedra. Agachó la cabeza y cerró los ojos para contener las lágrimas. Una intensa rabia lo consumía por dentro. Su madre le había repetido que las autoridades habían hecho todo lo posible por encontrar al asesino, que cada día que pasaba la tarea se tornaba más difícil y que él nada podía hacer. Pero él no se olvidaría. Encontraría el modo de dar con el responsable y de vengarse. Sentía odio hacia ese desconocido que había segado dos vidas a la vez, la de su padre y la suya propia. Custodio había muerto demasiado joven y de manera injusta. Y si su padre siguiese vivo, él no se vería forzado a cambiar el rumbo de su futuro. No quería ser como su padre ni ocupar su lugar al frente de los baños. No quería levantarse cada mañana para atender a los enfermos que desfilaban como almas en pena por ese caserón perdido en las montañas, no quería deteriorar su cuerpo con el constante esfuerzo físico de hacer leña, acarrear agua para las bañeras, cazar para que Celsa complaciera a los clientes con guisos diversos, limpiar los establos y cuidar del ganado. La ira se mezcló con una honda tristeza. Custodio estaba muerto, pero él tampoco se sentía vivo. Aunque era joven y fuerte para enfrentarse físicamente a su incierto futuro, se preguntaba cómo resistiría teniendo que renunciar a Cristela. Sí, pensó ante la tumba de su padre, había algo mucho peor que yacer bajo paladas de tierra, tener que renunciar a tu razón para vivir. Ni él mismo se creía capaz de hacerlo. Permaneció en esa postura un largo rato hasta que notó que alguien le apoyaba una mano en el hombro. Reprimió el impulso de cubrir con la suya esa mano, que sólo podía ser de Cristela, lo sabía, lo percibía, y se puso en pie, aunque no se giró hacia ella. No había nada que deseara más en el mundo que estrecharla entre sus brazos. Pero no lo haría. Él ya no era libre, ella, sí. He visto a Belisa con Alfredo, explicó Cristela suavemente. Me ha dicho que habíais bajado al pueblo por varios asuntos. He pensado que te encontraría aquí. Te arriesgas a que nos vean juntos, dijo Actua sin moverse hacia ella y con la mirada fija en el suelo. Otras veces lo he hecho y no te ha importado. Hemos sido discretos. Ahora es diferente. En la calle un encuentro puede ser casual. Aquí en el cementerio, no. Tú no tienes. Actua se cayó a tiempo. Lo que había estado a punto de decir sin pensar era cruel. Muertos a los que rezar. Cristela terminó la frase por él. ¿Y vas a decir eso? Es cierto. Y una ventaja. Así sólo tengo que rezar por los vivos. Rezo por ti. Por nosotros. ¿Pierdes el tiempo, Cristela? Ella se situó frente a él y alzó el rostro en busca de su mirada, que no encontró. La pena y el dolor no pueden hacerte perder la fe. La pena y el dolor, no, replicó él. La realidad, sí. Mírame, Actua. Te lo ruego. Actua levantó la vista por encima de los oscuros tejados de las casas cercanas hacia las crestas de las montañas recortadas contra el cielo. Nunca le habían parecido tan afiladas como en ese momento. Eran sierras que desgarraban el horizonte. Si lo hago. Si lo hiciera, si acompasara esas pestañas en sus parpadeos sobre esos ojos del color de las avellanas doradas por el sol, si recorriera con la vista sus mejillas siempre arreboladas, sus labios entreabiertos recibiendo el aliento que él necesitaba, si la mirara tan sólo un instante, su decisión se tambalearía, la razón enloquecería, el tacto suplantaría a la vista y recorrería con las manos su rostro, su cabello y su cuerpo, allí mismo, sobre las sagradas tumbas, ante las arquivoltas de la portada. Portada de la iglesia, bajo el crismón tallado en piedra y la cruz de la clave del profundo óculo. Y eso no sería suficiente, porque pensar que nunca más volvería a gozar con ella lo trastornaba. Su mente se convertía en un salvaje torbellino de imágenes sensuales, sus pechos en su boca, sus piernas alrededor de su cintura, sus manos arañando su espalda. No la mires. Actua cerró los ojos, la atrajo hacia sí, la envolvió en sus brazos y apoyó el mentón en su cabello. Pronto esas imágenes serían un recuerdo. Un recuerdo agridulce de juventud. Como odiaba al asesino sin rostro de su padre. Su sangre pedía venganza, su corazón, unos segundos más junto a Cristela. «Perdóname, mi querida Cristela», susurró. «Por lo que seré a partir de ahora. Por haberte hecho partícipe estos años de unos sueños que no podré cumplir para ti. Que no podré cumplir, contigo. No volveré a Madrid. Debo hacerme cargo de mi familia». Cristela presionó las manos contra su espalda para apretarse más a él. «Estás perdonado. Podemos hacerlo juntos. El lugar no importa. Viviremos aquí. Podremos usar mi dote para empezar. No, Cristela. Creo que no me comprendes. No puedo arrastrarte a una vida desgraciada. Desgraciada será si no la comparto contigo. O contigo o con nadie». La franca determinación de la joven le provocó a Actua una sonrisa amarga. «No acabaré con tus sueños. No te encerraré en los baños de Alvort. Allí te morirías de tristeza». «Quién ama no puede morir», sentenció ella. «Qué gran mentira», pensó Actua. Él la amaba tanto que, sin ella, temía morir. Y, al mismo tiempo, si consentía en que ella permaneciera a su lado, temía que fuera ella quien muriese. Además, continuó Cristela, «¿Cómo puedes pretender saber mejor que yo cuáles son mis deseos?». «Te he escuchado todos estos años. Tu mayor deseo es alejarte de este lugar. Te conozco mejor que a mí mismo». Cristela aflojó la presión del abrazo. Un súbito ataque de indignación la recorrió interiormente. «Si eso fuera cierto, sabrías que no te quiero por lo que representaba tu vida en Madrid o por tus sueños de grandeza. Tu comentario me convierte en una interesada. No eres mi salvador. Manténme a tu lado y deja que yo me encargue de mi alma. Haré lo que sea necesario para convencerte. Jamás me convencerás de que no te quiera. Y si tú ya no me quieres, ten el valor de decírmelo a la cara. No adornes tu cobardía con excesivas explicaciones». Esforzándose por mantener sus impulsos bajo control, Actua recorrió con los dedos el rostro de Cristela. Ni una lágrima lo surcaba. Admiró su coraje y su fortaleza. Cristela no se humillaría ante él ni le suplicaría. Tal vez porque ni en el rincón más diminuto y escondido de su corazón había lugar para la duda. Ella sabía cuánto la amaba. Se inclinó y buscó sus labios, en los que depositó un beso suave, una simple caricia, antes de murmurar. «Perdóname, Cristela, pero no puedo arrastrarte a mi desdicha. Serás más feliz sin mí. Los dos lo seremos». ¡Qué falsas le resultaron sus últimas palabras! Y qué falaz la aparente mansedumbre con la que pretendía convencer a Cristela de lo imposible si él mismo luchaba por obligarse a creerse lo que decía. Por su bien, se había repetido decenas de veces. Lo hacía por el bien de ella. Se rió sardónicamente en su interior, preferiría mil veces verla consumirse entre sus brazos que saberla feliz en brazos de otro. ¿Cómo admitir esto, cómo verbalizarlo, sin sentirse culpable de egoísmo, sin odiarse por ser un canalla? Apoyó su frente en la de la joven y permaneció unos segundos escuchando el silencio de aquel lugar de muerte ubicado en medio del pueblo, en medio del incesante ruido de la vida. Dudaba que algún día recobrara la alegría de tiempos pasados, cargados de ilusiones y expectativas. En apenas unas horas había conocido la verdadera cara de la existencia. El dolor que había observado en otros con la neutralidad, incluso el desapego, de un mero espectador se había introducido en sus venas con el afán de recorrer su cuerpo y hacerle comprender su verdadero significado. Era un sentimiento de pena y congoja, pero también de desconcierto, de decepción, de desánimo. Exhaló un largo suspiro, se separó de ella y se marchó. No se volvió para mirarla. Cristela aguantó las lágrimas. Aturdida, tomó el camino hacia la salida del cementerio. Sólo deseaba encerrarse en su habitación y dar rienda suelta a su dolor. Ni en la peor de sus pesadillas se hubiera podido imaginar la escena que acababa de vivir y que no terminaba de comprender. Si actuase jactaba de conocerla tan bien, como podía asegurar que ella sería más feliz sin él. ¿Qué demonio se había apoderado de su cuerpo? Absorta en sus pensamientos, cruzó la verja y chocó contra alguien que la cogió con fuerza por los antebrazos. Eh, mira por dónde vas. Era Gavino, la última persona a la que deseaba encontrar ahora. Después de días sin verlo, había aparecido en el momento más inoportuno. Por la presión de sus manos y el tono áspero de su voz, Cristela tuvo la sensación de que no había sido un encontronazo fortuito, más bien parecía que el hombre hubiera esperado la ocasión para asaltarla. El miedo se apoderó de ella. La habría visto en brazos de Actua. «¡Qué extraño venir a rezar a estas horas de la mañana!» dijo él. «No te tengo por muy piadosa. Desde cuándo debo darte cuenta de lo que hago». Cristela forcejeó y se separó de él. Lamentó enseguida el tono desafiante que acababa de emplear. Durante años, había conseguido fingir una relación cordial con él. Ese no era el mejor momento para irritarle. Si de veras la había visto con Actua, conociéndolo, sería capaz de cualquier cosa. Se apresuró a añadir una explicación, llevo un rato buscando a Ana por todas partes. Últimamente desaparece sin avisar. Como tú. He recordado que hace poco dijo que quería visitar la tumba de vuestra madre y vine aquí. También a mí me apetecía rezar por Gloria. Físicamente, Gabino era más alto que Cosme y esbelto. Se parecía mucho a su hermana Ana. Tenía el mismo cabello lacio, que se peinaba con una raya bien marcada a la derecha, y la cara ligeramente alargada. No era un hombre mal parecido, pero aquella mirada fría, inmutable, desconfiada, de halcón siempre alerta, envilecía el conjunto. Ahora Cristela sentía esa mirada clavada sobre su rostro, escrutándola, buscando una señal de mentira, un rubor súbito, un parpadeo más largo de lo normal, una rigidez en sus gestos. Veo que no la has encontrado, dijo él. No, pero sí he visto a Actua, dijo ella con toda la naturalidad de la que fue capaz. Ha salido hace unos minutos. Por poco no te has tropezado con él. El rostro de Gabino mostró una sutil variación en las comisuras de los ojos. Cristela no supo interpretar si era furia contenida, por la aversión que sentía hacia el que una vez fue su amigo, o sorpresa, por la franqueza de ella al reconocer abiertamente que había coincidido con Actua. Ha venido a ver la tumba de su padre. Continuó ella. Supongo que estarás enterado. Sabes que yo me entero de todo, Cristela, dijo Gabino con voz neutra. Una tragedia para esa familia, sí. Y una lástima para Actua. Sus sueños de grandeza se habrán terminado de golpe. Cristela, molesta por el comentario, hirguió la cabeza y le dijo en tono mordaz. Si todo lo sabes, no tendrás por casualidad alguna sospecha sobre quién pudo hacerlo y por qué. Si así fuera, ten por seguro que sería el primero en hablar con la justicia. A mí tampoco me gusta la idea de que haya un cobarde asesino entre nosotros. Gabino bajó la vista hacia su mano derecha y se ajustó la sucia venda que la envolvía. La joven no le preguntó qué le había pasado porque conocía la respuesta que él daba cuando regresaba magullado de sus viajes, las rocas de la montaña eran muy afiladas. Cristela aprovechó ese instante de silencio para escabullirse. Me voy a casa. Ya vendrás a comer si quieres. Caminó a paso rápido hasta su casa, respondiendo con breves saludos a quienes se cruzó por las calles empedradas. A la angustia de la dolorosa despedida de Actua se sumaba ahora la preocupación por la inesperada aparición de Gabino y la duda de si los había visto en actitud comprometedora. 11. En la puerta de la posada, Cristela se encontró a Belisa y Alfredo en animada conversación con Aurora, que regresaba de dar un paseo por los alrededores. Tras un rato que le resultó eterno, el grupo entró en el edificio. Hemos quedado con Actua dentro de una hora, le explicó Belisa refiriéndose a Alfredo y a ella, y hemos pensado tomarnos algo con Aurora. Yo tengo que empezar a preparar la comida, se excusó Cristela. Cosme os atenderá. Subió las escaleras para cobijarse en su pequeño dormitorio bajo el tejado. Se encerró y lloró hasta que no le quedó ni una sola lágrima. Se negaba a creer que, de repente, Actua hubiera dejado de quererla, pero la excusa de que la abandonaba por su bien era tan burda y simple que se sentía desorientada. Sus palabras le habían traído a la mente historias parecidas que había escuchado de otras mujeres sobre el amor y el matrimonio. Dejando aparte a los escasos hombres de palabra que continuaban adelante con un compromiso a una costa de reprimir sus verdaderos sentimientos por otra mujer, y a los pocos que aceptaban sin protestar los acuerdos matrimoniales organizados por sus padres, el resto de los hombres se dividían en dos grupos, los canallas y cobardes, que no daban explicaciones al abandonar a las mujeres, y los caballeros, que si las daban, aunque fuesen peregrinas. Tenía pensado Actua abandonarla hacía tiempo. No, se dijo rápidamente. Su reencuentro justo antes de saber que su padre había muerto no dejaba lugar a dudas. Las palabras podían ser engañosas, inexactas, imprecisas y vagas, pero los sentidos eran inequívocos. Sus miradas, sus manos, sus labios, sus pieles respondían a la cercanía de sus cuerpos con ansiedad y, a la vez, con la absoluta certeza de que estaban hechos para compartir el mismo tiempo y el mismo espacio. La distancia los cegaría, los enmudecería, los resecaría. ¿Cómo podía el miedo al futuro haber confundido al fuerte de Actua hasta el extremo de ocultarle lo evidente, que la separación los aniquilaría? Buscó su cuaderno y se sentó frente a la cómoda escritorio. Tal vez escribirle aportara algo de serenidad. Unos insistentes golpecitos en la puerta detuvieron sus reflexiones. Se frotó las mejillas para borrar el rastro de las lágrimas y abrió la puerta. Se sorprendió al descubrir a Aurora. Perdona que te moleste. Dijo mientras recorría con la vista la pequeña habitación de Cristela y se frotaba los antebrazos con las manos. Hace frío abajo y desearíamos tomar un vaso de vino, pero no hay nadie en la taberna. Dijiste que estarías en la cocina. Cristela se preguntó dónde estaría Cosme y a dónde habría ido Ana. Era cierto lo que le había dicho a Gavino, últimamente la muchacha desaparecía durante horas sin avisar y se mostraba más despistada y huidiza de lo normal en ella. Aurora señaló el cuaderno abierto. ¿Escribes, Cristela? Preguntó con cierta extrañeza. Ella se sonrojó sin saber muy bien qué decir. Bajó enseguida, señora, dijo con la esperanza de quedarse a solas para esconder el diario. Pero Aurora no se movió. La curiosidad podía con ella. En menos de dos días se había dado cuenta de que Cristela era una joven paciente y resolutiva. Con los restos de su vestido y otras ropas prestadas había conseguido que fuera bastante bien vestida, dadas las circunstancias. La atendía con cariño y estaba atenta a sus necesidades. Para su sorpresa, Aurora había fantaseado con la idea de que, por la edad de ambas, Cristela podría haber sido su hija, algo que no le había sucedido nunca por mucho que lamentara no haber tenido descendencia. También le había llamado la atención la corrección con la que se expresaba y los modales educados que mostraba, pero jamás se hubiera imaginado la faceta que acababa de descubrir. Que una aldeana de clase baja como aquella jovencita tuviera inclinaciones literarias la sorprendía sobremanera. Encontraba en ella algo singular que, inexplicablemente, solo poseían ciertas personas de las muchas que había conocido en su vida, de diferentes ámbitos, clases sociales o incluso países. A Aurora le encantaba creer que, de vez en cuando, una estrella fugaz soltaba su polvo mágico sobre la tierra, tocando con él de forma aleatoria a los afortunados como Cristela. O eso, o que Dios les había concedido un don. ¿Qué tenía esa sencilla muchacha que la hacía tan atrayente? Todos los escritores que conozco escriben por alguna razón. ¿Cuáles son las tuyas? Aurora entrecerró los ojos. Por tu edad y por la expresión triste de tu rostro, bien podría ser para expresar tu mal de amores. Buscó su mirada y comprobó que los ojos de Cristela se empañaban. Bien sur. Acerte. Ni una lágrima por un hombre, machere en fan. Cristela bajó la vista, incómoda. No le gustaba hablar de sus sentimientos y mucho menos con una desconocida. Tan solo invento historias. Oh, querida. La imaginación es ciertamente una facultad del alma maravillosa, pero la realidad es millones de veces mejor. Tal vez para usted, señora. Para mí es más cruel. Cristela se arrepintió al instante de ese comentario que desvelaba demasiado sobre su estado de ánimo. Aunque por el tono sarcástico en el que lo había pronunciado, más parecía que estuviera proyectando su irritación contra esa mujer que tenía la suerte de hacer lo que le viniera en gana. Aurora sonrió comprensiva. Ah, con qué ímpetu magnificaba la juventud los sentimientos. Ella misma se sonrojaba al releer sus primeros escritos, cargados de intensidad e ingenuidad. Algún día tendría que quemarlos, pensó, para que nadie los leyera tras su muerte. Preferiría que se quedasen con el recuerdo de la mujer que era ahora. A tu edad, no deberías hablar así, querida mía, dijo. La amargura llega con los años y la experiencia. Tu cuerpo es joven, tu piel tersa, tu cabello brilla y tu corazón apenas ha soportado lo que un corazón es capaz de soportar. Soltó un suspiro, se giró y apoyó una mano en la barandilla de madera. Te esperaré abajo. Un rato de buen vino y buena conversación templa el espíritu. Cristela se apresuró en esconder el cuaderno entre las sábanas de su cama. Bajó a la taberna, encendió unas astillas que rápidamente prendieron en los troncos ennegrecidos del hogar y preparó unas jarras de vino y un plato de queso. ¿Por qué no nos acompañas? Preguntó Aurora dando unas palmaditas a la silla que estaba entre ella y Belisa. Cristela no estaba acostumbrada a compartir mesa con los clientes, pero accedió porque estaba su amiga. La observó con detenimiento. Para ser que su padre había fallecido hacía dos semanas, se la veía demasiado risueña. No tardó en darse cuenta de que el cambio en su amiga se había producido desde la llegada de Alfredo. Sintió una punzada de tristeza al pensar que Belisa pudiera marcharse de al borde, aunque de inmediato una idea cruzó su mente y la animó unos instantes. En el supuesto de que Belisa y Alfredo llegaran a algún compromiso, podrían llevarse a Celsa a Panticosa y así Actua quedaría liberado de la obligación de cuidar de ambas mujeres. Podría encontrar algún trabajo en Madrid y terminar sus estudios. Y seguirían adelante con sus planes. Como necesitaba aferrarse a cualquier cosa, pensó con amargura, con tal de mantener viva la esperanza de conservar a Actua. Se sintió más desgraciada. La desesperación la convertía en un ser egoísta, pues ya estaba organizando la vida de los demás para salvar la suya propia. —¿Por qué estás tan triste? —le preguntó Belisa en un susurro. —Es solo cansancio, no te preocupes —le respondió Cristela. La puerta se abrió y entró Cosme. Cuando localizó a la joven, le lanzó una mirada de reproche. —¿Se puede saber qué haces ahí sentada? —preguntó a voz en grito. —La he invitado yo, dijo Aurora indignada por los modales del hombre. Me gusta conversar con su hija. —No soy su hija, explicó Cristela con tono agrio. Se hizo cargo de mí a cambio de dinero. Yo no tengo familia. Cosme soltó un gruñido de protesta. —Suerte tuviste de que te trajera a mi casa. —¿Y cómo respondes? Nunca has mostrado ni agradecimiento ni nada. —Se dirigió a Aurora, para mí que un posadero le parece poco. Hubiese deseado que la adoptase un marqués. El tono burlón de Cosme buscaba su complicidad, aunque lo que le apetecía a la francesa era afearle sus comentarios, que avergonzaban visiblemente a Cristela delante de todos. Lo interrumpió. —Nuestros vasos están vacíos. —Sería usted tan amable. A Cosme le irritó quedarse con la palabra en la boca, pero no añadió nada más. Tenía por costumbre no molestar a los clientes. Para romper el violento silencio tras la desagradable escena, Belisa le preguntó a Alfredo sobre las aguas de Panticosa. Aurora aprovechó para susurrarle a Cristela. —Pobre niña. Si no es tu padre, eres libre de ir donde quieras. Yo no soportaría que un hombre me hablara así. Las cosas no son tan fáciles, señora. Cristela agradecía que una mujer sofisticada como Aurora la defendiera de las ofensivas palabras de Cosme y deseara compartir mesa con ella, pero no podía evitar sentir que la percepción de la vida de la francesa estaba distorsionada por su rico nacimiento. ¿Qué puede hacer una joven sin recursos sola en el mundo? Aurora entornó los ojos. —Querida, no me hables como si yo no supiera cómo son las cosas, que ya tengo mis años. Cristela se sonrojó, porque la mujer le había leído la mente. —Se trata de pelear. Tú sabrás tus razones, pero si aguantas en esta casa, o tienes un motivo poderoso aunque incomprensible, o te falta coraje. Aurora se incorporó a la conversación de Alfredo y Belisa. Cristela los escuchó en silencio, tratando de evadirse de sus pensamientos. ¿Qué sabría esa mujer de sus sentimientos, de sus razones o de su vida, se repetía? —Nada. He de reconocer que al borte es hermoso, comentaba ahora Aurora, guardándose para sí la desagradable impresión que le había causado el fuerte olor a estiércol y sudor rancio. Ese contraste entre la inmensidad de las cumbres desbocadas y la delicadeza de la flor más diminuta. Todo está impregnado de un perfume de melancolía. Si no fuera por el frío. Sacudió los hombros. Y eso que es verano, no me imagino cómo será esto en enero. Bueno, y si no fuera también por los bandidos, este sería un lugar perfecto. La voz de Cosme llegó firme desde el fondo de la taberna donde intentaba, sin perderse una palabra del grupo, arreglar el grifo de una cuba para que dejase de gotear. Cada uno tiene sus cosas, señora, pues, que yo sepa, los republicanos y socialistas abundan en Francia y yo no cambiaría a los bandidos españoles por aquellos. El comentario sirvió para que hablaran de política, algo que no le interesaba nada a Cristela en esos momentos. Aurora mostró su preocupación por los nuevos aires que cruzaban el continente europeo y se propagaban como el cólera. Ojalá estas montañas de los Pirineos sean la muralla que aparentan ser. Dijo, y otros puedan conocer esta tierra ahora, antes de que el liberalismo y las líneas férreas le quiten toda la poesía. La poesía no da de comer. Intervino entonces Alfredo. Lo sé, amigo mío, pero sacia el espíritu, no le parece. Aurora se dirigió a Cristela y Belisa para cambiar de tema. En el paseo de hoy he conversado un buen rato con un amable señor a quien le he pedido que me hablara de vuestras costumbres y refranes. Ha sido francamente divertido. Pero hay uno que ni había oído antes ni he entendido. ¿Cómo era? Ah, sí. Al montañes, ni le pidas ni le des. Belisa sonrió. Si le pides, dijo, lo obligas a tener que dar o rehusar, si le das, lo obligas a tener que agradecértelo o corresponder. En términos económicos se entiende muy bien, cada uno, lo suyo. Yo no hubiera sabido explicarlo tan bien, Belisa, la alabó Alfredo. Ella se ruborizó al sentirse el centro de atención durante unos segundos, algo a lo que no estaba acostumbrada. Y esa leyenda de que el español tiene muy desarrollado el sentido de la venganza. Dijo Aurora. Dirían que se cumple en esta tierra eso de, amigos por la mañana, enemigos por la noche. Alfredo se rió abiertamente, pero Cristela no escuchó el resto de la conversación porque vio que Ana se asomaba por el quicio de la puerta y, en lugar de entrar, desaparecía. Aunque fue solo un instante, su expresión la alarmó. Si me disculpan, tengo tareas que atender, dijo a toda prisa. Agradezco su invitación. Salió al zaguán y llamó a Ana por el hueco de la escalera, pero no obtuvo respuesta. Subió hasta la planta de las habitaciones y la encontró ahovillada en su cama. ¿Te encuentras mal? Le preguntó sentándose a su lado y tocándole la frente con la palma de la mano. Está sudorosa, pero no parece que haya fiebre. Ana no respondió. Con las manos movía hebras de su liso cabello castaño para ocultar su rostro. Cristela se las apartó y vio que unas lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. La expresión de dolor y tristeza de la muchacha la conmovió. ¿Qué tienes, pequeña? Le susurró mientras le acariciaba el cabello, la cara y los brazos. Descansa. Yo cuidaré de ti. La arropó con cariño y cuando le pareció que se tranquilizaba se incorporó. Entonces Ana le agarró el brazo con desesperación. No te vayas, suplicó con voz desgarrada. No me dejes. Cristela repitió sus caricias. Intenta descansar. Estaré aquí al lado, en mi cuarto. Dejaré las puertas abiertas. Con el corazón encogido, Cristela la observó unos instantes antes de salir. Ana era una muchacha tímida, apocada y retraída, pero en su mundo interior no parecía desgraciada. Solía canturrear y sonreír. Nunca le había parecido tan frágil y desvalida como ahora. ¿Qué le habría sucedido? En su habitación, Cristela se sentó y tomó el cuaderno entre las manos, pendiente de la respiración de Ana. Lo abrió por la última página y releyó las últimas líneas en las que había descrito, con el recién estrenado Plumín, la alegría por el regreso de Actua. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas mientras sujetaba el delicado instrumento, untaba la punta en el tintero y agitaba suavemente el mango para que el líquido oscuro que envolvía la parte metálica se escurriera. ¡Qué frágil es la línea que separa la alegría del llanto! escribió. Y qué difícil tomar el camino inverso. Deseaba que el disgusto de Ana fuera solo pasajero. Deseaba que todo se solucionara con Actua. Recordó entonces las palabras de Aurora en la puerta de su habitación. Su corazón no había sucumbido a la amargura y a la pena, al contrario, siempre parecía alegre, a pesar de haber enviudado. A Cristela esa actitud le resultaba admirable, a la par que sorprendente. Pero ella no era como Aurora. Ella no sobreviviría a la ausencia de su ser más querido. Para Cristela no podía haber nada más horrible en la vida que conseguir ser capaz de seguir adelante sin la energía que la movía. Nunca se resignaría a estar sin Actua. Él era su razón poderosa para aguantar en esa casa. Sin él, no había nada. De su amor por él surgían su valentía y su coraje. Así había sido desde la primera vez que él la había besado, cuando ambos tenían 12 años. Cerró los ojos y recuperó las imágenes más hermosas de su vida. Un día soleado de mayo, al salir del colegio, jugaban al escondite en la plaza, el cementerio y las callejuelas cercanas con los demás niños. Ella eligió un pequeño y destartalado gallinero al que había que entrar de rodillas por una portezuela cubierta de telarañas y se quedó sentada en una esquina. Al cabo de un largo rato, la portezuela se abrió y apareció Actua. Cristela pensó que le tocaba a él encontrar a los escondidos, y que ella acababa de perder, pero en realidad él también buscaba refugio. Actua se sentó a su lado y no pararon de hablar. Cuando salieron, todos se habían olvidado de ellos y marchado a sus casas. Cristela era capaz de evocar con total nitidez aquella conversación, aquellos sentimientos. Me alegro de haber elegido este lugar para esconderme, Actua sonreía nervioso. Yo también. Habían jugado desde pequeños en grupo, a los diez años se buscaban con la mirada, pero nunca surgía la ocasión de estar a solas. En aquel momento, sentada a su lado, los hombros rozándose, ella no podía sentirse más feliz. La sonrisa de Actua ponía en marcha un extraño mecanismo dentro de ella. Era puro placer. Hoy el maestro nos ha preguntado en el colegio que nos gustaría ser de mayores. Yo le he dicho que militar, como mi tío, que ha visto mucho mundo. Entonces te irías de aquí. A ti te gustaría salir de aquí. Cristela recordaba haber asentido con un decidido movimiento de cabeza. Sí, pero no sé a dónde iría. ¿Podrías venir conmigo? Con determinación y franqueza ella le dijo. Claro. Y él añadió rápidamente. Me gusta estar contigo. A mí también. Entonces un crujido lo sobresaltó. Permanecieron en silencio unos segundos, alertas por si se repetía. Tal vez alguien merodease por ahí, pero no se escuchó nada más. Por fin, Actua le pregunto. ¿Puedo darte un beso? Cristela recordó como si aquello estuviera sucediendo en ese mismo instante como sintió que su piel enrojecía y como le acercaba la mejilla. Él aún tardó un rato en posar los labios sobre su piel, pero, cuando lo hizo, no tuvo prisa en alejarse y ella fue consciente de los cuatro puntos del rostro de él que presionaron su carne, la punta de la nariz, ambos labios y la barbilla. Fue consciente de que, a partir de ese momento, su vida ya no sería igual. Una emoción indescriptible le recorría el cuerpo. Cuando él aflojó la presión, ella aprovechó para girar el rostro de modo que sus labios se pudieran rozar. Y así estuvieron unos minutos deliciosos, sintiendo, oliendo y saboreando el uno el aliento del otro. Era la primera vez que probaban la humedad de otro cuerpo. Cristela recordaba la deliciosa agitación en su interior. La alegría. El anhelo. Tenían toda la vida por delante. Después de ese verano, ella no volvió al colegio y odió a Cosme por alejarla de sus amigos y por convertirla de repente en su criada, pero, sobre todo, porque ya no podía ver a Atua todos los días. Durante los siguientes cuatro años, sólo habían tenido ocasión de verse cuando él bajaba al pueblo a comprar o cuando ella acompañaba a Davina o a algún cliente de la posada a tomar las aguas a los baños. Pero siempre se las ingeniaban para encontrarse a solas. Poco antes de que Atua se fuera a estudiar a Madrid, Davina estuvo tan enferma de los pulmones que tuvo que quedarse quince días en los baños. Sus padres pidieron a Cristela que la acompañara y Cosme, por complacer al alcalde, accedió. Ella jamás olvidaría aquella escena, que había rememorado cientos de veces en la soledad de su habitación. Atua le había susurrado que acudiera a la parte trasera del edificio cuando todos durmiesen. Era una oscura noche de finales de junio. El invierno había sido tan cruel y la primavera tan turbulenta que las montañas todavía estaban cubiertas de nieve. Un viento suave pero helador descendía desde las cumbres por las torrenteras provocando murmullos de protesta en los brotes de los árboles. Los guijarros crujían bajo sus pies mientras caminaban en silencio por el sendero que se adentraba en el bosque, el brazo de Atua sobre el hombro de Cristela, los dedos jugueteando con su largo cabello. Restos de nieve grasa proporcionaban una intermitente y desvaída claridad a su paseo. Ascendieron una ligera pendiente para acceder a un pequeño bancal rodeado de roca. Cristela recordaba el tenue olor a azufre y el repentino e intenso calor que empezó a subir por sus tobillos. Atua se agachó, extendió la mano y la invitó a imitarlo. Fue entonces cuando ella lo comprendió. La había llevado al nacimiento de una fuente de agua caliente. Este es mi lugar especial. Aquí nunca hay nieve porque se funde con la alta temperatura del agua bajo la tierra. Tal vez algún día mi padre lleve estas aguas hasta la casa, pero mientras tanto soy el único que las usa. He ido picando en la roca hasta hacerme una bañera natural. Atua sonreía, sí, pero estaba inquieto. ¿Te gustaría darte un baño conmigo? Ella comenzó a tiritar de frío y nervios mientras observaba en silencio cómo él se quitaba la camisa y los pantalones y se introducía en el pequeño y alargado pozo. Recordaba que lo hizo de espaldas a ella. Recordaba sus hombros, su espalda y sus nalgas. Se sumergió por completo y cuando levantó la cabeza su cabello oscuro repartía hilos de agua por su rostro y su cuello. Cristela quiso ser una de esas gotas. Se quitó el corpiño, la camisa y las faldas sin prisa y los colocó sobre la ropa de Atua. Le mantuvo la mirada mientras él extendía los brazos, le tomaba las manos y la ayudaba a entrar en ese remanso de calor. Los pies tocaban una superficie áspera, pero a su alrededor ella sólo percibía suavidad. Atua se tumbó de nuevo, situándola sobre él, la espalda de ella contra su pecho, las suaves nalgas sobre aquella parte de su cuerpo que ella ya conocía por el tacto, y la abrazó. Le acarició los pechos y la cintura. Le besó la nuca y el cuello. Y cada vez que su lengua jugueteaba con el lóbulo de su oreja, ella le apretaba más las manos y le clavaba las uñas. No sabía qué le quería pedir exactamente, ni cómo pedírselo, porque su cuerpo no era el mismo que había ocupado todos esos años hasta ese momento. Tenía vida propia, los sentidos anulaban los pensamientos. Entonces, Atua le dijo. Quiero verte. Y la ayudó a girarse para que se situaran frente a frente. Le pidió que rodease su cintura con las piernas y la mantuvo abrazada mientras le explicaba con cariño que creía que iba a pasar, porque también era la primera vez para él, y se sonreía de placer con las respuestas afirmativas de ella en forma de caricias y de besos primero y luego de jadeos de algo impreciso, de dolor, de gozo, de plenitud. Eran torpes e inexpertos, pero mostraban la misma sabiduría de la tierra que los rodeaba. Florecían a pesar de la oposición del aire. Maduraban a pesar del frío. Aprendían solo por el hecho de estar vivos. Ardían en el agua. Cristela conservaba esas imágenes, las primeras de otras muchas, pegadas a la parte interior de sus párpados, y esos sentimientos, intensificados con el paso de los años, clavados en lo más profundo de su ser. Le resultaba inconcebible que Actua pudiera renunciar a ella. Hacía tanto tiempo que no se percibía como una sola persona que pensar siquiera en vivir sin él le parecía la más horrible de las mutilaciones. Y en cuanto a quedarse allí. Cristela apretó los puños con rabia. Actua y ella compartían tantos sueños, habían hecho tantos planes, que no podía pensar que la vida pudiera ser de otra manera. Quedarse allí, donde no llegaban ni los periódicos, donde la única esperanza era observar cómo discurría cualquier vida, nacer, crecer, vivir y morir en la misma región, en la misma parroquia. Había soñado tanto con el mundo desconocido más allá de esas montañas. ¿Cómo las odiaba, ahora más que nunca? Se erguían ante ella como una muralla infranqueable. ¿Cómo obligaría a sus pensamientos a cambiar de dirección? La respuesta le llegó rauda. Si era por él, por estar junto a Actua, por envejecer con él, podría resistirlo, pero sin él, la muerte la vencería dos veces. Moriría su cuerpo. Moriría su alma. Tenía que volver a verlo. Convencerle de que cambiara de idea. De ninguna de las maneras iba a permitirle que la abandonara. De ninguna manera le consentiría que la matara. 12. Tras abandonar el cementerio y antes de hablar con el alcalde, Actua decidió llevar a su tío Damián el dinero de parte de su tío Ricardo. La casa natal de su padre, un sobrio edificio señorial rectangular de dos plantas con una torre defensiva en un extremo, se encontraba en la parte sur de la villa, justo en el límite con vastos prados delimitados por muros de piedra. Cada vez que Actua cruzaba la gran portada adobelada, primera señal incuestionable de la antigüedad, importancia y rica hacienda de ese solar, se sorprendía a sí mismo imaginándose la infancia de su padre, colmada de abundancia y bienestar en comparación con su vida de adulto. Por mucho que aquellos no fueran tiempos fáciles ni siquiera para las familias acomodadas, la Providencia había contribuido a que la casa conservara su esplendor. De siete hermanos, dos habían fallecido, una hermana había tomado los hábitos y se había marchado muy joven al monasterio de Sigena, y otro hermano, Nicasio, era el actual capellán de Alvort. Ricardo se había labrado una brillante carrera militar y de vez en cuando enviaba dinero. Por último, su padre, el único descendiente a quien había sido necesario dotar, se había tenido que conformar con unas tierras apartadas entre sí que no habían mermado en exceso el patrimonio familiar, pero cuyo desgaje del total aún se recordaba con cierto resentimiento. Según Damián, el heredero, si custodio hubiera sido más listo, porque atractivo y voluntad no le faltaban, podría haber aspirado a casarse con una joven heredera, y no con Celsa. Puesto que su empecinamiento le había nublado el juicio, la relación familiar bien podría haber terminado, pero la entrega de esos campos a modo de dote había tranquilizado la conciencia de Damián, a la par que le había garantizado la gratitud de su hermano por la generosidad de su linaje. Actúa se alegró de que, aparte de los criados, esa mañana sólo estuviera su tío en la casa. Damián arrastraba un resfriado desde hacía días y con el ambiente húmedo de las últimas lluvias aún no se atrevía a salir al exterior. Sus primos, Braulio y Vicente, estaban faenando por los campos y su tía Braulia pasaba unos días con su hermana en su pueblo natal, a media jornada de distancia. En el caso de la mujer, altanera y soberbia, obsesionada por las apariencias, podía comprender que el hijo de un bañero, aunque familiar directo, no estuviera en la lista de sus intereses. Lo que ya no comprendía tan bien era el cambio que se había ido produciendo en sus primos desde que lo admitieron en la Academia de Ingenieros. Cada vez que volvía a casa por vacaciones, bajo el aparente afecto y las risas por el reencuentro, se deslizaban comentarios mordaces sobre su indumentaria, sus modales de ciudad y la suerte de que contara con el apoyo del tío Ricardo. Actua no entendía los motivos de su envidia, al fin y al cabo, él era el hijo del hermano pobre, y si ellos no habían querido estudiar, no había sido por falta de medios. Damián lo recibió en una pequeña salita contigua a la cocina. Estaba de pie junto a una estufa salamandra, que a juicio de Actua proporcionaba un calor excesivo e innecesario ese día de fin de verano. Aunque un poco más bajo y recio que Ricardo, Damián se parecía mucho a su hermano. Tenía unos ojillos vivaces y el mismo rostro redondo enmarcado por unas largas y anchas patillas que, en su caso, se unían a una poblada barba. Tomaron asiento en unas sillas frente a la estufa y hablaron unos minutos acerca de la terrible muerte de custodio y del regreso del joven. Por primera vez en su vida, Actua lo vio emocionado, pero a medida que iban desgranando la nueva realidad a la que habría de enfrentarse la familia de Actua, Damián fue recuperando su actitud pragmática y un tanto intransigente. «El nombre de nuestra casa tiene mucho peso en esta comunidad», dijo en tono serio tras escuchar los planes de su sobrino. «Ni nos agrada ni es conveniente que a vosotros os vayan mal las cosas. Aunque ya no estéis directamente vinculados a ella, compartimos sangre. El panorama es poco halagüeño, pero coincido contigo en que no tienes otra opción si quieres evitar que tu madre y tu hermana se pongan a servir en cocinas de otros. Por mi parte, yo hablaré con el alcalde a tu favor. En cuanto a la inversión inicial que necesitas para mejorar las instalaciones, debo decirte que ahora no dispongo de dinero en efectivo». Actua sacó el sobre que le había dado Ricardo y lo sostuvo entre las manos. «El tío me pidió que le entregara esto. He tenido que utilizar algo». Como vio que Damián torcía el gesto, Actua se apresuró a explicarle el asalto a Aurora y el préstamo para su estancia en Albort y su regreso a Francia. «No la conoces de nada», dijo Damián con suspicacia. «Estás seguro de que te lo devolverá. En cuanto cruce la frontera no tendrás manera de localizarla. Me fío de ella». Actua trató de resultar convincente. Y me vi en la obligación de hacerlo. «Eres demasiado confiado, hijo». Damián sacudió la cabeza. «En eso te pareces mucho a tu padre. Me temo que he empezado a cambiar». Murmuró Actua, pensando en el asesinato de custodio, en la provocación de Juan de Moles y en aquel bandolero, Saulo. Damián tosió. Volviendo al tema del dinero. Extendió la mano para recibir el sobre, pero Actua no se lo entregó. «¿Sabes qué? Haga lo que haga la francesa, tendrás que reponerlo». Ricardo lo entrega a la casa. Volvió a pronunciar la palabra con reverencia, como si no fuera un montón de piedras, pensó Actua, sino un ser superior, una entidad biológica dotada de vida y sentimientos, generosa a veces, codiciosa hora. «Lo sé, señor. Pero creo que podríamos llegar a un acuerdo». Damián alzó una de sus pobladas cejas. «Actua» explicó. «He pensado pedirle prestada la cantidad total a cambio de la mitad de los prados que donaron a mi padre. Si pudiera darme más dinero, los empeñaría todos. Si consigo que el alcalde me conceda el arriendo de los baños, tengo ideas para que el negocio funcione mejor. Pero necesito algo de dinero para comenzar». Actua lamentó que un deje de desesperación impregnara sus palabras, pero no tenía otra opción. El calor le estaba haciendo sudar. Notaba la camisa pegada al cuerpo. En caso de que no cumpliera mi palabra de devolvérselo, la casa recibiría a cambio las fincas que una vez fueron suyas. Sé que puedo pedírselo a otros propietarios, pero he pensado que debía hablar con usted primero. «Has hecho bien, muchacho». Damián entrecruzó los dedos de ambas manos, que elevó en actitud pensativa hasta su barbilla. «No dudo de tu palabra, al fin y al cabo eres mi sobrino, pero comprenderás que, si acepto, me gustaría ponerlo por escrito ante notario. Con fechas y plazos». Actua sintió, aunque no pudo evitar comparar mentalmente la generosidad de Ricardo con la actitud de Damián, quien le obligaba a firmar un aval como si fuera un desconocido. «En cuanto tenga por seguro que se me amplía el plazo del arriendo, fijaríamos las condiciones». Se puso en pie. El calor de una estufa en verano no podía ser solo la causa de esa sensación de asfixia que le oprimía el pecho. Apenas acababa de comenzar a poner en marcha el plan económico de salvación de su familia y ya lo detestaba. «Una última cosa». Actua titubeó unos instantes. «¿Sabe si mi padre andaba metido en algún lío?». Damián negó con la cabeza. «También yo he pensado en ello, pero Custodio siempre se mantuvo al margen de las cuestiones políticas. La única explicación posible es que trataron de robarle y él se opuso. Yo creo que fueron a por él. ¿Quién podría desear su muerte?» Había discutido con alguien. «Que yo sepa no. A veces en las fronteras uno ve y oye cosas que no debería. Que te sirva de ejemplo, muchacho, para no meterte en enredos. Y deja que la justicia siga su curso. Las conjeturas no resultan convenientes para nadie y menos en los sitios pequeños. Una acusación infundada y arruinas a una persona. Ya, pero tengo la impresión de que, para evitar especulaciones, este asunto se olvidará con demasiada rapidez. No cuestiones el trabajo de la autoridad, hijo. No lo cuestiono, tío, pero ni siquiera se ha llegado a interrogar a nadie que no sean mi madre y el aduanero». Damián se encogió de hombros en un gesto resignado y le tendió la mano para despedirse. Actua se la estrechó y se marchó de allí con la odiosa sensación de que la muerte de un hombre alteraba muy poco la vertiginosa disposición de los vivos para continuar adelante. Una hora más tarde, desde un pequeño cuarto del ayuntamiento de paredes desconchadas donde solo había tres sillas de asiento de paja, Actua escuchaba voces airadas provenientes del despacho del alcalde. Distinguía la de éste, pero no la del otro hombre, aunque le resultaba familiar. La espera se le estaba haciendo eterna. Cruzó varias veces la estancia y se asomó a la ventana. El edificio, orientado al sur, grande, rectangular, sobrio y blanqueado con cal, ocupaba el lado norte de una plaza amplia y luminosa y llamaba la atención en contraste con las otras casonas grises de piedra y madera ennegrecida. En la planta baja se ubicaba la escuela, silenciosa ahora porque las clases no comenzarían hasta unas semanas más tarde. Enfrente, una torre anunciaba la presencia de una iglesia importante por sus dimensiones y su historia. El cementerio donde se había despedido de Cristela y de su padre rodeaba la nave del templo. Actua buscó entre sus recuerdos momentos felices de su vida en aquel entorno. Aun recordando con cariño los juegos infantiles con sus amigos sobre la tierra de la plaza, entre las tumbas del cementerio, y por las callejuelas, eras y campos de los alrededores, le costaba aceptar la idea de que, si una vez pudo ser feliz allí, tal vez no fuera del todo impensable volver a serlo. De repente, la puerta a su izquierda se abrió y Actua dio un respingo. Reconoció enseguida a Gavino, a quien llevaba sin ver desde el verano anterior. Ambos se observaron en silencio durante unos instantes, sin saber muy bien qué decir. Habían sido amigos durante la infancia, pero con los años se habían ido distanciando. Gavino envidiaba los progresos de Actua, y a éste le producía rechazo el carácter bravucón y desafiante del otro. Aunque físicamente era distinto a su padre Cosme, pues se conservaba flaco y fibroso, cada vez se parecía más a él en las maneras. Empleaba un tono bronco y siempre quería imponer sus razones con argumentos fatuos. Actua no había tenido ningún enfrentamiento directo con él, pero en más de una ocasión se había visto obligado a intervenir en disputas entre Gavino y Matías para que no llegaran a las manos. Gavino acusaba a Matías de ser un peligroso progresista, y éste, a su vez, aconsejaba a Gavino que saliera de Albort para desprenderse del olor rancio de su tradicionalismo trasnochado, más propio de un aristócrata nostálgico venido a menos que de un tabernero. La guerra civil que había dividido a los españoles entre carlistas y liberales había terminado hacía tres años. Ellos eran unos críos ignorantes mientras se libraban lejos de Albort batallas encarnizadas entre paisanos. Como Albort era un lugar alejado del resto del mundo, habían tenido la suerte de que la guerra no dejara muertos por las calles del pueblo, no obstante, las noticias difundidas por mercaderes, buhoneros, viajantes, artesanos, segadores y contrabandistas eran relatos tremendos de sufrimiento y muerte en uno y otro bando. La guerra había terminado, pero no la disputa de los principios por los que se habían enfrentado los españoles. En la vecina Cataluña habían resistido diversas partidas carlistas que no habían abandonado las armas al finalizar la contienda, aunque actuaban más como bandoleros que como guerrilleros. Que unos jóvenes como ellos hubieran heredado odios pasados por algo que ni siquiera había tenido lugar allí mismo era algo que Actua no comprendía. Tampoco comprendía la vehemencia con la que Gabino alardeaba de que muchos como él no aceptaban el convenio de Vergara que había terminado con la guerra entre ambos bandos, y que la lucha por Dios, la patria, el rey y la libertad de los territorios frente al absolutismo centralista de Madrid, del signo que fuera, continuaba por esas tierras del norte con el recuerdo imborrable de las hazañas del valeroso fallecido general Zumalacárregui y la certeza de que algún día el general Cabrera regresaría de su exilio en Francia, al que había marchado en 1840 con varios miles de carlistas irreductibles. Gabino se arriesgaba una y otra vez a que lo detuvieran por faccioso, pero no parecía importarle. A buen seguro, en Madrid no se atrevería a abrir la boca. Y esto era algo que extrañaba a Actua. O en Albort muchos opinaban como él, aunque no lo verbalizaran, o no le hacían mucho caso, pues siempre había sido revoltoso y rebelde. Actua estaba convencido de que había algo más. Por un lado, muchos ignoraban ese discurso simplemente por lo acostumbrados que estaban, al igual que en otros pueblos de la zona y de Cataluña, a las incursiones y desmanes de los bandoleros o rebeldes armados que esgrimían los ideales carlistas para justificar su financiación, y que no hacían sino perturbar la quietud pública como cualquier malhechor. Pero, por otro lado, era un secreto a voces que Gabino obtenía múltiples ganancias con el contrabando con Francia, del que también se beneficiaban muchos, y por eso lo dejaban en paz y mostraban benevolencia ante cualquier sospecha de su participación en alguna correría. El distanciamiento y desafección que Actua percibía en la comunidad contrastaba con la pasión con la que sus amigos de la infancia defendían sus posturas. Se preguntaba de dónde surgía ese apasionamiento por unos ideales u otros y también en qué momento concreto y por qué circunstancias de la vida el pensamiento te empujaba a tomar una dirección u otra. Matías, como hijo del alcalde, había crecido escuchando conversaciones políticas de corte más bien liberal que su entusiasmo juvenil había extremado. En el caso de Gabino, la única explicación que se le ocurría era que, debido a su interés por medrar de una manera fácil, y sin otras opciones, se había apropiado de una ideología que le proporcionaba cierta notoriedad. A medio camino entre ambos se encontraba Actua. Y él, que había tenido la oportunidad de seguir los últimos aconteceres de la historia de su país gracias a su tío Ricardo, que ni comprendía la defensa de los ideales casi revolucionarios de Matías, ni el apego y orgullo desmesurado de Gabino hacia su tierra de nacimiento, se iba decantando gradualmente hacia la pasividad y el desencanto. Bastante tenía ya conseguir adelante con su propia vida como para pensar en cuestiones más generales o para dar o recibir lecciones de los demás. Bien sabía que otros jóvenes consideraban tibieza, incluso cobardía, esa aparente templanza, pero era su forma de ser. Lo que Actua ignoraba por completo era el papel que él mismo había jugado en la toma de decisiones de Gabino. Cuanto mejor iba aquel en los estudios, más le envidiaba éste. Cuanto más cariño le mostraban los otros amigos por su bondado sensatez, más deseo sentía el hijo del posadero de convertirlo en objeto de sus burlas. Y cuanto más suspiraban las jovencitas por aquel joven alto y callado que bajaba de las cumbres, más provocadora se volvía su actitud en público. Crecían en direcciones opuestas. Gabino sabía muy bien en qué momento el camino del odio había llegado a un punto sin retorno. De niño, no era capaz de comprender esas molestas sensaciones que comenzaban a anidar en su interior en forma de goteo de absurdeces y pequeñas envidias que a menudo se diluían gracias a la camaradería del grupo de amigos. Se diluían, pero no se evaporaban. Poco a poco fueron cubriendo su corazón como el moho se apodera del pan, lenta e irrefrenablemente. Y llegó un día en el que su corazón había pasado del verde a un negro pegajoso. Tenía doce años y jugaba con sus amigos al escondite. A él le encantaba ese juego compartido entre niños y niñas. Siempre esperaba a que Cristela corriera en una dirección determinada para seguirla. Le gustaba estar con ella, observarla, ser destino de una de sus sonrisas. A pesar de haber crecido juntos, nunca había sentido hacia ella el mismo cariño de hermano que le provocaba Ana. A veces, bromeando, él le decía que cuando fueran mayores se casarían y vivirían en esa misma casa y ella no lo negaba. Simplemente se callaba y él lo interpretaba como una señal de femenina timidez. Ese día en concreto ella se había introducido en un pequeño gallinero y, antes de que él pudiera seguirla, había visto cómo también entraba Actua. Se había acercado todo lo que había podido sin que lo descubrieran y había escuchado los deseos de ambos de viajar, de estar juntos. Había escuchado el silencio del beso. Agazapado, presa de una rabia desconocida, había esperado a que se fueran. Y había tenido que soportar la visión del rostro arrebolado y el alegre ensimismamiento de Cristela aquella noche y los días siguientes. A partir de aquel momento, las pequeñas venganzas cotidianas de meterse directamente con Actua, burlándose del trabajo de sus padres y del hecho de que no tuvieran ni casa propia, o acusándole a sus espaldas de cobarde y engreído cuando nada era ni nada tenía, le resultaron insuficientes. A partir de entonces, cualquier logro que alcanzara Actua en sus estudios, cualquier progreso en su vida en la ciudad, se habría de convertir para Gavino en un leño más con el que avivar el fuego de la venganza. Actua no se llevaría a Cristela de allí, ni la convertiría en su esposa, como sabía que ella fantaseaba, lo había leído en sus escritos, los mismos que a él ni le mencionaban. Actua no triunfaría ni se convertiría en un modelo para otros jovencitos, como en su día lo hizo su tío el Teniente General. Por algo tan común y a la vez tan extraordinariamente poderoso como es el despecho, Gavino había decidido que planearía su venganza con toda la calma del mundo. Llegaría la hora en que todo lo que Actua tuviera sería suyo. Conseguiría a Cristela, aunque fuera de un modo tan sucio como el de comprometerla para obligarla a un matrimonio. Y haría todo lo posible para lograr que, un día, el corazón de Actua maldijera cada latido que lo mantenía con vida. Un capricho del destino había acelerado los acontecimientos en una dirección que Gavino no había planeado. Sin embargo, ahora que habían pasado unos días, los ánimos del pueblo se habían calmado y él había podido pensar con frialdad, la muerte de custodio le había presentado en bandeja una ocasión que no pensaba desaprovechar. La presencia de Actua en el ayuntamiento sólo podía indicar una cosa, urgencia y desesperación. Cruzaron unas frases, corteses y frías. Actua se fijó en que la mano derecha de Gavino, cubierta por una tela con restos de sangre seca, se apoyaba en la culata de una pistola sujeta al cinturón. Gavino apartó la mano, sacó la pistola y se la mostró. —¿Te gusta? —le preguntó. —Me la ha regalado un amigo catalán que iba de paso por el puerto de Valdearán. Actua frunció el ceño. Reconocía perfectamente una de las dos pistolas Lepey y de Aurora. —¿Qué casualidad? —dijo. A la francesa que se aloja en tu posada le robaron una igual a pocas leguas de distancia. Tenía dos. Me imagino dónde estará la otra. Tal vez en manos de un tal Saulo. Gavino se encogió de hombros. Yo no pregunto a mis amigos de dónde sacan las cosas. Una mala costumbre. Tan culpable es quien la hace como quien consiente. Estudias para militar o para capellán. Yo no creo que la amistad te convierta en cómplice. Actua sintió un arrebato de ira, pero no dijo nada. Se echó a un lado para que Gavino pasara y él pudiera entrar en el cuarto donde recibía el alcalde. Se giró para observar cómo se alejaba el otro y esperó unos instantes hasta recuperar la calma. Más que el comentario mordaz, el hecho de que Gavino no se hubiera dignado darle el pésame por la muerte de su padre le había producido rabia. Al fin y al cabo, una vez los había unido la amistad y él no podía recordar que hubiera hecho algo tan sangrante como para no guardarse un mínimo de respeto. 13. Actua guardó pacientemente a que el alcalde recuperara la calma después de escuchar de sus labios el desafortunado incidente que había obligado a su hijo Matías a huir a Francia. Clemente era un hombre de carácter amable y tranquilo, pero, en aquella ocasión, sus ojos hinchados por la falta de sueño echaban chispas, el punto central de su barbilla, donde se le juntaban las patillas, temblaba, y sus manos nervudas tropezaban al tratar de encajarse las lentes sobre su afilada nariz. Era un hombre alto a quien el excelente tejido de su chaqueta y chaleco le hacía parecer más grueso de lo que en verdad era. Actua nunca le había escuchado gritar tanto, ni siquiera cuando había pillado a Matías en alguna de sus trastadas y él estaba de testigo. Su futuro, echado a perder. Mal metido. ¿En qué estaba pensando? Daba vueltas por un despacho apenas vestido con un par de muebles oscuros y pesados. ¿Qué más tiene que suceder? Se acercaba a la mesa, tomaba unos papeles y los estrujaba con aire amenazador hacia Actua, incómodo en su silla, mientras continuaba su monólogo, la cosecha de trigo, cebada y paja a distancia de doce leguas es muy mala. Apenas se coge lo necesario, no hay reservas de la cosecha anterior y hay que subir trigo de la Tierra Baja, así que ningún panadero se compromete a dar raciones de pan a la guarnición del castillo. Buscaba más papeles. El gobernador civil superior de esta provincia dice que el 4% de la contribución industrial y comercial que le corresponde a esta villa no basta. ¿Cómo voy a recaudar más si no hay cosecheros de las especies sujetas a contribución? En este lugar de miseria solo crece centeno, patatas y heno. Todo lo demás, el vino, el aceite y el grano, se trae de la Tierra Baja, a jornada y media de aquí, y los portes son tan caros que se consume poco. Y encima me han multado por no enviar el expediente de subasta sobre el peaje del puente. Si nadie ha querido hacerse cargo. Maldigo el día en que me obligaron a aceptar el puesto de alcalde. Como si el último comentario le hubiera resultado a él mismo demasiado desproporcionado, se desplomó en su sillón de asiento de cuero y anchos brazos de madera y respiró hondo antes de continuar en un tono más bajo. ¿Sabes cuántas cabezas de ganado había en el 35? 30.000. ¿Sabes cuántas han quedado? 4.000. El clima horrible de estos años, los accesos monstruosos hasta aquí, las malas cosechas y las pérdidas de los traficantes y recriadores de ganado han llevado a esta tierra al estado de postración y decadencia en la que se encuentra. Y no recibimos sino ayudas escasas y pobres. Todos seguimos adelante por nuestras casas, por nuestros hijos. Nuestros hijos. Resopló. Los que no huyen para eludir el reclutamiento de quintas son llamados a cumplir con su deber, arrebatando a muchas familias la mano de obra que tanta falta hace. Nuestros hijos. Sin ellos. ¿Qué sentido tiene todo? Deslizó la mirada por las paredes desnudas y, por fin, miró a Actua a los ojos. Te conozco desde niño, Actua. Supongo que hiciste todo lo posible por evitarlo. El joven asintió. Y también le ayudaste a escapar. Te lo agradezco, muchacho. El tono del hombre se suavizó. ¿Me aseguras que está bien? Actua volvió a sentir. Cuando pase un tiempo, podrá regresar, señor. Mientras tanto, gracias a la ayuda de mi amigo Alfredo, que tiene contactos allí, no le faltará de nada. ¿Cómo se lo voy a explicar a las mujeres? Clemente se pasó las manos por el rostro, como si quisiera despejarse después de una mala noche. Mi hijo convertido en un asesino. Mi hijo. En Francia. Matías siempre ha sido un poco rebelde, pero también muy influenciable. A saber qué amistades hará allí. Cada dos por tres el comandante de armas de la comarca me remite oficios para que redoble la vigilancia en la frontera e informe de las noticias que traen los que vienen de allí. No sé qué se teme ya más, si la entrada de cabecillas carlistas o de republicanos. Hasta ahora he informado siempre de nuestro carácter pacífico y de la suerte de tener un castillo con un gobernador que realiza bien su trabajo, por más que no le soporte, pero la muerte de tu padre. Los tiempos están cambiando, actúa, y no sé si para bien. Actúa se puso tenso. El asesinato de su padre era para él el tema más importante de los que tenía que tratar con el alcalde. Quiere decir que lo mataron por cuestiones políticas. Que yo sepa, mi padre siempre se mantuvo al margen de estos asuntos. A veces, hijo, te ves metido en situaciones que no has elegido. Piensa, si no, en lo que le ha sucedido a Matías. No quiero hablar demasiado ni mentir, pero sospecho que, por la ubicación estratégica de los baños, sin quererlo, custodios había demasiado. Y alguien quiso asegurarse de que no se iba de la lengua. Es una hipótesis. Los pensamientos se agolpaban en la cabeza de actúa. Me han dicho que nadie cruzó la frontera esos días. Tulio lo aseguró, no es así. Es posible que el aduanero mienta. Todos sabemos que no resulta caro comprar su silencio. Ojo con lo que insinúas, muchacho. Actúa lo interrumpió. No me tome por tonto. Matías me contó que en más de una ocasión usted mismo ha sugerido a las instancias superiores que, antes de poner en sus destinos respectivos a los empleados de hacienda y aduanas, comprueben si tienen la moralidad y aptitud necesarias para el desempeño de su cargo. Un leve rubor cubrió las mejillas de Clemente. No me imagino a Tulio matando a tu padre. Se tenían afecto. Entonces, son ciertos los rumores de que el asesino puede ser alguien de Alvort. Uno de nosotros. Seguro que usted tiene sospechas de quienes andan metidos en actividades turbias. Las tengo, pero no las compartiré contigo, actúa. Jamás consentiría en que tu venganza fuera tu justicia, y menos por algo que no puedo probar, todavía. Ya lo dijo Confucio, he leído una cita suya hace poco, antes de iniciar un viaje de venganza, es mejor que cabes dos tumbas. Tu madre y tu hermana te necesitan vivo y fuerte. Deja que las autoridades hagamos nuestro trabajo. Por el tono tajante de su voz, actúa comprendió que nada más hablaría sobre ese tema. Por más que la impaciencia lo consumiera por dentro, de momento tendría que conformarse con confiar en que Clemente no diera el caso por cerrado, lo cual ya era mucho. Decidió pasar al último asunto que le preocupaba. Le explicó sus planes para sacar adelante a su familia, dada su nueva situación y su falta de dinero para continuar sus estudios. Necesito que este ayuntamiento siga encomendando a mi familia el buen funcionamiento de los baños y los prados que los rodean. Nunca ha habido problemas entre ambas partes y no tiene por qué haberlos ahora. Es más, tengo algunas ideas sobre cómo conseguir que funcionen mejor. Usted ha dicho antes que por diversas razones este lugar se está empobreciendo. Acabo de visitar el balneario de Panticosa. Mi amigo Alfredo está construyendo allí un paraíso. Cree que las aguas llegarán a ser una fuente de riqueza para estas tierras. Muchos vecinos del pueblo de Panticosa trabajan en la estación termal, y cada vez hay masaguistas y excursionistas, nacionales y extranjeros, que desean beneficiarse de nuestras aguas y nuestras montañas. Tal vez algún día Albert podría llegar a convertirse en un destino tan deseado como los del sur de Francia. Se detuvo de repente. Su propio apasionamiento para convencer a Clemente lo había pillado por sorpresa. Aquella actitud inusitada no podía ser solo producto de la desesperación. Quizá, a fuerza de repetir tantas veces sus argumentos, estos comenzaran a fluir de manera más natural, como si sus planes no fuesen ni tan descabellados ni tan irrealizables ni tan desagradables. Alfredo era feliz con sus proyectos. ¿Por qué no habría de serlo él? Pero algo más había detenido su monólogo. En el rostro de Clemente se reflejaba una expresión tensa. Le ha molestado algo de lo que he dicho. Al contrario, muchacho. Clemente abrió varias veces la boca y otras tantas la volvió a cerrar, como si en cada intento decidiera reformular lo que iba a decir. Me consta que, desde que tu abuelo se hizo cargo del arriendo de los baños, este ayuntamiento no ha tenido nunca ningún problema. Los pagos se han realizado puntuales cada año para la fiesta de todos los santos y los pactos y condiciones se han cumplido sobradamente. Sin embargo. Actu asintió una punzada de alarma. Ha surgido un problema, continuó Clemente. Como el arriendo se acerca a su fin, me veré de nuevo en la obligación de sacarlo a subasta pública para los próximos años, tras el correspondiente periodo de aviso con carteles y pregones. Nunca nadie ha mostrado ni interés ni ha mejorado la cantidad pedida. Pero ahora sí. Murmuró Actuá, abatido por esa nueva circunstancia que ni se le había pasado por la imaginación. Clemente asintió. Ojalá las cosas fueran de otra manera, Actuá. En una subasta pública, gana el mejor postor. Yo ahí no puedo hacer nada. Ni debo. Por mucho que te prefiera a ti antes que al otro interesado. Puedo saber quién es. Actuá escuchó el nombre en su mente antes de que el alcalde dijera. Gavino. Por eso ha venido a verme. La puerta del despacho se abrió de repente. Madre me pregunta si piensa venir a comer. Davina se interrumpió al ver a su padre acompañado de un hombre que estaba de espaldas. Lo siento. Debería haber llamado. No pensé que a estas horas hubiera alguien. No pasa nada, hija, dijo Clemente mientras se ponía en pie. En realidad, ya hemos terminado por hoy. Actuá se levantó también y se giró hacia ella. El enojo que le había provocado la noticia de que Gavino, incomprensible e inesperadamente, pretendía hacerse con el arriendo de los baños se quedó unos instantes en suspenso al ver a la hermosa joven. Actuá. Exclamó Davina ruborizándose un tanto cuando él tomó su mano para besarla en un saludo cortés. Si antes ya le parecía atractivo, después de un año sin verlo lo encontró más apuesto que nunca. Pensó que su atuendo y sus modales refinados lo convertían en el hombre más deseable de todo el valle. Me alegro mucho de verte. No sabes cuánto lamento el fallecimiento de custodio. Ha sido triste y horrible. Gracias, Davina. El joven reconoció la sinceridad en sus palabras y en la mirada de sus ojos claros, que le recordaron a su amigo Matías. Nos has traído noticias de mi hermano. Preguntó ella. Sí, Davina, se apresuró en intervenir Clemente. En la comida os contaré. Muy bien. Por cierto, Actuá, me he encontrado antes a tu hermana y me ha dicho que has pensado quedarte aquí. Si te podemos ayudar en algo, lo haremos, ¿verdad, padre? Por supuesto, hija. Pocas ocasiones había tenido Davina de poder hablar directamente con Actuá, de modo que se propuso no desaprovechar esa. Me imagino que ahora no estarás de ánimo para muchas diversiones, pero me gustaría invitarte a la fiesta de fin de verano que celebramos en nuestra casa dentro de tres semanas. Belisa me ha dicho que vendrá. El luto impide bailar, pero no conversar. Hablaba de corrido, para que Actuá no pudiera interrumpirla con interjecciones de duda o rechazo. Me haría mucha ilusión que te animaras a venir. Además, si vas a vivir aquí, no te irá mal ponerte al día con las amistades. ¿No opinas lo mismo, padre? Creo que es una buena idea, Davina. Clemente sabía que, cuando a Davina se le metía algo en la cabeza, era muy difícil, si no imposible, sacárselo. Una vez más, se repitió que la estarudez de sus hijos solo podía provenir de la rama familiar de su mujer, Isabel. Pero deja que Actuá lo piense con calma. Aún falta tiempo. Me encargaré de que Belisa te convenza. Davina esbozó una amplia sonrisa que terminó en un ataque de tos tan impertinente que tuvo que sentarse, ayudada por su padre. Tardó unos minutos en recuperarse. Lo siento. Se nota que este año todavía no he tomado las aguas. Tendré que subir antes de que llegue el frío. Actuá se le acercó para despedirse. Entonces, nos veremos allí, o en la fiesta. O en ambos lugares, añadió ella mirándole a los ojos y sonriendo con coquetería. 14. Ah, ¿los tópicos? Cristela. Aurora soltó una risita. Creía que todas las españolas teníais el cabello oscuro, paseabais con mantilla y manejabais bien el abanico. Y que tocabais las castañuelas, cuyo sonido, por cierto, me molesta mucho. Estaban sentadas en unas rocas frente al río, al otro lado del puente, desde donde se podía disfrutar de una deliciosa vista de la villa. En los últimos días, Aurora buscaba a la joven para pasear. Aquí siempre hace mucho frío, señora, comentó Cristela. No necesitamos el abanico. Y la mantilla molesta para trabajar. En cuanto a las castañuelas. Sonrió, solo las tocamos el día de la fiesta mayor, a finales de junio. Si alguna vez vuelve. Cristela disfrutaba mucho de esas conversaciones. Aunque inicialmente había catalogado a Aurora de demasiado frívola y banal, tenía que reconocer que sus impresiones sobre la francesa habían cambiado y que se había encariñado con ella. El tiempo pasaba muy rápido. La echaría de menos cuando se fuera. Y el momento de su partida se acercaba. En tres días, aprovechando que septiembre había comenzado seco y soleado, Alfredo la acompañaría hasta Francia, puesto que él también viajaba a Luchon. Además, Aurora no había querido hablar de marcharse hasta que el joven guía que se había enfrentado a los bandoleros por ella estuviera lo bastante restablecido para regresar a su casa. Tras unos minutos plácidos de silencio, Aurora se incorporó. Me han quedado muchas excursiones por hacer. Dijo. Y me gustaría volver a verte. Ha sido una compañía muy agradable. Suspiró. Alvord poseía una belleza natural innegable, pero nada más. Le costaba aceptar que solo hubiera una vida posible para esa joven. Una idea se había instalado en su mente en los últimos días. Giró la cabeza y la miró a los ojos. ¿Cómo te voy a dejar aquí, sin tiendas, sin cafeterías, sin teatros? Estoy acostumbrada, señora, acertó a decir la joven, sorprendida por el arrebato de la mujer. Uy, Mace. No te gustaría marcharte de este triste lugar. Eres especial, Cristela. Hay mucha vida dentro de ti. Sé que tienes inquietudes. Aurora se acercó a ella, con los ojos brillantes de ilusión. Podrías trabajar para mí. Bursa vez. Viajo sola porque los criados son más protestones todavía cuando viajan. Tu compañía no me irrita lo más mínimo. Estaría encantada de contratarte a mi servicio. Cristela meditó su respuesta unos segundos. La propuesta no podía ser más generosa y tentadora, pero no se alejaría de Actua. Y tampoco quería que Aurora se molestara por su negativa. Se lo agradezco mucho, y créame si le digo que me encantaría acompañarla, pero no puedo aceptar. Es por tu padre adoptivo. Tienes miedo de enfrentarte a él. Él se opondría, ya lo creo. Pero no es eso. Entonces. ¿Qué es lo que te retiene aquí? Aurora escudriñó su rostro y, de pronto, lo comprendió, es él, ¿verdad? Actua. Cristela desvió la mirada. Querida mía, contra eso no tengo argumentos convincentes. El amor es irracional. Solo deseo que no te decepcione, porque es tu propia vida la que sacrificas. No es eso el amor, sacrificio. Murmuró Cristela parafraseando lo que tantas veces había escuchado en la iglesia. Aurora se encogió de hombros. No sé qué responderte. Eres tú quien debe poner en la balanza tus deseos y renuncias. Cristela se levantó y se frotó los antebrazos. Se ha levantado algo de viento. Regresamos. Cruzaron el puente y en el portalón de la posada vieron que Davina se dirigía hacia ellas. Aurora dejó que las amigas hablaran a solas. Cristela, vengo a pedirte un favor, dijo Davina. Voy a subir esta semana a los baños para tomar las aguas como todos los años y me gustaría que me acompañaras. Cristela accedió. Deseaba con toda su alma volver a ver a Actua después de tantos días, hablar con él, comprobar si su actitud había cambiado, si la echaba de menos tanto como ella a él, pero no quería dejar sola a Ana muchos días porque seguía sin encontrarse bien. Si a ti te da igual el día, podría ser el jueves. Aurora se marcha y, si la acompañamos nosotras hasta los baños, le ahorramos a Alfredo o a Actua una hora de bajada al borde y otra de regreso. Bastante largo les resultará el viaje luego. El jueves está bien. Davina frunció el ceño levemente. Actua se va con ellos a Francia. Solo los acompañará en el día hasta el punto más alto de la parte española. Desde allí no hay pérdida posible hasta el primer refugio francés. A Cristela le pareció distinguir en el rostro de Davina un levísimo gesto de alivio. Aún era de noche cuando el jueves Cristela y Aurora montaron en la mula y el caballo alquilado que Cosme había traído hasta la posada. Aurora había solicitado expresamente un caballo porque le parecía poco distinguido montar en mula. Agradeció que la silla, aunque vieja, tuviera un respaldo sólido y firmes brazos. Se acomodó en la jamuga con elegancia y, a pesar de las ropas viejas que llevaba, Cristela pensó que realmente parecía una gran dama. Se juntaron con Davina y una de sus criadas en la salida norte de la villa. Una tras otra tomaron un sendero que discurría paralelo al río. Durante la primera parte del trayecto permanecieron en silencio, pero una vez dejaron atrás el imponente fuerte donde titilaban unas luces, y a medida que el amanecer fue borrando la oscuridad y la majestuosidad de las montañas surgía poderosa ante sus ojos, la excitación contagió a todo el grupo. Por mucho que para Davina y Cristela aquel fuera un paisaje conocido, era imposible mostrarse indiferente hacia la armoniosa combinación de marrones, grises y verdes, y hacia las líneas y trazos que de manera mágica dibujaban bancales, peñas, barrancos y torrenteras sobre las caras visibles de las montañas. Cuando por fin divisaron el edificio de los baños, colgado en las alturas, Aurora reconoció en voz alta que le costaba evocar un lugar tan especial, sino hermoso, como aquel. Sin embargo, Cristela no podía observar tanta belleza sin cierto recelo. Temía que esas mismas montañas rugosas y atrayentes atraparan el espíritu de Actua como antes lo hicieron con sus padres. Tanto Celsa como Custodio apenas se relacionaban con la gente del pueblo, y siempre enviaban a sus hijos o al único criado que tenían a comprar con tal de no bajar ellos a los comercios. Se habían acostumbrado de tal modo a la soledad que habían encontrado su lugar en ella. Tal vez fuera de eso de lo que Actua quería protegerla, sin duda, el turbador silencio que la rodeaba, en el que cualquier pequeño ruido producía un breve pero desasosegante eco, la sobrecogía e inquietaba. Otras veces, al lado de Actua, no se había percatado por qué los momentos de efímera felicidad habían nublado cualquier percepción de la realidad. Ahora que él la había advertido de la melancolía que se apoderaría de ella en aquel lugar, Cristela no podía evitar estar alerta, como si su amor por él debiera ser sometido a la prueba de su resistencia en ese entorno magnético pero traidor. Comenzó a odiar esa sensación en ese mismo instante. Actua y Alfredo esperaban con sus monturas aparejadas. Aurora lamentó no tener más tiempo para recorrer y conocer las instalaciones, pero tenían por delante una jornada agotadora de ocho horas y convenía no demorar la salida. Aunque la ausencia de nubes auguraba un día brillante y luminoso, septiembre era una época de tormentas vespertinas. Belisa, con semblante triste, acompañó a Davina a la habitación que ocuparía durante su estancia. Aurora dio un corto paseo para estirar las piernas, tomó un cuenco de sopa de pan, ajo y cebolla que le ofreció celsa y se preparó para marchar. En esa media hora de descanso, Actua y Cristela solo cruzaron una rápida mirada, pero ella no dejó de seguir todos sus gestos como si no lo fuera a ver nunca más y necesitara grabarlos en la memoria. Conocía tan bien esos fuertes brazos que al pasar las riendas por la cabeza de su caballo le hacían estirarse y parecer más alto de lo que era, esas manos sin durezas que acariciaban el cuello del animal provocando su envidia, esas piernas musculosas que se paraba ligeramente para mantener el equilibrio. Necesitaba hablar con él, convencerle de que su amor era más poderoso que todas las fuerzas de la naturaleza sobre esa tierra fría y lejana. Antes optaría por mil años de aquella soledad a su lado que por todas las riquezas y el bullicio de la ciudad más hermosa del mundo sin él. Deberíamos marchar ya. Actua acercó el caballo de Aurora y lo sujetó por las riendas mientras los demás se despedían. Aurora, sorprendentemente nerviosa, no paraba de hablar. Nunca había viajado tan ligera de equipaje. No me llevo ni un solo recuerdo de regalo para mis amistades. Jamás había gastado tan poco dinero en una estancia tan larga. Gracias a todos, por todo. De repente, le dio un fuerte abrazo a Cristela y le susurró al oído. Oh, mi pequeña niña. Se separó de ella y la miró a los ojos. Si alguna vez decides marcharte de este triste lugar, búscame. Pero no tardes mucho o me olvidaré del cariño que te he recogido. Se rió, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Hasta octubre estaré entre Luchon y Cauterex. Pasaré el invierno en París y luego. ¿Quién sabe? Repitió el abrazo y aceptó la ayuda de los hombres para subir a su montura. Actua montó en su caballo y lo puso al paso en dirección al camino del norte. Tras él, Aurora agitó una mano en el aire. Adiós Alvort. Adiós España. Espero que no sea un adiós definitivo. Cerrando la marcha, Alfredo se giró y dedicó un último saludo y una sonrisa a Belisa, que se apoyaba en el quicio de la puerta principal. Lo mismo deseo yo, Madame. Cristela contuvo las ganas de romper a llorar, sobre todo cuando vio desaparecer las siluetas de los tres tras una curva del camino que se adentraba en el bosque. Las distancias eran tan largas, el mundo tan grande para una viajera como Aurora, y la vida tan incierta, que dudaba que la volviera a ver algún día. Tenía que reconocer que había aprendido mucho de los relatos de sus viajes y de las lecturas que comentaba. Estaba segura de que la echaría de menos. Al menos durante unas semanas, la mujer había conseguido hacerle olvidar el tedio de un lugar tan pequeño como Alvort. Aunque estuviera acostumbrada a largos periodos de espera y breves momentos de felicidad en su vida, cada vez le resultaba más fatigoso soportar esa división. No está tardando demasiado. Davina llevaba un buen rato sin apartarse de la ventana de la salita contigua a la cocina. Hacía más de una hora que había oscurecido. De cuando en cuando, la luz de un relámpago iluminaba los alrededores y se escuchaba el eco débil y lejano de algún trueno. Los pocos clientes se habían retirado ya a sus habitaciones y Celsa trajinaba entre la sala y la cocina sin abrir la boca. Y la tormenta se acerca. — Conoce bien el terreno, Davina, dijo Belisa, concentrada en su costura junto a uno de los dos quinques que iluminaban tenuemente la estancia. Pero si no se ve nada. Cristela, que trataba sin éxito de entretenerse ojeando un par de libros ilustrados sobre Francia que había subido Davina, frunció el ceño. Le extrañaba que ésta, de repente, se preocupase tanto por Actua. Celsa pidió a Belisa que la ayudase a vaciar la leche hervida del caldero para el desayuno del día siguiente. En cuanto la joven salió, Davina tomó un desvencijado escabel y se sentó a los pies de Cristela. Tengo que confesarte algo, le susurró. Eres mi mejor amiga. Prométeme que guardarás el secreto. ¿De qué se trata? Preguntó Cristela intrigada mientras cerraba el libro. Me conoces bien. Necesito tu opinión. He estado pensando. Creo que. Oh, Dios mío. Estaba convencida de que no encontraría a nadie apropiado para mí y ahora. No te comprendo, Davina. Es esta maldita enfermedad. ¿Quién querría casarse con una joven débil como yo? El dinero de mi padre no es suficiente para ninguno de los buenos herederos del valle. Quieren mujeres fuertes que les den hijos sanos. Y los que aceptarían su dinero me desagradan profundamente. ¿Me ves a mí como esposa del barbero o del sastre? No, ¿verdad? El boticario tal vez, pero es demasiado mayor. Yo quiero casarme, Cristela, pero con alguien que me guste y que me quiera como soy. Con la ayuda de un par de criadas para las tareas más pesadas podría hacerme cargo de un hogar. ¿Tú me entiendes? Claro que sí, Davina. El otro día sucedió algo. Al principio no lo comprendí, pero conforme pasaban los días y no me lo sacaba de la cabeza, me di cuenta de lo que me ocurría. Creo que me he enamorado, Cristela. Y creo que nuestra unión sería ventajosa para ambos. Tomó sus manos, las apretó con fuerza y la cabeza para mirarla fijamente a los ojos. Quiero saber tu opinión sincera. Si me juras que no se lo dirás a nadie, te confesaré su nombre. A Cristela le tembló la voz cuando preguntó. ¿Quién es? Actua. Es Actua. Es él. Soltó una risilla. ¿Te has quedado muda? Cristela no podría librarse de la intensa y escrutadora mirada de Davina sin que ésta sospechara que algo extraño pasaba. De forma impulsiva, le soltó las manos y se las llevó al rostro, tratando de disimular con gestos y palabras de asombro la herida que, sin saberlo, Davina le estaba abriendo en el alma. Actua. Exclamó. ¡Qué sorpresa! Eso pensé yo al principio. Nos conocemos desde niños, pero nunca me había fijado en él de esta manera. Es cierto que cada vez que venía por vacaciones yo misma reconocía lo guapo que estaba y lo bien que le sentaba la vida en la ciudad, pero nada más. El otro día, en el ayuntamiento, me besó la mano educadamente para saludarme y sentí que el corazón me daba un vuelco. Luego mi padre me contó lo que le pasaba y, bueno, empecé a darle vueltas a la cabeza. ¿Y qué te contó qué le pasaba? Pues que tiene que quedarse aquí, que quiere hacerse cargo de los baños, pero que también va a participar Gavino en la subasta del arriendo. Gavino. Preguntó Cristela haciendo verdaderos esfuerzos por no ponerse a gritar. Sí. Por lo visto está muy interesado. La verdad es que me dio mucha pena que de pronto todo se le torciera a actuar. Y pensé que, si yo le ayudaba, él podría comenzar a, bueno, a verme de otra manera. Sé que mi padre es un hombre honrado para quien la ley es lo primero, pero, si yo le insistiera mucho, algo se le ocurriría para que Gavino no ganara la subasta. De hecho, ya le he dado un par de ideas. Podría pedir en el pliego que se valorara la experiencia. ¿Y qué experiencia tiene Gavino? Ninguna. O que presentara un proyecto de ampliación y modernización. ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Actua. Davina se levantó y comenzó a pasear por la salita, cada vez más convencida de sus propias palabras. Lo que más me preocupa es si me acostumbraré a vivir mucho tiempo en este lugar tan frío y solitario, pero pienso que en verano yo misma me beneficiaría de las aguas, y en invierno, me apuesto lo que quieras a que Actua, a diferencia de sus padres, preferiría alojarse en el pueblo. Con el tiempo, no sé, quizá mi padre podría buscarle algún puesto en política. Actua tiene estudios. Es una pena que se tenga que olvidar de su educación. Entiendo que ahora él quiera encargarse de su familia, pero algún día Belisa se casará y Celsa. Bueno, poco a poco. Se detuvo frente a Cristela. Y bien. ¿Crees que son falsas esperanzas? Cristela deseaba gritarle que Actua nunca la querría porque estaba enamorado de ella, porque ambos habían nacido para compartir sus vidas, pero, después de semejante explicación, tenía claro que Davina tomaría como traición cualquier respuesta negativa, y las consecuencias que se derivarían de su despecho podrían ser demoledoras, sobre todo para Actua. Él nunca le perdonaría que, por su culpa, por desvelar su relación, perdiera toda oportunidad de cumplir con el deber de encargarse de darles la mejor vida posible a Celsa y Belisa. Jamás se hubiese imaginado que la vida pudiera ir enmarañándose de esa manera. No lo sé, Davina, respondió por fin. No lo conozco tanto. Pero lo que dices no es descabellado. Tú siempre tan prudente, Cristela. En realidad, es una locura. Oh, mi querida amiga. No sabes cómo me gustaría que pudiera sentir la excitación que me embarga. ¿Crees que debo decírselo a Belisa? No, mejor esperaré un poco. Dentro de unos días será la fiesta de verano en mi casa. Sabes. Lo invité a que viniera y no dijo que no. Tú vendrás también, ¿verdad? Necesito tu ayuda. Necesito que aproveches cualquier ocasión para hablarle en mi favor. Lo harás por mí. Desde la cocina, Belisa gritó. Creo que ya está aquí. Cristela, puedes hacerme el favor de acercarle un quinque. Ya voy yo. Se ofreció Davina. Cristela señaló las ventanas, sobre las que se estrellaban cientos de gotas de lluvia. No te conviene mojarte. Cogió su manto y una de las lámparas y salió. La oscuridad era absoluta. Cristela escuchó los relinchos del caballo y se dirigió hacia la cercana cuadra a toda prisa, procurando con su manto que la luz que portaba no se chorro. Actua. Llamó para que su voz la guiase. Al fondo, respondió él mientras salía al paso y se le aproximaba. Pero. ¿Por qué vienes? Estás empapada. Instintivamente, Actua le quitó el quinque, lo puso en el suelo y la atrajo hacia sí para frotarle los brazos y la espalda. Cristela reclinó la cabeza sobre su pecho y aspiró su olor a sudor y barro. Tienes que estar agotado. No más que otras veces. Durante la espera, fantaseaba con que nos bañábamos juntos en la poza de agua caliente. Actua detuvo sus movimientos y la estrechó entre sus brazos. Sería delicioso bajo la lluvia, susurró. Pero no es el mejor día. Tu hermana, tu madre y Davina todavía están despiertas. Estábamos preocupadas por ti. Hemos tenido que descansar varias veces por Aurora. Te habrá dado pena despedirte de ella. Actua sintió. Me ha repetido varias veces que enviará el dinero que me debe cuanto antes y que algún día volverá a vernos. Es una mujer de buenos sentimientos. A Alfredo sí que lo echaré mucho de menos. Es un buen amigo. Se detuvo, como si dudase el modo de continuar. Le conté lo nuestro. Necesitaba hablar con alguien y confío en él. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué eres un necio? Actua sonrió. No empleó esa palabra exactamente, pero vino a decir lo mismo. Me aconsejó que dejara de pensar en todo a la vez y que empezara por una punta. Que en esta vida todo tenía solución menos la muerte y que, a veces, hasta lo que parece más irracional al final se ilvien. Entonces, aún me quieres. Más de lo que nadie podría llegar a comprender, Cristela. Estas semanas me he sentido intranquilo y desgraciado. Me he dado cuenta de que, sin ti, nada tiene sentido. Te llevo en la sangre. Ella intensificó el abrazo, reconfortada por sus palabras, que habían borrado en unos segundos su infelicidad. Perdóname por lo que te dije. Estaba rabioso y desorientado. Y perdóname por pedirte que te quedes en este horrible lugar conmigo y que renuncies a tus sueños. Espero no tener que lamentar nunca mi egoísmo. Los ojos de Cristela se llenaron de lágrimas. Su corazón no podía sentirse más aliviado, pero en algún lugar de su mente una vocecilla preocupada le advertía de que los problemas nunca venían solos. Ahora la incertidumbre sobre su futuro no tenía que ver con el cambio de planes, con la renuncia a una vida de comodidades en la ciudad, sino con la posibilidad de que ni siquiera aquel edificio frío rodeado de aguas calientes pudiera convertirse en un hogar que compartir con Actua. Ahora más que antes temía la reacción de Davina. Cobijada en los brazos de Actua, prefirió no decirle nada por ahora sobre los sentimientos y proyectos de su amiga. No tengo nada que perdonarte, Actua. El amor incluye el perdón. Actua se inclinó sobre ella, buscó su boca y la besó con una ternura y calidez que la hicieron estremecer. La suavidad de la piel de sus labios, entreabiertos y ligeramente húmedos, y el ruido de fondo de la lluvia sobre los tejados y la tierra pesada y pedregosa la asumieron en un estado de ingravidez que interrumpió Belisa al llamarlos. Se dirigieron a la casa con desgana, obligándose ambos a ocultar su deseo bajo una apariencia de normalidad. En el vestíbulo, Actua, con expresión seria, miró a su hermana. — Alfredo me ha pedido permiso para escribirte. Belisa esperó ansiosa que Actua terminara la frase, pero éste se tomó su tiempo para sacudir la capa mojada y colgarla en uno de los ganchos clavados a un listón de madera. Luego, se dirigió por el corredor hacia las escaleras. — ¿Y? —preguntó Belisa tras él. —Y he creído que te gustaría que se lo concediera. Una amplia sonrisa iluminó el rostro sonrojado de la joven, que reaccionó dando a Cristela un breve abrazo y respondiendo con aparente tranquilidad a su hermano. — Te he servido algo de cena en la salita. El resto de la velada, Cristela tuvo que soportar las continuas atenciones que Davina prodigó a Actua. 15. El baile que organizaba Davina era el más esperado y deseado de todos los que se celebraban en el valle. La fecha, invariable, marcaba el fin de la corta estación cálida y del pesado trabajo de la siega, a falta sólo de terminar de recoger el centeno para pan, forraje y engorde de cerdos que habían sembrado en agosto del año anterior. Los pajares y graneros, aunque no con la abundancia de otras épocas, estaban llenos, y las bodegas y despensas, preparadas para recibir las manzanas, las patatas, los frutos secos de otoño y las judías secas que se irían desgranando en las veladas. La sensación general era la de moderada satisfacción. Si el invierno no mostraba demasiada crueldad, resistirían hasta el año siguiente. La fiesta de Davina, que tenía lugar el último sábado de septiembre, señalaba el comienzo del otoño, la de la matacía del cerdo, el del invierno. Al ser acotado por estas y otras celebraciones, el paso del tiempo perdía parte de su crudeza. Aunque sólo unos privilegiados tenían la suerte de que los invitasen a la casa del alcalde, surgía en el pueblo una expectación colectiva, los preparativos, antes, y las narraciones y recuerdos, después, llenaban las conversaciones y confortaban el espíritu, forzado a aceptar una vida sacrificada y resignada en un entorno duro. Cuántos acuerdos matrimoniales se habían anunciado tras esa fiesta, cuántos comentarios sobre las casas más importantes del valle habían trascendido para convertirse en sabrosos chismorreos. Y cuántas novedades se habían conocido gracias a Davina, pensó Cristela mientras bajaba a la cocina y rellenaba por última vez la plancha de hierro con brasas para retocar su vestido. Había tomado un largo baño y había lavado, secado y cepillado su larga melena con lentitud para que brillara más que nunca. Ahora que se sentía tranquila respecto de los sentimientos de Actua por ella, tenía interés en arreglarse especialmente para la ocasión porque era el primer baile al que también asistiría él. Los años anteriores, para esas fechas, Actua estaba en Madrid y ella recordaba la tristeza que le producía ver a los otros jóvenes disfrutar con el roce y las leves pero intencionadas presiones de las manos en cinturas y hombros. Esa noche sería diferente. Tal vez él no deseara bailar por respeto al luto, pero cabía la posibilidad de que en un momento dado la tomara del brazo para desplazarse de una sala a otra o para acercarse a las mesas de la comida, y ella quería lucir radiante a su lado. Agradeció mentalmente a Davina sus ideas extravagantes para conseguir un ambiente sofisticado. Les hacía copiar las costumbres de la alta sociedad de la ciudad, pedía a las damas que llevaran abanico, si querían bailar con ellas, los caballeros tenían que apuntarse en un carné, y obligaba a los hombres a conducir a las señoras del brazo hasta el espacio dedicado al baile o a las mesas de las viandas. De regreso a su habitación llamó a Ana para que la ayudara a vestirse. Davina la había invitado también, pero la muchacha odiaba las reuniones sociales. Cristela siempre le había insistido, sin éxito, en que la acompañara. En esa ocasión, no obstante, prefería no tener que estar pendiente de ella. Ana acudió enseguida. Seguía con la misma actitud apática de las últimas semanas, pero sus ojos brillaron cuando vio el sencillo y elegante vestido de fina gasa de lana azul con colores suaves y delicados dibujos florales. Cristela sabía que era una tela para un traje de día, pero era la única que tenía. —¿Te gusta? —le pedí consejo a Aurora. La francesa le había sugerido que bajara el escote del corpiño para que pareciera más de fiesta y que lo superpusiera sobre la falda formando un pico por delante para realzar más su cintura. Ana asintió, pero no dijo nada. Cristela sintió una punzada de remordimiento por no haber tratado de convencerla con mayor énfasis. —¿Por qué no me acompañas? Puedo arreglarte rápidamente el vestido que llevé el año pasado. Habrá muchos jóvenes en la fiesta. ¿Y a ti te gusta la música? Mañana disfrutaré cuando me lo cuentes. Cristela le dio un breve abrazo. A veces, me gustaría poder leerte los pensamientos. No sabes cuántos pagarían por ir esta noche a casa de Davina. Y a ti te da igual. No sabría qué decir si me hablaran. Y ninguno me invitaría a bailar. Ana se encogió de hombros. Saben que no valgo para nada. Odio que digas eso, porque no es cierto. Sabes hacer muchas cosas. Cuidas de los animales, eres limpia y ordenada, coses muy bien. Cristela se detuvo cuando se dio cuenta de que Ana ya no la escuchaba, la muchacha pasaba sus manos por la tela del corpiño, ajena a sus palabras. Se quitó la falda y la camisa viejas que llevaba para trabajar por casa y se puso el vestido. Luego se sentó frente a su cómoda escritorio y le entregó varias tiras de lazo estrecho de la misma medida. Anda, ayúdame. Nadie ata las cintas en el pelo como tú. Ana se entretuvo unos instantes peinando el cabello sedoso con los dedos. Tomó hebras de ambos lados que fue trenzando a modo de espiga, junto con las cintas, hacia la nuca. Cuando terminó, se inclinó sobre Cristela y le susurró al oído con voz entrecortada. No vuelvas, muy tarde. Hoy, no vuelvas muy tarde. Se marchó y durante unos minutos Cristela sintió una profunda tristeza por aquella niña que sufría tanto. Oyó que Gavino la llamaba desde abajo y se calzó rápidamente los únicos zapatos apropiados que tenía, confeccionados con fina cabritilla de color verde. Estaban desgastados pero, como el vestido era largo, apenas se veían. Se colocó sobre los hombros un manto cuyos bordes había adornado con restos de tejido estampado y bajó hasta el patio donde la esperaba el joven. Cosme nunca había puesto objeción a que Cristela acudiera a aquella fiesta por la noche a condición de que fuese acompañada de Gavino. No son esas las telas que te traje de Francia. Preguntó él, y ella asintió. Veo que les has dado buen uso. Estás muy guapa. A Cristela le desagradó el modo diferente, intenso y desconfiado en que la miraba. Pronto comenzó a sospechar la razón. Me pregunto por qué esta vez te has arreglado tanto. El tono de Gavino se volvió agresivo. Espero que no tenga nada que ver con. No digas tonterías, lo interrumpió ella. Simplemente me pareció que el año pasado no iba apropiada. Davina quiere que vayamos muy elegantes. Eso es todo. Tenemos que acabar con esta situación cuanto antes, dijo él clavándole los dedos en el brazo y guiándola hacia la calle. Vas demasiado libre. libre yo, que no puedo ir sin ti a la fiesta. Cristela soltó un bufido. Con la gabacha esa no has parado quieta. Y luego te fuiste a los baños con Davina, de vacaciones. Otras a tu edad ya están criando y cuidando de su casa. Mañana hablaré con mi padre. ¿De qué? Ya estoy harto de tus evasivas. Te casarás conmigo tanto si quieres como si no. Es hora de que te comportes como una mujer y no como una chiquilla caprichosa. Cristela apretó los dientes. Esa noche no consentiría que la sensación de asfixia que le provocaba Gavino le estropeara sus sueños. Esa noche, no. De ninguna de las maneras. Ya pensaría algo al acostarse. Pues entonces déjame en paz hasta mañana. Se soltó con brusquedad y comenzó a caminar con paso inestable por las piedras del suelo, que se le clavaban en los pies a través de las finas suelas de sus zapatos. Afortunadamente, la casa de Davina estaba en el centro del pueblo, cerca del ayuntamiento. Las calles estaban llenas de gente. Para evitar atascos en las estrechas callejuelas, los invitados de los pueblos vecinos se apeaban de sus carruajes en la plaza de la iglesia y hacían la última parte del trayecto a pie, mezclándose con los vecinos que deseaban disfrutar del desfile de buenas capas, abrigos y gabanes. En pocos minutos llegaron al edificio más grande, antiguo y hermoso de todos. Pertenecía a Isabel, la madre de Davina. Hija única y descendiente directa de la familia más rica y noble de la comarca, Isabel había heredado un gran patrimonio en tierras y dinero que gestionaba con su marido clemente con prudencia. El único despilfarro manifiesto que se permitían, y que contrastaba con su habitual discreción, era esa fiesta, con la que en un principio habían complacido un capricho de su hija y que ahora se había convertido en una tradición esperada por sus amistades. Desde los portones de la entrada, abiertos de par en par y adornados con guirnaldas de flores, Cristela escuchó la música y su corazón se alegró. Seguida de Gavino, cruzó el magnífico patio interior, rodeado de altos muros que aislaban la casa del exterior, e iluminado con grandes tis sujetas por aros de hierro, hacia la enorme escalinata de piedra que conducía a la puerta principal. Arriba Davina y sus padres saludaban uno por uno a sus invitados, mientras dos criados se encargaban de recoger sus prendas de abrigo. Un inesperado vientecillo refrescaba la noche. —¡Cielo santo, Cristela! Nunca te había visto tan hermosa! —exclamó Davina cuando la joven se quitó el manto. Eres tú la que lleva ese escote tan... Se llevó una mano al pecho y simuló un estremecimiento. Acto seguido la tomó del brazo. No sabes lo que me ha costado convencer este año a mi madre para organizar la fiesta. No está de humor por lo de Matías. Su rostro se entristeció, pero enseguida recuperó su tono alegre. —¡Vamos dentro! Me alegra que hayas llegado. Ya tenía ganas de ver cómo se lo pasan mis invitados. Tengo la sensación de que hoy va a ser una noche especial. Miró disimuladamente a Davina. —Bueno, por lo menos este año va sin pañuelo. Cristela rió el comentario. Davina solía lucir un pañuelo de color enrollado en la cabeza y atado con lazo en la sien derecha, pero esa noche se lo había quitado. El joven criticaba el festejo, pero nunca declinaba la invitación. Como acto de rebeldía, en vez de imitar la indumentaria de los otros hombres, pantalón largo, chaleco y levita, llevaba el vestido popular de fiesta, que era similar al de diario pero confeccionado con exquisitas telas. Una faja violeta sujetaba su calzón de paño azul, a juego con el chaleco, sobre el que lucía una vistosa camisa de seda anudada a la cintura. Con esa actitud mostraba en público su rechazo a las modas extranjeras que tanto parecían gustar a todos los invitados, sin dejar de socializar con muchos de los hombres con los que tenía negocios. Las dos jóvenes recorrieron del brazo los espacios habilitados para la fiesta. El amplio recibidor alfombrado comunicaba con una enorme sala de paredes empapeladas y techo con molduras en la que habían movido los ricos muebles con el fin de dejar espacio para el baile. La orquesta estaba al fondo, sobre un improvisado entarimado de un par de palmos de altura. Desde el lado derecho de la estancia, otras puertas abiertas comunicaban a un comedor, donde habían dispuesto comida en diferentes mesas cubiertas por blancos manteles bordados. Las numerosas velas de los candelabros de plata iluminaban profusamente la estancia. Al otro lado, un corto pasillo llevaba a un despacho y a otra salita donde solían refugiarse los hombres mayores que sólo bailaban lo necesario para complacer a sus mujeres y que preferían hablar de política o jugar a las cartas mientras se fumaban un cigarro. En la salita llena de humo, había varios hombres sentados entre un sofá y media docena de sillones y sillas tapizados de raso de seda de color burdeos. Saludaron un instante a Ebelio, el capitán al mando del gobierno del castillo militar, a Tulio, el teniente de carabineros, y a varios concejales, entre los que se encontraba Damián, el tío de Actua, en animada conversación con su hermano Nicasio, el capellán, y regresaron a la sala principal. Ante la orquesta, un grupo de jóvenes en corro bailaba una gabota, cruzando los pies y saltando entre risas. En las otras fiestas del año, se juntaban los músicos del pueblo para tocar fandangos y boleros. Davina, sin embargo, traía una pequeña orquesta de la Tierra Baja a la que había encargado que ensayara bailes extranjeros. Ella apenas bailaba, porque se agotaba pronto con cualquier ritmo y comenzaba a toser, pero le encantaba observar cómo los demás jóvenes, supliendo con desbordante energía la torpeza e inexperiencia, daban vueltas y saltos. Esperaba a que llegasen los valses y los britanos para aceptar la petición de algún joven, al cual le advertía discretamente que tuviera la delicadeza de bailarlo despacio. Cristela escuchaba los comentarios entusiastas de Davina sobre los preparativos de la comida de manera ausente. Para los guisos de judías blancas, jamón, cordero, aves y huevos habían contratado a tres cocineras. También habían preparado allí los hojaldres de crema y manteca con adornos de fruta, guindas y merengue, pero había mandado traer los bombones, las almendras garrapiñadas y las yemas acarameladas de Zaragoza. No tenía hambre. Los nervios le estrangulaban el estómago. No veía actua por ningún lado. ¡Qué raro que no haya venido Belisa todavía! Comentó por fin. Vendrá. Se lo hice prometer por su padre. Davina bajó la voz, era la única forma de asegurarme de que Actua la acompañaría. Cristela sintió una punzada de preocupación. Sus ganas de reencontrarse con Actua le habían hecho pasar por alto que la creciente obsesión de Davina por él podía crear situaciones incómodas. Aceptó un vaso de limonada que le ofreció una de las muchachas de servicio. De repente, sentía la boca seca. ¿Qué te dije? Ahí están. Davina se giró hacia ella para confesarle, Dios mío. No es el hombre más guapo que has visto en tu vida. Saludó con la mano a los hermanos y les indicó que se juntarán con ellas. Cristela no apartó ni un segundo la mirada de Actua. Resaltaba, magnífico, entre todos. Realmente su estancia en la ciudad le había sentado bien. Se preguntó cuánto le habría costado aprender a anudarse el lazo de la blanca corbata y deseó que la vida le proporcionara más ocasiones de vestirse así. Llevaba un sobrio frac negro de paño fino con botones de latón dorado sobre un chaleco de popelín amarillo y seda. El cuello ancho vuelto, los hombros estrechos, las mangas ceñidas, las solapas anchas y la cintura entallada acentuaban su estatura y fortaleza. Cristela quiso correr hacia él y lanzarse a sus brazos. Anheló que todo el mundo desapareciera y quedaran ellos dos bailando al son del vals más largo que se hubiera compuesto. Davina se adelantó para abrazar a Belisa. Enseguida extendió la mano para que Actua la saludara y se colgó de su brazo con un descaro que irritó a Cristela. «Os enseñaremos cómo hemos organizado todo». Se dirigió a las jóvenes. «Belisa, supongo que el luto te impedirá bailar, pero tú, Cristela, aprovecha hoy para divertirte». En esa mesita, señaló un velador a su derecha, «están las hojitas que he preparado para las mujeres. Seguro que ya tienes algún baile solicitado. Yo me encargaré de que Actua y Belisa se sientan a gusto». «Ahora no me apetece bailar», dijo Cristela secamente. Durante un buen rato, Cristela tuvo que soportar cómo Davina adoptaba el papel de perfecta anfitriona, acompañando a Actua en su reencuentro con los conocidos del valle, presentándole a los desconocidos y recordando a todos, con afectada y excesiva naturalidad, que Actua había vuelto para quedarse. «Nunca va mal que un hombre tan preparado resida entre nosotros», repetía. «Seguro que puede aportar buenas ideas para nuestros pueblos». Actua aguantaba el secuestro con aparente calma, aunque en el fondo hacía rato que se había arrepentido de haber aceptado la invitación de Davina. Sin embargo, ella se había mostrado tan insistente que declinarla la hubiera ofendido. Y si algo no le interesaba en esos momentos a Actua era tener a la hija del alcalde en su contra. En un paréntesis en que Clemente llamó a su hija y Belisa estaba entretenida hablando con sus primos, Actua pudo por fin acercarse a Cristela. «Sólo por verte así de hermosa ha valido la pena venir», le susurró. Ella se ruborizó ligeramente. «Tú también vas muy elegante. Todas te miran. Ya sabes que a mí eso me da igual. Daría lo que fuera por poder salir de aquí ahora mismo contigo». Cristela asintió. En su último encuentro en los baños, habían acordado aguardar a que Actua tuviera un poco más adelantado el proyecto de reforma y firmado el arriendo para anunciar su compromiso. «La espera me está resultando insoportable. Gavino no me deja en paz. Creo que sospecha algo. Me ha amenazado con hablar mañana con Cosme sobre nuestro matrimonio». Actua sintió deseos de salir en busca de Gavino y partirle la cara. Se inclinó sobre Cristela y le susurró. «Aguanta un poco más, amor mío. Es cuestión de unas pocas semanas. Lo sé. Pero también está Davina». Cristela se arrepintió al instante de haberla nombrado, aunque, por otro lado, igual había llegado la hora de ponerle sobreaviso acerca de sus intenciones. «¿Qué pasa con ella?» Antes de que pudiera responder, una mano atenazó su brazo. «Hace rato que he apuntado que quería bailar contigo». Gavino hizo una mueca despectiva. «¿Qué idea más absurda?» «Pedirlo por escrito». «¿Qué opinas, Actua? ¿A ti esta costumbre de ciudad te parece buena?» «Yo prefiero preguntar directamente», respondió él con fingida indiferencia. Le costaba controlar el deseo de agarrarlo por el cuello y golpearle. Ya no pretendía comprender las razones que empujaban a Gavino a desear apoderarse de todo aquello que él quería, sus esfuerzos se centraban en conservar la calma para vencerle. Gavino soltó una risotada. Los efectos del vino ya se notaban en su voz, sus gestos y su pose algo tambaleante. «Eso creo yo». «Así que, Cristela, ¿vas a bailar conmigo o no?» La joven se alarmó al ver el rostro tenso de Actua. Lo que menos deseaba era que aquello terminara en una escena desagradable. Se apresuró a responder. «Solo una pieza. Estoy cansada». Gavino quiso llevarla al centro de la zona de baile, pero ella insistió en quedarse en el extremo más escondido. La orquesta acababa de empezar un vals. Ninguno de los dos sabía bailarlo bien, de modo que se conformaron con seguir el ritmo dando un pequeño paso a la derecha y otro a la izquierda. «Si te llego a ver sin el manto en casa, te prohíbo que vengas con ese escote», dijo Gavino. «Tú no eres quien para prohibirme nada», repuso ella. «Además, hay otros más atrevidos que los míos. No haces más que criticar las modas extranjeras, pero bien que quieres bailar este vals. Está claro por qué». Gavino la atrajo hacia sí. «Es la única manera de tenerte cerca. Si no te apartas un poco, me marcho», dijo ella con firmeza. «Aunque tenga que gritar y ponerte en evidencia». Gavino apretó los dientes y obedeció, si bien mantuvo las manos fuertemente afianzadas en la cintura de ella. Cristela no podía sentirse más disgustada. Ese maldito baile parecía no terminar nunca. Nada estaba saliendo como ella había imaginado. Ni surgía la ocasión de poder pasear del brazo de Actua o de hablar más tiempo con él, ni soportaba las atenciones que Davina le brindaba con total descaro delante de todo el mundo. Se sentía celosa y arrepentida de no haberle hablado a Actua de las intenciones de su amiga. Conociéndola, no le costaría mucho poner al joven en un compromiso. La pieza acabó por fin y Cristela fue en busca de Belisa, la única cuya compañía no parecía molestarla esa noche. Se topó con ella en la puerta del comedor y se quedó con ella allí un buen rato. Rechazó varios bailes con amigos de la infancia con la excusa de que no iba a dejar a su amiga sola y recorrió varias veces la sala y el vestíbulo con la mirada en busca de Actua, a quien no había visto desde que Gavino la invitó a bailar. «Hace rato que no veo a Davina», comentó. «Ha insistido en llevarse a Actua con su padre a la salita de los caballeros». Belisa se encogió de hombros. «La encuentro extraña. Alegre y cariñosa como nunca. No sé qué se trae entre manos». Cristela se alarmó. «Pasa, pasa, muchacho». Clemente indicó a Actua que tomara asiento en una butaca. «Estamos comentando novedades que han llegado de la Tierra Baja. La opinión de un joven educado en la capital puede ser ilustradora. Se dirigió a su hija, serías tan amable de traernos otra botella de este delicioso vino francés». Davina salió y Actua se sentó. «Me temo que en las últimas semanas no he pensado mucho en política, señor. No sé a qué novedades se refiere. Los de Zaragoza se han sublevado contra el gobierno de Madrid», explicó Damián. «Se resisten a aceptar que Espartero ya no pinta nada, y no reconocen el gobierno del también progresista Joaquín María López. Ante los rumores de que pretende disolverse la milicia nacional, varios oficiales se han adherido al alzamiento, siguiendo el ejemplo de Barcelona, que también ha iniciado un nuevo levantamiento. Los ánimos están alterados. Así es España». Progresistas contra progresistas. Se dirigió hacia Ebelio, el gobernador del castillo. «Se alegra de no tener que estar allí, capitán». La pregunta iba cargada de intención, por cuánto de todos era conocida la inclinación de Ebelio hacia el partido progresista. En cuanto a la milicia, el hecho de haber sido creada por los progresistas, para prestar auxilio a la autoridad en el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, la hacía ser combatida por los gabinetes más conservadores, de tal modo que resurgía o desaparecía según quien gobernase. «Yo soy miembro del ejército regular, no de esas tropas cívico-militares de la milicia», respondió el hombre poniendo especial énfasis en cada no que pronunciaba. «Cumplo con mi trabajo, que no es otro que el de vigilar este territorio fronterizo». Pero, para que no me acuse de evasivo, le diré que este gobierno de coalición entre progresistas y moderados no permitirá ninguna insurrección y que me alegro de vivir en estas tierras tan lejanas donde todo tarda tanto en llegar, tanto lo bueno como lo malo. Pero. Tulio, el teniente de carabineros que vigilaba la aduana, mantenía en su rostro una expresión de desconcierto, como se explica que los progresistas de Madrid prefieran apoyar al gobierno centralista antes que a los suyos propios de las provincias. Ebelio se encogió de hombros. «Si lo que se pretende es una reconciliación de partidos liberales, habrá que evitar todo tipo de radicalismo. Reconciliación». Damián soltó un bufido. «Imposible. Me atrevería a decir que los aquí presentes somos todos liberales». Excepto su hermano Nicasio, el capellán, los demás hicieron un leve gesto de asentimiento. Afortunadamente, los tiempos del absolutismo monárquico ya quedan lejos y las leyes recogidas en la Constitución nos protegen. Pero las protestas sociales y las rebeliones políticas a las que por desgracia nos hemos tenido que acostumbrar no acabarán ahora si no es con un gobierno moderado. «Su comentario me confirma que las divisiones de opinión se encuentran ya en las mismas familias», aseveró Ebelio. «He aquí el reflejo de la España actual. Su hermano, el teniente general, no era amigo de Espartero. Usted defiende a los moderados, su hermano, su hermano a los progresistas. Como usted, siempre se ha limitado a cumplir con su trabajo». Damián, ligeramente ofendido, se dirigió a Actua, «Tú has vivido con él hasta hace poco. Es cierto lo que digo». Actua recordó la petición de Ricardo de no comentar su incierta situación ahora que se estaba expulsando a todos los «esparteristas» de sus puestos. Le había dicho que más de uno se alegraría de sus infortunios. «Estoy seguro de que, gobierne quien gobierne, contarán con su inestimable experiencia», dijo con cautela. «Incluso si terminara gobernando Narváez». Preguntó entonces Clemente con cierta preocupación. Los demás se giraron hacia él. La enemistad entre el teniente general Narváez y el general en jefe Espartero era tan conocida que, en el caso de que el primero se hiciera con el poder, cualquier cercano al segundo podía dar por perdidos sus privilegios. Estaba sugiriendo que aquello podía suponer el fin de la carrera del teniente general. Actua pensó bien sus palabras antes de hablar. No podía asegurar con certeza lo que iba a decir, pero sintió la necesidad de aparentar que estaba al tanto de las intrigas políticas, como si desease sentir la admiración de aquellos hombres con los que tendría que convivir en un futuro y de los que necesitaba su ayuda. Un poco de complicidad con ellos no podía sino beneficiarle. Narváez detesta la promoción de los «ayacuchos», porque él no participó en las campañas americanas y siente envidia de que Espartero se haya colgado la medalla del éxito de la derrota del carlismo. Cuando volví de Madrid, se decía que el hombre fuerte de esta coalición era él. Es muy posible que más tarde o más temprano sea él quien se haga con el poder. Pero también creo que no tiene nada contra mi tío Ricardo. Más bien al contrario. Entonces, brindo por ello. Damián levantó su copa. Necesitamos un hombre moderado que traiga el orden a este gallinero. Ya está bien de tanta revolución, de carlismo, de tantas alternativas y tantos trastornos. Lo que este país necesita es disfrutar de tranquilidad y sosiego bajo el imperio de las leyes y la sombra tutelar del trono. Espero que lo primero que haga sea suspender la desamortización y devolvernos las propiedades que todavía no se han vendido. Nicasio, alto y moreno como actúa, se refería con enfado al proceso por el cual los anteriores gobiernos habían expropiado y vendido en pública subasta los bienes eclesiásticos. Las cosas han ido demasiado lejos. Acabo de llegar de viaje y no saben ustedes la tristeza que produce ver tantos conventos abandonados. No quiero asistir a la destrucción completa de la Iglesia, pero, por el camino que llevamos, me atrevo a decir que los usos y costumbres de nuestro país están seriamente amenazados. Si por fin disfrutamos varios años de un gobierno moderado, insistió Damián, ten por seguro, querido hermano, que será como dices. Yo no lo tengo tan claro, dijo entonces clemente. Mientras no se llegue a un entendimiento con los progresistas, nunca habrá calma. Pues entonces, la calma total nunca llegará si no se tienen también en cuenta las opiniones de los carlistas, no les parece. Ni Casio sonrió con fingida inocencia. Son los únicos que, hasta ahora, han defendido con firmeza los intereses de la Iglesia en estos tiempos de anarquía. ¿Qué es eso de que las prostitutas bailen en las iglesias, las gentes sin fe ni instrucción, ataviadas con cualquier vestimenta, tomen las calles y se orinen en ellas como animales y las personas de bien deban huir de sus ciudades? Con el matrimonio entre la princesa Isabel y el hijo del infante don Carlos sí sería posible la reconciliación de todos los españoles. No digas andeces, hombre, le recriminó Damián a Nicasio. A santo de que sacas eso a colación ahora. El carlismo está muerto, gracias a Dios. Yo no lo afirmaría con tanta rotundidad. Le rebatió el capellán. ¿Por qué se mantienen aquí los soldados del castillo si no es por miedo a su resurgimiento? Pues porque de Francia, además de estas exquisiteces, Tulio levantó su copa, pueden llegar también socialistas y republicanos a complicar más las cosas. Damián soltó un bufido despectivo. Así es, amigo mío. Evelio extendió las manos con las palmas hacia arriba y sacudió la cabeza. ¿Ven lo que les decía? Sin contar a estos nuevos revolucionarios, que de momento no se escuchan por aquí demasiado, en este pequeño grupo hay cinco visiones diferentes. ¿Cómo se va a poner de acuerdo todo un país? Hubo un asentimiento general y clemente concluyó. Por fortuna, aquí hablamos con libertad y cordialidad. Brindo para que en esta tierra continúe la calma. No pretendo ofenderle, señor, dijo entonces actúa, pero no comprendo que se hable de calma cuando mi padre fue asesinado. Damián dedicó al joven una mirada de reproche. Sin embargo, Clemente no rehuyó el tema. Tienes toda la razón, pero peor que la muerte de un hombre es la guerra. A eso me refería. Y ya sabemos lo que eso significa. Vecino contra vecino. Amigo contra amigo. Hermano contra hermano. Si retornaran las guerras, Dios no lo quiera, cada uno tendría que defender su postura. Actúa se removió, inquieto, en la silla. Temía que le preguntaran por sus inclinaciones políticas, sobre las que ni tenía una idea clara ni pensaba opinar, pero la verdadera causa de su preocupación provenía de un sentimiento más profundo, que la muerte de su padre había avivado. Escuchaba a esos hombres de aspecto serio y afectada gravedad, a los que no les faltaba de nada, con sus copas de vino y sus cigarros, y le costaba imaginárselos de jóvenes, aunque no habían transcurrido ni tres décadas desde que tuvieron la misma edad que él ahora. Se imaginó a sí mismo unos años más tarde, con largas patillas o poblada barba, saboreando un buen vino, conversando con sus amigos Matías y Alfredo sobre cualquier tema y sintió una punzada de ansiedad. El tiempo pasaba muy rápido, decía todo el mundo, sí, desde la melancólica atalaya de la vida ya vivida, pero la celeridad sólo se percibía cuando ese tiempo ya había transcurrido. Mientras tanto, la zozobra, el vértigo y la incertidumbre imperaban en el campo de batalla diario. Tal vez algún día se diera cuenta con tristeza de que entre ese momento y el aparentemente plácido futuro que visualizaba apenas habían transcurrido unos segundos, pero ahora percibía ese lapso como un abismo insalvable. Necesitaba dinero. Necesitaba conseguir el arriendo. Necesitaba a Cristela a su lado. Por suerte para él, que ya sentía ganas de marcharse de allí, Davina entró entonces con la botella que le había encargado su padre, rellenó los vasos de vino y dijo. Si no les importa, caballeros, me llevaré a actuar de aquí. Estoy segura de que está deseando también conversar con personas de su edad. Cuando salieron de la salita, Davina lo condujo al despacho contigo. Me gustaría hablar contigo. Empleó un tono misterioso, incluso algo sugerente. Solo serán unos minutos. Estoy al tanto de tu situación y sé cómo ayudarte. Con la excusa de ir a por otro vaso de limonada, Cristela se separó de Belisa y se dirigió a la salita de los caballeros. Al pasar junto al despacho, escuchó la voz cantarina de Davina y se detuvo. Las puertas estaban entrecerradas. Aguzó el oído y distinguió la voz de Actua. De repente, la envolvió un calor asfixiante. Comenzó a percibir todos los sonidos de una manera amenazadora, las voces altisonantes de los hombres, la música de otro interminable vals, las risas estridentes de los jóvenes, los cuchicheos de las mujeres, los lentos aleteos de los abanicos, el choque de las varillas al abrirlos y cerrarlos. Se apoyó en una de las dos hojas de la puerta y empujó ligeramente para poder asomarse con sigilo. Le costó un momento acostumbrar la vista a la penumbra, pues solo un pequeño candil alumbraba la habitación. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar. Con los cuerpos demasiado juntos, Davina sujetaba con firmeza la mano de Actua sobre su cintura, sin escuchar las protestas del joven. No quiero resultar descortés, pero te he dicho que no deseo bailar. Sabes que estoy de luto. Aquí nadie puede verte. Considéralo un pequeñísimo favor a cambio del que yo te he hecho. Cristela estaba a punto de abrir las puertas de golpe cuando alguien se le adelantó. ¿Qué estás fisgando? Preguntó Gavino, a todas luces ebrio. Ah, ya veo. Dos enamorados que deseaban intimidad. Soltó una exclamación de sorpresa. Pero sí son. Estalló en carcajadas. Me gustará, ver, la cara del alcalde cuando, se entere de que Actua estaba besando a su hija. Cállate. Le ordenó ella con ira. No se estaban besando. ¿Cómo que no? Y yo mismo se lo pienso contar. Gavino vociferó el nombre del alcalde. Maldito seas. Le gritó Cristela dándole un empujón. Gavino trastabilló y cayó sobre una consola llena de copas vacías. El estruendo atrajo a los hombres de la salita y varios invitados curiosos se acercaron desde la sala grande. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Clemente. Gavino se incorporó y se levantó con toda la rapidez que le permitió su estado. Se aproximó al hombre y le cuchicheó algo al oído. Ni en sueños hubiese encontrado otra ocasión mejor para poner a Actua en una situación comprometedora que lo alejase por fuerza de Cristela. Desde luego, no pensaba desaprovecharla. Actua rodeaba a Davina con sus brazos. La había besado. Conociéndolo, Clemente no permitiría que la honra de su hija quedase en entredicho. Cristela buscó la mirada de Actua y le entraron ganas de romper a llorar. Sentía que la llamaba a gritos, que le pedía que salieran de allí, pero permaneció inmóvil, aturdido, con la triunfante Davina sujetándolo del brazo, fingiendo un ataque de nervios porque alguien le estropeara su maravillosa fiesta, adoptando una actitud avergonzada ante el ceño profundamente fruncido de su padre, impidiendo con su llanto y su palabrería cargada de explicaciones confusas mezcladas con disculpas que la atención se desviara de ella, propiciando que todo pareciera lo que no había sido. Señor, permítame que le aclare. Intervino por fin Actua, decidido a terminar con esa escena que le resultaba cada vez más absurda. Ni una palabra más. Zanjó el alcalde con firmeza, levantando un dedo en el aire y mirando a su hija y a Actua alternativamente antes de girarse e invitar a los curiosos a que regresaran a la fiesta en un intento evidente de desear quitarle importancia al asunto. Cristela palmeó el brazo de Clemente para llamar su atención. No sé qué le ha dicho Gavino, pero esto no te incumbe, jovencita, la interrumpió el convisible enfado. Frustrada por la cerrazón del hombre, la inmovilidad y el silencio de Actua, la actitud de Davina y la sonrisa ladina de Gavino, Cristela sintió un arrebato de ira y comprendió que tenía que irse de allí cuanto antes para no complicar más las cosas. Corrió hacia el recibidor y pidió a un criado que le trajeran su manto. Belisa acudió a su lado. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde vas? No lo sé, Belisa, mintió. Creo que Gavino está borracho y ha montado un número. Vuelvo enseguida. Quiero asegurarme de que Ana está bien. El criado le tendió el manto. Luego me lo cuentas. Descendió las escaleras y corrió por las callejuelas todo lo rápido que le permitieron sus zapatos. Por supuesto que no pensaba volver a esa casa. Se encerraría en la suya a llorar, a maldecir el día que pensó que esa fiesta sería maravillosa. En algún lugar de su mente surgió el pensamiento de que Actua podía haber reaccionado y confesado su amor por ella en público para acabar así con ese absurdo secreto de una vez por todas, pero no lo había hecho. Se negaba a considerarlo un cobarde. Actua no lo era. Por alguna razón había optado por la prudencia, ella lo sabía muy bien. Su futuro dependía de la cautela. Chocó contra un par de soldados borrachos que le lanzaron comentarios o heces. La rabia que sentía le proporcionaba una fuerza desconocida en ella. Los apartó de un empellón y continuó adelante con la vista nublada y el corazón desbocado. Llegó a su casa. Cruzó el zaguán casi sin aliento y posó una mano en la barandilla de la escalera. En ese momento escuchó unos débiles lamentos que provenían de la cocina. Convencida de que era Ana, decidió pasar de largo y subir a su habitación. No se sentía capaz de consolar a nadie esa noche. Cambió de parecer en el tercer escalón. Ella no era así. No podía soportar abandonar a la muchacha en su tristeza. Inspiró varias veces para tranquilizarse, volvió sobre sus pasos y abrió la puerta de la cocina. Entonces, la ira la invadió y dejó de pensar con claridad. 16. «No vengas tarde hoy, hoy no», le había dicho Ana. Y todas esas veces que no estaba. Cuando acompañaba a los clientes a los baños. Cuando se quedaba a cenar en casa de Davina. Aquello era una monstruosidad. Cristela se repetía esas mismas frases una y otra vez mientras golpeaba a Cosme con el atizador del fuego. Le daba en la espalda y en la cabeza. Quería que saliera de Ana, que la muerte borrara esa asquerosa mueca de placer y sorpresa de su rostro. Quería no haber visto nunca esa escena. Las nalgas blancas y blandas de Cosme entre las piernas de Ana. Las manos de él sujetándolas de ella sobre su cabeza. La expresión herida de la muchacha, la mirada perdida, los labios entreabiertos, los pequeños pechos fuera de su corpiño. Quería una espada para abrirle las tripas. Él se protegía con los brazos, gritando que parara. Ana sollozaba. Ella rugía y golpeaba el aire, la mesa, un brazo, un cántaro que se estrelló contra el suelo. Como no se había dado cuenta antes. La tristeza, los lloros, la actitud ausente de Ana. La constante e insoportable presencia de Cosme en la vida diaria, dándole órdenes, despreciándola, anulándola, impidiéndole pensar. Quería matarlo, pero ni la muerte de ese cerdo mitigaría el asco que sentía por él. El hierro afilado cortaba el aire, pero no la carne. Cosme se incorporó y se enfrentó a ella. El hombre logró sujetar el hierro por un extremo y de un estirón atrajo a la muchacha hacia sí y le propinó un puñetazo que la lanzó varios pasos hacia atrás. El hierro se estrelló con estrépito tras él. Cristela permaneció en el suelo, aturdida. Las palabras de Cosme consiguieron despejarla. ¿Quién te manda meterte en asuntos ajenos? Te daré una paliza que no olvidarás. Me aseguraré de que no vas a nadie con el cuento. Cosme se subió las calzas y se ajustó la faja. Se acercó a ella, se agachó y la agarró del cabello para obligarla a levantarse. Cristela chilló de dolor. No atinaba a pensar sino en lo que vendría a continuación. Alguna vez Cosme la había abofeteado, pero el odio que destilaba ahora deformaba su rostro. El primer golpe en el estómago le produjo unas fuertes arcadas y terminó con sus gritos. El segundo, en el rostro, la sumió en un estado de semi-inconsciencia. Cerró los ojos, sin fuerzas, esperando el tercero y rogando para que esa pesadilla terminase. Entonces escuchó un alarido animal, Cosme profirió un grito y la soltó de repente. Cristela abrió los ojos y vio cómo el hombre sujetaba con las manos el extremo visible y ensangrentado de un gancho de hierro que le atravesaba el abdomen desde la espalda. Una gran mancha roja se extendió por su camisa. Cosme cayó de rodillas y tras unos segundos respirando entrecortadamente se desplomó sobre el costado izquierdo. Ninguna de las dos jóvenes fue capaz de hablar mientras Cosme abría y cerraba la boca, como si intentara articular algún sonido que le demostrara que aún seguía vivo. Cuando se quedó inmóvil, Cristela dio rienda suelta a un llanto silencioso. Le dolían la cabeza, la cara y el vientre. Se arrastró hacia una silla, en la que consiguió sentarse con dificultad, y se cubrió el rostro con las manos. ¿Y ahora qué?, se preguntó. He sido yo, dijo Ana con voz débil pero firme. No llores. La culpa ha sido mía. Cristela la miró con el atolondramiento de quien despierta de un sueño y le cuesta acostumbrarse a la realidad. Ana seguía inmóvil, de pie, con los pequeños pechos al descubierto, con las manos ensangrentadas ligeramente separadas del cuerpo, con una mirada de extrañeza y liberación. ¿Y ahora qué? Un tumulto de pensamientos, fragmentados y dispersos, comenzaron a confundirla. ¿Contarían lo sucedido? ¿Las creerían o no? Cosme era muy conocido. Detendrían a Ana. La encerrarían en el estrecho y húmedo agujero que utilizaban de cárcel en Alvort. Luego se la llevarían a una de esas cárceles horribles y asquerosas donde decían que muchos morían a la espera de un juicio que tardaría en llegar. Si no la acusaban de asesinato, si ella les explicara que Ana era una muchacha especial, la tacharían de loca y la internarían en un manicomio. La visualizó cubierta de suciedad, desnuda y abandonada sobre un mugriento lecho de paja, encerrada en una celda de piedra, sin luz, sin aire, a merced de sus guardianes, como un animal, y el corazón se le encogió de tristeza. Pobre pajarillo. Sufriría y se dejaría morir. No podía consentirlo. Ella también era culpable en parte de lo sucedido. Tendría que haber sospechado algo, o haberla presionado más para que le contara la causa de su tormento, pero estaba siempre tan absorta en sus propios sentimientos, en su amor por Actua, que había ignorado los de aquella a quien consideraba su hermana. Se recriminó su egoísmo, como también el ruin pensamiento de que si hubiera sido un hubiera llegado más tarde, si no hubiera huido, ofendida infantil e injustamente al ver a Actua con Davina en el despacho, nada de aquello habría sucedido. Pero había sucedido. Cosme estaba muerto a sus pies y ella tenía que salvar a Ana como fuera. «Debemos irnos», murmuró. «Lejos». Como si sus miembros arrastrasen pesadas cadenas, se puso en movimiento. Lavó las manos y el rostro de ambas para limpiar la sangre. Le arregló el corpiño a Ana para ocultar su desnudez. Tapó el cuerpo de Cosme con una manta vieja. Preparó un fardo con algo de comida, un pellejo de vino, un astis y un mechero de yesca. Le dio a Ana instrucciones precisas sobre lo que harían a continuación y subieron a los dormitorios donde prepararon otro fardo con ropa de abrigo. Se pusieron dos pares de calcetines de lana que cubrieron con unas protecciones de cuero atadas al tobillo y unas polainas para resguardar sus pies del frío y la humedad, y dos gruesos mantos cada una sobre los hombros y la cabeza. Allí no hacía mucho frío, pero luego, en las montañas, de noche, sería insoportable. Se movían en silencio, aunque Cristela escuchaba los latidos de su corazón como si fueran golpes de batán. Rogaba para que Gavino siguiera tan borracho que tardara en regresar y que, cuando lo hiciera, no entrara en la cocina y se fuera directamente al lecho. Así, cuando él diera la voz de alarma, ellas ya estarían muy lejos. Lejos de Alvort. Lejos de Actua. Espera un momento. Cristela dejó a Ana en la escalera y se dirigió a la habitación de Cosme. Cogió el dinero que sabía que guardaba en una caja en su armario. De la habitación de Gavino se llevó una navaja y una pistola que no sabía cómo utilizar, pero que podría servirles para intimidar y disuadir a alguien, llegado el caso. De sus propias y escasas pertenencias sólo eligió los dos pequeños cuadernos que contenían su vida hasta ese momento y el plumín que le había regalado a Actua, y los introdujo en una bolsita de tela que se ató a la cintura. La visión de su vestido de fiesta le provocó un sollozo. En apenas unas horas, la expectante alegría se había convertido en tragedia. Regresó junto a Ana y salieron a la era donde estaban las dos mulas de la casa en un establo. Rodeadas de oscuridad, las aparejaron con destreza, ataron los fardos a las albardas y tiraron de los ramales para guiarlas hacia el exterior. Cristela entreabrió el portón que daba a la calle y se asomó. Aunque escuchó risas, gritos, cantos y ladridos, no le pareció que hubiese nadie en la noche. Quienes se habían quedado en sus casas dormirían ya a esas horas, los curiosos seguirían merodeando por los alrededores de la fiesta del alcalde, los más juerguistas estarían en la otra taberna, apartada del centro del pueblo, que incumplía por costumbre los horarios de cierre. Agradeció mentalmente que la ubicación de su casa, junto al río, facilitara su huida. Solo tenían que recorrer unos diez pasos y girar hacia la derecha, cruzar la acequia por debajo del puente de piedra y tomar el sendero que discurría paralelo al cauce. El ruido del abundante caudal, además, amortiguaría el sonido de los cascos de las mulas. Todo su cuerpo tembló de nervios y miedo hasta que se convenció de que, al menos por el momento, no había peligro de que nadie las viera. Hacía rato que habían dejado atrás las últimas viviendas del pueblo. Los soldados no regresarían al castillo hasta el alba. Ninguno de los invitados de otros lugares viajaría en aquella dirección, sino hacia el sur. Recordaba haber visto a Tulio, el aduanero, en el baile y sabía que en otras ocasiones también esperaba al amanecer para hacer parte del trayecto en compañía de los soldados. Por último, Belisa le había dicho que Atua y ella dormirían esa noche en casa de su tío Damián. Al pensar en Atua, una profunda tristeza le dificultó la respiración. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara? ¿Qué pensaría de ella? ¿Pudo escuchar las habladurías que surgirían, las suposiciones, las conjeturas? Restallaban en su imaginación como latigazos. Han asesinado a Cosme, han robado el dinero de su casa y han desaparecido las jóvenes, empezarían por decir. ¿A dónde habrán llevado a las pobres desgraciadas? ¿Qué habrán hecho con ellas? ¿En qué prado apartado aparecerán sus cuerpos semi-enterrados? ¿Pero? ¿Qué asesino mostraría la delicadeza de cubrir el cadáver de Cosme con una manta? ¿Es posible que fueran ellas las asesinas? ¿La débil Ana? ¿Cómo iba ella a conseguir atravesar el voluminoso cuerpo de Cosme con el atizador del fuego? ¿En qué cabeza cabe que una hija mate a su propio padre? Entonces, tenía que haber sido la otra. Cristela. Bueno, no era de su sangre y era sabido que no se soportaban. Alguno había comentado que ella no pensaba aceptar casarse con Gavino, le parecería poco, con esos aires de grandeza que se daba, siempre pegada a las faldas de la hija del alcalde, a ver si conseguía acercarse a un partido mejor, si ya decían que tenía los ojos puestos en Matías, igual pensaba encontrarse con él dondequiera que estuviese, porque eso que habían dicho de que Matías no había regresado ese año de vacaciones a Albort para viajar por el sur sonaba raro, no se lo creía nadie. Tal vez alguien sopesara la hipótesis de un accidente. ¿Un accidente? ¿Por qué no había avisado a la policía, entonces? ¿Por qué ocultaba algo, sin duda? Serían despiadados con ella. Ante lo incomprensible, lo ilógico, lo irracional, la gente del pueblo siempre lo era. Agotarían todas las versiones hasta que una, por muy descabellada que fuese, ordenara los hechos, las causas y los efectos. Tanto tiempo soñando con viajar, pensó con ironía, y ahora que se había convencido de que nunca lo haría, un giro inesperado del destino la empujaba a alejarse del lugar donde había crecido y al que estaba agradecida sólo por haberle dado a Actua. En Albort se había enamorado de él, habían soñado, se habían amado, habían aceptado vivir y trabajar juntos por ellos y su futura familia. En Albort habrían de ser enterrados para descansar eternamente el uno junto al otro. Poco a poco, por los malditos giros del destino, todos sus sueños se iban desvaneciendo. ¿A dónde vamos? Preguntó Ana en un susurro, como si recuperara de pronto la conciencia. Cruzaremos la frontera. Nadie nos encontrará en Francia. Allí nadie podrá hacerte daño. Las mulas resollaron al ascender por la cuesta de los baños. Como conocía bien el camino, Cristela decidió no encender una tea hasta que tomaran, más allá de la cabaña del aduanero, el camino hacia la frontera. El viento, flojo cuando fue a casa de Davina, comenzó ahora a envalentonarse. Se oía ulular entre las crestas de las montañas invisibles, provocándole escalofríos. Portaba con él la gelidez de los glaciares. La oscuridad junto a actua en esos parajes no existía. Ahora, sin embargo, la sentía como una amenaza en la senda zigzagueante. Cerca de ella se escuchó un crujido, seguido de un largo siseo que terminó en un estruendo. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Ana asustada. Tranquila. Un viejo abeto seco que ha caído por el viento. De cuando en cuando la sobresaltaba un chillido o un breve gruñido que surgía de la garganta de algún animal. Me dan miedo los lobos y los osos. No atacan a las personas si no están hambrientos. Cristela repetía las explicaciones de actua de otros tiempos. También ella se sentía atemorizada. Este año no les ha faltado comida. De pronto, una agitada humedad comenzó a revolotear ante sus rostros. Tengo frío, protestó Ana. Y está empezando a nevar. Solo es una débil borrasca, dijo Cristela, rezando para que la temprana nieve otoñal que se había visto en los últimos días sobre las cumbres no hubiera alcanzado un grosor que impidiera el paso de las mulas. Estoy tan cansada. Lo sé. No se habían detenido en horas. Aguanta un poco más, Ana. Hasta la frontera. Pronto empezará a clarear. Ya hemos salido del bosque. Ascenderemos esta ladera y descansaremos. No puedo más. Ana frenó su montura, descendió y se tumbó en el suelo. Cristela acudió junto a ella y consiguió convencerla para arrastrarse unos metros hasta el abrigo de unas rocas. Le ofreció un trozo de pan con queso y un sorbo de vino. Cogió el mechero de yescas y giró la rueda estriada varias veces hasta que la mecha de algodón prendió y pudo encender una tea. La acercó al rostro de Ana y se preocupó. Además de agotamiento y desánimo, veía en él una expresión terrible de renuncia. Juntó varias piedras entre las que colocó varias ramitas secas e improvisó una pequeña hoguera ante la que extendieron las manos y los pies. Las débiles llamas, obligadas a avivarse intermitentemente por los golpes de viento, apenas lograron templar el frío intenso previo al amanecer que atería sus huesos. Cristela atrajo a Ana hacia sí y le masajeó la espalda y los brazos. —No te rindas ahora, Ana —le pidió con voz temblorosa. —Ahora no. —¿Qué pasará conmigo? —murmuró la muchacha. —¿Qué pasará con nosotras? —Nos encontrarán. —Tengo miedo. Nunca he salido de casa. Unas lágrimas resbalaron por las mejillas de Cristela. Todo se acabó. No volverás a sufrir. Te lo prometo. Se adormecieron abrazadas. Comenzaba a amanecer cuando Cristela abrió los ojos. La tenue claridad le permitió ver dónde estaban exactamente. Había conseguido orientarse bien en la oscuridad, pues esa era la última pendiente de la parte española. El silencio más absoluto magnificó la opresora sensación de soledad. Se habían terminado los chasquidos, crujidos, chillidos y las miradas vigilantes de los animales nocturnos. A su alrededor, los árboles más resistentes se negaban a crecer y la escasa vegetación luchaba por aferrarse a las piedras. Al frente, el macizo de los montes malditos, impactante y magnífico, se desplegaba ante ella como una sucesión de olas de piedra y espuma de nieve. Solo algunos intrépidos se habían atrevido a llegar hasta las cimas y algunos habían muerto al intentarlo. Todos en Al Bord conocían la leyenda de un famoso guía de luchón cuyo cuerpo nunca había aparecido. Como las sirenas que atraían a los navegantes con sus hermosos cantos, las montañas, traidoras, enamoraban a los excursionistas para devorarlos y engullirlos en sus cortadas. No había que llegar a sus cumbres, pensó Cristela, para averiguar su verdadera naturaleza. Como sus vecinos de Al Bord, no comprendía la obsesión de los extranjeros por ascender a los picos más altos, si allí no había ni pastos ni leña ni existencia. Desde donde estaba ahora, por primera vez en su vida podía apreciar de cerca la belleza de esa imagen poderosa de trazos contundentes, ligeramente desdibujados por la borrasca, pero percibió en ella una hermosura dañina de promesas incumplidas y deseos truncados. Canto de sirenas. Eso había sido su vida a los pies de esas montañas. Despertó a Ana y retomaron el camino hacia la brecha entre dos crestas que se abría sobre ellas. En cuanto cruzaran por el vértice de esa perfecta V tallada en la roca, estarían en Francia. En otras circunstancias, Cristela hubiera disfrutado del viaje hacia lo desconocido con la emoción y excitación que recordaba en Aurora. Sin embargo, ahora sentía mucho miedo, pero no había marcha atrás. Quien huye instintivamente es que oculta algo, pensarían. Nadie se creería ya que la muerte de Cosme hubiera sido en defensa propia o accidental. La marca de los golpes en el cuerpo de Cristela no les bastaría para justificar el asesinato, pues él no era el único que pegaba a sus hijas para hacerlas entrar en razón. En cuanto al abuso contra Ana, era algo tan abominable que no podía ser sino producto de una imaginación perturbada. El viento, más débil que unas horas antes, se arrastraba por la ladera desnuda emitiendo un prolongado lamento. Terminaron la ascensión y desmontaron ante la brecha. Cristela, consternada, enseguida se dio cuenta de que tenían un problema, no serían capaces de hacer descender a las mulas por el estrecho paso de rocas irregulares, húmedas y resbaladizas. — ¡Mira, Ana! —dijo con forzado entusiasmo mientras reorganizaba el escaso equipaje en un solo fardo. —Esto ya es Francia. Ahora seguiremos a pie. El descenso es tan pronunciado que andando no pasaremos miedo. Golpeó las ancas de los animales para que volvieran sobre sus pasos, cargó con el fardo, respiró hondo y comenzó a hacer equilibrios buscando las caras lisas de las afiladas piedras. Ana fue detrás sin protestar, concentrada en pisar donde lo hacía Cristela. Cuando pudieron levantar la vista, ambas se quedaron sin respiración. Ante ellas se desplegaba un hermoso paisaje en forma de descenso interminable. La nieve se había helado sobre la corta hierba como si quisiera perpetuar su liviana caricia blanca. A sus pies, se veían tres lagos de un azul brillante, como fragmentos de cielo en la tierra. Cristela sintió vértigo. Había escuchado muchas historias de los lagos de Bohm. En sus profundidades descansaban los restos de muchos hombres y animales que habían caído al vacío por culpa del terreno resbaladizo y el desprendimiento de rocas. Era imposible acceder a él. No se podían recuperar los cuerpos. Empezaron a bajar en cortos rodeos hacia los lagos. En cuanto los dejaran atrás, Cristela respiraría aliviada porque sabía que de allí al primer pueblo francés ya faltaba poco. Aunque el alivio duraría poco. Tenía que pensar en las mentiras que contaría para explicar por qué no llevaban pasaporte. Diría que un accidente había precipitado a la mula con sus objetos personales al fondo del Bohm. De repente cayó en la cuenta de que no escuchaba los pasos de Ana a su espalda ni su respiración fatigada. Se volvió, y durante unos instantes se quedó sin aliento. Ana no había tomado una de las curvas, sino que había continuado en línea recta hasta situarse justo al borde del precipicio del lago grande. Gritó su nombre horrorizada, pero Ana no se inmutó. Con los ojos cerrados, el rostro alzado en actitud desafiante hacia el horizonte y los brazos extendidos a ambos lados de su cuerpo dejaba que el viento la balanceara. Ana. Volvió a gritar Cristela. Vuelve aquí. Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida, gritó entonces ella abriendo los ojos. Hoy es el viento. Dice mi nombre. Comenzó a canturrear. Las faldas se pegaban a su cuerpo delgado, el manto se extendía en el aire como un pedazo de tela antes de ser arrastrado por la corriente del río. El maldito y traidor canto de sirenas, pensó Cristela, al límite de la desesperación. Un terrible presentimiento se adueñó de ella. Soltó el fardo y no supo si caía al suelo o al vacío, pero no le importó. Se arrastró por las piedras evitando mirar hacia abajo para controlar el vértigo sin dejar de gritarle. Siéntate. Por Dios, Ana. No te muevas. Voy a buscarte. Escuchó que Ana le decía. Sé libre de continuar o de regresar, Cristela. Tú todavía puedes decidir. Las miradas de las jóvenes se cruzaron unos instantes. Ana sonrió, asintió apenas con la cabeza a modo de despedida y saltó al vacío. Cristela soltó un alarido que el eco arrastró por la ladera hasta las profundidades del valle. Durante un tiempo indefinido gritó, lloró y gimió. Luego llegó el silencio y, después, la oscuridad. 17. Cristela permaneció inconsciente hasta que unos golpecitos en la mejilla trataron de reanimarla. Notó gotas de agua fría en la frente y en los labios. Como si saliera de un oscuro túnel, la cegó la luz de los primeros parpadeos. Luego distinguió un par de fragmentos de azul de cielo o de lago cristalino. Tardó aún un buen rato en comprender que no eran sino unos ojos claros que la miraban con extrañeza. Mi nombre es Elton, escuchó que le decía una voz de hombre en tono acogedor. Cristela se sentía aturdida y cansada. Tenía la garganta tan seca que le costaba hablar. Pero aquellos ojos tan azules como nunca los había visto parecían esperar una respuesta. Trató de incorporarse y unos fuertes brazos la ayudaron. El hombre le ofreció un pellejo con agua y ella lo aceptó. Bebió con ganas y vertió una pequeña cantidad en su mano para refrescarse las mejillas. Cuando le devolvió el pellejo, se fijó en su rostro. Esos ojos de mirada intensa añadían un atractivo especial a unas facciones normales, proporcionadas, y a una piel que supuso pálida si no estuviera tan curtida por el aire libre, y el bigote y la perilla, del mismo color claro que su corto cabello, le daban un aire juvenil, cuando bien rondaría ya los treinta. ¿Cómo había dicho que se llamaba? Selton. Un nombre, un físico y un acento extraño. Cayó entonces en la cuenta de que estaba en Francia y se estremeció. A su mente llegaron las terribles imágenes de la noche anterior, de la inesperada y dura huida, del paso a Francia, de los lagos. Recordó la última mirada de Ana antes de desaparecer y la embargó una terrible congoja. Como no había advertido todo su sufrimiento. Se sintió culpable de haberle fallado, de no haberla librado antes del infierno de su propia casa, del demonio de su propio padre. Sintió la presión de las manos de Selton en su antebrazo y su espalda y dejó que la ayudara a levantarse. Era un hombre alto y parecía fuerte y ágil. Llevaba un pantalón largo y ancho y una especie de levita de amplias solapas a la que le habían recortado los faldones para mayor comodidad. Escuchó un crujido a su espalda, se volvió y se sobresaltó. No se había percatado de que le acompañaba otro hombre. No se preocupe, dijo Selton. Es mi guía de montaña, Celestin. Cristela se fijó unos instantes en el joven sonriente y delgado. Llevaba un pintoresco uniforme, pantalón blanco, chaqueta de terciopelo negro, chaleco rojo, corbata azul y boina oscura. Ni él ni Selton le inspiraban desconfianza. Me llamo Cristela, dijo por fin en voz baja. Ah, Spagnoli. Selton cambió a un correcto castellano, ¿sabes dónde estás? ¿Recuerdas qué ha pasado? ¿Cómo olvidarlo? Pero ni podía ni debía verbalizarlo. Tenía que pensar en su futuro inmediato, que era alejarse cuanto antes de la frontera. Rápidamente diseñó una excusa y le dio al afable extranjero una explicación que no estaba demasiado alejada de la realidad. Voy camino de Luchon. Una señora me ofreció empleo e iba en su busca. Resbalé y perdí mis cosas en el lago. Faltó poco para que yo no cayera también. Se llevó las manos al rostro magullado por los golpes de Cosme para dar mayor credibilidad a sus palabras. Selton miró sus ropas de fiesta y frunció el ceño, extrañado de que con ese atuendo la joven hubiera decidido cruzar el escarpado puerto de montaña, pero no hizo ningún comentario. Cogió del suelo un bastón de punta herrada y el manto oscuro de la joven y le indicó que siguiera al guía. Te llevaremos a Luchon, dijo. Yo cerraré la marcha. No es necesario, gracias, dijo Cristela. Le había parecido escuchar un deje de decepción en su voz, como si ese encuentro hubiera truncado sus planes y su caballerosidad pusiera a prueba sus deseos, pero lo cierto era que no pensaba en él al rechazar su ofrecimiento. Simplemente no quería tener que dar más explicaciones sobre ella. Puedo continuar sola. Selton abrió los ojos escandalizado. Sola. Ah, no. Pascuestan. Quedan horas de camino y no me perdonaría que algo te pasase. Su tono fue tan tajante que Cristela no tuvo más remedio que aceptar. Lo contrario hubiera resultado sospechoso. En silencio, dirigió la mirada hacia la brecha abierta en el lomo de la cordillera de los Pirineos, sobre la misma línea fronteriza. Deslizó la vista por la empinada ladera surcada por las revueltas del tortuoso camino que la había llevado hasta ese punto y se despidió mentalmente de su tierra. No sabía si podría regresar algún día y, aunque muchas veces había deseado marcharse, en ese instante sintió la angustia de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Nunca hasta ese momento había perdido de vista el campanario de su iglesia. Pasados los lagos de Boum, el camino descendía con suavidad por las laderas de los picos que los observaban. Cruzaron el extremo oriental de un magnífico bosque y en poco menos de dos horas llegaron a una esplanada donde había un rústico refugio de viajeros hecho de piedra y madera, de dos plantas, con varias ventanas iguales alineadas a lo largo de la fachada, lo bastante grande para albergar a una veintena de personas. Los hombres habían dejado allí sus caballos para continuar su excursión a pie. ¿Deseas entrar y descansar un rato? Preguntó Selton. Cristela miró el edificio. A esas horas tempranas de la mañana ya se veía movimiento en el interior a través de las ventanas. No podía arriesgarse a que el hospitalero o alguno de los pastores, arrieros, excursionistas o contrabandistas, que seguro lo sabría, pues sabía que Gavino solía alojarse allí, le vieran el rostro y pudieran hablar de ella si los soldados españoles cruzaban la frontera en su busca. Demasiada suerte estaba teniendo de que no hubiera en esos momentos ningún guardia en el puesto de la frontera a pocos pasos de ahí. Continuemos, por favor, respondió en tono de súplica. Selton percibió la desesperación en su voz, ya que se dirigió en francés al guía, que desapareció y regresó a los pocos minutos con tres caballos. No obstante, insistió en que la muchacha comiera un poco de pan con queso para recuperar fuerzas y partieron enseguida. Cristela estaba tan cansada que se adormeció ligeramente, mecida por el cadencioso bamboleo de su caballo y los murmullos de los hombres. En ningún momento ellos intentaron establecer conversación con ella, lo cual agradeció. Unas tres horas más tarde, o tal vez fueran cuatro, Selton detuvo los caballos y dijo. «Señorita, estamos llegando a Luchon. ¿Puedes decirme dónde llevarte?» De pronto, a Cristela le entró el pánico. Tenía un nombre, y la duda de si Aurora continuaría allí o ya se habría marchado. Recordaba que le había dicho que estaría en Luchon hasta octubre, pero podría haber adelantado su partida. «¿Qué haría entonces? Solo sé que se llama Aurora», murmuró nerviosa. Selton frunció el ceño. «No es un nombre infrecuente aquí. Y no tiene su dirección. La tenía anotada en las cosas que perdí», mintió, antes de describirle a la mujer y explicarle lo poco que en realidad sabía sobre ella, que era viuda, que dibujaba muy bien, que era una gran viajera. Selton esbozó una sonrisa y asintió con la cabeza. Reemprendieron la marcha y pronto fueron acercándose a una coqueta población de casas que parecían querer esconderse entre árboles y flores. A Cristela todo le resultaba familiar y diferente. Reconocía el paisaje de montaña, pero era menos agresivo que ese al que estaba acostumbrada. Percibía una elegancia especial en lo que veía. Los campesinos vestían de manera parecida a los de Albort, aunque los zuecos de las mujeres eran curiosamente puntiagudos, la gorda tela de sus mantos de un alegre y llamativo color escarlata y las mangas de sus camisas holgadas en exceso. En la amplia plaza que cruzaron, varias personas vestidas con ropas finas paseaban ante un edificio distinguido de diferentes alturas y grandes ventanas donde ponía, Bains de Wagner es de Luchon. Comprendió que eran los baños y le pareció todo un lujo que se encontraran en la misma población, para mayor comodidad de los usuarios. Y la ancha avenida por la que continuaron, cuyo nombre, de Ettinge, leyó en un cartel, estaba perfectamente pavimentada, realzando todavía más las preciosas casas de paredes claras y tejados de pizarra que se levantaban a su lado. Por fin, llegaron a un magnífico edificio, el Hotel du Camers, que le hizo recordar con vergüenza la posada en la que había crecido. Shelton habló con el conserje, y éste desapareció al instante por las escaleras de mármol blanco. Cristela rogó para que no hubiera ninguna confusión, para que por alguna maldita casualidad no hubiera en ese pequeño lugar otra aurora que respondiese a la descripción que ella había dado. Al poco, se escuchó la voz de una mujer procedente del primer rellano y Cristela se sintió aliviada. Era ella. Aún no se había marchado. Escuchó cómo le hablaba en francés a Shelton según bajaba, y aunque no entendía lo que decía, sonaba tan alegre como la recordaba. Aurora descendió el último tramo de escaleras hasta ellos, reconoció a la joven y la perplejidad se reflejó unos instantes en su rostro. «¿Eres tú?» exclamó con franco contento acercándose para abrazar a la muchacha. Cristela cerró los ojos y disfrutó de aquel momento plácido y amparador que le trajo recuerdos de su infancia, cuando Gloria la confortaba. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no echarse a llorar allí mismo. Estaba tan cansada por el viaje, tan abatida por lo sucedido. Pero debía contenerse y aparentar cierta normalidad. «¿Así que aceptaste mi propuesta?» Preguntó Aurora separándose de ella y mirándola a los ojos. Cristela asintió. Y percibió que Selton cambiaba de actitud, como si le complaciera que a pesar de las extrañas circunstancias en las que se habían conocido, y que comenzó a contarle entonces a Aurora, ella no le hubiera mentido. «¡Pobre Patit!» dijo Aurora. «Estarás completamente agotada. Por suerte, has llegado justo a tiempo. Mañana por la mañana salgo hacia París». Se dirigió a Selton con una sonrisa, «Siento que hayas tenido que cancelar tu excursión, pero me alegro de que la encontraras. Ahora, si nos disculpas, tengo que ocuparme de Cristela». Extendió la mano hacia el hombre. «Nos despedimos de nuevo, aunque ya lo habíamos hecho. Prometo escribirte desde París». Selton besó primero la mano de Aurora y después la de Cristela. La miró una última vez, sonrió y se fue. Entonces Aurora la guió hasta el piso superior, donde comenzó a dar órdenes a todo el que se cruzaba en su camino. Estaba espléndida sin aquellas ropas grises prestadas de sus días en Alvort. Llevaba un vestido de ancha falda estampado con flores y puños en forma acampanada. Se encargó de que prepararan un baño para Cristela, le retocaran un sencillo y precioso vestido, también de flores estampadas, le dieran de comer y le asignaran una habitación. En todo momento la acompañó una señora mayor, voluminosa, de mirada bondadosa, que se llamaba Adlaín, y que Aurora le presentó como su doncella personal. Cristela aceptó en silencio todas esas atenciones. Nunca nadie la había tratado así. Aunque el miedo a que alguien apareciera de improviso preguntando por ella le impidió dormir tranquila, su cuerpo agradeció el contacto con el blando lecho de suaves sábanas. A la mañana siguiente, tomaron la diligencia. Al poco de salir de Luchon, Aurora le preguntó por todas las personas que había conocido en Alvort. Se acordaba de todos los nombres. Llegado a un punto, escudriñó a Cristela con la mirada, como si intuyera que sus motivos para marcharse de Alvort en realidad escondían una terrible tragedia personal, e inquirió. ¿Y qué pasó con ese joven, Actua? A Cristela se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó los labios y no respondió nada. Aurora respetó su silencio, aunque murmuró en tono reposado y sentencioso. Le premiera Moore, Cristela. Solo ocurre una vez y tarda en olvidarse. Está bien mientras dura, pero luego hay que dejarlo morir. Tienes toda la vida por delante. Dicen que el mejor amor siempre es el último. La mente y el corazón de Cristela no podían estar más en desacuerdo con sus palabras. Controló el impulso de asegurarle que su amor por Actua nunca perecería, ni ella permitiría que lo hiciera. No deseaba empezar un diálogo sobre sus sentimientos. Dudaba que alguien los comprendiera. Giró la cabeza para mirar por la ventana y fijó la atención en la barrera de montañas que poco a poco iban dejando atrás. Aurora ya no le preguntó más por Actua, algo que la joven agradeció mentalmente, y la imitó. Mi querido amigo, el intrépido Shelton, dijo Aurora entonces en tono animoso, se las conoce todas. Bueno, casi todas. En el verano del 42, hace poco más de un año, por culpa de un mal catarro, no pudo acompañar a sus amigos, un militar ruso llamado Platón de Tchiathev y un botánico normando llamado Albert de Frankeville, y sus cuatro guías a la conquista de la cima de Laneto. Era la primera vez que alguien osaba llegar a esa aguja de hielo de los montes malditos que avistó y describió por primera vez un tal Carbonieres a finales del siglo pasado. Shelton tenía la espina clavada de no hacer historia junto con sus amigos. Cuando te encontró ayer, estaba reconociendo el terreno para preparar una nueva ascensión. Cristela comprendió entonces su tono de fastidio al sentirse obligado a acompañarla. No parará hasta que lo consiga. Solo es completamente feliz en esas montañas que siempre describe como una catedral celeste. Algo de razón tiene, ¿no te parece? Los prismas rocosos que se extendían sobre el horizonte formando un conjunto interminable de diferentes pináculos destellaban gracias al sol de ese espléndido día. Tal vez para otros esa imagen fuera preciosa, pensó Cristela, pero para ella siempre serían la tumba de Ana. Y algo más. Un siniestro escollo. Tras esas montañas estaba su querido Actua. No sabía ni cómo ni cuándo, pero tenía que convencerse, para no desfallecer, de que algún día ambos hallarían el modo de franquear las montañas, badear los ríos y rebasar las llanuras. Encontrarían el modo de estar juntos. 18. Actua creyó enloquecer cuando un criado de la casa de su tío llegó con las noticias. Como nadie sabía de la virulencia de su amor por Cristela, nadie podía sospechar que por dentro comenzara a consumirse de dolor, perplejidad, frustración y furia. En cuanto Gavino encontró el cadáver de su padre, a mitad de mañana, y fue consciente de la desaparición de las muchachas, dio aviso a las autoridades. Registraron las casas de Albort y enviaron guardias a las poblaciones cercanas, pero nadie había visto ni oído nada extraño. Tampoco se habían avistado en los últimos tiempos partidas de bandoleros, y aunque no pudiera decirlo abiertamente sin reconocer sus fechorías, Gavino sabía que ninguno de sus compinches cometería semejante acto contra su familia. Las sospechas se centraron entonces en Cristela, puesto que todos consideraban a Ana un poco retrasada, y por tanto, incapaz de planear un robo, un asesinato y una huida. Cuando calcularon que no podrían haberse desplazado hacia el sur sin que nadie las hubiera visto, las miradas se dirigieron hacia las montañas. A la mañana siguiente, un grupo de hombres se juntaron en los baños de Albort para continuar la búsqueda en dirección a Francia. Celsa y Belisa les sirvieron algo de comer en la estancia donde acostumbraban atender a los clientes y que ahora estaba vacía. El verano había llegado a su fin y con él habían desaparecido los pocos saguistas que venían de fuera. Hasta finales de octubre tomarían las aguas los vecinos del valle, que solían prepararse su propia comida. En todos los años que llevo aquí, se quejó Tulio, excusándose por haber abandonado su puesto para asistir a la fiesta y preocupado porque el alcalde tuviera que anotarlo en su informe, ni los contrabandistas cruzan el puerto por la noche. —¿Ustedes lo saben y me dieron su permiso? —¿Quién iba a sospechar que algo así pudiera suceder? —se preguntó Clemente en voz alta. —Primero custodio, ahora Cosme. —¿Qué nos está pasando? —Lo tenía todo planeado, escupió Gavino refiriéndose de nuevo a Cristela con odio. Sabía que, con motivo de la fiesta, la vigilancia se relajaría. —Pero, hombre. Dijo el alcalde. —¿Qué razones iba a tener Cristela para cometer semejante atrocidad? —La conozco desde niña y siempre me ha parecido una muchacha juiciosa y responsable. Gavino soltó un bufido. Jamás reconocería en voz alta que sospechaba que había huido para no tener que casarse con él, aunque era una explicación que incluso a él mismo le parecía insuficiente para entender el terrible suceso. —Alguna vez la oí decir que le gustaría irse de aquí. Alzó la mirada, desafiante, cargada de intención, hacia Actua, que los escuchaba con aparente tranquilidad. —Creo que odiaba este lugar. —¿Cómo engaña la gente? —murmuró Tulio. —Cuando la veía por aquí me parecía una muchacha feliz. —Pero para eso no tenía que matar, intervino Ebelio, que había acudido desde el castillo con un par de soldados. —¿Cuántos jóvenes hay que huyen de su hogar? —Supongo que mi padre la descubrió robando. Clemente negó con la cabeza. —Nada de todo esto tiene sentido. Cosme era un hombre recio. —¿Cómo pudo? —¿Y para qué llevarse a Ana con ella? —Gabino se encogió de hombros. —Entonces, eligió el momento oportuno para matarlo por la espalda, mi pobre hermana lo vio y esa bruja no tuvo el valor de deshacerse de ella. Belisa, que llevaba todo el rato escuchando con el corazón encogido, explotó. —Eso es mentira. —¿Cómo pueden estar ahí sentados soltando esas barbaridades sobre Cristela? —Ella nunca haría esas cosas. —Se las han tenido que llevar por la fuerza. Rompió a llorar y su hermano, que todo el tiempo había permanecido de pie, se acercó para consolarla. A Actua le hervía la sangre al escuchar el modo en que se referían a Cristela, como si de repente fuera una asesina calculadora y despiadada. —Él tampoco podía comprender lo sucedido, pero estaba seguro de que habría una explicación razonable que disipara todas las dudas, también las suyas. —¿Y si Gabino tuviera razón? —¿Y si ella, aprovechando la fiesta, hubiera tratado de huir de la dura vida en Alvort, la única que él podía ofrecerle, y Cosme hubiera descubierto sus intenciones? —Tienes razón, Belisa. —Él tampoco debería dudar, se recriminó. —Tú la conoces mejor que nadie. —Por eso mismo, le interrumpió Gabino, seguro que puedes ayudarnos a entender qué ha pasado. —Es cierto lo que nos ha contado Davina que le comentaste. —¿Qué cambiaba de la alegría a la tristeza sin explicación? —¿Qué echaba de menos a esa extranjera que pasó por aquí y le llenó la cabeza de pájaros? —Un soldado abrió la puerta de golpe y se dirigió al capitán. —Señor, han aparecido dos mulas por el camino de la frontera. —Todos se apresuraron afuera. —Gabino las reconoció sin dudar. —Son las de casa. —¿Qué demonios? —Es un viaje muy pesado para hacerlo andando. —Habrán tenido que parar para dormir. —Si nos damos prisa, igual las podemos coger antes de que lleguen a Luchon. —La preocupación de Actua aumentó. —Se dispuso a ensillar su caballo para acompañarlos, pero Gabino lo detuvo. —Nadie ha pedido tu ayuda. —Ni yo te la ofrezco, mas cuyo actua. —Viajaré por mi cuenta. —No puedes impedírmelo. —Cristela es amiga de mi familia. Su inquietud solo desaparecería cuando supiera que ella se encontraba bien. Hasta entonces no recobraría la paz. Partieron a toda velocidad hacia las montañas. Cruzaron el bosque, ascendieron por la pedregosa ladera y llegaron al estrecho paso que separaba los dos reinos. Actua se entretuvo unos instantes en contemplar la apabullante belleza de los montes malditos antes de continuar. Hacía un día magnífico. Las crestas cubiertas de nieve lanzaban destellos mágicos que cegaban la vista. Costaba creer que, de un día para otro, esos gigantes amenazadores se convirtieran en remansos de paz antes de volver a afilar los dientes. Comenzaron el descenso por la parte francesa y enseguida divisaron los lagos de Boum, plácidos e inocentes bajo sus pies. Los soldados iban a la cabeza del grupo. Habían descendido de sus caballos para ampliar el terreno de búsqueda mientras los demás seguían la resbaladiza senda con cuidado. Pronto, uno de ellos gritó. — Veo algo. La comitiva se detuvo. Los hombres desmontaron y se aproximaron. Los soldados prepararon una cuerda. — Está enganchado en un saliente de la roca, explicó un joven con acento del sur mientras se ataba un extremo a la cintura. — Parece tela. Intentaremos cogerlo. En silencio, todos observaron cómo el joven desaparecía de la vista hacia el precipicio. Poco después, pidió que lo subieran. Portaba un fardo desgarrado en varios puntos que conservaba parte de su contenido. — He visto algún trozo más de tela por las rocas de abajo, pero allí es imposible llegar. Evelio asintió y se arrodilló junto al alcalde. Deshicieron el nudo del fardo y extendieron los objetos que el alcalde, muy serio, fue listando en voz alta. Un manto negro, una camisa, una falda. Una hogaza de pan. Un trozo de jamón. Una navaja con restos de sangre seca. — Frunció el ceño. — ¿Y una pistola? — Es mía. Dijo Gavino haciendo ademán de cogerla al epillo. Clemente la apartó. No recordaba que Gavino tuviera permiso para una pistola como aquella, pero pensó que ese no era el momento oportuno para decir nada. — Hasta que esté redactado el informe, lo guardaremos todo junto. Se incorporó. Caballeros, mucho me temo que este terrible incidente ha terminado en tragedia. Se produjo un largo murmullo en el que los hombres intercambiaron impresiones de lo sucedido. Las jóvenes habían cometido la insensatez de iniciar el descenso a oscuras. Quien no conocía el terreno corría el riesgo de terminar como ellas. Actua se negaba a creer lo que escuchaba. La vista se le nublaba por momentos y en su pecho se formaba un aullido que no podría contener. Su mente y su corazón rechazaban la idea de que Cristela estuviera muerta. Al borde de la desesperación, siguió a los hombres hacia la seguridad de la senda. Entonces, escuchó las últimas palabras de Gavino. Ella se lo buscó, maldita sea, decía. Ojalá se pudra en el infierno por haber arrastrado a mi pobre hermana. Y no pudo soportarlo más. Tenía que descargar su furia contra alguien. Soltó un alarido, se lanzó sobre él y comenzó a golpearle. Ni siquiera ahora la respetas. No sabes qué pasó, malnacido. Gavino, acostumbrado a las peleas, reaccionó y respondió al ataque con rápidos puñetazos. Pronto derribó a Actua. Sentado sobre su pecho, sujetándole las manos a ambos lados de la cabeza, se agachó para susurrarle jadeante al oído. Acabo de perder a toda mi familia. Métete en la mollera que Cristela quería largarse de aquí como fuese. Hizo una pausa antes de añadir muy lentamente, la única satisfacción que siento es que ella tampoco será para ti. Actua se revolvió bajo el peso de Gavino y aprovechó que los soldados tomaban a este de los brazos y lo separaban de él para asestarle un par de puñetazos más. Tuvieron que sujetarlo también a él. Los soldados esperaron las instrucciones de su superior, pero fue el alcalde quien habló. Señores, todos estamos impresionados. Les ruego que conserven la calma. Olvidaremos este altercado. El gobernador del castillo movió la cabeza en señal de asentimiento. Actua montó en su caballo y se marchó solo. Pero no regresó a su casa, sino que se dirigió a Francia. Necesitaba agarrarse a una última posibilidad. Cabalgó hasta el refugio del lado francés. Nadie sabía nada. Nadie había visto a dos muchachas. Nadie había visto a una joven que encajase con la descripción que él ofrecía a gritos de Cristela. Era hermosa. Tenía el pelo largo y castaño y los ojos brillantes. Estaba llena de vida, oh Dios, derrochaba juventud y frescura. Llegó hasta el puesto de la frontera donde un guardia menudo y enjuto con cara de aburrido le dio el alto. No. No había visto a ninguna joven de esas características. Sí. El paso siempre estaba vigilado. Como mucho, el guardia de turno se ausentaba unos minutos para comer algo en el refugio. Todo estaba tranquilo. Nadie extraño había pasado por allí. Los mismos de siempre. Pastores, arrieros, excursionistas, aguistas. Actua no se dio por vencido. Llegaría hasta Luchon. El guardia le pidió entonces el pasaporte. Actua soltó varias maldiciones. No llevaba ni papeles ni dinero para sobornarlo. Le hizo mil promesas al hombre en un tono cada vez más desquiciado, pero solo consiguió que el guardia le apuntara con su arma. Regresó al borde y fue directo al ayuntamiento. El alcalde, sudoroso y agotado por la larga mañana, acababa de llegar. Necesito que me despache un pasaporte, dijo Actua. Su propia voz, aparentemente serena, le resultó extraña. Por dentro la urgencia lo consumía. ¿Para qué lo quieres, muchacho? Preguntó Clemente extrañado. Tenía pensado ver las termas de Luchon. Y no podías esperar. Después de lo que ha pasado. Tengo que redactar el informe. De paso, si le parece, aprovecharé para preguntar. Por si alguien hubiera visto a las muchachas. Así el informe le quedará más completo. Con el ceño fruncido, Clemente le preparó el documento, un pase especial para pueblos fronterizos en el que informaba que Actua era una persona de arraigo, de la mejor conducta, que merecía toda su confianza. Cuando escribió esto último no pudo evitar acordarse de lo sucedido con su hija en la fiesta. La desaparición de las jóvenes había truncado su deseo de hablar con Actua y Davina muy en serio. De momento, tendría que esperar. Le entregó el papel al joven, que se lo arrancó de las manos y salió corriendo del despacho. Actua volvió a los baños, donde solo se detuvo el tiempo necesario para cambiar de caballo. El suyo ya no resistiría más horas a ese ritmo. Él sí. Él prefería reventar antes que darse por vencido. Llegó a Luchon cuando comenzaba a anochecer. Las calles estaban desiertas. Se dirigió a los establecimientos que anunciaban alojamiento. Preguntó por las jóvenes. Preguntó por Cristela. Nadie la había visto. Se acordó de Aurora y preguntó por ella, por si Cristela hubiese recurrido a ella, pero simplemente le dijeron que se acababa de marchar. Nadie se extendía en sus explicaciones, tal vez porque su aspecto no inspiraba la menor confianza. Vio su imagen reflejada en el espejo del vestíbulo del último lugar en el que preguntó. Su rostro estaba oscurecido por la suciedad, el sudor y la barba incipiente. Sus ropas, polvorientas y desgarradas. Su cabello, alborotado. Todo su cuerpo, no solo sus manos crispadas, mostraba un quebrantamiento extremo. Se reconoció en esa imagen de un hombre exhausto. Sin embargo, sus ojos, entrecerrados por el agotamiento y súbitas arrugas, pertenecían a un ser desconocido, atormentado, siniestro. Parecía un demente. Un hombre en cuyo interior la desesperación proclamaba su victoria en la encarnizada batalla contra la cordura. El amor de su vida no podía haber muerto de aquella manera tan horrible. El amor de su vida no podía haber muerto. ¿Cómo podía siquiera pensarlo? ¿Cómo podría llegar a aceptarlo? Nada le proporcionaba consuelo. De naturaleza orgullosa, y con la convicción de que ahora que Cristela estaba muerta resultaría ridículo hablarle a nadie de sus sentimientos hacia ella, Actua buscaba momentos de soledad en el bosque para sollozar. Aguantaba los trabajos diarios de la casa en silencio, se alejaba en busca de un lugar oculto para derrumbarse y volvía con los ojos húmedos y el corazón cada vez más seco. Se rebeló interiormente contra sus padres, por haberle inculcado el concepto de la responsabilidad, prendido a su ánimo como las garras de un buitre a la carroña. Se rebeló contra Belisa, por su estúpida sonrisa cuando leía las cartas que le llegaban de Alfredo. Se rebeló contra Dios por haberle mentido, por haberle ofrecido una vida que en realidad era una promesa incumplible. Se rebeló contra los hombres, por ser capaces de continuar adelante después de enterrar a sus muertos. Él no podía. La vida, la alegría, la trascendencia de las cosas más insignificantes se habían evaporado con la muerte de Cristela. En tres semanas, no era ni la sombra del joven decidido y dispuesto que todos conocían. Adelgazó. Se acostumbró a caminar ligeramente encorvado. Apenas respondía malhumorado a los intentos de conversación de su madre y de su hermana. No prestaba atención a su indumentaria y dejó que creciera su oscuro cabello y su barba. Una noche lluviosa cercana a finales de octubre, cuando Belisa se acostó, Celsa cogió un fajo de papeles de su dormitorio, se sentó frente a su hijo en la mesa de la cocina y compartió su silencio. Después de un largo rato con la mirada absorta en las llamas moribundas de los últimos leños del día, acercó los papeles a su hijo y le dijo. La semana que viene es la subasta del arriendo. Se dispuso a marcharse y cuando llegó a la puerta, Actua le preguntó. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha superado la ausencia de mi padre? Celsa meditó su respuesta. Pidiéndole algo a Dios, que no me mande todo lo que podría soportar. Todavía os tengo a Belisa y a ti. Lo dejó solo. Actua reflexionó en torno a esas palabras. No podía imaginar nada más insoportable que la pérdida de Cristela. Y, sin embargo, no era ni el primero ni el último que se enfrentaba a la realidad de la muerte y la separación definitiva, y todos seguían adelante. Intentó listar mentalmente aquellos conocidos de Alvord que habían perdido a un ser cercano y querido, un padre, una madre, una esposa, un marido, un hijo, una hija, incluso varios miembros de la misma familia, y en ningún caso la desesperación había evitado que cuidaran de sus bienes, sus campos y sus animales. Y aún volvían, con el tiempo, a participar de las fiestas y celebraciones del pueblo. Se preguntó de dónde sacaban la fortaleza que él no sentía, en que celda oscura de su corazón conseguían mantener encadenadas las mordeduras rabiosas de la angustia y el miedo, en qué momento comenzaban a vencer esa abulia que a él le impedía siquiera pensar. Miró los documentos, agarrotado por la desgana. Reconoció la caligrafía pulcra y uniforme de su padre en las anteriores solicitudes dirigidas al ayuntamiento y en los cuadros de ingresos y gastos y sintió una punzada de nostalgia al evocar imágenes de custodio, en quien no había vuelto a pensar desde la desaparición de Cristela. Rememoró su hablar pausado cuando le citaba los nombres de los árboles y plantas del bosque, su paciencia cuando le enseñaba el manejo de la escopeta y cómo montar a caballo con elegancia, su mesura cuando le advertía acerca de la naturaleza de los hombres en general y de sus vecinos en particular, y, especialmente, el brillo de satisfacción en sus ojos y el abrazo de ánimo cuando se despedían antes de cada curso escolar en Madrid y de contento cuando regresaba para el verano. Continuó ojeando los papeles sin entusiasmo hasta que descubrió algo que le sorprendió. Eran planos y dibujos de edificaciones repletos de medidas y notas explicativas con la misma letra clara, limpia y ordenada de custodio. Desconocía esa faceta de su padre porque nunca lo había visto dibujar. Tardó en comprender qué era aquello, pero cuando lo hizo se conmovió. Fue consciente de que también él había tenido sueños que nunca se cumplieron. Pero, sobre todo, cayó en la cuenta de que, aun cuando aquellos proyectos nunca se habían convertido en realidad, él mismo era incapaz de evocar un solo gesto, comentario o actitud de frustración o resentimiento al recordar a custodio. Los sueños de su padre, cuya muerte tampoco había podido vengar todavía, estaban ahora ahí, ordenados en el papel viejo, arrugado y desgastado que crujía entre sus manos. Le costó horas interpretar de forma coherente los pensamientos y sentimientos hacia ese hallazgo que se arremolinaban en su interior. Si tuviera que explicársela a alguien con palabras, la idea quedaría incompleta. Y la idea era, en esencia, que la muerte se presentaba en la vida de diferentes maneras, la ausencia significaba muerte, la decrepitud anunciaba muerte, el olvido ensalzaba su triunfo, pero se proclamaba irrefutable y descaradamente invicta cuando se terminaban los sueños. 19. Por primera vez en años, el acto de subasta para el arriendo de los baños levantó cierta expectación entre los habitantes de Albort porque tras los correspondientes carteles y anuncios hechos por el pregonero habían surgido dos interesados y no uno, como había sido lo habitual desde que el pueblo tenía memoria. El alcalde convocó a Actua y Gavino el Día de Todos los Santos en su despacho, pero la reunión tuvo que celebrarse finalmente en el oscuro patio de la entrada debido al elevado número de asistentes. Los alguaciles bajaron el sillón del alcalde y dispusieron varias sillas para los concejales frente a unos bancos que pronto resultaron insuficientes. Como el día era soleado, decidieron dejar las puertas abiertas de modo que cualquiera pudiese, al menos, asomarse. Actua saludó a su tío Damián y su primo Braulio, el heredero de la casa, un joven con el rostro redondo y los ojos vivaces de su padre, pero de mayor estatura y corpulencia. Luego, tomó asiento en el primer banco, en el extremo opuesto a Gavino. Tras acercarse a Actua para recibir el pago correspondiente al arriendo del año vencido, Clemente, de pie, leyó el pliego de pactos y condiciones que se firmaría entre el ayuntamiento y el bañero y pasó al tema económico. Aunque era un hombre acostumbrado a los problemas y a hablar en público, ese día se sentía nervioso porque preveía conflictos. Atendiendo al estado ruinoso del establecimiento y a que hay que practicar en el reparaciones y obras de consideración sin que pueda reportarle al arrendatario utilidades de ninguna especie durante la estación de invierno por su terreno árido y destemplado clima, este ayuntamiento, como propietario, estableció en su día que el arrendatario pague por el usufructo de los baños, aguas y leñas muertas para el consumo y combustible de las cocinas la retribución anual de 3.000 reales de Bellón. Sin embargo, se nos ha presentado un contratiempo. Carraspeo antes de continuar, ninguno de los dos solicitantes ha mejorado la postura en su solicitud presentada por escrito. Como consecuencia, me veo en la obligación de ser yo, como alcalde, quien decida sobre el futuro del arriendo. Pero, antes, pido a los solicitantes que defiendan ante esta corporación sus motivos. Con un gesto, indicó a Gavino que hablara y tomó asiento. Usted mismo lo ha dicho, alcalde, comenzó éste sin levantarse y, por tanto, de espaldas a los presentes, y empleando un tono firme para ocultar su falta de oratoria. Si el establecimiento se encuentra en un estado lamentable es porque los actuales arrendatarios no han cumplido con las obligaciones de mantenimiento. He crecido en una posada y tengo experiencia en el trato con las gentes. Desde luego, más que Actua. No sé qué va a hacer un ingeniero militar atendiendo enfermos. Actua apretó los dientes para no perder la compostura. Se había prometido a sí mismo que ese día ofrecería una imagen de serenidad y seguridad en sí mismo, aunque por dentro se sintiera inquieto e irritable. Incluso se había afeitado y arreglado para mostrar un buen aspecto. Bienvenida fuera la aversión que le provocaba Gavino, pensaba, si en ella encontraba la motivación para conseguir su único objetivo a corto plazo. Que nos los explique, dijo Clemente mientras hacía un gesto hacia él. Actua inspiró hondo, dedicó un rápido pensamiento a su padre y a su amigo Alfredo, pidiéndoles que le ayudaran desde dondequiera que estuviesen, se levantó y se dirigió hacia los presentes como si fuesen los examinadores del examen más importante de su carrera. Si el ayuntamiento no ha velado escrupulosamente para que se mejoren las instalaciones es porque de sobra sabe que las cuentas no salen. En verano tuve ocasión de visitar los baños de Panticosa y pensé que aquí podríamos llegar a tener un establecimiento tan envidiable como ese o como dicen que son los franceses. Se inclinó para recoger unos papeles de su silla. Miren estos dibujos. Los fue mostrando en alto uno por uno antes de permitir que fueran pasando de mano en mano. Esto es el futuro. Inspirándose en los bocetos de su padre, en las explicaciones de Alfredo y su visita a Panticosa, y en grabados de los libros que había en su casa, Actua se había dedicado las últimas noches a dibujar lo que para él sería un lugar de ensueño. En el amplio prado junto al río, a los pies del actual edificio, había diseñado un conjunto de construcciones emplazadas en semicírculo alrededor de un jardín a las que se accedía por encantadores senderos. A la izquierda, en el esbelto y elegante hotel de tres plantas y una última abuardillada calculaba que cabían, además de treinta habitaciones dispuestas en torno a amplios pasillos, un espacioso comedor, un salón de reunión y baile, las cocinas y un oratorio. La zona de baños, a la que se refirió a partir de entonces como termas, se encontraba en el centro del dibujo, pegada a la ladera, dentro de un edificio rectangular de una planta en forma de pórtico alargado, como una galería de arcos en cuyo punto medio resaltaba la entrada neoclásica con columnas y al que llegarían las aguas canalizadas o entubadas desde las fuentes de arriba. Entre el hotel y las termas había previsto una casa de tiendas para aquellos clientes que no usasen el comedor. También había pensado rehabilitar el edificio existente en lo alto para aquellos que deseasen más soledad y unas vistas espectaculares. A la izquierda, junto al río, había dibujado un templete abierto por todos sus lados para ofrecer a los clientes un lugar recogido donde conversar y leer a la sombra cuando no hubiera alguna actuación musical. Por último, escondidos entre la maleza al comienzo del bosque, podían verse los restos de lo que parecía una pequeña iglesia gótica. Actua no lo dijo, pero recordó lo que pensó al dibujarla, a los extranjeros les gustaban las ruinas, tal como le había dicho Aurora aquella vez en Zaragoza, y para esas en concreto inventaría una leyenda sobre una novia fallecida la noche anterior a su boda cuya alma vagaba por esos parajes. Los murmullos de los asistentes fueron aumentando de volumen y pronto se convirtieron en ruido alto y confuso de voces masculinas. A Actua le satisfizó que, en principio, su proyecto provocase tal debate, sorpresa e incluso admiración. Ya nadie se acordaba del otro solicitante. El alcalde elevó la voz pidiendo orden y silencio. Le costó un par de minutos que le hicieran caso. ¿Y de dónde piensas sacar el dinero? Preguntó Gavino, dispuesto a presentar batalla. Si en otros sitios se ha hecho, no veo por qué aquí no ha de ser posible. Con un buen proyecto, dudo que falten inversores. El negocio de las aguas, como fuente de salud pública, llegará a ser claramente rentable. Pero también se necesita el apoyo del ayuntamiento. Sé más explícito, muchacho, pidió Clemente. Para que a un empresario le salgan las cuentas, es necesario, de entrada, un arriendo a 50 años, que se amojone un amplio radio alrededor de los baños actuales y se incluya en la concesión y por el mismo precio la finca que hay a los pies y todo el bosque de la zona para garantizar leña y vigas para la construcción. O sea, ¿pretendes que se le quite al pueblo su monte común para que se beneficie un particular? Gritó Gavino. Pues yo protesto, si la concesión es a 50 años, con el tiempo se convertirá en una auténtica propiedad privada. Perderemos el derecho de pasto sobre esos terrenos y el de tala de leña. Actúa se extrañó al ver que su primo Braulio asentía. Sigue siendo un arriendo, argumentó con firmeza. El ayuntamiento obtiene un beneficio anual sin preocuparse de nada relacionado con el mantenimiento de ese lugar. Y se crearían muchos puestos de trabajo. ¿Y qué haríamos todos? Preguntó entonces Braulio. Abandonar las tierras para servir y entretener a los forasteros. Damián le lanzó una mirada de disgusto que no se le pasó a Actúa. Se preguntó si su tío compartiría su opinión. Me sorprende que ese comentario venga de ti, que no te falta patrimonio. Actúa le sostuvo la mirada, pero su primo no añadió nada más. Dices que allí habría tiendas. El panadero, un hombre de nariz chata y pelo escaso, señaló al carnicero, un tipo de hombros anchos y dientes enormes, y a dos comerciantes. Entonces nosotros venderíamos menos. En vez de explotarlas yo directamente, podría plantearos arrendamientos para que en verano aumentárais ganancias. El panadero, pensativo, se rascó la cabeza. Gavino se dirigió al alcalde, furioso. Si este es el camino que se quiere seguir, o se aumenta el canon para compensar que el pueblo se quede sin los beneficios de su monte común o será usted culpable de privilegiar a Actúa. Protestaré ante la misma reina, a la madre, a la hija, o a las dos, si hace falta. Quiero que conste en Acta mi total desacuerdo. Siempre nos hemos encargado nosotros de lo nuestro. No necesitamos que ningún liberal de fuera venga a decirnos cómo hay que hacer las cosas. Clemente enrojeció y golpeó el brazo de su sillón. Que a ti se te llene la boca hablando del monte común, masculló, cuando siempre has ido a la contra de todos. Se puso de pie y volvió a pedir silencio antes de concluir, he creído conveniente que todos escucharais lo que Actúa y Gavino tenían que decir, pero no permitiré que empiece una batalla campal por algo que ni siquiera estaba previsto debatir. Os diré lo que he decidido. Si tú, Gavino, estuvieras tan interesado, podrías haber pujado más alto, pero no lo has hecho. Ahora que tu padre ha fallecido, cosa que lamento, ya tienes un negocio que atender. Por otra parte, la familia de Actúa ha cumplido puntualmente con el pago del arriendo y este ayuntamiento también se siente en deuda con ellos por el triste e inesperado final de custodio. Creo que sería injusto arrancar a una familia de un lugar cuando, en realidad, no ha habido mejor oferta y el ayuntamiento no pierde dinero. En principio, Actúa, te arrendamos los baños en los términos dispuestos en los pliegos para cuatro años. En cuanto a tu proyecto, del que algo sabía pero no pensaba que lo tuvieras tan desarrollado, ya veremos. Es algo sobre lo que tendré que hablar con los concejales. Gavino se marchó airado antes de que se diera por terminada la reunión. Actúa ordenó los dibujos con calma. Se sentía aliviado, sobre todo por su madre y su hermana. De momento la vida seguiría igual para ellas. A él, sin Cristela, la vida que pudiera llevar le importaba bien poco. Se sentía muerto, pero como era un cobarde incapaz de arrojarse a los lagos de Bohm para reunirse con ella, si es que era allí donde estaba, se había propuesto jugar a conseguir todo lo que se le pusiera por delante. Como ya no tenía nada que perder, su venganza íntima contra Dios y contra su destino, que habían convertido el plácido camino de su vida en odiosos vericuetos, sería lograr a costa lo imposible. Ponerse metas inalcanzables. Apostar por proyectos impensables. Dejarse el pellejo en el intento. Poco le importaba si lo lograba o no. El mismo proceso sería su castigo y penitencia por seguir vivo. No le dejaría ni tiempo a su mente para pensar en otra cosa que no fuera el trabajo. Si no conseguía el dinero, se dejaría su propia piel en las obras. Para empezar, había ganado la primera mano. El arriendo era suyo para cuatro años y la semilla de las futuras termas había sido sembrada. Damián y Braulio se le acercaron. Cuando quieras firmaremos el préstamo, dijo su tío. No creo que con eso puedas acometer el ambicioso proyecto del que has hablado, pero te servirá para comenzar. Damián le tendió la mano. Por mi difunto hermano, te deseo suerte. Gracias, dijo Actua. Mi padre está siendo generoso contigo, dijo entonces Braulio con una expresión de desconfianza. Espero que puedas cumplir puntualmente con los pagos. Damián lanzó una mirada recriminatoria a su hijo. Eso ni se dice. En nuestra familia, la palabra siempre ha sido sagrada. Actua contuvo un comentario sarcástico. Su tío se olvidaba de matizar que consideraba sagrada la palabra que se plasmaba por escrito ante notario. Se despidieron y Actua esperó unos instantes antes de salir solo a la calle. En contraste con la oscuridad del patio, la débil luz del pálido sol de noviembre lo cegó. Escuchó una voz de mujer que lo llamaba. Era Davina. La saludó con educación. Creo que tu padre está en su despacho. En realidad, he venido por ti. Espero que hayas conseguido lo que deseas. Como te prometí, no he dejado de insistir a mi padre para que te apoyara. Actua hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza. Llevaba sin verla desde la noche en la que desapareció Cristela. La mente de Actua recuperó la última vez que la había visto, su mirada de reproche al encontrarlo con Davina en el despacho, el bochorno reflejado en su rostro cuando empujó a Gavino, su desconcierto antes de huir. Él se había quedado quieto. No había sabido reaccionar. No había corrido tras ella. La prudencia. La maldita cautela. Se aborrecía por ello. Si hubiera escuchado a sus instintos en vez de a su razón, tal vez Cristela aún estaría viva. Sin desanimarse por el poco entusiasmo que mostraba Actua, Davina continuó. No sabes lo tristes que han sido estas semanas. Hecho mucho de menos a mi querida amiga Cristela. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Todavía no me lo puedo creer. Ni siquiera tiene una tumba donde pueda llevarle flores y rezar por ella. Sí, admitió Actua con voz ronca. Algo terrible. Nadie lo sabía como él. ¿Cómo está Belisa? Hace días que no la veo. Por favor, le dirás que venga a la tarde del sábado a verme. Podrías acompañarla. Se lo diré. Davina señaló los papeles que portaba Actua. Al venir hacia aquí, me he cruzado con varios vecinos. Han salido de la reunión bastante excitados. He escuchado que habías presentado unos dibujos de lo que serían para ti los nuevos baños. Apoyó una mano en su brazo. Tráelos contigo el sábado. Me encantaría verlos. Distinguió a alguien tras él y sonrió ampliamente. Padre. No sabes cuánto me alegro de que Actua siga siendo el arrendatario. Lo he invitado a casa para que nos hable de sus ideas. Clemente los miró y frunció el ceño. Hazme un favor, hija. Creo que me he dejado los guantes en el despacho. Esperó unos segundos a que Davina se alejara y se dirigió al joven, hay algo sobre lo que quiero hablar contigo hace semanas, muchacho. A pesar de la tristeza y el sufrimiento por el que ha pasado Davina desde que supo lo de Cristela, no ha dejado de hablar de ti ni un solo día. Carraspeo. Tras el incidente de la fiesta, comenzaron los rumores. Supongo que Gavino habrá ido pregonando por ahí que os descubrió en una actitud, digamos, comprometedora. Creo que ella se ha hecho ilusiones contigo, no sé si fundadas o no, pero te advierto que no toleraré ni que sufra ni que nadie ponga en entredicho su reputación. Así que te aconsejo que seas firme respecto a tus intenciones, sean cuales sean. Es más, dadas las actuales circunstancias, si aceptas su invitación de visitarla en casa, daré por hecho que habrá un compromiso que anunciar. Actua permaneció en silencio. Davina era una joven atractiva y afectuosa, pero en ningún momento se le había pasado por la cabeza que pudiera esperar algo más de él que la amistad cordial que conservaban desde la infancia. De hecho, su mente había guardado lo sucedido en el baile como un terrible malentendido que no había tenido ocasión de aclarar con Cristela, algo que siempre lamentaría. Recordó entonces las palabras suaves y amables de Davina, su cercanía y sus encantadoras sonrisas y comprendió por qué se había mostrado tan dispuesta a ayudarle. Se sentía halagado, pero en su corazón no había lugar ni deseo para ninguna mujer. Su corazón pertenecería siempre a Cristela. Aún así, el sábado Actua acompañó a su hermana a casa de Davina, y desde ese día, y hasta que las nieves volvieron los caminos intransitables en enero, las visitas de los sábados se transformaron en rutina. Cada uno obtenía lo que buscaba, Belisa, una distracción con la que mitigar el aburrimiento y la soledad de su casa en los meses fríos, Davina, una oportunidad tras otra de agasajar a Actua y conseguir la complicidad de su hermana, y Actua, una aparente paz de ánimo que le permitía enfrentarse a la realidad exterior del día a día y que mantenía su agonía bajo control. No aspiraba a más, como tampoco deseaba que desapareciese su aflicción, mientras él sufriera, Cristela seguiría viva dentro de él. Una infernal noche de ventisca de febrero de 1844, en los baños de Alvort, golpeados sin piedad por cortinas de nieve, Belisa preparó unos cuencos de ron quemado con leche y canela. Hacía tiempo que quería hablar con su hermano, pero nunca encontraba el momento adecuado. Le pidió que retomara las costumbres de antaño y las acompañara, a ella y a su madre, un rato junto al fuego. Después de unos comentarios sobre la crudeza del clima invernal, soltó. Actua, creo que deberías casarte con Davina. Esperó algún gesto, comentario o reacción que no llegó. Inspiró y se atrevió a continuar, no es bueno que estés solo. No estoy solo, se apresuró entonces él a decir. Os tengo a vosotras. Yo espero irme algún día a Panticosa con Alfredo. Y una madre no es la compañía que un hombre desea, añadió Celsa. Actua trató de sonreír. Os habéis confabulado contra mí. Señaló su cuenco, mucho más grande que los de ellas. Ya veo. Por eso pretendíais emborracharme. Davina te quiere, dijo Belisa ignorando su tono burlón. Y creo que tú también sientes algo por ella, aunque no lo muestres. ¿Qué sabrás tú de mis sentimientos? Si te dejara acompañado, me iría de aquí menos triste. Te lo diré de otra manera, actúa. No aceptaré ninguna proposición matrimonial por parte de Alfredo si no estoy segura de que tú estás bien atendido por una esposa. Eso es absurdo. Suena a chantaje. Si lo quisieras realmente, nada te importaría. Sus palabras le sonaron extrañas. Su propia alma había pertenecido a Cristela y no había sabido sino guardarlo en secreto. Le habían condicionado demasiado las circunstancias. Tú me importas mucho. Lo sabes. Lo dices para hacerme sentir culpable y obligarme a decidir. Belisa se encogió de hombros. Tómatelo como quieras. Además, Davina es un buen partido. Tendrías que escucharla cuando habla de las obras que quieres hacer. Le encanta tu proyecto. Sé que te apoyaría en todo. Creo que es perfecta para ti. La prisa por marcharte te hace magnificar sus virtudes. Dudo que una joven con la salud de Davina resistiera vivir aquí. Lo he hablado con ella. En invierno podríais instalaros en su casa. Soltó una risita. En la casa del alcalde. Belisa, tu empecinamiento por organizarme la vida está empezando a irritarme. Actúa miró a su madre. Esto lo digo también por usted. Aunque calle, tengo la impresión de que opina como mi hermana. Celsa lo miró fijamente a los ojos. Algo te muerde por dentro, hijo mío, y creo saber qué es. Si tan convencido estás de que nada, ni siquiera el paso del tiempo, te proporcionará alivio, mi consejo es que no renuncies a tener una familia. A veces, lo único que tiene sentido es la continuidad de tu propia sangre. Un silencio largo y profundo se instaló entre ellos. El viento no parecía querer amainar. Las paredes crujían, las losas del tejado se resquebrajaban. Prometeme al menos que lo pensarás, insistió Belisa. Lo pensaré, dijo Actúa en tono neutro. El 19 de marzo de 1844, Nicasio unió a Actúa y Davina en santo matrimonio en una ceremonia sencilla a la que solo asistieron los familiares cercanos, puesto que aún no se había cumplido el año desde la muerte de custodio. Celsa lloró por su ausencia, e Isabel por la de su hijo Matías. Actúa pronunció sus votos con calma y seguridad. Davina, te tomo como mi legítima esposa a partir de este día, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y, respetarte hasta que la muerte nos separe. Los asistentes atribuyeron a los nervios el olvido del joven de la promesa de amar a su esposa y sonrieron comprensivos. Pero Actúa era muy consciente de lo que había dicho. Podría serle fiel a Davina en las situaciones contempladas en los votos sin ningún esfuerzo. Cuidaría de ella y procuraría que nada le faltase. Sin embargo, no podía prometer en voz alta que la amaría porque se negaba a emplear ese verbo con otra persona. Y tanto si pronunciaba la palabra como si no, tenía garantizada la condenación eterna por mentir ante el sagrado altar. Era fácil de comprender, pensó. A pesar de los días, semanas y meses transcurridos desde aquel fatídico día, los únicos sonidos que soportaba escuchar en su interior y las únicas imágenes que permitía que se detuvieran más tiempo en su mente eran la risa, la voz, el rostro y el cuerpo de Cristela. Su inolvidable esplendor de juventud. Ella había tenido que morir para que Actúa comprendiera por fin un par de cosas, que mataría por volver a verla y que la palabra posesión servía para referirse a algo más que su propia vida. Ella formaba parte de él. Todavía no se había convertido en un recuerdo nostálgico. Todavía sentía su presencia. Y ese sería el secreto que guardaría siempre en lo más profundo de su ser, aunque para los demás, esos como él, tan cercanos y tan ajenos, tan únicos y tan comunes, que conformaban la sociedad en la que viviría hasta el fin de sus días, se convirtiera en el respetable yerno del alcalde, el joven emprendedor con un gran proyecto para Albert, el hombre responsable que había comprendido que sólo una rápida boda acallaría las crecientes habladurías sobre su relación con Davina y la reputación de esta, el hijo serio que elevaba a su familia en la escala social con un buen matrimonio. Había observado en esos últimos meses que la vida no se detenía por la muerte de una persona querida. Que el abismo de su ausencia se iba rellenando con capas de pequeños detalles que lo conmovían puntualmente, un amanecer espléndido, unos polluelos rompiendo el cascarón, el empujón del hocico de su caballo, agradecido, cuando le llevaba una manzana, el alegre canturreo de su hermana cuando amasaba, la distraída manera en que su madre acariciaba su alianza, el sonoro beso con el que Davina saludaba a su padre y a su madre, el brillo de los ojos de la joven cuando recordaba su infancia junto a su hermano Matías o su intensa mirada y su sonrojo cuando sus manos se rozaban. La vida tal vez no se detuviera, pensó Attoa tras la copiosa comida en casa del alcalde, mientras escuchaba el brindis con el que Clemente les deseaba a los recién casados una feliz convivencia y unos hijos fuertes y sanos. Pero estaba seguro de que para él avanzaría con la terca pesadez de un arado sobre el territorio gris de esas montañas, paso a paso, surco tras surco, un campo y después otro. Su ser, su espíritu, su alma, seguiría morando en ese cuerpo, y ese cuerpo seguiría habitando en ese lugar hasta su muerte. Haría como los demás, trabajaría, formaría su propia familia, participaría en las celebraciones de la comunidad y envejecería con el paso del tiempo. Pero solamente Dios y él sabrían del fuego interior que lo abrasaría cada minuto en la lenta agonía de su existencia, un fuego que nunca dejaría de arder, ni a un oculto bajo las toneladas de hielo con las que comenzaba a enfrentarse a su futuro. 20. Como ese año no tenía previsto realizar ningún viaje a algún lugar lejano y exótico, Aurora había decidido abandonar París en cuanto la primavera perdió su rebeldía, y pasar la mayor parte del verano de 1844 en Cauteret, en el sur de Francia, donde se juntaban varios de sus amigos y conocidos. A Cristela no le extrañaba que la pequeña población se hubiera convertido en punto de reunión de buena parte de la aristocracia europea y en uno de los centros termales más populares del Pirineo. Influía el hecho de que el año anterior se hubiera inaugurado el fastuoso Gran Etablissement des Cernes, un edificio enorme con columnas, escalinatas y salas abovedadas, pero era innegable que el sur de Francia tenía un encanto especial ya de por sí. Al igual que en Luchon, las casas a lo largo de las estrechas callejuelas de Cauterets conservaban a la vista los sillares de las esquinas y estaban remozadas con cal y pintadas con diferentes tonos de gris y pastel, sobre todo vainillas. Las fachadas lucían ornamentados balcones de forja y ventanas con elegantes cornisas y los postigos eran de color azul cielo o tabaco. Aquel era un delicioso lugar que le transmitía alegría, y que le resultaba menos agresivo y duro que los pueblos de su tierra natal, como si los habitantes desearan distanciarse de la intransigencia pétrea de las montañas cercanas. Pero, sobre todo, había una razón para que ella se sintiera especialmente bien en Cauterets, después de tantos meses en París, en algún lugar no muy lejano tras esas montañas estaba Actua, y esa proximidad que percibía hacía que su corazón latiera con brío e impaciencia y que no pudiera estarse quieta. En todo el tiempo transcurrido desde su huida, no había dejado de hablarle, como si él estuviera dentro de ella. Le había contado mil veces todo cuanto sucedió. A veces aún creía que había sido una pesadilla, o un relato macabro de su imaginación. Aún se despertaba creyendo que Ana dormía en la habitación de al lado y no en el fondo de un lago de aguas heladas. Todavía soñaba que él iba a acudir a buscarla, como si nada hubiera pasado, para repetirle que pronto vivirían juntos. Esperaba que Actua nunca hubiera pensado que Ana y ella habían planeado la muerte de Cosme. Había sido un accidente. Ojalá hubiera sabido enfrentarse a la realidad y explicarle lo sucedido a la justicia, pero en aquel momento temía por Ana. Mucho había reflexionado sobre ello para concluir que aunque había hecho lo que tenía que hacer, se arrepentía de ello. Por su culpa, Ana había muerto. Había querido salvarla y la había empujado por esas montañas. Por su culpa, Actua y ella estaban separados. Saber que pronto podrían ver se avivaba su ilusión. Había sido cautelosa y no le había enviado ninguna carta. Hacerlo desde París hubiera sido una imprudencia. Necesitaba encontrar a alguien de cuya discreción pudiera fiarse para que le entregase una nota en mano, un breve mensaje con el nombre del lugar donde se encontraba. Tal vez pudiera cruzar hasta Panticosa y hablar con Alfredo. Apenas había nueve horas de camino desde Cauterets hasta allí. Qué extraño que Selton se retrase tanto. Escuchó que comentaba alguien. Oh, bueno, cuando Selton se hilde excursión, se olvida del mundo terrenal. Aurora, sin dejar de abanicarse, indicó a Cristela que se sentara a su lado en un mullido sofá. Esa tarde calurosa de mediados de julio, la princesa rusa Daaria Galicine, gran amiga de Aurora y dueña del palacete donde se alojaban, ofrecía una cena para sus amigos más íntimos. Cristela solía comer con las muchachas del servicio, pero a veces Aurora le pedía que la acompañara para poner a prueba sus avances en modales. En los últimos meses, Adlaín y ella le habían enseñado todo lo que sabía de francés, y ya podía mantener una conversación normal y fluida, de tejidos y ropa, y de comidas, bebidas, fiestas y normas de educación. Si Actua pudiera verla. Ella, que había sido criada entre campesinas, sirvientas, amas de casas pobres y artesanas, había tenido la oportunidad de aprender, entre otras cosas, a guardar la compostura, a andar y sentarse con la espalda recta, a bailar con gracia y a bordar. Le estaría eternamente agradecida a Aurora por todo lo que había hecho por ella. Deslizó la mirada por la lujosa salita atestada de pequeñas cajas de metal, miniaturas y muebles pintados donde la princesa, una mujer rubia, menuda, de una belleza exquisita y frágil que encajaba perfectamente con la decoración, atendía, nerviosa, a la media docena de invitados que esperaban, con actitud cansada, a que llegaran los que faltaban. La única que mantenía una actitud jovial era Aurora. Cristela se preguntó de dónde sacaba tanta energía. Con la llegada del tiempo cálido, tras las lluvias de finales de junio, no habían parado ni un minuto en las últimas semanas. Por las mañanas, tomaban las aguas en las nuevas termas, por las tardes, realizaban excursiones a caballo por las cercanas localidades de Saint-Saubeur, Saint-Savin, Soulom y Vareges, y por las noches siempre había una reunión que se alargaba hasta la madrugada. Cristela jamás se hubiera imaginado que el ocio pudiera resultar tan agotador. Por el contrario, Aurora nunca mostraba signos de agotamiento. Vivía cada día con una alegría exagerada y contagiosa, como si fuese el más especial de su vida. Había pensado comentároslo más tarde, D'Aria tomó asiento en un sillón cerca de Aurora y elevó la voz, pero en vista de que la cena se va a retrasar lo haré ahora. Estoy muy disgustada. Los rumores han resultado ciertos. El mismo alcalde me lo ha confirmado. Las obras del nuevo hotel comenzarán este mismo verano. Es horrible. Y no hay nada que yo pueda hacer. A medida que hablaba, su voz se tornaba más aguda. Me lo tendrían que haber avisado cuando compré este terreno. Como si no hubiera más sitios en todo el pueblo. Pero no. Tiene que ser aquí mismo. Con el dinero que yo he dejado en este lugar. Los invitados profirieron murmullos de contrariedad. Conocían el asunto porque había sido el tema de conversación del principio del verano. D'Aria había llegado hacía unos años a Cauterets por motivos de salud y, cautivada por la región, había decidido quedarse a vivir allí sin olvidarse del sabor de su tierra. Como poseía una enorme fortuna, había adquirido un gran terreno en el que fluía un manantial y había mandado construir una isba de madera pintada de azul y blanco y una gran casa con terminación en forma circular coronada por una cúpula junto a una torre octogonal de cuatro plantas. Y ahora, por desgracia, tenía que resignarse a ver cómo salía adelante un proyecto para la construcción del futuro gran hotel de Angleterre, de cinco plantas y trescientas habitaciones, en el terreno que había justo enfrente del magnífico palacete ruso. Todo para acoger al creciente número de turistas y aguistas a Cauterets. Esto se acabó, continuó D'Aria, con los ojos llenos de lágrimas. Me quitarán la preciosa vista que tengo desde aquí. Me quitarán la paz. Este lugar amable y tranquilo pronto se llenará de gente vulgar. Por mucho que me duela, me veo obligada a vender mis propiedades. De hecho, ya hay a alguien interesado. Vamos, vamos. Aurora intentó animarla, sorprendida por la drástica y repentina decisión de su amiga. No digas eso. Cristela pensó en los repetidos argumentos de D'Aria. Esta, que al fin y al cabo era una forastera, perdía sus privilegios y otros se apropiaban de su territorio. Recordó con nostalgia las conversaciones con Actua sobre el futuro de Albert y Panticosa y tachó mentalmente a la mujer de egoísta y de excéntrica. Tal vez muchos de los habitantes de Cauterets, en cuyo lugar no se había puesto en ningún momento, estuvieran ansiosos porque se construyera el hotel y pudieran optar a un trabajo menos pesado que el de cuidar de la tierra y el ganado, tal vez, en un mundo que avanzaba a una velocidad de vértigo, no hubiera lugar ya para princesas caprichosas. Cuando sabes que algo te va a hacer sufrir, continuó D'Aria con determinación, es mejor cortar por lo sano. Para mí, Cauteret se ha terminado. Tendré que encontrar otro lugar para vivir. Hoy celebramos la última cena en esta casa. Justo entonces entró una criada con un simple vestido largo de color azul oscuro y delantal blanco portando una nota en una bandeja de plata. D'Aria la leyó en voz baja y se llevó la mano a la garganta. Oh, no. Levantó la vista hacia sus invitados. Todo son señales negativas. Ni siquiera podremos cenar hoy todos juntos. Shelton ha sufrido un accidente. El hotel de Spraaman e Ides, donde se alojaba Shelton, estaba tan cerca que fueron caminando. Preocupada por él, a quien siempre consideraría su discreto salvador, Cristela tuvo que obligarse a no adelantar a Aurora y D'Aria, puesto que esta última se detenía cada poco tiempo para saludar a conocidos que paseaban por las cercanías del río Geyb disfrutando con calma de la agradable temperatura del anochecer. Por lo visto, pensó Cristela un tanto irritada, la cortesía y la buena educación eran más importantes que la urgencia. El conserje del hotel las guió hasta un salón privado. Cristela descubrió con alivio que Shelton, acomodado en un sofá, estaba consciente, aunque su atractivo rostro mostraba señales de agotamiento y dolor. Sus ropas de montaña estaban sucias y el médico había tenido que rasgarle el pantalón para entablillarle la pierna izquierda. Le acompañaba su inseparable guía Celestine. Cuando Shelton vio a las tres mujeres, intentó sonreír. —¿Cómo ha sido? —le preguntó a Aurora acercando una silla para sentarse a su lado. Shelton estaba tan cansado que Celestine habló por él. De la manera más tonta, al descender del Big Nemale. Salimos anteayer hasta el refugio de Aulets de Gaube. Ayer subimos hasta la Urquete de Osowe, y cruzamos el glaciar. Creíamos que estaría cubierto de nieve, pero, por desgracia para nosotros, estaba muy deshecho y desgarrado por impresionantes grietas. Las grandes se podían ver y evitar, pero una ligera capa de nieve cubría las más estrechas y traidoras. Nos hundíamos hasta el punto de creer que íbamos a desaparecer. Dudamos si continuar, pero a Messi le cuesta renunciar. Trepamos por un laberinto rocoso hasta la cresta del Piquelón, sabiendo en qué terribles circunstancias tendríamos que regresar por el mismo peligroso camino. En resumen. Le interrumpió Shelton. Hoy, tras un delicioso y sencillo descenso desde el lac de Gaube hasta el pont de Spagne, entretenido con la visión de las hermosas cascadas, he tropezado como un niño, y me he caído. Así de absurdo. Las cosas surgen cuando menos te lo esperas, admitió Aurora. Aunque, por lo que cuentas, es lo menos que te podía haber pasado. Te arriesgas en exceso. Unos ascendemos montañas, otras se recorren España. Repuso él en tono jocoso. No sé quién es más imprudente. Veo que estás de buen ánimo. Dijo ella con una sonrisa. Te va a hacer falta. Se acabaron las excursiones en una larga temporada. No tenías por qué recordármelo, pero tienes razón. Adú, Netou. Tras mentar el pico más alto de los montes malditos, Shelton se dirigió a Cristela, Mademoiselle, mis últimas marchas hacia las cumbres están llenas de imprevistos, sin duda unos más agradables que otros. Cristela se ruborizó un tanto. Shelton siempre tenía una palabra amable hacia ella. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Preguntó entonces Daria. Desde el pont de Spagne, mis guías me han bajado en una silla de mano que les ha prestado amablemente una dama. Miró a Celestine. Cuatro horas de esfuerzo añadido que os agradeceré. ¿Dónde está? En ese momento apareció un joven rubio vestido también de guía. Ah, aquí. Ven, muchacho. Les estaba contando la suerte que he tenido hoy de ir tan bien acompañado. Cristela y Aurora emitieron al unísono una exclamación de sorpresa al reconocerlo. Matías. Él las miró con expresión de asombro. Dios mío, Cristela. ¿Eres tú? Y Madame Aurora. ¿Qué casualidad? ¿Os conocéis? Preguntó Shelton con curiosidad. También es de Alvort, explicó Cristela. Compartimos diligencia desde Madrid hasta Zaragoza el año pasado, dijo Aurora. Veo que se ha recuperado usted completamente. Me alegro. Aprovechando que unos camareros entraban y servían algo de comer y beber en unas mesitas junto al herido, Matías y Cristela se apartaron. ¿Qué haces aquí? Quiso saber él. Estás muy cambiada. Me ha costado reconocerte. A ella no le extrañó el comentario. Sabía que ni el pelo recogido en la nuca ni el vestido de seda que llevaba, de falda voluminosa, vivos colores y mangas abombadas en el antebrazo, tenían nada que ver con los peinados o los ásperos atuendos con los que Matías la había visto siempre. Le habló de su trabajo para Madame Aurora y de cómo la había conocido. Se me presentó una buena oportunidad para salir de casa y quise aprovecharla, explicó, sin entrar en detalles. Soy la ayudante de Adline, que lleva encargándose de las cosas personales de Aurora desde hace 40 años y ya no podía llegar a todo. Supongo que en mi ausencia me he perdido muchas novedades de Alvort, dijo Matías ansioso. ¿Cómo estaba mi familia cuando te fuiste? ¿Y mis amigos? Cristela también tenía decenas de preguntas sobre Alvort. Se preguntaba si Actua habría conseguido el arriendo de los baños, si habría presentado el proyecto, si habría contactado con los inversores que le había recomendado Alfredo. Se preguntaba por Celsa y Belisa, incluso por Gavino. La vida de este no le preocupaba mucho, pero ahora ya no tenía familia y, aunque siempre había sido un bruto, sabía que quería a Ana. Y sentía curiosidad por saber si aún regentaba la posada. También se preguntaba si Actua veía alguna vez a Davina. Aunque le preocupaba que ella hubiera seguido flirteando con él, porque la conocía y sabía lo insistente que podía ser cuando quería algo, la echaba de menos. Cristela le puso al día de todo menos de los motivos de su huida. Se centró en contarle cuánto lo añoraban sus padres y hermana y le explicó lo que había sucedido con el padre de Actua, una noticia que entristeció al joven, por el hecho en sí y por las consecuencias en la vida de su amigo. Que Actua dejó los estudios para hacerse cargo de los baños. Matías frunció el ceño. Ahora comprendía aún menos qué hacía allí Cristela. Ella asintió con la cabeza, haciendo esfuerzos por contener las ganas de abrirle su corazón y desahogarse. Matías había sido el mejor amigo de Actua desde la infancia y sabía que sentía aprecio por ella. La creería y se compadecería de ella. También él había sufrido las repercusiones de unos actos irreflexivos. No obstante, prefirió esperar a otro momento más oportuno. No quería que nadie estuviera presente si por fin se atrevía a confesarle lo que había pasado en Alvort. Le preguntó. ¿Y tú? Actua contó que gracias a la recomendación de Alfredo podrías encontrar trabajo aquí, pero no sabía si te habías quedado. La verdad es que pregunté por ti en las termas, pero nadie me supo decir. Señaló su uniforme. Ya veo que te ganas la vida de otro modo. Matías sonrió. De algo me ha servido crecer en las montañas de Alvort. Si eres bueno, y yo lo soy, el trabajo de guía está muy bien pagado en estos lugares. Cuando Messi es el ton viene por aquí, siempre me contrata. Estoy contento porque estos meses he aprendido mucho, sobre todo a valerme por mí mismo y a ganar mi propio dinero. Cristela asintió. Comprendía a qué se refería Matías. También ella había cambiado, aunque no lo hubieran hecho sus profundos sentimientos hacia Actua. Le había reconocido en cada joven elegante que se había cruzado por las calles de París, donde los altos edificios, refinados carruajes y comercios, así como el bullicio, la prensa diaria y la abundancia y diversidad de comidas, le traían recuerdos constantes de las palabras de él al hablarle de Madrid. Había tardado semanas en superar el vértigo de pensar que todos los habitantes de Alvort cabrían en una sola calle de los cientos que había en una ciudad tan enorme como París. Había necesitado meses para dejar de sentir una opresión en el pecho, como si le costara librarse de tantos años de montaña, de interminables pastizales, de piedras grises y aguas heladas. Ahora que sus deseos de conocer mundos se habían visto colmados, ahora que manejaba su propio dinero gracias a un trabajo más cómodo de lo que hubiera podido imaginar, tenía que reconocer que, al cruzar aquel estrecho paso fronterizo de Alvort a Luchon, de alguna manera había vuelto a nacer. Después de la pena inicial, la soledad y la lejanía la habían hecho más fuerte, y la experiencia de conocer una nueva cultura, más reflexiva. El mundo lejos de Alvort y sus historias cotidianas era tan amplio y variado que apaciguaba su estado de ánimo a la vez que lo estimulaba de una manera positiva. En Alvort, su vida y su felicidad dependían exclusivamente de Actua. En Francia, había aprendido que su vida dependía de ella, aunque nunca disfrutaría de una felicidad completa sin él. A esas nuevas sensaciones, incluida la de la libertad, aún se seguía acostumbrando, cada día con más deleite que temor. Celestine llamó entonces a Matías y se acercaron al grupo. — Estamos debatiendo sobre mi futuro inmediato, dijo Selton. Deseo regresar a mi casa de Montregeau cuanto antes. Eso quiere decir mañana por la mañana. Quiero conocer la opinión de mi médico. No puedo arriesgarme a quedarme cojo. El viaje es largo y necesitaré dos hombres para subirme y bajarme del coche cuando nos detengamos a descansar. — Matías, si acompañas a Celestine, te pagaré bien. — Acepto, señor, dijo él sin dudar. Celestine me ha dicho que en la zona de Luchon hay trabajo de guía. Aprovecharé para cruzar a Alvort desde allí y visitar a mi familia. Entonces quedamos aquí mañana al amanecer. Podéis retiraros ya, tendréis que preparar vuestras cosas. Esta noche me ayudarán los del hotel. Cristela acompañó a Matías hasta la puerta. — Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar contigo, dijo él. — Tal vez en Luchon, dijo ella con tristeza. A Aurora le gusta pasar todos los años unas semanas allí. — Has dicho que irías a Alvort. No será peligroso. Cuando me fui nadie había preguntado por ti, pero no sé si después. Matías se encogió de hombros. — Me arriesgaré. Al verte me han entrado ganas de darme una vuelta por casa. Creo que ya es hora también de superar la vergüenza de enfrentarme a mi padre. Después, ya veré lo que hago. ¿Quieres que envíe algún mensaje a alguien? A tu familia. Hizo una pausa. — Actúa. — Cristela pensó unos instantes. Se sentía mal por no confesarle a Matías lo que había sucedido en Alvort. En cuanto llegara a su casa, a saber qué versión le contarían. Y, con toda razón, él le recriminaría que ni siquiera lo hubiese puesto en antecedentes. — Escucha, Matías. El pasado otoño sucedió algo terrible en el pueblo. No quiero hablar de ello. Es muy doloroso para mí. Pero, oigas lo que oigas, créeme cuando te digo que no fue mi culpa. Solo hay una cosa que te suplico que hagas por mí. Se le quebró la voz, dile esto a Actúa, que fue un accidente y que yo estoy bien. Matías tomó sus manos y las apretó en un gesto de apoyo y comprensión. — Haré como me dices, Cristela. Y prometo traerte a la vuelta noticias de su parte. En cuanto el joven salió, Aurora le hizo señas a Cristela para que se acercara. — Puedo confiar en él para enviarle a Actúa el dinero que le debo. — Le preguntó en un susurro. — Nadie mejor, respondió Cristela. — Entonces, esta misma noche se lo entregaré a Selton para que se lo dé mañana. O mejor. Aurora frunció el ceño, pensativa, y se dirigió entonces a Selton, — ¿Cómo voy a permitir que te mueras de aburrimiento tantos días sin poder hacer nada? — Tendré que cambiar mi residencia de verano. — No es necesario, Aurora, dijo Selton. — Claro que sí. El problema es que necesito tiempo para organizarme y para que Adlaín tenga todo listo. Celestine y Matías te ayudarán, pero su trabajo no incluye ni atenderte ni encargarse de tus objetos personales durante el viaje o asegurarse de algo tan básico como es una buena comida. — Necesitas a alguien de confianza. Estoy acostumbrado a moverme por el mundo solo. Dijo Selton. — Medio inválido, no, repuso Aurora obstinada. Se dirigió a Cristela, tú irás con él y le harás compañía. Yo me reuniré con vosotros en cuanto pueda. — 21. — De modo que, aun viviendo tan cerca, nunca se te ocurrió subir a la neto. Selton la miraba con esos ojos tan azules que a Cristela le costaba creer que pudieran existir. Por fortuna, en breve llegarían a Montrejeau, donde podría librarse de la interminable curiosidad de ese hombre que la inquietaba. En una diligencia normal hubieran llegado a su casa en una jornada, pero a la velocidad que viajaban les estaba costando el doble. El amplio carruaje propiedad de Selton, una impresionante berlina Herler con linternas ricamente cinceladas e interior acolchado en raso azul, rodaba con calma por el camino real para que ningún movimiento brusco le provocara dolor en la pierna al herido. Cristela apenas había tenido tiempo de fijarse en el paisaje porque él la había abrumado a preguntas. Le quedaría una idea vaga de una sucesión de pueblos, Lourdes, Tarbes, la Nemezan, que poseían el encanto cautivador de los grabados y acuarelas. — Tampoco conozco a nadie que lo haya hecho, respondió Cristela. — ¿A qué fin, Messier? — Los pastos de las montañas son para el ganado y los pastores. — De ahí para arriba, en los picos, nada crece sino las nubes. Selton sonrió. Iba sentado en un lado con la pierna extendida, ocupando dos asientos. Frente a él estaba Cristela, junto a Matías, que se intercambiaba el puesto de cuando en cuando con Celestine, sentado ahora en el pescante con el cochero. — ¿Cómo explicarlo? — Es algo irracional. — Se siente un placer inexplicable después de haber domado una montaña difícil. — Se dirigió a Matías, ¿no estás de acuerdo? Matías asintió brevemente, pero no dijo nada. Cristela se había percatado de que el joven fruncía el ceño con demasiada frecuencia ante los comentarios de Selton, como si le irritase ni tuviese que contenerse para no responderle de malas maneras. Esperaba encontrar algún momento para hablar con él a solas, sobre eso y también sobre una idea que había ido tomando forma en su mente. En los dos días de viaje no había sido posible. Y en la posada donde se habían detenido había pasado la noche en vela, pendiente de Selton, a quien el fuerte dolor le había impedido siquiera servirse un vaso de agua. Tenía que reconocer que era un hombre muy educado y agradable. Lamentaba sentirse tan inútil, le había repetido varias veces a lo largo de la noche, y agradecía que nadie más que ella lo viera en ese estado real de invalidez. Ella era consciente del esfuerzo que estaba realizando para parecer alegre y cordial. — Me lo pregunta a mí, Messier. Comentó Cristela para romper el silencio, que soy mujer. — ¿Cree que tendría fuerzas para hacer lo que usted hace? — ¿Y por qué no? — repuso Selton. — Otras hay que lo han conseguido. — Tienes el ejemplo de Anlister. Aunque ella falleció, tuve la ocasión de conocerla en Cauterex. Ascendió el Big Nemale. En realidad, debería decir que fue ella quien lo conquistó, se apresuró entonces a intervenir Matías, a pesar del juego sucio de aquel príncipe. Y nunca lo hubiera conseguido sin un guía. Selton lo miró, un tanto sorprendido por su tono, y se dirigió a Cristela, que mostraba signos evidentes de no comprender la conversación. Siento no haberme expresado con corrección. El príncipe de la Moscova coronó el pico después de An e hizo desaparecer la botella donde ella había escrito su nombre y el de sus guías para apuntarse la gloria de haber sido el primero. Para hacer honor a la verdad, An obligó al guía a confesar ante testigos y a certificar por escrito que ella era la vencedora del Big Nemale. Una mujer decidida. Comentó Cristela. Sin duda. Selton le mantuvo la mirada durante unos segundos que a ella le resultaron eternos. Un grito del cochero rompió el silencio. Hemos llegado, Mercier. Cristela asomó la cabeza por la ventanilla. La última imagen del campo antes de entrar en Montregeau le proporcionó una vista maravillosa, a lo lejos, al sur, tras una sucesión de suaves colinas, se extendía una extensa franja dentada de nieve que separaba el cielo de la tierra. Rápidamente, unas casitas similares, de baja altura y pegadas unas a otras, y luego una iglesia le taparon la vista, y el ruido de las ruedas y los cascos de los caballos tronó sobre el suelo adoquinado de las calles. La berlina redujo la velocidad cuando pasó por una pequeña plaza de edificios de tejados de teja roja y continuó unos metros por una estrecha calle antes de girar y cruzar un arco de piedra por el que se accedía a un inmenso patio. Cristela escuchó que el cochero explicaba a alguien las razones del inesperado regreso del señor. Al poco, acudieron varios criados para hacerse cargo de sus cosas. Matías y Celestin se llevaron a Selton en brazos. Tras unos minutos de intenso movimiento, de voces y de ruidos, la joven se vio rodeada de silencio. Sola en el carruaje, suspiró con resignación. Parecía que nadie había reparado en su presencia. Abrió la portezuela y asomó la cabeza. Tuvo que parpadear varias veces para convencerse de que sus ojos no la engañaban. En un pequeño pueblo de la campiña del sur de Francia, por un momento le dio la impresión de que volvía a estar en París. Descendió del carruaje y permaneció un largo rato en medio de aquel inmenso patio admirando la mansión de Selton, de extraordinarias dimensiones. Se sintió insignificante. Construido en forma de una U perfecta, el edificio principal constaba de tres grandes módulos de tres plantas y tejado abuardillado. Otros edificios menores, parterres ajardinados y una iglesia cerraban parcialmente el recinto. Dedicó su atención al edificio principal. Contó quince ventanas en cada planta y ocho coquetas aberturas en el tejado. Un precioso porche abajo realzaba la puerta de entrada, y en mitad del tejado una elevación de la cornisa lucía tallado un escudo de armas. Sobre aquella cornisa se levantaba un pequeño y esbelto torreón de vigía. Cristela no tuvo ninguna duda de la función de ese lugar. Se imaginó a Selton apoyado en la barandilla que lo rodeaba para contemplar la vista de los Pirineos. La pasión de ese hombre por las montañas era enorme. Alguien salió de la mansión. Aquí estás. Matías sonrió al verla. Con todo este lío, no sabía dónde te habías metido. Dejó el fardo que portaba en el suelo. Mi trabajo con Messi es el tona terminado por este año. Le enseñó un fajo de billetes que se guardó en una cartera sujeta al cinturón, donde también llevaba el sobre de Aurora para actuar. No se ha portado mal. Me parece que has pronunciado Messi con retintín. Dijo Cristela. Yo creía que estabas contento de que te hubiera contratado. No tengo nada contra él, sino contra todos los que son como él. Y créeme, Cristela, este último año he conocido a varios, entre los que incluyo a tu querida Aurora y su insoportable amiga rusa. No te comprendo, Matías. Actúa me contó cómo os ayudó Aurora cuando huisteis de Madrid. También se ha portado muy bien conmigo. Y creo que el señor Selton es un buen hombre. Sí. Ya me he dado cuenta de que tienes buena opinión de él. Y al revés también. No hay más que ver cómo te mira y se dirige a ti. ¿Qué tonterías estás diciendo, Matías? Cristela se puso a la defensiva. Él resopló y dio unos pasos para apoyarse en una balaustrada próxima. Perdóname, Cristela. Es que no puedo olvidar lo que me dijiste en Cauterets, cuando nos separamos pensando que no nos íbamos a ver más. Hubiera apostado cualquier cosa porque actúa y tú, bueno, digamos que sabía de sus sentimientos hacia ti y creía que tú los compartías. Estoy confuso. Actúa siempre ha sido mi mejor amigo. Te suponía en Albort y te encuentro aquí convertida en una joven y elegante dama que se codea con la clase más alta. ¿Qué pasó en Albort el año pasado? El mensaje que me diste para Actúa. No me lo quito de la cabeza. Debo decirle que fue un accidente y que tú estás bien. Eso es todo. De momento sí, Matías. Las cosas nunca son ni como parecen ni como las habíamos pensado. Tú lo sabes. Suspiró levemente. Quiero pedirte algo más. Iré contigo hasta Luchon. Necesito que me acompañes hasta la frontera. Yo esperaré allí y tú irás en busca de Actúa. Necesito verlo. Y no puedo ir a Albort. Te prometo que pronto sabrás todo, pero primero quiero ver a Actúa. A Matías le sorprendió la petición pero accedió. De acuerdo. Hablaré con Celestine para que nos acompañe. No podrás quedarte sola mientras yo voy en busca de Actúa. Gracias, Matías. Se lo diré a Selton. Ahora que ya está en su casa, no creo que le importe que me ausente unos días. Cristela hizo una pausa. Una cosa más. ¿Por qué no soportas a la gente como Aurora y Selton? He aprendido mucho estos meses. He leído mucho. He hablado con personas como Celestine. He tenido que trabajar para ganarme la vida. Ver mi país desde la distancia me ha hecho aprender sobre él. ¿Tú lo has dicho, Cristela? Las cosas no son como las imaginamos. En todo este tiempo he pensado a menudo en mi padre, siempre tan correcto, tan moderado en todo, tan preocupado por cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo actúa? Esbozó una triste sonrisa. Mi padre hubiese deseado un hijo como él. Pues mira, aquí he encontrado gente que opina como yo. Que la política puede cambiar la existencia. El Estado no debe limitarse a defender y administrar la sociedad, sino que debe configurarla y conducirla. ¿Y quién marca la dirección, Matías? Lo interrumpió Cristela. La revolución. No andarás metido en algún lío con esos nuevos socialistas. Sentía una mezcla de curiosidad y preocupación. Aurora me ha contado muchas cosas. Aurora le había explicado la historia de los últimos decenios en Francia, que para la mujer consistía básicamente en una sucesión de periodos de estabilidad seguidos de indeseables estallidos revolucionarios. La revolución de 1820 había surgido como reacción a la monarquía restaurada tras la derrota de la Francia revolucionaria. En la de 1830, las clases medias y populares se habían levantado contra el rey Carlos X por no aprobar reformas políticas como la ampliación del voto, la libertad de expresión y prensa y la supresión de la censura y la condición hereditaria de la paridad de la Cámara Alta. Los diputados liberales habían elegido al nuevo rey Luis Felipe I. Entre otras cosas, la Cámara de los Pares, que representaba a los nobles, había dejado de ser hereditaria y había perdido importancia a favor de la Cámara de los Diputados. Por supuesto, el hermano de Aurora estaba muy enfadado porque ya no podría dejarle el cargo en herencia a su hijo y Aurora se preguntaba continuamente qué más podían pedir los agitadores. Por su parte, Cristela había aprovechado sus meses en París para leer la prensa y, aunque había concluido que la visión de Aurora era demasiado simplista porque la política no le interesaba demasiado, tenía que reconocer que todavía le costaba comprender muchas cosas de lo que sucedía en el mundo. Matías hizo un gesto despectivo. Bah, no creo que alguien como ella haya sido capaz de hablarte del bien común, la igualdad social y la libertad. Si Aurora no te hubiera acogido y tuvieses que trabajar en una de esas fábricas textiles de París, hablarías de otra manera. Fíjate en este lugar. Señaló la mansión de Shelton. Nadie debería poseer tanto como él. Es injusto. Y más cuando en el resto del país se pasa hambre. Pues tú te has alegrado de cobrar hoy. Y bien que te has ganado la vida en Cauterets gracias a personas como los que criticas. No te enfades, pero, aunque a menor escala, tú también desciendes de una familia rica. Y en cuanto a la libertad. Ninguno somos libres. Yo nunca lo fui. Sabes en qué horrible lugar crecí. Pero nadie en mi vida me ha tratado como Aurora. Ella no tiene la culpa de tener dinero. Y es generosa. Matías extendió las manos en actitud conciliadora. Podría haber continuado horas hablando del tema con apasionamiento, pero no quería discutir más con ella. Solo digo que no te fíes, Cristela. Eres demasiado inocente. Y, créeme, a Shelton le gustas. Justo entonces, un hombre delgado de mediana estatura con la levita de mayordomo salió al patio buscando a alguien con la mirada. Pareció aliviado cuando distinguió a Cristela. Se acercó a ella y le dijo con educación. Madame, el señor desea verla. Te avisaré cuando haya quedado con Celestine, se despidió Matías. En principio nos iremos mañana. Cristela siguió al mayordomo por unas inmensas escaleras de mármol blanco hasta la planta superior. Estaba tan absorta repasando la charla con Matías que no prestó mucha atención al lujo que la rodeaba. Aguardó a que el mayordomo se lo indicara y entró en una habitación con varias ventanas enormes. Shelton, cómodamente instalado en un sofá, le pidió que se aproximara. Se había cambiado de ropa y su rostro mostraba signos de cansancio. Espero que no hayas pensado que me había olvidado de ti todo este rato. El médico no tardará en llegar. Rezo para que me diga que este suplicio no durará demasiado. Pero me siento optimista. Igual es solo un golpe. Si estuviera rota, me dolería mucho más, creo. Con una sonrisa le indicó que se sentara en un sillón cerca de él. Hasta que llegue Aurora, me gustaría que te sintieras como en tu casa. Confío en que no te resulte muy aburrido. Lamento no poder acompañarte a pasear. Aurora me dijo que te gustaba mucho leer. Dispongo de una amplia biblioteca. Se lo agradezco, Messier. En realidad, quería decirle que voy a estar unos días fuera. Aquí mis servicios no son necesarios. Shelton no ocultó su sorpresa. Vaya. Lo sabe Aurora. No necesito su permiso. Quiero decir que no creo que le importe. Desde que trabajo con ella no le he pedido ningún día libre. Era cierto. Hasta Adlaín se ausentaba algunas veces para visitar a sus familiares. Tienes razón, Cristela. Mi preocupación por ti me ha hecho ser desconsiderado. Cristela recordó la advertencia de Matías. Desde que le había dicho que Shelton mostraba interés por ella, todas sus palabras cobraban un nuevo significado. Se preocupaba por ella. Si apenas se conocían. Y ella no era más que una dama de compañía, que era como a Aurora le gustaba presentarla, en realidad un escalón superior a una criada. No podía sentirse más confusa. ¿Por qué iba a fijarse en ella alguien como el señor Shelton? Probablemente tendría decenas de mujeres entre las que escoger. O tal vez fuera un hombre de esos que se encaprichaban de las jovencitas a su alcance. Y si, por el contrario, sus intenciones eran de lo más honestas, lo sentía por él, pues estaba perdiendo el tiempo. Para ella solo existía Actua. Y puedo saber dónde tienes pensado ir. Tengo ganas de dar una vuelta por mi tierra. Va a hacer un año desde que me fui. Se sintió mal por mentir. Se quedaría en la frontera. Ella solo quería ver a Actua. Shelton asintió. Desde que te encontré perdida en esas montañas. ¿Recuerdas? En realidad, pensó Cristela, no estaba perdida, sabía muy bien hacia dónde se dirigía. Pero sería injusto no reconocer que gracias a ese encuentro inesperado todo había resultado más fácil. ¿Cómo olvidarlo, si usted me rescató? Si algo te pasara, Aurora no me lo perdonaría. Al fin y al cabo, tendrías que estar con ella ahora. De alguna manera estás bajo mi responsabilidad. Me acompañará Matías, y quizá también Celestin. Eso me tranquiliza, pero permíteme que yo me encargue del transporte. Es usted muy amable. Después de tanto tiempo, es lógico que desees ver a tu familia. Ella asintió con la cabeza, pero guardó silencio. Shelton aprovechaba cualquier ocasión para obtener más información sobre ella, siempre sin éxito. Conociendo la amistad que lo unía a Aurora, seguramente él ya estaba al tanto de su vida anterior. ¿Qué más quería saber? Si supiera lo que había sucedido. En realidad, no tenía ningún familiar, ni cercano ni lejano. Solo a sus amigas Belisa y Davina. Solo a Actua. Por suerte, él no insistió en continuar por ese camino. Una última pregunta, Cristela. Shelton meditó sus palabras. ¿Existe alguna posibilidad de que no regreses? Cristela bajó la vista hacia sus manos, entrelazadas en el regazo, para evitar mirar a Shelton. Para evitar que leyese en sus ojos la respuesta, que era muy simple, ojalá no tuviera que regresar, pues eso significaría que podía vivir con Actua. Hace mucho que ya no hago planes, Messier, respondió en voz baja. Realizar el mismo camino de su huida en sentido inverso provocó en Cristela sensaciones enfrentadas. Cuanto más se acercaba a la frontera, más fuerte latía su corazón de alegría ante el encuentro con Actua y más aumentaba el temor de que alguien la reconociera y la apresara. Les había hecho jurar a los guías que, en caso de que alguien les preguntara sobre la mujer que ocultaba su rostro tras la tela de tul de un sombrero, dirían lo mínimo, que era una acaudalada parisina a quien su amigo, el conocido Shelton, varón de Montrejeau, había prestado el coche para viajar hasta Luchon. Desde allí, deseaba acercarse hasta la frontera con España para ver de cerca los cada vez más famosos montes malditos. El único problema era el aduanero. Confiaba en que no fuese demasiado curioso. Pasaron la noche en el refugio francés donde ella no había querido entrar el verano anterior, cuando huía y Shelton la encontró. Estaba tan nerviosa que no abandonó la habitación ni siquiera para cenar. No lo había pensado antes, pero existía la posibilidad de toparse con Gavino con motivo de uno de sus numerosos viajes, algo que le producía auténtico terror. Dio gracias a Dios por haber mandado unas inesperadas lluvias para evitar que a esas alturas del mes de julio hubiera mucho trasiego de gente. Eso era lo único que le proporcionaba algo de alivio. Al amanecer del día siguiente, Matías y Celestin intentaron quitarle la idea de continuar adelante. Unas nubes grises y plomizas cubrían el cielo, amenazando con explotar en forma de lluvia en cualquier instante. Obstinada, Cristela comenzó a caminar. Que los cielos hicieran lo que les diera la gana, pero ella tenía que subir esa empinada cuesta, bordear el lago de Bouma cuyas profundidades pertenecía ahora el cuerpo de Ana, cruzar la abertura de la roca y gritar el nombre de Actua. Si no lograba hablar con él ahora que estaba tan cerca, la ansiedad la trastornaría. No esperaría ni un solo día más. Consciente de que nada la haría detenerse, Matías la alcanzó. — De acuerdo, Cristela. Haremos como has dicho. Me adelantaré y avisaré a Actua de que se reúna contigo arriba. Celestin te acompañará en todo momento. Pero prométeme que si empieza a llover regresarás al refugio cuanto antes. No hay nada peor que una tormenta en la montaña. Llegaron hasta el puesto del guardia de la aduana Gala y le mostraron sus documentos. Como iban vestidos de guías, el hombre no les prestó mucha atención, pero a Cristela le dio un vuelco el corazón cuando lo escuchó murmurar. — ¿De qué me suena el nombre de la señora? — No es muy frecuente. — Es amiga del varón de Montregeau, explicó Celestin. El guardia la miró frunciendo el ceño, y Cristela sintió que el corazón se le aceleraba. Se arrepintió de no haberse cambiado el nombre cuando Aurora le consiguió una nueva documentación en París, gracias a un amigo de la embajada española. Lo pensó, pero una parte de ella se había resistido a perder su identidad. Transcurrieron unos segundos y, por fin, el hombre asintió y le permitió seguir adelante. Anduvieron hasta que perdieron de vista el refugio y la caseta de la aduana. Entonces, Celestin y Matías se apartaron unos pasos e intercambiaron unas palabras en voz baja. Aunque estaban de espaldas a ella, Cristela vio con extrañeza que Celestin extraía unos papeles de suzurrón y se los entregaba a Matías, y que éste los escondía con rapidez en el fajín que sujetaba sus pantalones. Se preguntó qué secretos se traerían esos dos entre manos, probablemente relacionados con la política, y deseó que Matías fuera lo bastante sensato como para no meterse en líos. Matías se acercó a Cristela. Como él ya se quedaría en albord, tomó su mano y la apretó a modo de despedida. —Cuídate mucho, Cristela. ¿Y si no está actua? —preguntó ella nerviosa aferrándose a su mano. —¿Cómo sabré cuánto tengo que esperar? No se me había ocurrido. Matías pensó una respuesta. —Si de aquí a cinco horas actúa no ha llegado, date la vuelta. Cuando vuelva a Francia, te buscaré y te daré noticias de él, te lo prometo. Echó a andar y pronto su imagen se convirtió en un punto móvil entre las piedras. Cristela y Celestine continuaron tras él a un paso más lento. Que eran cinco horas, pensaba ella para animarse mientras caminaba hacia lo alto. Después de tantos meses, si por fin conseguía ver a Actua, nada. Intentó respirar con calma. El tiempo no significaría nada en cuanto lo abrazara de nuevo. 22. Actua intuía que algo sucedía con Alfredo. Había aparecido por sorpresa hacía unos días en Al Bord con la excusa de traer los documentos del préstamo que le había conseguido de uno de sus amigos inversores, cuando para eso bien podía haber enviado a algún mensajero de confianza. Al principio había pensado que deseaba ver a Belisa y tal vez pactar las condiciones de su matrimonio con ella, pero ningún anuncio se había hecho ni su amigo había sacado el tema. Y aunque Alfredo había pasado muchos ratos en compañía de su hermana, había mostrado un semblante serio que en esos momentos era todavía más ceñudo. Actua y Alfredo estaban despidiéndose al amanecer en el llano bajo la casa de los baños, donde unas estacas de madera unidas por un cordel delimitaban el contorno del primer edificio que albergaría las nuevas termas. Los albañiles habían fabricado ya una cuarta parte de los cimientos en la zanja abierta junto a la ladera. Espero que el verano sea tranquilo y caluroso, dijo Actua, y se puedan levantar los muros sin interrupciones antes de las lluvias de otoño. Según mis cálculos, las termas deberían estar en funcionamiento en dos años. No estaré tranquilo hasta que pueda empezar a devolver todo lo que debo. Alfredo apenas reaccionó con un leve movimiento de cabeza. «Tú siempre me has ayudado», añadió Actua con cautela y, a la vez, con la certeza de que la actitud alicaída de su amigo no se debía solo a su despedida de Belisa. «Si hay algo que yo pueda hacer ahora por ti». Alfredo dejó escapar un suspiro y llevó la mano al bolsillo de su chaleco, de donde extrajo una carta. «¿Cómo me gustaría que las cosas fueran de otra manera?» Dijo con voz triste. «Mi padre ha concertado mi matrimonio con la hija de unos amigos de la familia». Se cayó de repente, como si a él mismo le produjera extrañeza escuchar sus propias palabras. «¿Y qué vas a hacer?» Preguntó Actua, intentando no ponerse en la piel del hermano preocupado sino del amigo. «Es hija única, heredera de un gran patrimonio». Alfredo resopló. «Significaría la tranquilidad económica de todos los proyectos de mi familia. Terminaríamos el edificio que está aún a medias, ¿te acuerdas? Es una buena muchacha, aunque…» Alzó la mirada hacia el oscuro edificio que desde allí parecía todavía más solitario, «no es Belisa». Actua recordó que su amigo había abandonado los estudios en contra de la voluntad de su padre y se preguntó si también esta vez decidiría por su cuenta. Pero Alfredo había dejado la academia para dedicarse al negocio familiar, hacia el que sentía un apego demasiado fuerte. La respuesta le llegó enseguida. «Si no accedo, mi padre me desheredará», dijo. «Y lo creo capaz de hacerlo. ¿Qué futuro podría darle entonces a tu hermana?» Ninguno. Alfredo le tendió la carta. Podía haberse evitado ese viaje, pensó a un tiempo. Podía haberla enviado sin más. Sin embargo, aunque se sintiese como un cobarde, deseaba ver a Belisa una última vez. «Le entregarás esto de mi parte. No he sido capaz de decírselo a la cara». Actua tomó la carta, pero guardó silencio porque no se le ocurría qué decir. Para él, la verdadera amistad consistía en no juzgar, y de hecho, nada le había recriminado Alfredo sobre su repentino matrimonio con Davina, cuando sabía que no la amaba. Por otro lado, ser consciente del sufrimiento por el que pasaría su hermana despertaba en el punzadas de rencor hacia quien la abandonaba por culpa, al fin y al cabo, de algo tan odioso y necesario como era el dinero. Alfredo montó en su caballo y dirigió una última mirada a su amigo, que permanecía en silencio con el ceño levemente fruncido. «Siento mucho defraudarte, Actua», dijo. «Por favor, créeme. Y si algo puedo hacer por ti en un futuro, no dudes que lo haré». Se marchó al galope en dirección al sur. Actua no se movió hasta que lo perdió de vista. La carta le quemaba en las manos y deseó no tener que ser el portador de esas malas noticias. Se aupó en su montura y tomó el serpenteante camino a casa. Allí se dirigió directamente a su despacho. Sopesos y entregarle ya la carta a su hermana, pero decidió esperar a la noche. Belisa era una mujer orgullosa. Seguramente preferiría la soledad de la noche en su cuarto para dar rienda suelta al desconsuelo. Ocultó la carta entre unos papeles y decidió ocuparse en algo con tal de olvidarse de ese nuevo trago que tan mal sabor de boca le había dejado. Estaba sobre el tejado, tomando unas medidas y anotándolas en un cuaderno, cuando horas más tarde divisó a lo lejos una figura que se acercaba por el camino del norte y se detenía ante la caseta del aduanero. Pensó que sería uno de los clientes que regresaban de su paseo matutino, pero su forma de caminar, desenfadada, familiar, le llamó la atención. Entrecerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, Actua sintió algo parecido a la alegría. Bajó rápidamente y acudió a su encuentro junto a los establos. «Matías, amigo mío!» exclamó mientras se abrazaban y se palmeaban la espalda. «Cuánto me alegro de verte. Y yo a ti, Actua. No sé si cometo una imprudencia, pero ya no podía aguantar más sin dar una vuelta por casa. En estos meses, nadie ha preguntado nada. Me atrevería asegurar que el peligro ha pasado. Pero cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? Tienes un aspecto estupendo. Tú también», mintió Matías, a quien le había sorprendido el cambio evidente en Actua. Estaba más fuerte, pero su rostro tostado por el trabajo al aire libre no pertenecía al del joven sosegado que recordaba, sino al de un hombre atormentado. Sin duda, lo que le había contado Cristela sobre la muerte de custodio, la decisión de hacerse cargo de los baños y la inexplicable separación de la joven le había pasado factura. «Agradecería algo de comer y de beber. Necesitaremos un buen rato para ponernos al día». Pasaron por delante de los establos, donde Davina ayudaba a una muchacha a verter en tinajas la leche recién ordeñada. La sorpresa de los hermanos al reconocerse los dejó unos segundos sin palabras. Por fin se fundieron en un prolongado abrazo. «No me lo puedo creer, Matías». Repetía Davina riendo y llorando a la vez. «Tú aquí. Ya verás qué contentos se ponen nuestros padres. ¿Por qué te vas a quedar, verdad?» Matías se separó de ella para observarla. Se sentía confuso. La piel del rostro y las manos de Davina no era tan fina y delicada como recordaba y echaba de menos el olor fresco y perfumado que la solía envolver. «Ahora te hacen trabajar para pagar tu estancia en los baños». Preguntó en broma, dando por supuesto que estaba allí para tomar las aguas. Davina río, pero fue una risa carente de alegría. «Ay, Matías. Han pasado tantas cosas desde que te fuiste. Para empezar, vivo aquí. Actúa es mi marido». Matías miró a uno y a otro, sin decir nada, durante un buen rato. Jamás se hubiera podido imaginar esa situación. Le vino a la mente el encargo de Cristela y supo enseguida que el terrible dilema al que se tenía que enfrentar no lo dejaría en paz nunca más. «Te has quedado sin palabras», dijo Davina. «Yo». «La verdad es que sí». Matías se pasó una mano por el cabello. «En fin, supongo que lo correcto es da Arous la enhorabuena». Besó a su hermana en la mejilla y tendió la mano a Actúa, que guardaba un incómodo silencio. «Como se suele decir, espero que sea para bien. Gracias». Davina cargó con una de las tinajas y le indicó a la criada que se adelantara. «Os espero dentro y tomaremos algo. Menos mal que Celsa y Belisa han dejado la comida preparada. Son mejores cocineras que yo. Han bajado de compras a corte, y de paso, al cementerio». Gracias a Cristela, Matías estaba al tanto de la muerte de Custodio, pero comprendió que, por ahora, debía actuar como si no lo supiera. «¿Por qué?» preguntó fingiendo extrañeza. «Custodio falleció el verano pasado». Respondió Davina. «Actuate contará». Una vez a solas, Matías escuchó el relato de su amigo sobre el asesinato de Custodio y su decisión de hacerse cargo del negocio. «Siento lo de tu padre, Actúa. Y que no haya habido ni sospechas de quién pudo ser él, asesino». Le costó pronunciar la palabra, porque también le traía recuerdos de lo que él mismo hizo meses atrás. Actúa dudó si confiar en su amigo y optó por hacerlo solo parcialmente. «Yo las tengo, pero sin pruebas no hay nada que hacer. Encontraré el momento. Sé que llegará. ¿Las has compartido con alguien?» «No». No era cierto, pues se lo había comentado a Alfredo, pero éste le había hecho ver que sus razones eran demasiado débiles para acusar a un hombre ante la justicia. Matías comprendió que nada más diría sobre ese tema. Tras unos instantes de silencio, resopló. «Una noticia tras otra. Y qué lástima que dejaras los estudios. Supongo que tu tío Ricardo no pudo echarte una mano para continuar». Me escribió. «Él ahora tiene sus propios problemas. Sigue en el cuartel, a ver qué pasa con el país. No puede hacerse cargo de toda mi familia. Tampoco es su responsabilidad. Y ahora vives aquí con mi hermana». Matías tenía que preguntárselo, y Cristela. «¿Qué pasó con ella?» Actúa apretó los dientes. No soportaba hablar de ella. Bastante duro le había resultado tener que contarle lo sucedido a Alfredo esa semana. Hablar de aquello era revivir las llamas del dolor en su interior. «Cristela murió», dijo simplemente, y salió del establo. Odiaba esas palabras. «Cristela murió. Murió. Desapareció. Lo abandonó. Lo dejó solo en ese lugar que cada día detestaba más. La risa de Davina debería ser la suya. Las caricias de Davina en el lecho deberían provenir de otras manos. El paso del tiempo no curaba la herida. La gangrenaba, provocándole un padecimiento sin fin. No conseguía ser como los demás. Matías lo siguió. Miró hacia el norte. Una masa de nubes permanecía apretada en la misma frontera de las montañas. El viento las frenaba contra su voluntad. Ellas querían reventar las costuras de piedra y ocupar nuevos territorios celestes, pero no podían. Cuando eso sucedía, todos en Albort sabían que el sol brillaba en España azotado por el aire y que llovía en Francia. Llovía en Francia, donde Cristela esperaba. «¿Qué quieres decir con eso de que murió? ¿Dejaste de quererla?» Actua negó con la cabeza. Eso era imposible. Cristela seguía dentro de él. Le contó brevemente lo que había sucedido en casa de Cosme, la huida de las dos jóvenes y el fatal desenlace. Matías visualizó el rostro de Cristela. ¿Cuántas lágrimas tendrían aún que surcarlo? La voz del amigo le gritaba que sacara Actua de su error. Cristela estaba viva. Cristela lo estaba esperando. La voz del hermano le exigía que callara. Davina sufriría si Actua averiguaba que Cristela estaba a pocas horas de camino. ¿Por qué Matías estaba seguro de que Actua volaría hacia ella? Miró de nuevo hacia las montañas. Se arrogó el poder del viento y les anunció en silencio que hoy no cruzarían. Antes que amigo era hermano. Para sí, con un insoportable pesar que le partía el corazón, pidió perdón al amigo antes de traicionarlo. Actua no debía saber que Cristela estaba viva. Llegó junto a él y alzó una mano que apoyó en su hombro. Lo siento mucho, Actua. Espero que mi hermana sea capaz de hacértela olvidar. Sentados en la cocina de la casa, y ante un silencioso Actua, los hermanos se pusieron al corriente de las noticias de los últimos meses. Partieron de lo general, de lo que atañía al país, y terminaron con sus propias vidas. Davina se sorprendió de que Matías estuviera al tanto de los acontecimientos políticos. Sabía incluso más que ella. Después de la derrota y exilio del regente Espartero, en septiembre de 1843 se habían celebrado elecciones en las que progresistas y moderados se habían presentado en coalición, apenas cumplidos los 13 años y declarada mayor de edad anticipadamente, Isabel II había sido proclamada reina y había jurado la Constitución en noviembre. Tras unos meses de conflictos entre progresistas y moderados, el gobierno estaba ahora presidido por el general Narváez, líder del partido moderado, como habían vaticinado muchos, y ya había suspendido las ventas de bienes eclesiásticos decidida por Mendizábal, para alivio de hombres como el parro con Icasio, que aun con todo lamentaba que se garantizasen las ventas ya realizadas, los grandes propietarios y ganaderos de Albort se habían constituido en junta moderada que se había integrado en la junta provincial, y estaban apoyados por voluntarios de la milicia nacional, y en la primavera se había creado la Guardia Civil. Un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería con el objeto de conservar el orden público y proteger a las personas y sus propiedades, sobre todo en el ámbito rural y después de la guerra carlista. Su función sería la lucha contra el bandolerismo, la defensa de carruajes, el servicio de escoltas y la protección de vías y caminos. Padre dice que con la guarnición militar del castillo, los ocho de la milicia y los carabineros de las aduanas, nuestra seguridad está más que asegurada. Davina sonrió. En realidad, protesta porque el gasto del alojamiento de los nuevos guardias civiles correrá a cargo de los ayuntamientos. Tendrá que subir la contribución y los propietarios se quejarán. Como ves, hay cosas que no cambian. Matías le devolvió la sonrisa. Me temo que Gavino tendrá motivos de preocupación. Pues no lo sé, pero él sigue a lo suyo. No sé de qué pasta está hecho. Ni siquiera las muertes de su familia lo ablandaron un poco. Todavía me resulta difícil creer lo que pasó. Dijo Matías. Conociendo a Cristela, tuvo que ser un accidente. Entonces, ¿por qué huyó? Preguntó ella. Yo también tuve que huir, Davina. Y no me considero un asesino. Ambos sabíamos a qué nos exponíamos cuando aceptamos retarnos en duelo. Tal vez tengas razón, pero eso ahora da igual. Los muertos no pueden explicarse. Actúa se levantó de la mesa y salió sin decir nada. Tampoco podía soportar escuchar el nombre de Cristela en boca de Davina. Lo encuentro cambiado, comentó Matías. Davina se encogió de hombros. Tiene mucho trabajo. ¿Estás contenta? ¿Por qué no habría de estarlo? A Davina le tembló la voz. Matías se había percatado de que Actúa apenas la miraba, de que la trataba con cordial indiferencia, impropia de una pareja recién casada, a no ser que se hubieran casado por obligación. ¿Cómo fue? Me refiero a lo vuestro. Ya te lo he dicho. Actúa decidió ocupar el puesto de su padre y hacerse cargo de la familia. Comenzamos a vernos y a hacer planes. Aquello sorprendió aún más a Matías. Le extrañó que Actúa se hubiera olvidado tan pronto del recuerdo de Cristela. No echas de menos las comodidades de casa. Nunca te había visto servir, y por el aspecto de tus manos diría que también te toca fregar. Tú también trabajas, no veo que hay de malo. Davina se puso a la defensiva, si bien ocultó las manos bajo la mesa. No me malinterpretes. Solo quiero asegurarme de que eres feliz. Pues lo soy. Y también estoy más fuerte físicamente. Solo toso cuando me pongo nerviosa. Actúa regreso. Te quedarás esta noche con nosotros. Pregunto. Gracias, Actúa, pero tengo ganas de llegar a casa. A Davina se le llenaron los ojos de lágrimas al oír la palabra. Hacía dos meses que no veía a sus padres. Por un lado deseaba hacerlo, por otro la avergonzaba que pudieran leer en su mirada lo mismo que percibía en la de Matías. Que quedaba poco de aquella joven delicada que soñaba con un hombre que la quisiera. Que ya no lucía bonitos vestidos, sino las mismas faldas y el mismo grueso corpiño. Que sus manos estaban tan ásperas como las de Belisa. Que odiaba la ilusión con la que la hermana de Actúa hablaba de sus planes con Alfredo porque el día que ella se fuera se terminaría la poca alegría de la casa. Que Celsa era un témpano de hielo comparada con su madre Isabel. Que no era feliz. Que el tiempo pasaba tan lentamente en ese inhóspito lugar que se asfixiaba. Que su marido cumplía con ella como si fuese un apartado más de la lista de obligaciones que se había impuesto. Actúa se limitaba a trabajar en su proyecto, a comer cuando lo llamaban y a pasear en su caballo, siempre en dirección al norte. Para cuando estuviese terminada la primera fase del proyecto, la construcción de las termas de los prados de abajo, el hijo que crecía en su vientre ya caminaría. Más asfixia. Todavía no se lo había dicho a nadie. Ni siquiera Actúa. Dudaba que mostrase algo de ilusión al conocer la noticia. Tal vez unos días fuera de aquel lugar le sentaran bien. Me gustaría acompañarte, Matías. Davina se dirigió a Actúa. Te importa que me ausente unos días. Eres libre de hacer lo que quieras, respondió Actúa encogiéndose de hombros. Davina comenzó a toser débilmente. Odiaba esa frase que tantas veces le repetía a Actúa. Eres libre de hacer lo que quieras. Las palabras no correspondían a un marido amable que diera permiso a su mujer para hacer algo. Era algo mucho peor. En realidad, le estaba diciendo, no me ames porque yo no puedo hacerlo. No te sientas atada a mí. Ojalá supiera qué demonio lo corroía por dentro, convirtiendo los sueños nocturnos de Actúa en pesadillas. Haría lo que fuera por matarlo. Porque ella, incomprensiblemente, lo amaba. Esa era su condena. Qué liberal, Actúa. Intentó bromear Matías, un tanto molesto por el tono desapasionado de su amigo hacia su hermana. Muchas mujeres darían lo que fuera por escuchar esas palabras. Me has hecho recordar a Madame Aurora. Ella sí que hace lo que le da la gana. Se golpeó la frente con la palma de la mano. Casi se me olvida que te traigo un recado de su parte. El dinero que te debía. Buscó en su cinturón y se lo entregó. ¿Has visto a Aurora? Preguntó Actúa. Pensar en la francesa le trajo nuevos recuerdos de aquellos fatídicos días. Había preguntado por ella en Luchon cuando buscaba a Cristela desesperado. Le dijeron que se acababa de marchar. Durante un tiempo se imaginó que Aurora se había hecho cargo de Cristela. Pero eso no había sucedido. La pregunta que le dirigía a Matías encerraba un deseo imposible. Eh, sí, en Cauterets, con unos amigos, respondió Matías en tono neutro. Me dio saludos para ti. Actúa contó el dinero y se dio cuenta de que la cantidad superaba con creces la que él había gastado con Aurora. Podría pagarle a su tío Damián la cuota del préstamo que le había otorgado con el aval de las fincas y todavía le quedaría algo para seguir con las obras. Tendré que agradecérselo. ¿Sabes dónde puedo escribirle? Matías dudó unos instantes. Pues, la verdad, no lo sé, mintió de nuevo. El nuestro fue un encuentro casual. Atardecía cuando Celestine le dijo por última vez a Cristela. Deberíamos regresar, Mademoiselle. Pronto no se verá nada. Y tenemos que cambiarnos de ropa o enfermaremos. Cristela se había negado a moverse de la frontera. Las cinco horas habían transcurrido. Y luego otra. Y dos más. Las nubes finalmente habían derramado su lluvia, como sus ojos lágrimas, al principio con calma, como un aviso tentativo de lo que vendría luego, una descarga cerrada de frustración, de profunda tristeza. Sin truenos, sin relámpagos. Sin rabia. Sólo un continuo vertido hacia el vacío definitivo. Dejó que Celestine la tomara del brazo, la guiara por el estrecho camino de regreso al refugio y la acompañara hasta la puerta de su cuarto. Abatida, se cambió de ropa y se tumbó en la cama. Intentó consolarse repitiéndose que Actua estaría de viaje, que sólo había sido mala suerte, que en cuanto tuviera ocasión, Matías le informaría de su paradero y Actua acudiría en su busca. Con estos pensamientos, se durmió. No sabía cuánto tiempo llevaba durmiendo cuando alguien llamó a la puerta con insistencia. Aún no había amanecido. «Soy Celestine, mademoiselle», susurró el guía. Cristela entreabrió la puerta. Celestine se llevó el dedo índice a los labios para que guardara silencio. «Creo que deberíamos marcharnos». Continuó hablando en voz muy baja, después de dejarla aquí, comí algo abajo. Coincidí con un grupo de hombres que charlaban con el guardia de la frontera. Hablaban de usted. Alarmada, Cristela le hizo pasar para poder hablar mejor. Me preguntaron mucho, siguió él, pero yo les repetí que había venido de París y que se alojaba en casa de Messi y Selton. Les dije que no sabía más por qué me habían contratado en Luchon para estos días, que no la había visto nunca. Por lo visto, al guardia le sonaba su nombre. Decía que un loco llegó hasta la frontera el año pasado buscando a una joven que se llamaba así o parecido. Uno de ellos repetía su nombre con extrañeza. Un loco, buscándola. Cristela se imaginó a Actua desconsolado yendo tras ella y la embargó un sentimiento de profunda tristeza que, a la vez, la impulsó a adoptar una actitud decidida. Tenía que vivir por Actua. La había buscado. Y si hoy no había acudido era porque no estaba en Alvort. ¿Sabes qué, Eneson? Preguntó para confirmar lo que sospechaba, que Gavino andaba por allí. «Los he visto alguna vez por Luchon», respondió Celestin. Los que más hablaban se dirigían el uno al otro como Gavino y Saulo. Cuando supo por el guardia que había salido de excursión con Matías, el tal Gavino dijo que no se iría de aquí sin verla. «Gracias por avisarme, Celestin. Espérame en el pasillo». Cristela se vistió rápidamente, recogió las pocas cosas que había llevado en un pequeño bolso de viaje, se puso el sombrero y se reunió con el guía. No pudo evitar pensar por un instante en la naturaleza humana. Pocas horas atrás pensaba que se moría de pena, y ahora un impulso de supervivencia la empujaba a alejarse de aquel lugar. En silencio salieron del edificio y fueron en busca de sus caballos. Celestin los ensilló en un abrir y cerrar de ojos. Montaron y se alejaron a toda prisa rumbo a Luchon bajo una lluvia tan fina que se resistía a llegar hasta el suelo. Ya amanecía cuando escucharon unos ruidos de cascos tras ellos. Apenas quedaba una legua para llegar a la población. Pusieron sus monturas al galope, pero les dieron alcance. Eran dos hombres. Cada uno se encargó de frenar a un caballo, sin hacer caso de las protestas de Celestin. Cristela reconoció la voz de Gavino enseguida. Como si no hubiera pasado casi un año desde la última vez que la escuchó en la fiesta de Davina. Como si fuese un día cualquier era de su vida anterior. La angustia se apoderó de ella. Que otra mujer se llame Cristela no es extraño, dijo Gavino con un tono de falsa educación. Pero que la acompañe un tal Matías por estas tierras, eso ya es mucha casualidad. ¿No le parece, señora? Sería tan amable de permitirme ver su rostro. Cristela no se movió. Entonces Gavino extendió la mano hacia la cabeza de la mujer y le arrancó el sombrero con el velo. Tú. Exclamó triunfante. Creía que mi hermana y tú habíais muerto en el lago. Se cayó. Un atisbo de esperanza brilló en sus ojos, normalmente fríos. Entonces, ella. También está viva. La expresión en el rostro de Cristela le confirmó que no. Pobre infeliz. Murmuró. Por tu culpa. Gavino se fijó entonces en las elegantes ropas de la joven. Veo que este tiempo de ausencia a ti no te ha ido mal. Amiga de Selton de Montrejeau. Soltó una desagradable risotada. Cristela guardó silencio. No tienes nada que decir. Gavino tiró de las riendas del caballo de ella para que girara y se dirigió al hombre de largo cabello negro que le acompañaba, Saulo, ponte al otro lado. Llevaremos a la asesina de mi padre a Albert. A ver si cuando la entreguemos a la justicia le entran más ganas de hablar. Pero. Comenzó a protestar Celestine, consciente de que nada podía hacer. Gavino le apuntó con su pistola. Esto no va contigo. Si quieres cobrar, la próxima vez asegúrate de que no te contrata un fugitivo. Le hizo un gesto para que se marchara. Celestine miró a Cristela con impotencia y se alejó al galope. Los otros comenzaron a deshacer el camino de vuelta a la frontera con España. Cristela solo tenía ganas de llorar. La culpa era suya. Sabía a lo que se arriesgaba al acercarse tanto a Albert. En aquellas tierras solitarias no era improbable encontrarse con Gavino. Lo sabía. Sus ganas de ver a Actua la habían hecho actuar con imprudencia. Solo podía confiar en que la creyeran cuando contara lo sucedido. En caso contrario, su vida se vería abocada a la pesadumbre y la adversidad. Tampoco me vas a decir qué hacías con Matías. El tono de Gavino era despectivo. Al principio se rumoreó que te habías fugado por él, que os ibais a encontrar en Francia. Pero yo sabía que eso no era posible. Para empezar, Matías huía de algo. Lo hirieron en Madrid y aguantó como pudo todo el viaje hasta que lo curaron en Panticosa. De ahí marchó a Francia. Lo acompañaba un hombre, cuya descripción encaja perfectamente con Actua, que causalmente era amigo de Alfredo, el dueño. Me lo dijo un guía que trabaja por esas montañas. ¿Cuándo sucedió todo esto que estás contando? Preguntó entonces Saulo. El verano pasado, respondió Gavino. Más o menos por estas fechas. Y ese tal Matías es el otro hombre que acompañaba ayer a la mujer y que no ha vuelto de España. Sí. Lo conozco desde la infancia. ¿Por qué? Curiosidad. Saulo se encogió de hombros. Gavino continuó. Como digo, Cristela, ningún secreto permanece oculto para siempre. Tú solo te hubieses fugado con Actua, ¿verdad? La miró de reojo y comprobó que ella se sonrojaba. Supongo que tendrás ganas de verlo después de tanto tiempo. Creyó, como todos, que las dos habíais muerto en el lago grande. Pues pronto lo verás, aunque. Quiso deleitarse con sus hirientes palabras, debes saber que ahora está casado. Pronto se le pasó la pena, ¿no te parece? Cristela se quedó sin aliento. No había visto venir la lanza que le acababan de clavar en el pecho. Giraba dentro de ella, mordiéndole lentamente la carne, las vísceras, los huesos. Creyó sentir la sangre derramándose por su interior, una mancha invisible que se arrastraba como la lava, abrazándola de dolor, matándola poco a poco. Soltó las riendas y se inclinó sobre el cuello del caballo, sin fuerzas. Casado. Actúa no la había esperado. Mantuvo la vista fija en el suelo. Barro resbaladizo. Piedras irregulares. Ramas quebradas, húmedas. Insectos. Heces. Ese era el camino hacia su calvario. 23. Había recorrido medio planeta. Gracias a la desorbitada herencia de su madre, hija única de un banquero parisino y de una varonesa del sur de Francia, y casada con un inglés, desde los 18 años Shelton había tenido la posibilidad de conocer Siberia, la Patagonia, Perú, Brasil, Nueva Zelanda y la India, y de realizar las travesías de los grandes lagos y del río Mississippi. Pero entre viaje y viaje, siempre regresaba al lugar donde había nacido, Montregeau, la pequeña y sencilla localidad de campesinos en medio de los Pirineos franceses de donde provenía generación tras generación de su familia materna. El mejor punto desde el que recorrer las montañas más maravillosas del mundo. A sus 35 años, admitía y repetía convencido que en ningún otro lugar que no fuera en la cercanía de esas montañas cubiertas de nieves inmaculadas había conseguido su corazón encontrar la felicidad. Su explicación era sencilla, las cosas sublimes simplemente se sentían, porque no se podían ni comprender ni aprender. Y pocas cosas había más sublimes para el que el misterio, el gran encanto de la naturaleza, el profundo silencio de las cumbres. Tenía que reconocer, no obstante, que por culpa del misterio, sus gustos solitarios y salvajes se iban acentuando. El tiempo pasaba y él seguía solo. Aurora solía bromear sobre este asunto. Le decía que, si él tuviera que decidir entre el amor por una mujer y el amor por las montañas, su corazón elegiría sin dudar el segundo. Selton no estaba del todo de acuerdo. Claro que quería encontrar una esposa, pero no le resultaba nada fácil. Ninguna de las mujeres que había conocido en los ambientes sofisticados en los que se movían sus amistades había mostrado el menor interés en vivir lejos de París o de alguna ciudad importante. Tampoco él se había aprendado de ninguna tanto como para plantearse establecer su residencia habitual en otro lugar que no fuera Montrejeau. Como se consideraba un hombre espiritualmente ambicioso, Selton seguía deseando encontrar a aquella que lo comprendiera y amara por su forma de ser. Puesto que no tenía que preocuparse por lo material, no buscaba, como otros, una mujer con patrimonio, tampoco se conformaba, como otros, con disfrutar de los efímeros placeres terrenales. Quería amar y sentirse amado, acompañado, escuchado. Tenía muchas montañas que ascender todavía, mientras su cuerpo fuera joven, y ansiaba hallar en el regazo de su esposa el descanso del guerrero tras la hazaña. Y no sólo eso, que era ya mucho. Una idea rondaba por su mente desde hacía tiempo. Su gran sueño. Imposible. Indescriptible. Incomprensible. Un reto mayor que el de ascender las montañas más altas y, a la vez, un homenaje a ellas que perdurase más allá de su muerte. Se preguntó si Cristela sería capaz de llegar a comprenderlo y sintió el agradable nerviosismo que surgía en su interior cada vez que pensaba en ella. Después de haber cruzado medio mundo, la casualidad de haberla encontrado en las montañas le hacía sentirse especialmente vinculado a ella. Para él, era un regalo de las cumbres. En los últimos meses había hecho todo lo posible por coincidir con Aurora sólo para estar cerca de Cristela. La primera impresión había sido confusa, pues la intriga por su procedencia había enmascarado cualquier otra valoración más allá de que era joven y valiente, e imprudente, aún no sabía por qué, por haberse atrevido a cruzar la frontera sola y de noche. Con cada nuevo encuentro, se iba dando cuenta de que no dejaba de analizarla, era discreta, educada y sensible. Tal vez demasiado reservada. Y no dejaba de analizarla porque tenía que reconocer que muy pronto había sentido una innegable atracción sexual hacia ella. Y esa atracción hacía que buscase la manera de estar a su lado, que le importara su opinión, que se preocupase por ella. Daba gracias a la fortuna por provocar ese accidente que había lastimado su pierna y por favorecer que Aurora la hubiera enviado con él para poder estar los dos un tiempo a solas, que era lo que más deseaba últimamente. Si a todos estos síntomas añadía el detalle de que no le importaba su procedencia humilde ni su pasado, había que ser muy necio para no advertir que se había enamorado. Y lo primero que deseaban todos los enamorados del mundo era saber si su amor era correspondido. Shelton caminaba ahora con dificultad ayudado de un bastón por el amplio paseo de Etting y de Luchon. El día anterior, en cuanto el médico le confirmó que no tenía roto el hueso, había tomado una decisión. Esperaría a Cristela en Luchon. Hacía dos noches que ella se había marchado y él no podía soportar que anduviera de nuevo por esos pedregales fronterizos con Matías y Celestin, sin saber si iba a regresar o no o cuándo. Inquieto, se dedicaba a pasear desde la casa de su propiedad en la que se alojaba, en la calle principal, cerca del Hotel Duca Amers donde solían veranear sus amistades, hasta las termas. Sus doloridos músculos, al menos, se irían fortaleciendo después de tantos días tumbado. Los primeros saguistas del día comenzaban a hacer su aparición por las calles camino de las termas, pero como era pronto y lloviznaba, reinaba un agradable silencio. De pronto, un ruido creciente anunció la llegada de un caballo al galope. Irrumpió en el paseo rompiendo la paz. Selton reconoció al acalorado jinete sobre uno de sus caballos, con la crin pegada por el sudor. Le hizo señas para que se detuviera. —¿Qué sucede, Celestin? —preguntó alarmado. —¿Dónde está Mademoiselle Cristela? —Iba a mandarle aviso, Messier. Celestin desmontó de un salto. —Me alivia encontrarlo aquí. —La han secuestrado. —Selton lo agarró por las solapas y lo zarandeó. —¿Qué dices, idiota? —Con frases atropelladas, Celestin le relató lo sucedido. —No pude hacer nada más de lo que hice, concluyó. —Se lo juro. —Está bien. —Selton pensó rápidamente qué hacer. —Ayúdame a montar. —Después, sígueme a casa del alcalde. Celestin protestó entre dientes mientras se inclinaba y entrelazaba las manos a la altura de las rodillas para que el otro apoyara el pie. Estaba agotado y él no era uno de los criados del señor, sino un guía contratado para excursiones puntuales. Tampoco se merecía los insultos, al fin y al cabo, había intentado ayudar a la joven en un principio, antes de saber que podía ser una fugitiva, y luego había volado para dar aviso. Recordó entonces la insistencia de ella en mantener en secreto su identidad. Tal vez si tuviera problemas con la justicia, como decían quienes se la habían llevado. La habían llamado asesina. En ese caso, él no quería verse involucrado en el asunto. Se preguntó si Matías, que la conocía de antes, estaba al tanto de la acusación que pesaba sobre ella. Murmuró algo ininteligible a modo de respuesta, esperó a que Celestin se alejara y se dirigió al único lugar a donde pensaba marcharse en esos momentos, que era su propia casa. Celestin tenía mucha amistad con el alcalde. Sabía que si le pedía su ayuda se la ofrecería sin dudar. Aún así, le preocupaba cómo argumentar su interés en rescatar a una joven española a la que acusaban de asesinato y a la que conocía simplemente porque era la dama de compañía de una amiga. Todo resultaba muy extraño, tenía que ser un malentendido. Cristela no podía ser una asesina. Lo más urgente era llegar hasta ella cuanto antes. Después ya vendrían las explicaciones. A Bailard, necesito media docena de hombres armados y a caballo. Pidió, agitado, en cuanto tuvo delante al alcalde en la casa de este. También una pistola y un caballo fresco para mí. Unos bandidos me han robado. Si nos damos prisa, podremos cogerlos antes de que crucen la frontera. El alcalde, un hombre de unos cuarenta años, de nariz afilada y poblado bigote que le llegaba hasta la articulación de la mandíbula, mandó a dos de sus criados en busca de los alguaciles del ayuntamiento y de cuatro hombres de su confianza. Después, ordenó que ensillasen dos caballos. En menos de veinte minutos, el grupo esperaba frente a la puerta de la casa. ¿Puedo saber qué se han llevado? Le preguntó a Bailard mientras ayudaba a su amigo a montar. Selton respondió lo único lo bastante convincente como para que todos partieran al galope sin cuestionarse nada más. A mi prometida. Era ya mediodía cuando Selton y el grupo de A Bailard llegaron al refugio cercano a la frontera. El número de mulas cargadas y caballos atados a las anillas de la pared les indicó que los hombres de Gavino y Saulo podrían estar allí todavía. Selton tomó la iniciativa y se asomó a una de las ventanas. Varios hombres almorzaban alrededor de una mesa. Apartada un par de pasos, junto a un hogar ennegrecido de hollín grasiento, estaba Cristela, con las manos y los pies atados y la cabeza hundida entre los hombros. Selton sintió un arrebato de furia que le hizo olvidar el punzante dolor de su pierna herida. No podía soportar ver a la joven en ese lamentable estado. Una mano se posó en su hombro. — Calma, dijo A Bailard. Los cogeremos por sorpresa. El alcalde dio instrucciones a sus hombres, que se separaron en dos grupos. Selton comprendió que entrarían a la vez por la puerta de delante y la de la cocina. Uno de ellos se quedó a mitad de camino entre ambos grupos y tras contar unos veinte segundos, hizo una señal con la mano. Irrumpieron en el edificio gritando y empuñando sus escopetas contra los hombres, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando A Bailard estuvo seguro de que ya no había peligro porque les habían quitado las armas, preguntó. — ¿Quién es Gavino? — Yo, ¿por qué? respondió este mientras se ponía en pie. — Tienes algo que no te pertenece. Gavino extendió las palmas de las manos. — No sé quién es usted, pero le aseguro que todo lo compro y declaro. — Se lo puedo enseñar. Soy el alcalde de Luchon y me refiero a la mujer. Gavino abrió los ojos extrañado. — No sabía que la buscaran también aquí. — ¿Qué fechoría ha cometido? — Ninguna. — La busca su prometido. Aunque atemorizada por la súbita aparición de los hombres armados, Cristela alzó la cabeza para mirar el rostro del desconocido. Estaba tan aturdida que no sabía si había escuchado aquello o lo había soñado. Le dolían las manos, los tobillos, la cabeza, el alma. La buscaba su prometido. No comprendía nada. Entonces le pareció reconocer una figura familiar y el corazón le dio un vuelco. Había llegado a tiempo para rescatarla. — ¿Quién querría casarse con una asesina? — Preguntó Gavino sin poder ocultar su sorpresa. — El varón de Montrejeau. Selton cogió un cuchillo de la mesa, se acercó cojeando a Cristela y cortó las cuerdas que la ataban. Luego la miró a los ojos. Daría lo que fuera por borrar la profunda tristeza que los hundía, en cuanto a lo de asesina, quien lo diga miente. A Cristela se le escaparon las lágrimas. Sin apartar la mirada de Selton, murmuró. Fue un terrible accidente. Selton asintió con la cabeza. La ayudó a incorporarse y la llevó junto a los hombres de Abeylaard. — Mató a mi padre. — Gritó Gavino señalando a Cristela. — Robó su dinero. — Se llevó a mi hermana, que murió por su culpa. — Pagará por lo que hizo. Abeylaard miró a Selton. Este dijo con firmeza. — Cristela me contó lo que sucedió y no consentiré que nadie ponga en duda su palabra. — Este hombre no dice la verdad. Fue un accidente. Cristela sintió un profundo agradecimiento hacia Selton por no haber dudado ni un segundo de su palabra. Solo quería que aquello terminase, contarlo todo, liberarse de ese peso con el que cargaba desde hacía un año y tratar de seguir adelante sola, sin una ilusión, sin ninguna meta. Sin actua. Nunca le perdonaría lo que había hecho. No la había esperado. Se había casado con Davina. Al final, ésta lo había conseguido. Que actua creyera que había muerto en el lago no era suficiente justificación. Ni siquiera había guardado un año de duelo por ella. Jamás se lo perdonaría. Abeylaard pensó unos instantes. Conocía bien a Selton. Contrataría a todo un ejército de mercenarios si hiciera falta para conseguir su objetivo. Si se llevaban a la muchacha, cruzaría las montañas y ocuparía al borde para liberarla antes de que el alcalde español pudiera pedir ayuda. Y si él no resolvía la situación, perdería su amistad, su apoyo político y las generosas aportaciones económicas que el varón hacía al municipio. Ella vendrá con nosotros, anunció finalmente. Le tomaré declaración y enviaré copia a vuestro alcalde para que lo notifique a la justicia. Nos llevaremos vuestras armas para que no os tiente seguirnos. Más adelante las traeremos de vuelta aquí para que las podáis recuperar. Selton se dio por satisfecho. Se hizo cargo de Cristela, la ayudó a montar en su caballo y cabalgó junto a ella de vuelta a Luchon, pendiente en todo momento de que el agotamiento no la hiciera caer, y respetuoso con su doloroso silencio, que ella solo rompió una vez para decirle casi sin voz. Mintió por mí, Messie, sin saber la historia completa. No lo olvidaré. No todo lo que dije fue mentira. Murmuró él. Gavino, rabioso, propuso no esperar a recuperar las armas y cruzar cuanto antes la frontera. Ya volverían a por ellas. Saulo no opinaba lo mismo. Yo no voy a ningún sitio sin ellas. Adelántate tú si quieres. No puedo ir solo, argulló Gavino. Necesito ayuda con las mulas. Decidieron que le acompañarían dos hombres y quedaron en juntarse de nuevo en su casa de Alvort. Comenzaba a anochecer cuando llegaron a la caseta de la aduana española. Tulio, con su desgastado uniforme de carabinero, punteaba una guitarra con cara de aburrimiento. Cuando vio a Gavino le preguntó, sin moverse de su silla de paja. Algo que declarar. Lo mismo de siempre, respondió Gavino, entregándole unas monedas. Tulio las contó y asintió, conforme con la cantidad. Todo bien por Francia. Muy tranquilo. Un día de estos cruzará un tal Saulo. Es mi amigo. Ya me entiendes. De acuerdo. Sabes si actúa está en la casa. Gavino deseaba contarle cuanto antes a quien había localizado al otro lado de las montañas, aunque era posible que lo supiese ya por Matías. Pensar en el dolor que le tenía que provocar la noticia le producía placer. Tulio extendió la mano hacia los bosques del norte. Es raro que no te lo hayas encontrado. Salió hace un rato y aún no ha vuelto. Gavino chasqueó la lengua, frustrado. Los hombres estaban cansados. Querían llegar a la posada y beber y todavía faltaban dos horas para eso. Tendría que renunciar a verle la cara cuando escuchase su mensaje por boca de Tulio. Pues cuando pase por aquí, dile que Cristela le manda recuerdos. 24. Que Cristela le mandaba recuerdos. Actuano durmió en toda la noche. Al amanecer del día siguiente, montó en su caballo y se dirigió a Alvort. Llegó a la posada y tuvo que golpearla al daba con fuerza varias veces hasta que Gavino abrió la puerta. ¿Qué es eso que me dijo Tulio? Cristela no murió, respondió Gavino con voz rasposa. Quise traerla de vuelta para que diera explicaciones a la justicia, pero no pude. Tiene buenas amistades que la protegen. No te creo. Pensaba que te lo había dicho tu amigo Matías. Gavino comprendió por la expresión confusa de Actua que no lo había hecho. Viajaron juntos hasta la frontera. Entonces, tampoco sabes qué está prometida. Actua no escuchó nada más. Se dirigió a casa de sus suegros. El portón de la era estaba abierto. Voló sobre los peldaños de piedra de la escalera y entró en la casa. Cruzó el recibidor y subió por las escaleras de madera hasta el segundo piso, recorrió en cuatro zancadas el pasillo de las habitaciones y abrió sin llamar la puerta de la de Matías. El joven dormía profundamente. Se inclinó sobre él y lo zarandeó. Está viva. Cristela. Está viva. Repitió el nombre y la pregunta hasta que Matías fue consciente de lo que sucedía. ¿Quién te lo ha dicho? Entonces es cierto. Soltó un rugido. ¿Cuánto hace que lo sabes? Y no pensabas decírmelo. Actua comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. No podía evitar convertir sus pensamientos en gritos. Los amigos no traicionan, Matías. Yo te ayudé. Quise hacerlo, pero... Matías señaló hacia la puerta. Davina, en camisón, observaba la escena con expresión horrorizada. Había escuchado demasiado. Actuala empujó hacia afuera y cerró la puerta de la habitación con llave. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Dónde puedo encontrarla? Sus gritos se mezclaron con los golpes de Davina en la puerta. En Luchon, en Montrejeau tal vez. Se alojaba en casa de un varón llamado Selton. Es ese el hombre con quien se va a casar. Que yo sepa, no está prometida. Eso fue lo que dijo Gavino. Yo no lo sé, actua. Matías se frotó el rostro con las manos. La vi por primera vez en Cauterets. Me pidió que te dijera que estaba bien y que había sido un accidente. Ahora trabaja para Aurora. Como el varón se lastimó en la pierna, Aurora le pidió a Cristela que se hiciera cargo de sus cosas durante el viaje a su casa de Montrejeau. Ella quiso acompañarme hasta la frontera para que yo te avisara y tú acudieses a verla. Cuando supe que te habías casado con Davina. Con mi hermana. No podía decírtelo. Tu reacción me confirma que estaba en lo cierto. Irás tras ella. Actua se dirigió hacia la puerta. Podría haberla visto, Matías. Oír su voz. Sentir su respiración. Está viva, Matías. Nada más importa. Otras cosas sí importan, actua. Ahora ya no eres libre. Tienes tu propia familia. Actua giró la llave, abrió la puerta y pasó junto a su esposa sin mirarla. Ella lo agarró del brazo. Déjame, Davina. Será mejor que te quedes en esta casa unos días. No sé qué vas a hacer, actua. Pero hay algo que debes saber. Se aferró con ambas manos a su brazo. Estoy embarazada. Vas a tener un hijo. No lo olvides. Él se soltó y se marchó. Al mediodía, actua llegaba a la frontera francesa y mostraba su pasaporte. Lo siento, dijo el aduanero. La fecha es del año pasado. Después de varios meses en Alvort, el joven había aprendido muchas cosas sobre el funcionamiento de las fronteras. Puso unas monedas sobre la mesa. No he tenido tiempo de solicitar otro. El tipo guardó el dinero y lo dejó pasar. Actua continuó hasta el refugio francés. Sabía que tenía que detenerse a descansar porque había sometido a su caballo a un enorme esfuerzo, pero percibió demasiado movimiento de hombres y él no quería ver a nadie. Continuó adelante. Aflojó el paso mientras cruzaba un bosque y se detuvo por fin junto a un arroyo. Recordó en qué condiciones físicas había ido en busca de Cristela el año anterior y cómo lo habían tomado por un loco, y decidió dedicar un rato a recuperarse y a asearse. Sobre todo, debía serenarse. Tenía mil preguntas que hacerle a Cristela cuando la viera. ¿Por qué no había intentado ponerse en contacto antes? Dar señales de vida. De vida. ¿Qué diferentes serían las cosas ahora? Él jamás se habría casado con Davina. ¿Por qué lo había hecho? Le costaba recordar sus razonamientos en los meses posteriores a la desaparición de Cristela. Entonces, todo era oscuridad. La vida y la muerte, la cordura y la locura significaban lo mismo para él. Por primera vez en la vida se había dejado llevar. Y sus pensamientos de ahora tampoco estaban guiados por la determinación y la firmeza. Nada más lejos. Temía que Cristela no quisiera verlo. Las cosas no le habían ido tan mal si estaba prometida a un varón. Que había sido un accidente, le había dicho Matías de su parte. Y si no la conocía como creía. Y si realmente había huido en busca de una vida mejor. Se sentía desorientado. Dos días atrás habría vendido su alma por ver de nuevo a Cristela y ahora le asaltaban decenas de dudas. ¿Qué estaba haciendo? Muy bien, la encontraría, y después qué. Huirían juntos. El destino era lo de menos. Podría buscar trabajo en alguna ciudad. De lo que fuera. Pero. Abandonaría a su madre, a su hermana, a su esposa y a su futuro hijo. Estos dos últimos nunca tendrían problemas económicos, aquellas dos sí. Y más ahora que Alfredo había abandonado a su hermana para casarse con una mujer rica. Maldito dinero. A Belisa se le rompería el corazón cuando lo supiera. Él sabía de lo que hablaba. Su querida hermana sufriría. Y por retrasar la inevitable llegada de su infelicidad, todavía no se había atrevido a entregarle la carta que le había dado Alfredo. Maldita vida. Matías le había ocultado lo de Cristela. Alfredo había jugado con las esperanzas de Belisa. Sus mejores amigos le habían defraudado. Nunca se había sentido tan solo. Continuó su camino. Llegó hasta Luchon. Preguntó por el varón en el primer alojamiento que vio, diciendo que portaba un mensaje importante para él, y le informaron de que tenía su propia casa. Se dirigió allí y un criado le dijo que la tarde anterior se había marchado a su residencia habitual de Montrejeau. Ocho leguas más. Seis horas más. Cuatro. Pero si reventaba a su caballo. Y lo haría. Atardecía ya cuando Actua desmontó del debilitado animal en el patio de la fastuosa mansión del varón. De pronto se sintió tan próximo a Cristela que la impaciencia le hizo olvidar el agotamiento, el hambre, el insoportable calor y el hecho de que algún día ella pudiera llegar a ser la mujer del dueño de ese suntuoso lugar. Entonces, escuchó ladridos y dos hombres que a duras penas podían sujetar a dos enormes perros se acercaron a él apuntándole con sus armas mientras un tercero corría a avisar a alguien. Al poco, un mayordomo salió. —¡Quietes Bus! —Preguntó con voz grave. —¿Qué desiré Bus? Actua se dijo que la mentira del mensaje para su señor no funcionaría y pensó otra explicación más creíble. Con educación y tono resuelto, respondió en el básico francés que recordaba de sus estudios. —Soy un familiar de Mademoiselle Cristela. Sé que está pasando unos días aquí hasta que llegue Madame Aurora. Puede decirle que deseo verla. El mayordomo lo miró con desconfianza. Después de lo sucedido con la joven en la frontera, el señor había dado órdenes a sus trabajadores de que extremaran las precauciones, sobre todo con cualquier español. Ese en concreto, por mucho que mostrara buenos modales, llevaba las ropas cubiertas de polvo y sudor. Ese Il Buu Plaip, a Tendreizi, le pidió antes de dirigirse hacia el comienzo de un sendero empedrado que bordeaba la casa. Actua no pensaba quedarse allí quieto. Después de tantos meses, lo único que deseaba era ver con sus propios ojos que Cristela estaba realmente viva. Ató las riendas de su caballo en uno de los balaustres que rodeaban un cuidado parterre repleto de flores y caminó tras el mayordomo, seguido a corta distancia de los hombres armados. Al poco, llegó hasta otro patio lateral, más pequeño, donde se levantaba una pequeña iglesia y, más allá, un delicado edificio de una planta cubierto por un tejado plano con balaustrada y grandes ventanales redondeados. Actua no pudo evitar sentir a la par una punzada de envidia y rendición. Ese varón tenía que ser muy rico si había mandado construir en los Pirineos una imitación en pequeño del trianón de Versalles para que le sirviera de oranjerie. Eran pocos los aristócratas que podían permitirse como signo de distinción un invernadero para proteger a los naranjos del frío del invierno. Caminó hasta la entrada y sus ojos enseguida distinguieron, a unos veinte pasos, la figura de una mujer. Escuchaba las explicaciones de un hombre que cojeaba ligeramente. Estaban de espaldas, pero supo que la mujer era Cristela. Su cabello castaño anudado con un sencillo lazo. Sus gestos. La mano en el aire. El dedo señalando algo. Ese movimiento de la cabeza que indicaba que ahora estaría sonriendo. Se apoyó en una columna de mármol para controlarse. Gritaba por dentro. La había encontrado. Era ella. El mayordomo se acercó a la pareja y llamó al señor. Cristela se volvió entonces en parte y Actua sintió ganas de romper a llorar de felicidad. No había cambiado nada. Quizás su piel no estuviera tan tostada por el sol. Ahora se estaría enterando de que un familiar había acudido a visitarla. Escudriñó su rostro. Ahora se sorprendía, ahora se preocupaba, ahora dirigía la vista hacia él. Ahora se le detenía el corazón. Como a él. Un latido perdido. Un momento de intemporalidad. Efímero, pero pleno. De pronto, Cristela solo sintió un profundo silencio en torno a ella. Las únicas sensaciones apreciables, aunque incomprensibles, provenían de su interior. Por un instante, sintió que su alma se despegaba de su cuerpo, como si deseara volar hacia Actua y acariciarlo para empaparse de él. Estaba más delgado. Cansado. Sudoroso. El cabello oscuro, más largo y rebelde. La barba, de varios días. La mirada, honda y rabiosa. Estaba tenso. Estaba como lo recordaba. Magnífico. Si muriera en ese mismo momento, su imagen sería el único tesoro con el que desearía viajar al más allá. Una mano se atrevió a tomar la de la cintura. Otra se apoyó suavemente en su brazo. Su alma, frustrada, regresó a su cuerpo. ¿Estás bien? Preguntó Selton con verdadera preocupación. ¿Lo conoces? Dice que es de tu familia, pero si no deseas hablar con él, mandaré que lo echen. Con todo lo que ha pasado, me he asustado, explicó ella, haciendo un esfuerzo por aparentar normalidad. Pensé que venían de nuevo a por mí. Lo conozco. Vamos, se lo presentaré. Llegaron hasta el visitante. Actua. Murmuró ella. Cristela. Él se inclinó y rozó con sus labios su mejilla. Fue un beso demasiado rápido, demasiado cortés. Un beso insuficiente. Entonces, ¿qué grado de parentesco os une? Preguntó Selton cauteloso. Sin separar la mirada de Cristela, Actua respondió. Primos. Pensamos que habías muerto, Cristela. Por Matías y Gavino hemos sabido que no fue así. Yo no podía creérmelo, después de tanto tiempo. He tenido que venir para comprobarlo. A Cristela le ardían las mejillas. Espero que te hayan contado por qué no podía regresar. Solo escuché lo único importante. ¿Qué estabas bien? Ayer le tomó declaración el alcalde de Luchon, se apresuró a intervenir Selton. Enviaremos copia al de Alvort y a la justicia española para que todo quede aclarado de una vez. No obstante, creo que sería prudente que, de momento, Cristela se quedara en Francia. Actua le lanzó una mirada breve cargada de desagrado. No sabía exactamente de qué le estaba hablando. Alcaldes, justicia, declaración. Lo que sí sabía era que no podía soportar que ese hombre tan atractivo y tan rico fuera capaz de solucionarle la vida a Cristela. Que Cristela se quedara en Francia. Con él. Con su prometido, le había dicho Gavino. ¿Es eso lo que deseas? Preguntó volviendo la mirada hacia ella. Selton esbozó una tensa sonrisa. Ya le he dicho que sería de lo más conveniente. ¿Cómo está tu esposa, Davina? Preguntó entonces Cristela. La voz le tembló. Tenía que hacer esfuerzos para no arrancarle a golpes las respuestas a todas sus preguntas. ¿Por qué tenía que estar casado? Si había creído que estaba muerta, tampoco le había durado el duelo. No creía, como ella, que las promesas eran perennes. Está bien, gracias, respondió él con voz ronca. Ese era el problema. ¿Qué estaba bien? ¿Qué estaba unido a ella? ¿Qué estaba esperando un hijo? Si pudiera volver atrás en el tiempo. Como si la última parte de la conversación le hubiera producido alivio, Selton cambió el tono y a partir de entonces se mostró cordial. ¿Pero estará usted agotado después de un viaje tan largo? Permítame invitarle a cenar con nosotros y a descansar aquí esta noche. Pensaba que Cristela no tenía familia de sangre. Me encantará conocer más cosas sobre ella. Le hizo señas a los hombres armados para que se retiraran y al mayordomo para que acompañara a Actua, y se dirigió a Cristela. ¿Te parece bien? Cristela sintió aturdida. ¿Dormirían bajo el mismo techo? No. No dormirían. 25. Cristela había jurado que nunca perdonaría a Actua por haberse casado con Davina, pero esa noche acudió a su habitación. El amor que sentía por él era mayor que el rencor, la recriminación, la fatalidad. Durante la cena había tenido que hacer verdaderos esfuerzos para aparentar normalidad cuando por dentro se sentía como una tormenta de granizo en pleno estallido. Si Selton, tan amable en contraste con el hermético Actua, hubiera sabido lo que pasaba por su cabeza. Al escuchar que el, primo, español se encargaba de los baños de Alvorti que estaba trabajando en su ampliación, Selton, un entusiasta usuario de las termas de los Pirineos, le había formulado muchas preguntas que Actua había respondido casi entre monosílabos mientras ella luchaba por no sonrojarse por culpa de sus pensamientos, pues en ellos sólo había imágenes del cuerpo de Actua sobre ella. No podía esperar a sentir su peso, convenciéndola de su presencia. Con sigilo abrió la puerta y entró. A oscuras, se dirigió hacia la cama. Supo por el silencio que Actua no estaba dormido, que la esperaba. Escuchó el sonido de sábanas al ser apartadas y una voz que le dijo. Ven conmigo. Cristela se quitó la bata de seda y dejó que el suave camisón se deslizara hasta el suelo. Desnuda, se introdujo en la cama y se abrazó a Actua. Su piel estaba caliente. Posó una mano sobre su pecho y acomodó una pierna sobre la cintura de él, apretándose contra su cuerpo. Nunca habían estado en una amplia y mullida cama como esa. Nunca se habían amado entre sábanas de lino. De que pocos momentos de suavidad habían podido disfrutar en sus vidas. Con los ojos cerrados, Actua apoyó la barbilla sobre su cabello e inspiró el olor de Cristela. Presionó con su mano áspera la parte baja de su espalda y con la otra acarició uno de sus pechos. Se deleitó en ese instante de proximidad, de intimidad, de cercanía, que compensaba toda la amargura de los últimos meses. Entonces, ella alzó el rostro y él abrió los ojos. Desplazó su mano, abierta, todavía incrédula, desde el pecho por el cuello hasta su mejilla, inclinó la cabeza hacia ella y buscó sus labios. Le dolió besarla. Por todos los besos perdidos. Por todos los besos que no habían sido suyos. Su corazón. No. Su alma golpeó los barrotes de la cárcel oscura en la que permanecía encadenada y encerrada al reconocer ese sabor, la húmeda y blanda textura de esos labios que se pegaban a los suyos, la estremecedora y creciente audacia de su lengua, el aliento anhelante. La abrazó con más fuerza. Que no desapareciera. Que no existiera el tiempo mortal. Le dolió recorrer su cuerpo con las manos, con la boca, con la lengua. Por haberse perdido los sutiles cambios en su piel, por cada gota de sudor derrochada. Su alma enloqueció. Rompió sus cadenas y se desgarró al atravesar las rejas en su tortuoso camino hacia la claridad. Cristela. Susurró, decenas de veces. Sí. Estaba allí. Respondiendo a sus caricias con progresiva necesidad. Latiendo. Respirando con anhelo. Succionando su ser. Absorbiéndolo. Saciándose de él durante horas para resistir en el desierto de la ausencia. En la mazmorra del vacío. Luego, más tarde. Ahora no. Ahora eran ellos dos y nada más. Y ahora. Cristela verbalizó el pensamiento de Actua. Ahora. En el tiempo actual, real, presente. En este mismo instante. Te estoy acariciando, te estoy abrazando, te estoy sintiendo a mi lado. Pero ahora es también dentro de poco tiempo. Luego. Hoy. Cuando el momento de felicidad plena ha terminado y retorna, dolorosamente, la inequívoca percepción de la realidad. La conciencia tras la embriaguez. No podemos cambiar el pasado, dijo Actua. Pero el futuro sí. El tono de Cristela revelaba una súplica difícil de atender, pero no imposible. Vayámonos lejos. En París podríamos buscar trabajo. Actua guardó silencio. Es nuestra vida, insistió Cristela con ansiedad. Pensar en otra larga separación le resultaba insoportable. Belisa vivirá la suya con Alfredo. ¿Pueden hacerse cargo de tu madre? Alfredo ha roto su relación con mi hermana. Ella aún no lo sabe. Lo siento mucho. Y lo sentía de verdad, pero ella había sufrido más que nadie en el mundo. Podemos enviarles un mensaje para que se reúnan con nosotros. Y no me arguyum antes que Celsa no se moverá de albord porque pensaré que te importa más la vida de tu madre que la mía. Te olvidas de Davina. Fue un error. No la quieres. Te olvidará. Está embarazada. Y la vida de mi hijo sí que me importa. Cristela ahogó un sollozo. Había intentado no echarle en cara su conducta, pero ya no podía más. Maldita sea, actúa. ¿Por qué tuviste que casarte con ella? ¿Qué pronto aceptaste las caricias de otra? ¿Por qué te fuiste si fue un accidente? Preguntó él a su vez. ¿Por qué no escribiste? Oh, Dios mío. Aún no sabes todo. Le contó lo sucedido. ¿Cómo se fue de la fiesta, enfadada, tras verlos a Davina y a él bailando en el despacho? ¿Cómo descubrió que Cosme abusaba de su hija y cómo ésta lo mató? ¿Cómo temió que la encerraran e improvisó la huida? El suicidio de la muchacha. El miedo a que nadie creyese la única versión de los hechos que era cierta. La buena fortuna de que Shelton la encontrara y Aurora la ayudase. Si no hubiera dudado un instante de tus sentimientos hacia mí, concluyó, nada de esto habría pasado. Verte en brazos de Davina me alteró. Actúa la estrechó contra su pecho. Ahora comprendía las palabras de Shelton sobre la declaración de Cristela ante el alcalde de Luchon. Y si yo hubiera defendido nuestra relación en público, ahora estaríamos juntos. ¿Sabes? Yo también dudé de ti. Pensé que en realidad querías marcharte de albord, de la dura vida en la casa de baños, la única que podía ofrecerte. Cuando llegué a esta mansión, pensé que, después de todo, habías tenido suerte. Gavino dijo que estabas prometida con Shelton. Shelton mintió precisamente para librarme de él. Gavino me acusó de asesina y quería entregarme a la justicia de España. Cuando me encontró, me atosigó a preguntas, pero yo no abrí la boca. Decía que se había rumoreado que en realidad maté a Cosme porque no me dejaba estar con Matías, que me había descubierto cuando iba a fugarme para encontrarme con él en Francia. También me dijo que él no se lo creía. El bruto que lo acompañaba se interesó especialmente por la huida de Matías. Actúa sintió una punzada de preocupación. ¿Recuerdas su nombre? Sí. Saulo. Actúa se incorporó al oír el nombre del bandido. Con el paso de los meses había conseguido olvidarse de él. Que anduviera tan cerca de Matías no presagiaba nada bueno. ¿Sabes si viajó con Gavino hasta Alvort? Pregunto. Nos fuimos del refugio antes que ellos. ¿Por qué? ¿Le dijiste algo sobre él? Cristela negó con la cabeza. Estaba muerta de miedo por lo que pudiera pasarme. Gavino se lo decía todo. Después, cuando me enteré de que te habías casado, ya no escuché nada más. Hizo una pausa y continuó bajito, me dijiste que, sin mí, nada tenía sentido para ti. ¿Recuerdas? Me pediste que renunciara a mis sueños para vivir contigo. ¿Y ahora? Actúa la miro. La tenue luz del amanecer se colaba por los laterales de los pesados cortinajes. Recordaba perfectamente sus palabras. La amaba de una manera irracional, posesiva, destructiva, incomprensible. Le había prometido que siempre estarían juntos. Pero también había jurado en la iglesia, ante Dios, que cuidaría de Davina y que la respetaría hasta que la muerte lo separara. La odiosa responsabilidad. Estaba irremediablemente unido a las frías tierras de Albort, donde crecería su hijo o su hija. Él ya se había atado a un lugar, a un destino. Cristela todavía podría encontrar la felicidad con alguien como Shelton. Al menos, nunca le faltaría de nada. Ahora deberíamos descansar un poco. Luego será otro día. Actúa se tumbó y la rodeó de nuevo con los brazos, sin dejar de acariciarle el largo cabello. Cuando escuchó su respiración tranquila, pausada, previa al sueño, le susurró. «Debes continuar adelante, amor mío. Tú todavía eres libre. Tú todavía puedes decidir». Lo mismo me dijo Ana. Murmuró Cristela adormilada, antes de saltar al vacío. Actúa permaneció en silencio un buen rato. Pensó en Ana. No sabía si tildarla de cobarde o de valiente. O ambas cosas. Su cobardía ante la vida le había proporcionado la valentía para terminar con su sufrimiento. Él se situó a medio camino entre ambas cualidades. Ni se apartaría del abismo ni se lanzaría a él. Haría equilibrios siempre sobre el filo. Recordando el cuerpo lleno de vida de Cristela para mantenerse en pie, recordando su esencia para evitar la tentación de dejarse caer. Se aseguró de que Cristela dormía profundamente, se levantó y se vistió. Luego, se inclinó sobre ella y besó por última vez sus labios, sobre los que dejó también estas palabras. Siempre te amaré, Cristela. Espero que algún día puedas perdonarme. ¿Recuerdas? Tú me lo dijiste una vez, el amor incluye el perdón. Con la visión borrosa por las lágrimas, Actúa se alejó de aquella casa, de aquel pueblo y de aquel país. Cruzó la frontera hacia el resto de su vida, intuyendo ya que acarrearía hasta la muerte ese nuevo sentimiento de pesar que encorvaba su espalda como si quisiera aplastarlo contra las piedras del único camino hasta su lugar natal. Siempre se arrepentiría. Por haberlo hecho todo mal. Y por haber dejado de hacer lo que el corazón le pedía a gritos.